Después les quiero contar algo que yo sé de entrada. Ayer me paró un taxista y me dice, loco, me alegrás con las historias. Me alegran, dice, porque me voy mentalmente un ratito. Yo les digo siempre lo mismo, yo no miento, ¿eh? Lo que me pasa, pasa. Y el fin de semana, que me voy a pescar con Fabián, un amigo, a San Javier, provincia de Santa Fe, ahí en San Javier, hace unos 15 años, yo recién estaba empezando en Radio Mitre, me fui a relatar Boca Unión, al 15 de abril, al Estadio Unión, y mi viejo me invitó a pescar a San Javier. Y fuimos a San Javier, y en ese momento teníamos una Pagletini con un Mercury 50, que estoy hablando hace 15 años, que estaba medio cagado de aros el motor, y no arrancaba siempre, teníamos que tirarle con la soga para que arrancara, y mi viejo tiene una, fue operada una hernia umbilical. Entonces hacía fuerza yo, tiraba y abría yo. Estábamos con un amigo de mi papá, con el mudo perazo, un tipo que pobrecito ya también falleció. Uno de los mejores cocineros de chupín, de estofado de pescado, que yo he probado a mi vida. Le dabas un armado, el tipo te lo posteaba y ponía, pescado, ponía zapallito, zanahoria, calabacín, pescado, y te hacía un chupín, increíble, ¿viste? Entonces, ese día fuimos a pescar, yo me acuerdo como si fuera ahora, porque justo coincide que el fin de semana me voy a verlo a mi viejo, y me acuerdo como si fuera ahora, en San Javier el río tiene mil orillas, hay arroyos, hay lagunas, o sea, no es como el río Paraná de las Palmas, que tiene dos orillas, una orilla de este costado, una orilla de enfrente, ahí te metes y es un laberinto. Porque justo coincide que el fin de semana mi papá ha sido operado un brazo, del túnel carpeano, de una mano, es que es dolorosísimo operar y no puede mover un brazo, y la última vez que fuimos a ir a San Javier, que es hermoso, es un laberinto de ríos, de arroyos verdes, esta época de primavera, y fui a pescar con él y estábamos en la lancha y mi viejo me dice dale con la soga porque el motor no arranca, estaba operado mi papá de ver mi umbilical, bien adentro estábamos, Mercury con un Mercury 50 con una Pagletini, le doy con la soga, no arranca, le doy con la soga, se traba y se hace mierda todo el sistema dentro del motor, no sé si un buje, un engranaje, listo, murió el motor. 6 de la tarde estábamos en cuero, sin off, y te viene la mosquitada, te mata, te mata, el que sabe de lo que hablo, te agarra la mosquitada, te mata, te agarra fiebre, se mueren las vacas, le hacen todo como un poncho de mosquitos, se mueren, te juro, por hoy le agarra fiebre y se mueren, en la isla, la mosquitada a las 8 y media, 9 de la noche, bueno, yo me traes a esperar, me traes a esperar, a desesperar, a desesperar, a desesperar, a desesperar, mi hijo me dice, no, tranquilo, me dice, por eso digo, ahí es donde el padre siempre está, tenga la edad que tenga, la sapiencia y la confianza de un papá, no sé si alguna vez los habrá sacado su papá, de algún apuro, de alguna preta, te saca de la mano, te dice, mira, ahí te dice Vicky, te saca, el papá que tiene huevo, el papá que mantiene la calma, al momento que tiene que mantenerla, te zafa, me dice, ¿para dónde está el pueblo? Dios, me imagino para allá, donde está la antena, había una antena del cable, del pueblo, mirá que hay como 14 kilómetros allá, ¿cómo llegamos? estamos con la corriente en contra, no tenemos remo, teníamos un palo a bichero, un palo largo, que para acercarnos a la isla, o para cuando tenés un medio metro de profundidad, te afirmás al palo, y vas moviendo la lancha, me dice, encarna para grande, ¿cómo encarna para grande? le digo, encarna para grande, bueno, encarna una morena, dice, vos tirás allá, una morena, y le dice a la que estaba conmigo, dice, y vos mudó, agarra el artificial, el señuelo, ese que tenés, tira de costado, que caiga abajo los camalotes, y da tirones rápidos, dice que ahí hay dorado grande, trata de engancharlo de la cola, y yo papi le digo, dice, trata de enganchar un surubí, se están picando a fondo, de la boca, dice, encañalo firme, deja que coma, que trague, y encañalo firme, bueno, dale, 10 minutos, clavo un dorado grande, el mudo, de la cola, bien afirmado, y yo clavo un surubí, un cachorro, un rollizo, grande también, se para a mi viejo en el timón, lo para el mudo pedazo, en la prueba de la lancha, reitero, un paigletín, y medio anchito de abajo, conmigo en el motor, la parte de atrás, yo me paré, con las patas abiertas, con el motor abajo, como si vos fuese a orinar, en una lancha, claro, afirmado con la caña, dice, bueno, dice, dejalo libre, dale caña, dale tanza al dorado, le dice al mudo, y después afirmalo, dice, y vos dale tanza, dice, ¿cuánto tenés? yo tengo 200 metros, 220 metros de 0,60, dice, largarle los 200 metros, mudo, dice, dale 50 metros, y después afirmalo, le das 50 metros, el dorado enganchado de la cola, en la proa, sale el dorado, como que se sintió en libertad, y cuando le dice, ahora, lo afirma, nos empieza a tirar el dorado, vuelve, tronco, escuchá, bueno, nos tiraba, no te digo que no era para esquiar, pero, te tiraba, te digo que te tiraba, levantaba el motor, y dejaba una estela de costado de la lancha, o sea que, el río era una, dejaba la estela, como cuando vas, con el motor regulando, grande el dorado tronco, es un dorado hembra, grande, una doradita habrá tenido, no sé cuánto, pero con fuerza, porque éramos tres arriba de la lancha, hicimos unos, 3.000 metros, por el arroyo grande central, y me dice, frenalo, frena el dorado el mudo, ¿cómo frena el dorado? Lo frena, tronco, lo frena, es como un caballo, como una rienda, tira la caña para atrás, el dorado frena, vos te pensás que el dorado es boludo, no, si estaba de la cola, estaba de la cola, agarrado, una aleta, no siente nada, la cola, lo frena el dorado, vos sentís que te tira para atrás, el dorado frena, lo va a frenar, o vos te pensás que el dorado es boludo, ¿cómo te pensás que, vos te pensás en el antiguo, no pienso un pescado, no es un pez en ese momento, que no pienso un pescado, porque no tiene cerebro un pescado, vos el pescado le sientes que lo tiene atrás, frena, le das tanza y el pescado sale, y cuando toma velocidad la lancha, el pescado te puede llevar hasta donde quiera, yo he conocido gente que se ha venido hasta Vitoria, con un dorado atado, llegamos al, al, este, hasta la puerta, entraba una roya, había que hablar a la derecha, le digo, bueno ahora que hagamos papi, le digo, porque como hacemos doblar el dorado, claro, y me dice, para eso tenemos el surubí atrás, como hacemos que, y le digo, teníamos que doblar, en L, venimos, hicimos 3000 metros por el central, y teníamos que doblar un arroyo, para llegar a agarrar para el pueblo, surubí de timón, y le digo, esta fue la frase, me acuerdo como si fuera ahora, le digo, papá, le digo, como ahora tenemos que doblar, y me miró, y me dijo, escuchame boludo, así, ¿cómo sacan los barcos grandes de los puertos? con un barco transportador adelante, con un barco transportador atrás, ¿cómo sacan un barco grande de calado del puerto de Necochea? tienen esos barcos que son motores grandes, chiquititos, en realidad es lo que pechan y empujan, tienen un barco que lo empuja de atrás, y un barco que va adelante, el de adelante lo saca, lo engancha, lo saca, y el barco atrás le corrige el rumbo, y se trata de, con la caña saca el surubí para la derecha, dicho y hecho, sacamos el surubí para la derecha, le aflojé la tanza al surubí, el surubí pensó, estaba de boca el surubí, el surubí pensó que estaba libre, pegó una corrida, me sacó 150 metros, me enfiló la rancha de punta para el nuevo arroyo, y si ahora mudo, dale vos, aflojá, que el dorado sienta que tiene que salir de nuevo, como un caballo, a las 6 y cuarto empezamos, llegamos con tiempo, había sol todavía, 7 y 20 llegamos, y le dije, bueno, que hacemos, le vamos a la parrilla, y se me dice, nos trajeron hasta acá, le dije, yo era consciente, le invitaron a comer, bueno, le invitaron a comer, dale, dale, al barco al surubí, no, cansados esos bichos, el dorado cuando lo soltamos, tenía toda una aureola alrededor, como si fuese grasa, de lo que había transpirado, pobre sí, con la lengua afuera, me imagino, en medio, esto lo juro por Dios, le trajimos una toalla, ¿cuánto pesó un dorado, dale? era grande este, pero era gordita, la doradita era, se ve que era potente, me acuerdo que le tiramos una toalla al cuello, qué boludo, le tiramos una toalla al cuello, y se secaba la frente, estaba transpirada, y el surubí, gordo el surubí, bueno, por eso digo que nunca hay que hacer por vencido acá, acá hay que lucharla, ¿qué tiene una moraleja esto? para atrás, me tengo que preparar mentalmente, todas las historias tienen moraleja, ¿entendés? esta historia empezó, chicos, yo no miento, claro, así empezó esta historia, dale, dale, y él lo miente, pero te puede ayudar un pez en este caso, te daste una toalla a un pescado, dale, en serio, ¿te está una pregunta tronco? sí, ¿cuando vos, vos tuviste casa alguna vez? sí, ¿o siempre departamento? casa, casa, ¿cuándo vos, alguna vez viste que tu papá, Buenaventura, que hace todo, ¿alguna vez instaló un farol en el fondo? sí, ¿cómo, cómo, cómo canaleteó para tirar los 20 metros de cable? desde el pilastrín de la electricidad hasta el farol, ¿canaleteó él? ¿una pala de punta? me hacía todo él, pero yo no estaba en esos momentos, yo vi canaletear, la casa en la que vivió un amigo de mi papá, en Sauce Viejo, toda la instalación eléctrica del patio, porque no es un patio chico como el tuyo, que vivís ahí en San Justo, que tenés 20 metros para atrás, ahí son patios, ahí tenés 70, 500 metros hasta el río, yo vi usar una mulita para que canaleteara, esta ya no sé si te la creo, créemela, vos le pones a la mulita, la ordenás, le pones chapa alrededor, a los costados, le hacés una canaleta de chapa, y la mulita para los costados, no ve otra cosa que chapa, cava y sigue para adelante, te hace 200 metros agujeros si querés, no, mi viejo le ataba los cables, en la cola al gato, para llevar al tercer piso, y el gato viste que se trepaba, tenía la guchita ahí, lo que pasa con tipos como Tronco, es que ellos se la saben a todas, y ahora te cuentan lo del viejo, el gato, todas cosas que son imposibles comprobar, pero lo que yo te estoy diciendo, lo vi yo, pero eso también lo vi a mi viejo, me entendré que te digo, sos más creíble que Tronco, claro, la mulita, no, no, y como terminó, porque ibas a decir la moraleja, no, ninguna moraleja, que la hay que hacer por vencido hermano, no hay que hacer por vencido, vos es un tipo que te dejás vencer, automáticamente te dejás vencer, mira, yo me acuerdo cuando fui, sí, a pescar primera y única vez con vos, primera y última, sí, que había unos chicos, a 30 metros, que estaban atorados, y lo primero que dijo tu papá fue, vamos no, porque nos van a pedir ayuda, y nos tuvimos que ir, así que no creo la del pescado, y darse por vencido, como atorados, sí, se habían atorado, no sé, había una rama, no sé, yo no entiendo de pesca, había 30 metros unos pibes, que se habían metido en un lugar sin salida, y Alex dijo, sí, vámonos rápido, entonces no me vencaba con el pescado, no lo creo, no creo que ya dejaron los chicos, también, no sé, se escaparon como ratas, podían desencallar igual, que como hicieron Alex y su papá, y estaba el otro, el otro estaba atrapado, lo que pasa es que vos, claro, te creaste en capital, yo no tengo la culpa, si vos te creaste en capital, y vos viviste todo eso, pero yo jugué en la calle, con autito, con cucharita, y vos no, cuando vos tenés que hacer una casa en la isla, y tenés que medir, y tenés que medir, cuando vos tenés que hacer una casa en la isla de barro, como yo lo voy a hacer a mi papá, hacer una casa en la isla de barro, porque no tenés mucho más, barro con un poco de ladrillo visto, y tenés que poner una ventana, ¿cómo medís para que te quede derecha la ventana, desde el piso de otra ventana? No quiero, llamo al arquitecto, dale, no mido, ¿para qué quiero una casa de barro? Para que venga el lobo y la sople, con una anguila, y yo tengo una anguila en un balde con agua, sacaba la anguila y medía, o la anguila crece en 20 minutos que vos ponés una ventana, ¿cómo vas a medir con una anguila? Medía con una anguila, la anguila mide un metro sesenta, vos ponés la anguila, y la usaba de destornillo, vos buscás polo también, no boludo, no la usaba, ponía la cola de la anguila contra el piso, y la cabeza de la anguila agarraba de acá, de atrás del cuello, contra la ventana, y le medía, la anguila mide, en un día mide lo mismo que mañana, no te cambia la medida, no había metro, Azaro, no había metro, no estaba en Sodimac, en Palermo, con Ávila, en una camioneta BM, estábamos en la costa, había que laburar como se pudiera, viejo, está un poco de estando. Venía, venía pensando que termino siendo, un poco preso de historias que muchas veces he compartido con ustedes, y que me terminaron colocando en un lugar de, por supuesto que muchas, la mayoría de ellas las no he creado, pero les he agregado un poco más de lo que realmente merecían, pero cuando te llega una historia buena, y cuando te llega una historia real, contada por dos personas de diferentes ámbitos, en realidad que ninguna de las dos tendría que por qué andar mintiéndome, me amarga el hecho de saber que las voy a compartir con ustedes, y que tal vez algunos de ustedes crean que son macanas, me pasa eso, me pasa eso, la botella de vino, mirá, claro, me pasa esto, pero igual lo voy a intentar, lo voy a intentar, a ver, es cuatro a la tarde, cuatro y veinte, tendrán el locote lleno de Griesa, tendrán el locote lleno del 32% de ganancia, y todo lo referente, me imagino, y vamos a hablar también de la actualidad con Juan Cruz Sanz, para eso lo hemos sumado a Juan, un extraordinario periodista, pero yo les quería contar, les quería traer, para que ustedes saquen sus conclusiones, y digan, ¿qué carajo hubieran hecho? a mi historia me cuentan todo el tiempo, cuando paro en una estación de servicio, la gente escucha mucho la radio, me escriben mails, me llaman de Santa Fe, me cuentan, entonces yo trato de sacarle el IVA, y algunas, darle, me trae un cafecito, puede ser, darles una vuelta de tuerca, pero cuando la historia es apasionante, y cuando la historia, al menos, te deja pensando, me parece que está buena tirarla al aire, y, ya van, dos o tres que me refieren, esto que les voy a contar, y que yo, averigüé, pero no pude llegar a la absoluta verdad, tal vez alguno que está escuchando la radio, también la radio se escucha mucho en el interior, y lo ha, le ha parado la oreja a esto, hay un flaco que yo conozco, de refilón, un tipo que debe tener 36 años, 37 años, que labura en Pioneer, en la, no en los parlantes, no en la electrónica, sino, en la venta de semillas, Pioneer, Pioneer como Cargill, como tantas otras ventas de semillas, que tiene cientos de sucursales, en el interior del país, un pibe de 37 años, que creo que es genetista, licenciado en genética, que labura en Pioneer, que trabaja en la, en la venta de semillas, y que hace trabajos especiales, en distintos lugares del país, yo he hablado una vez con él, porque, justo había coincidido, que estaba en, en una cena, en un asado allá, y, el pibe es agnóstico, se metió en el camino de los libros, a estudiar licenciatura en genética, y, empezó a descreer, de la religión, se hizo absolutamente agnóstico, pero absolutamente agnóstico, no ateo, agnóstico, o sea, no cree en nada, no cree en la existencia de nada, él cree que cuando nos morimos, nos vamos a ningún lado, dejamos de ser, como Tronco piensa lo mismo, él es agnóstico, él no cree en nada, es un nilista, dice, yo estoy acá, soy una energía, funciona mi corazón, mi hígado, mi páncreas, igual que, el de mi nena, porque tiene una nenita chiquita, ahora debe tener nueve años la nena, porque esta historia pasó, hace unos cinco años, pero no cree en nada, el tipo es un agnóstico, no le vengas a pedir que rece, si se está cayendo un avión, dice yo, si me tocara vivir una situación así, no rezo, no me encomiendo en nada, porque si me voy de este plano, me voy, listo, desaparezco y a otra cosa mariposa, entonces me pareció más interesante la historia que me contaron, que vivió él, porque es un agnóstico, porque es un tipo que no cree en absolutamente nada, no es un flaco crédulo e impresionable, yo tengo un flaco que lo conocí, que vino a animales sueltos durante un año seguido, que en este momento no recuerdo el apellido, que era, buscador de fantasmas y de aparecidos, Diego, el del péndulo, no, no, no el del péndulo, gracias Cari, Diego Filardi, Filardi, Diego cree en eso, hay que respetarlo, el tipo va a los cementerios, se mete, busca vibraciones, hizo una investigación para animales sueltos, con unos micrófonos especiales, en donde te tomaba, una rezo, perdón, salú, salú, hay ácaros acá, salú, vale, esto es viva, bueno, entonces, pero Diego cree, Filardi cree en esas cosas, cree que en un cementerio puede haber algún tipo de actividad, y hay gente que no cree nada, hay gente que vos le decís, ahora vamos a un cementerio, va al cementerio, se mete, camina, yo no voy a un cementerio por ir, si yo tengo que ir a un cementerio, voy por algo, o voy a visitar a algún amigo que ya no tengo, pero no iría a un cementerio, me decís, vamos esta noche a ponernos a prueba, vamos a un cementerio a las 7, a las 3 de la mañana, yo no voy, no voy, porque me da miedo, porque me impresiona, pero hay gente que va, si hay gente que va a visitar también, a ver, a ver la, ah, no, pero pará, pensé que era, no, porque él lo dijo así a vos, de voy por ir, no, hay gente que se pone a prueba con esas cosas, pero hay cementerios que tienen como valor histórico, ir al cementerio de la Recoleta, por ejemplo, es para ver, no sé, para ver el muerto, pero Florencia de la B, estuvo adentro, no le pasó nada, salió y le metieron un fierro en la cabeza, y le afanaron todo, entonces, la famosa frase, hay que tenerle miedo a los vivos, es aplicable, pero hasta por ahí no más, entonces vamos a, les voy a contar esta referencia, y si podemos, llegamos a tiempo, porque estaba laburando, estaba en una reunión, por ahí saco al aire a la persona, para que me dé más detalles, pero yo les voy a contar qué es lo que pasó, no sé si sabían, que hay muchos vivos, que en el mundo, no solamente es acá, le tiran fama a una casa, de que está embrujada, para que la casa pierda el valor, y luego la compran, mucho, hay mucho de esto, que dicen, la casa de tal lugar está embrujada, pierde el valor, porque hay mucha gente que se impresiona, entonces, los tipos van y la compran por 2,50, hay tres o cuatro ejemplos, de casas embrujadas en Argentina, una es la del barrio sur, en Santa Fe, que el año, pues no estaba Juanacá, el año pasado lo hicimos, es una casa donde incluso hay fotos, te metes en internet ahora, pone casa barrio sur, en el diario 1 creo que está, y aparece una foto de una aparición, enfrente de la casa, una casa abandonada hace tiempo, y los Santa Fe no saben que a esa casa, no se le acercan, porque es una casa que algo raro tiene, después está la mansión Winchester, creo que es, en Estados Unidos, de 1921, la mansión de Emily Rose, donde se hizo la película, el extraño caso de Emily Rose, bueno, pero, hay vivos con esto, ¿no? que aprovechan, le tiran la fama a una casa, y después van por atrás, y la compran, y no creen en nada, como Argentina, y voy al punto, como Argentina en este último tiempo, creció mucho en la ruralidad, hay pueblos donde antes, vos tenías para alquilar, y ahora ya no tenés para alquilar, si vos te vas ahora a alquilar a Salto, provincia de Buenos Aires, y es difícil, porque hay un montón de gente que va a trabajar, que ya, que son Casares, con los Grobo, es difícil encontrar algo para alquilar en Casares, hace 20 años conseguidas, ahora ya no, entonces se van abriendo, hacia las afueras de los pueblos, y de las ciudades, y van encontrando lugares para alquilar, este pibe, que ahora ya le dejé el teléfono a Cari Labraña, para ver si, o no te lo dejé, ahora te lo voy a dejar Leo, para que lo saquemos al aire, llega recién recibido, esta historia pasó en el 2007, 2008, llega a vivir, a un pueblo, entre la Francia y Arroyito, me pidió que no diga el pueblo, no lo digas, porque se escucha mucho, y va a hacer paquilombo, bueno, entre la Francia y Arroyito, es la ruta 19, la que comunica Córdoba con Santa Fe, es una ruta salpicada, de pueblos agropecuarios, todos ahí viven del campo, llega a trabajar para Pioneer, y no consigue lugar para alquilar, en el pueblo, pueblo de 12 mil habitantes, no había, no había, no había, no había, no había, le dice, mire, bueno, me voy a vivir en una ciudad, le dice, no, si usted quiere, le dice el de la inmobiliaria, hay un par de casas para alquilar, en el campo, de gente que se vino a vivir, gente grande que se vino a vivir al pueblo, y tiene las casas, este, tipo casco de estancia, pero ¿a cuánto el pueblo? dice, no, hay una acá a 12 kilómetros, hay una a 10, bueno, van las dos casas que le muestran, horrendas, casas viejas, avenida amena, caídas, cuando a unos 3 kilómetros del pueblo, ve un chalecito inglés, hermoso, pero hermoso, dice, esa es la que me gusta, dice, y esa quien vive, porque está cerrada, dice, no, esa no se la recomiendo, dice, porque es una casa, acá se llamamos una casa maldita, dice, no vive nadie, dice, hace mucho tiempo que está abandonada, vivió mucha gente ahí, dice, fueron viendo distintas familias, pero las fueron abandonando todas, dice, no, dice, disculpame, muétreme la casa, dice, mire, la verdad que no sé ni quién la tiene ahora, dice, esa casa está abandonada, y hace tiempo no la tenemos ni nosotros, dice, búsqueme esa casa, dice, casa maldita, chupa un huevo, casa maldita, hermoso, un chalecito ingles, una pileta con agua verde, enfrente, no importa, nada, bueno, la casa vieja, vieja, una casa de unos 50 años, pero arregladita, me contaba, hermosa, me dice que la pileta, una pileta, no esas piletas modernas, esas piletas que tienen como un borde azul levantado, las viejas, las viejas, viste, ponen 21, Juancito, que tengo frío, un borde azul levantado, un molino pintado de blanco cerca, unos corrales abandonados, mucha arboleda, una entrada de eucaliptus, que se tocaban arriba en punta, hasta hermosa, una casita para vivir hermosa, cerca del pueblo, le dice de nuevo la mina de la inmobiliaria, dice, no se lo recomiendo, porque no la han pasado bien, es que, dice, mire señora, le explico una cosa, yo tengo mi mujer viviendo en Córdoba con mi nena, dice, yo voy a ver mi nena creciendo acá en este jardín, pues yo me tengo que dar cuatro años viviendo acá, en este pueblo, dice, mi hijita va a crecer acá, la hijita tenía dos años, tres años, dice, mi mujer va a vivir acá, yo voy a vivir acá, y voy a ser feliz, a mí no me importa nada, acá no, yo no creo en eso, dice, mire, le recomiendo nuevamente que no se quede viviendo en esta casa, porque, han tenido malas experiencias, de qué, de inseguridad, no, no, acá no hay inseguridad, acá no se roba nada, deja la puerta abierta, es una casa rara, es una casa rara, es una casa, tiene una particular, dice, bueno, dice, me la quiero igual, la ven, hermosa, cuatro habitaciones, techos altos, fresca en verano, calentita en invierno, una casa hermosa, dice, lo que más me gustó incluso, era que tenía sótano, pero estaba sellado el sótano, estaba la tapa del sótano, como de, como una madera, gruesa, ¿ustedes creen que yo les estoy jodiendo? Si, a mí estoy seguro, a ver, yo tengo dudas, si estoy viendo a dónde vas, los detalles, bueno, bueno, el sótano, yo les voy a decir, yo les voy a decir, lo que a mí me contaron, y en un ratito lo vamos a tener al aire al pibe, si Dios quiere, yo les escucho la historia, después, si me la quieren, la quieren creer ustedes, a mí, no me crean a mí, yo traslado la historia, en realidad yo soy un rapsoda, de las historias que escucho, y que capturo en mis viajes, dice, me gustó, dice, porque incluso toda mi vida, quise tener una casa con sótano, dice, soy el pibe que nació en Córdoba, viví en departamento toda mi vida, es una casita con sótano, sellada la tapa del sótano, sellada como, tenía, este, como cemento, claro, y tenía todavía la argolla, ¿viste la argolla para levantar la tapa? una cruz de plata, no, 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 nada raro, pero estaba sellada, dice, bueno, voy a recuperar el sótano, cuando estaba por, este, hacer la operación, ya le iba a alquilar por un tiempo, ya firma, hace todos los papeles, dice, llega una tarde a mi casa, solo, porque la mujer y la nena estaban en Córdoba, estaban haciendo toda la mudanza, preparando las valijas para venirse a instalar ahí, dice, un viejito en la puerta con la mujer, un tipo de unos 70 y pico, 80 años, viejito, dice, en bicicleta, digo, bueno, será un tipo que vive acá al lado, un puestero, lo saludo, ¿qué tal? ¿cómo le va, caballero? Buenas tardes, el tipo me mira, me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí, lo hago pasar, le di un cafecito, dice, mire, dice, yo vivo acá al lado en el campo, desde que nací, mis padres fueron puesteros del campo al lado, yo soy puestero del campo al lado, mis hijos fueron puesteros del campo al lado, tengo tres nenes, dice, no viva en esta casa, ¿por qué? le dice, no viva en esta casa, dice, porque en esta casa han pasado cosas raras, pero ¿qué cosas raras? porque lo mismo me dijo la señora de la inmobiliaria, dice, mire, dice, una historia media partidaria, en particular acá, dice, esta es una casa que fue construida en 1940, por una familia que vino de, no sé si de Córdoba, donde dijo, la tenían de fin de semana, venían con la familia los fines de semana, y, eh, el dueño de la casa, el dueño de la casa estaba casado, un médico, con su mujer y con sus tres, con sus dos nenas, tenía dos nenas y dos o tres nenas, y, salía, tenía como amante, a una mujer de un pueblo cercano, escuchá, eh, y se veía, cuando se veía, con la mujer original de él, y con los nenes, él, estaban en, en, en fines de semana, o sea, el tipo traía a su mujer, con sus dos, dos criaturitas, a pasar el fin de semana a la casa, o sea, la pileta, ya por los cincuenta, cincuenta y pico, me dijo, más o menos por esa época, y, eh, los días de semana, se escapaba a la casa, con un amante, se entera la mujer, se entera la mujer, y, le quiere dar un susto, le quiere mandar a un tipo, a que le pegue un susto, este, como que lo, 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 lo asalte a los dos, adentro, la época de los años cincuenta, el tipo estaba con una de sus nenas, ese, ese día, estaba con una de sus nenas, eh, adentro de la casa, no estaba con la amante, estaba con una de sus nenas, adentro de la casa, es lo que le cuenta el postero, le mandan al matón, año cincuenta, eh, no, estamos hablando del ochenta, año cincuenta, le mandan al matón, el matón, le, hace, lo quiere asustar, como que lo está saltando, ta, 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 el tipo se le resiste, se le mete un escopetazo en el pecho, el matón al padre, lo mata, la nena ve todo, la criatura de tres años, y el bruto, el bruto, no tuvo la mejor idea, que, meter la nena al sótano, y quemar la casa, no, quemó la casa, quemó el cuerpo, y mató, es una historia del interior, es una historia de Lovercraft, así como me la cuentan, es brutal, pero es así, es una historia de Lovercraft, los que le gustan los cuentos de terror, saben a lo que me refiero, me la contaron así, le digo, mirá, no me hagas contar esta historia al aire, porque es brutal, me dice, contala tal cual, me la contaron, y es una historia que pasa de boca en boca, la nena quedó adentro, no, no, la nena, la metió, el tipo metió, como contó Cecilia Rufa acá, que en una casa de Temperley, ¿te acordás que había contado que un tipo mató a otro, y mató a los hijos, no sé, historias de esta y trágicas, yo te conté también en Santa Fe, hay una isla donde se ahogó, pobre un puestero con dos criaturas, que la llevaba una noche de tormenta en la lancha, en la canoita, y que se siente gritar la criatura, bueno, esto pasó en el año 50, 40 y pico, si querés, en el medio de la nada, en un campo, entre la Francia, y Arroyito, bueno, lo mata al tipo, el matón que fue a asustarlo, se asusta, un bruto, un bruto, lo asusta, asesino además, contrató por la mujer del marido, lo mata al tipo, y para evitar todo tipo, para que la nena, la nenita, en la criatura de tres años, no hable nada, la encierra en el sótano, y quema la casa, bueno, a todo eso me cuenta el flaco este, ingeniero, licenciado en genética, dice, me pareció, no de mal gusto, dice, lo miré y le dije, usted, pero usted está cargando, dice, yo le cuento, y yo no creo en esas cosas, la verdad que no veo ningún tipo de rastro de fuego acá, le estoy hablando que es una casa, esto pasó en los años fines de los años 40, este asesinato brutal, pasó así y así, y si la casa fue habitada por sucesivas familias, acá vivió mucha gente, a lo largo del tiempo, vivió mucha gente, la última familia que habitó esta casa, fue en el 95, 98, después nunca más del 98, que esta casa está abandonada, decía 10 años, esta historia fue en el 2007, 2008, voy al punto, le agradeció la historia, el tipo, no le gustó un carajo, al inquilino de la casa, llega la mujer, la nena, seis meses de absoluta paz y tranquilidad, vino el verano, llenaron la pileta de agua, empezaron a disfrutar la casa, gallinas corriendo por el patio, caballo para la nena, una gordita y un bebé por venir, bueno, y empezaron a pasar cosas, que yo las cuento, y te paran los pelos, se terminó yendo a la casa, un año y medio estuvo, y se fue, dice, mira que soy agnóstico, no creo en nada, y sigo sin creer en nada, pero me fui por mi mujer, dice, porque me impresionaba, dice, un día me agarró, me dijo, nos vamos gordo, porque yo me separo, bueno, empiezo por dos o tres detalles que me marcó, un día, dos y media de la mañana, durmiendo él en la habitación con la mujer, la gordita de dos años y medio, tres en la otra habitación del lado, la nena diciendo, no quiero jugar, 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 che, mi parece que está hablando Agustina, no, no voy a jugar, no voy a jugar, no voy a jugar, no quiero jugar, no quiero jugar, no quiero, pero como, dice, andá porque está soñando, se levanta mi mujer, entra a la habitación, la nena sentada en el piso, hablando sola contra una pared, no, no voy a jugar, no, así no voy a jugar, y todas las muñecas tiradas en el piso, ay, que horrible, que siniestro, vale, todas las muñecas tiradas en el piso, entonces le agarra a la madre, le dice, vení, Martín, ¿qué te pasa mi amor? no, que quiere jugar, y yo no quiero jugar, no quiero jugar, ¿quién quiere jugar mi amor? ella, ella no quiere jugar, pero mi amor, ¿quién te tiró todas las, la, 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 la tarde preciosa, son las 3 y media de la mañana, tenés que dormir, mañana tenés que jugar, no, que me saca las muñecas, que quiere jugar conmigo, yo no quiero jugar a esta hora, que no quiero jugar, que quiero dormir, bueno, todas las muñecas, dice, bueno, habló con un pediatra, le dijo, mira, puede ser, como la sacaste de Córdoba, la sacaste de la ciudad, y está viviendo acá, típica explicación que te dan todo el tiempo, de, la explicación lógica, sigue, escuchá, dice, nueve y media de la noche, diez, se corta la luz, campo, dice, había atendido eléctrico, la casa a las afueras del pueblo, se corta la luz, teníamos un grupo electrógeno, dice, en el fondo del patio, un grupo electrógeno insonorizado, que especialmente me traje, le digo a mi mujer, dice, aguantame acá, que voy a, este, al grupo electrógeno, voy a prender el grupo electrógeno, eso, había pasado lo de la nena, dos meses, no pasó más nada, se lo tomamos como que era una reacción psicológica de la criatura, se va a prender el grupo electrógeno, vuelve de prender el grupo electrógeno, la mujer paralizada, pero paralizada, le dice, anda al living, va al living, estaban prendidas las velas, te lo juro por mi madre, le digo, me estás jodiendo, dice, Fantino, no te estoy, ni lo inventé, ni nada, lo otro, le pude buscar, ahí ya empecé a dudar, de que, había algo realmente extraño, porque lo de la criatura, podría hacer una reacción psicológica, pero, ¿cómo se prendieron las velas? dice, dos velas chiquititas, prendidas, rojas, no es imposible, le digo, le decimos, mira, la única que puede ser, la única explicación que le encontró, es que no, pero escuchá, porque dice que se puede dar, que a veces queda, pero si yo hacía meses que no prendía esas velas, queda como caliente la cera, y se vuelve a reprender con un poco de aire o algo, este, el, el, la mecha de la, de la vela, difícil, difícil, apague las velas, mi mujer, paralizada, que nos vamos, que nos vamos, pero, ¿cómo nos vamos? y gordita, no nos vamos nada, tenemos una casa hermosa, no, que nos vamos, que esta casa de mierda, que esta es una casa de mierda, que no puede ser, que es una casa de mierda, que no la soporto más, que, que, que no la, que no la, bueno, ya, locura con la mujer, dice, me iba a laburar a las 7 de la mañana, mi mujer se iba al, al, al bar del pueblo con la gorda, y se quedaba, de las 7 a las 12, el mediodía que salía a laburar, la pasaba a buscar, venía, almorzaban, dos horas, dormía a la siesta donde estaba él, el bar del pueblo de Nuevo Tardón, si yo no me quedo sola en la casa, no, pero ni un minuto más, claro, pánico total, Navidad, pasan la, este, la, la, con la familia, con los padres, todos juntos, un grupo como de, 20 personas, en las otras, dos habitaciones, durmiendo, Navidad, eh, se levanta la madre a la mañana, le dice, dice, che, dice, vos tenés perros acá, ¿cómo? no, no tengo perros, no tengo nada, están los caballos, dice, vos me estás jodido, la madre no sabía nada, nunca le contó nada, dice, entonces se nos metió un perro, dice, adentro, porque mirá como tengo el pie, me mordió, dice, mientras dormía, no, escuchá, dale mamá, ¿cómo te va a morder un perro, si es imposible? Mirá, se le, se levanta, se saca así la media, y tenía, entre el tobillo, y el, y la tibia, eh, todo rajuñado, o como si lo hubiera mordido, una, una dentellada de un perro, y no sintió dolor, pero mamá, ¿a qué hora? dice, no sé, habré estado dormida, dice, me levanté con esto acá, dice, no lo tenías, anoche estuvimos cenando, dice, mira, con dos puntitos de sangre seca, como con dos puntitos, ay, no, lo que acaba de pasar, por Dios, pero pará, estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire, no, pará, esto es joder, basta, dale, no cuentes más, contale, contale a alguien, nada, no, eso lo hiciste vos, bueno, yo creo algo, les voy a decir lo que creo, no, esto es un santo, no, ¿saben lo que creo? que muchas veces nos ha pasado en animales sueltos, ahora lo vamos a contar y sigamos con la historia y la cierro, muchas veces pasa que hay energías que te pasa, te ocurre esto, nos ha pasado en animales sueltos y nos cortó la luz del estudio, no pasa nada, pará, se cayó un farol en animales sueltos, bueno, son energías que movemos nosotros, porque estamos concentrados, la historia nos pega en serio, y pasa, se cortó la luz hace 10 segundos y volvió, es natural, es energía, somos energía, somos energía y estas cosas pasan, está la explicación, somos energía, somos energía, bueno, escuchá como termina, uy, estoy transpirando todo, pero vos no tenías huevo, no enfrentaba al padre, no entiendo más nada, bueno, ahora se pone menos 20, estoy con calor de nuevo, le había mordido el perro y eso no sintió nada, no, no siente nada, se levanta y le dice, mirá mamá, la verdad es imposible, no, se debe haber entrado algún perro en la noche, esto, se piró con esta, no mamá, no puede ser, sí, si, de verdad ha entrado un perro, revisó la puerta, todo cerrado, imposible, cuando te va a entrar un perro en la habitación de tu madre, te va, estaba con una, este, y, este, y rajuñado, o mordida la pasta, bueno, cierra la historia, y con esto se va, una noche, la mujer se fue, mirá, el tipo, cero, crédulo, agnóstico, no pasaba frente a una iglesia, ingeniero, licenciado en genética, dice una noche, y ahí sí dice, hice las valijas, no fui a buscar ni la ropa, sigo sin creer en estas cosas, pero no pisé más la casa, la mujer no, ya se fue, o sea, la mujer se fue, le dijo, mirá, buscate otra casa, buscate otro laburo, yo me voy a Córdoba con la criatura, y no vuelvo más, yo tengo miedo, la paso mal, estoy impresionada, todo lo que veo, ya veo que se mueve el molino, porque hay viento, y siento que hay un, que pasa algo raro, yo me quiero ir de acá, me quiero ir, no pasó nunca más nada con las muñecas, nada, pero lo vivió, bueno, dice, esto que les voy a contar, que nos estábamos todos mirándolo en la mesa, dice, puede ser que haya sido, producto de mi cerebro, de mi imaginación, pero yo lo viví, solo, dice, seguida resistiendo a creer en esas pelotudeces, dice, me metía, buscaba libros, porque en 2008 había internet, pero no era como ahora, viste, tenés acceso constante, buscaba libros, fui a la biblioteca, averigüé, le pregunté al postero de nuevo, le pregunté al intendente, dice, sí, se corre la bola, esa casa, qué pasó eso, bueno, dice, una noche estaba solo, terminé de cenar, cuando voy a lavar los platos, empiezan a golpear desde adentro de la bodega, del, 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 del sótano, mmm, nunca lo abrió el sótano, pero nunca lo abrió, nunca le, le sacó el cemento, estaba sellada, sí, nunca le sacó el cemento, nunca levantó la tapa, nunca lo usó, porque se dejó estar, porque empezaron a pasar estas cosas, y sabía que se iba a terminar yendo, boom, boom, le pegaban, se callaba, lavaba el plato, miraba para atrás, boom, le pegaban como trompadas, al, al, a la puerta de madera de adentro, dice, fui, me acercaba, miraba la tapa, pero vos tuviste mucho huevo, yo ya cuando, lo de las muñecas, no estoy mal en esa casa, porque yo no creo, pero creo, no creo, pero creo, bueno, dice, hice la valija, dice, a la mañana, y me mandé a mudar, y no pise más, dice, el otro día, bueno, pidió el traslado, se fue a trabajar a Córdoba de nuevo, dice, el otro día, me lo contó hace 15 días, pasé por el pueblo de Nuevo, porque fui a Payone, era ahí, y pasé frente a la casa, así, abandonada, pintadita perfecta, como si no le pasara el tiempo, el molino sigue girando, el agua de la pileta, que la última vez que nos bañamos fuimos nosotros, este verde, con un moho arriba, las ventanas cerradas, y no entré más, y no entro más, dice, sigo siendo agnóstico, sigo sin creer en absolutamente nada, soy un tipo absolutamente, concreto desde la idea, soy pragmático, soy empírico, soy cientificista, voy a buscar una explicación a todo, Fantino, a todo, dice, soy licenciado en genética, entiendo de cómo crece la vida, entiendo lo que es un mapa cromosómico de una semilla, entiendo lo que es el ácido desoxirribonucleico, un risosoma, un risosoma, el núcleo citoplasmático, y los cruzamientos de Mendel, ahora, no me pidas que te explique, lo que yo viví, esos seis meses en esa casa, yo se los quería contar, porque he contado mucha historia, hinchando las bolas, jodiendo, pero esta, me la contaron tal cual, crean o no crean, es problema a ustedes, me metí en internet, hay una casa, la casa del barrio del sur, en Santa Fe, hay otra casa en Firmat, que creo que, bueno, lo de las hamacas, se terminó, este, comprobando que carajo, ¿se acuerdan? Las hamacas se movían solas, ¿qué hacen ustedes, en una casa así? Ante el segundo detalle, estás con tu hija, no, Troco, no te estoy pidiendo, no, no tires la heroica, no tires la heroica, no es heroica, vos empezaste el relato, con algo que te explica todo, el tipo no cree en nada, y creen que, somos energía, y es energía, y lo que pasó, no es más que energía, y la, lo primero que hago, es, abrís el sótano, pero te hago una pregunta, no, ninguno abre el sótano, ¿cómo que no? Ninguno abre el sótano, es energía que tenés que liberar, me decís que vas a abrir el sótano, tenés los huevos de Rambo, tenés que, no, no, pero tenés que liberar la energía, no, 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 no lo sé, pero claro, encontrás a tu nena jugando con muñecas tiradas, gritando, no quiero poder estar, lo primero que pienso que es, o sea, el 80% de los nenes inventan amigos invisibles, Ale, Ale, yo te digo, si ya superaste, si sos un tipo que no crees en nada, yo ni hubiese entrado a la casa, gracias, ni bien me dijeron ahí algo raro, me voy, porque ya iba a vivir condicionado, ahora, si sos un tipo agnóstico, que se la bancó y se quedó solo, porque en un momento la familia se fue, ahí estoy con tronco, abrí, fíjate que hay en el sótano, pero claro, tenés que abrir el sótano, y más si un tipo como este cree en la energía, tenés energía negativa acumulada ahí abajo, ojo, de entrada te digo, no voy a vivir, ni de casualidad, yo voy, la gente, como la mayoría, nosotros los que escuchamos este programa, somos bastante cercanos generacionalmente, acá me dicen, bueno, algunos se quedó sin batería, me dicen no lo puedo creer, hay otro, Francisco Martínez, quiere escuchar el programa de nuevo, hay uno que se hizo pis encima, te lo juro, yo lo leí por abajo, Ale, esto es reparecido a la película de Conjuro, yo no sé, que no veo, yo no veo ningún tipo de películas de terror, porque me impresionó, la última vez que fui a ver fue el encanto de, no, el extraño caso de Emily Rose, y estuve dos días sin dormir, no veo, yo me, mano a mano, me peleo con Tyson, ahora, estas cosas yo no las veo, les escapo como perro a la cebolla, yo también, no quiero saber nada, ¿qué hacen ustedes en una historia así chicos? ¿qué hacen vos? ¿cuándo sos? vos que sos del sur, ¿qué haces? ¿qué te dicen? Ni me acerco, porque yo creo que voy a estar sugestionado de una manera única, pero probaría... Usted se cortó la luz acá, porque no fuiste vos, él no nos cortó la luz, ¿no? Y aparte, ¿cómo hace para cortar la luz de ahí? ¿podés? Y la luz se prende de acá adentro, aparte. Mirá, no puede cortar la luz de allá. No, no, por eso, o sea, yo creo que somos energía. Pero creo que también hay una cuestión muy importante, que es la sugestión, Alejandro, creo que probaría con una experimentación, de llevar una familia ahí sin decirle nada. Sin decirle nada. sin decirle nada. Sin decirle nada, que alquilen la casa, que se... Pero pará, Juan Cruz, la persona que me lo cuenta, ojalá algún día lo puedas conocer, y ahora le voy a meter un par de mensajes, a ver si lo podemos sacar al aire, la persona que me lo cuenta, es un tipo como vos, vos sos un tipo, para mí es cero sugestionable, vos sos un tipo, yo te digo, vamos a ver tal cosa, y vos va, porque tenés un interior, tenés una condición innata de bucea, de curiosidad. De hecho, a mí los cementerios me encantan. Por eso, este tipo es peor que vos, este tipo es peor que vos, este tipo no cree en nada, este tipo es un agnóstico total, y me dijo, pará, después me contó más detalles, dice que en el momento que se vio, abrió la puerta, y la nena sentada con el camisoncito blanco, todas las muñecas desparramadas, diciendo con pucherito, no quiero más jugar, no quiero jugar con vos, no quiero jugar, no quiero jugar, cuando la historia contaba, que habían quemado a una criaturita, en los años 40, dentro de esa casa, y le metieron un palazo en el pecho al tipo, al dueño de la casa, o sea, ¿qué haces? ¿qué haces si encontrás a tu hija ahí, y te dice que bueno, que le dijo el psicólogo justamente esto, que muchas veces ocurren brotes neuróticos en las criaturas, y que cuando los cambias de lugar de vida. Pero lo del perro, yo lo de la nena lo entiendo, pero lo del perro, ¿en comercial se cortó la luz también? Ah, bueno, mejor, mejor. Vení, ¿en serio me decís? Sí, sí, todo uno de los chicos lo dijo. Es que se cortó la luz en la radio, pero o sea, para, para, esto sí es explicación, miedo total, esto sí es explicación, porque estamos moviendo una energía, cuando yo la contaba, porque cuando la historia es real, la tensión, había una tensión, voy a decir, normalmente cuando vos arrancaste la historia contando que a veces le agregás un poco de chimichurra a las historias, que a veces no te las creen, ¿sabés cuando te creí realmente? Cuando dijiste, se me puso la piel de gallina, y miré tu brazo, y tenía la piel de gallina. Bueno, eso es porque tiene una mala conexión. Si te dice que no tiene 3G, tampoco la vamos a creer. Ale, querido, te odio, abriendo el local, sola se me movió la persona, empezó a temblar sin que la tocara. Bueno, sugestión. Bueno, eso es sugestión. Eso es la cadena de sugestión. Eso es la cadena de sugestión. Pero lo que pasó acá en el estudio, que se cortó la luz, miren, nosotros éramos 15 espíritus, no 15 espíritus, 15 almas, 15 energías, contando estas historias, en el estudio animales sueltos, 15, más los cámaras, los compañeros del SAT, todos mirando, y de golpe, ¡blum!, se cayó un farol. Se cayó, estaba ese día. Vos estabas. Pero solo por tu acción. Porque, pará, porque a ver, vos podés tener uno que te haga una broma y te corte la luz para que nos caguemos todos, pero un corte de la luz no lastima a nadie. Pero ¿quién va a ir a tirar un farol? Cayó un farol de 150 kilos de 20 metros contra el piso. En el medio de una historia de esto, son energías que moves. Eso sí, para mí se puede explicar desde este lugar. Son energías. Bueno, la explicación del famoso juego de la copa es energía. Muchos sostienen que se mueve la copa. No, eso es una pavada. No, pero a ver. Eso lo movíamos nosotros. No, ya lo sé, pero hay algunos que sostienen que... Porque éramos rechizos. Se puede que... A ver, es si... Pará, 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 perdóname. ¿Saben por qué se les cortó la conexión? ¿Por qué? ¿A todos? No fue Agustín. Se cortó la conexión, se cortó la luz de la radio. Se les cortó todo el online. No fue una broma. Salió un segundo... O lo comercial ya. Salió un segundo la radio del aire. Bueno, miedo. Miedo serio, ¿eh? No fue joda, Agustín. No, listo. Porque Tronco quiso buscar una explicación lógica y me dijo... Lo vi al otro riendo, no, No, nada más me lo imaginaba mirando. Listo, olvídase. Me lo imaginaba riéndose solo. O sea, fue todo el mundo que escuchó esto. Miedo. Miedo total. No, ahora es miedo total. Miedo total. Pero si uno dijiste que no te pasa nada, que sos agnóstico. Sí, soy agnóstico. Y cambió. Pero tengo que investigar. Acá me dice José Luis Hermida, Fanti, eso es espiritismo puro, amigo. Es energía. Nosotros somos espíritus. Energía tiene las pilas. Eso es espiritismo. Ahora están todos, se me cortó la conexión al final. Salió de la radio, se cortó la luz en la radio. Salieron, la conexión, salió del aire, la historia es que el tipo se fue a la casa, pues no soportó más. Golpeaban la puerta de la bodega, del sótano, desde adentro, una noche estaba lavando los platos, juntó todo y se mandó a mudar. Se fue la conexión. ¿Qué pasó? No, que lo levantó Iacú también, esto. Esto lo van a levantar, lo van a levantar de todo lado. Porque no sé si salió eso al aire. Contá que golpeaban desde el sótano. Golpeaban desde el sótano, él estaba lavando los platos, ya la mujer se ha ido a Córdoba, estaban lavando los platos una noche a las nueve y media noche, se iba a dormir, uno huevo grande como, lo voy a recuperar a Malvina con este, seguía ahí, eh. Empezaron a golpear trompadas de adentro, como que golpeaban, como que querían salir de adentro del sótano, sellado el sótano, se acercó a la tapa y escuchaba los golpes, y ahí armó los bolsos y se mandó a mudar y no pisó nunca más la casa. Mami, voy a dormir en casa. ¿Y la madre con una mordedura en el pie? Esa, la de la nena la puedo bancar, la de los golpes yo qué sé. Ahora, la mordedura de un perro que no existe. ¿Ya con desfínico? Ahora, la casa se había prendido fuego, la prendieron fuego adentro de la casa. Cuando matan al tipo con un escopetazo para quemar todo tipo de rastro, el matón quema la casa y muere la nenita, la hija del dueño de la casa, adentro del sótano. Encierra a la nena adentro del sótano y la... Nunca abrió el sótano. No voy a inventar una cosa que no es. No, vos creés que vas a poder superar la curiosidad de querer abrir ese sótano. Para mí tenemos que ir toda la casa. Vamos, vamos a abrirlo. No, yo creo que apenas llegas a casa, lo primero que hago es el sótano. Pero escuchame una cosa, Juan Cruz. Yo te hago una pregunta. Es una fuerza. Yo te hago una pregunta, porque ya que esta historia pegó, porque es así, yo te consigo la dirección de la casa y vos te vas a hacer una investigación para Infobae, ¿te quedás una semana solo dentro de la casa? Yo te consigo todo. ¡Me la sé por su palo! No, 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 no sé si una semana, no sé si una semana, dos, tres días voy, sí. ¿Qué puede pasar? Yo no voy ni con una K-47... Pero, Ale, pensá, ¿qué puede pasar? 50 verdes yo para ir, eh. Juancito, yo te voy a decir qué puede pasar. Yo te voy a decir qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Yo te voy a decir qué puede pasar. Puede pasar lo siguiente, que vos vayas solo y caiga la tarde, ahora que hace frío. Hoy qué día es, hoy es martes. Sí. Llegás el viernes. Sí. Entonces te va a quedar de viernes a viernes, solo, eh. Vas a poner una filmadora, filmando 24 horas para ver si enganchas algo. Vas a ver un poquito de tele o vas a escuchar un poco de música y te vas a ir a dormir. Te vas a tapar, te vas a tapar, dos de la mañana te va a agarrar un poquito de sueño, te vas a tapar solo, eh. En tu habitación vas a cerrar la puerta, le vas a poner llave por las dudas y todavía le llené de acá. Le vas a poner llave, te vas a tapar y va a caminar un gato por arriba de la casa y vas a sentir las pisadas. Y después, la casa por un típico movimiento de la tierra se va a acomodar y vas a sentir un trac y te vas a orinar encima. Es probable que eso ocurra, pero digo... O por ahí. No, pero quizás sí, el ser humano tampoco va a haber los rambos o las... Hoy días, pero para, pero escuchame una cosa, pero si vos me decís a mí, Juancito, vamos a meternos en la selva donde están los de la FARC. A ver, listo, ¿qué me das? Mirá, te voy a dar una ametralladora, te voy a dar 6 granadas y te voy a dar un GPS y te vas a poner un antibalas y vas con 4 muchachos de... Bueno, dale, vamos, listo. No, pará. Pero escuchá, yo sé que una bala de lo de la FARC me mata. Ahora voy, mirando dónde están los de la FARC, me voy controlando, un tipo que sabe, acá hay movimiento, de noche tengo un infrarrojo, veo dónde se mueven entre las plantas, tipo depredador. Ahora, yo sé contra quién lucho, contra un tipo que me tira 11, 25 del otro lado, pero en esta casa yo no sé contra qué estoy, contra qué me voy a encontrar. Pero en estos casos creo que... No te hace nada. El miedo, claro, el miedo es psicológico. El de la FARC te mata, este no. Y una cosa, claro, yo le tengo miedo a la... A ver, a la FARC le tengo miedo, dale, porque sé que puedo morir. Yo sé que en esa casa no voy a morir. ¿No vas a morir? No, voy a tener miedo. ¿Y no vas a enloquecer en esa casa? Bueno, una semana, no creo, tres días no creo que voy a enloquecer. Y si uno tiene la capacidad de decir, che, esto me está haciendo mal, salís, chau, la verdad, tienen razón, pero lo probás, probás, intentás. Hay que abrir el sótano. Hay que abrir el sótano. El tema es quién lo abre. Yo no voy a ver, yo no cuento. Vamos, abrir el sótano. Pero después de todo lo que viví tenés a casa, abrir el sótano es un juego de niño, o sea, o el sótano te lo abro. A ver, esto... ¿Vos abrí el sótano, tronco? Sí, obvio, obvio. Hablemos con tu amigo y vamos. Primero llamaría un cura o algo, lavaría todo con un minato. Acá le abrí el sótano. A ver, estas cosas existen, es natural que existen, no sé, sin contar una explicación, algunos dicen que hay energía, espíritu, no sé, obviamente, estas cosas suceden, están, pero deben tener una explicación lógica. Me niego a pensar en que, no sé, aparecen cosas, a ver, no quiero decir que pasen, va a pasar y te puede dar miedo y te puede costar entenderlo, pero me parece que está todo en la cabeza, están ahí. Juancito, y cerramos y vamos con el programa, escúchame, a ver si entendemos, el tipo se fue y ahí es donde no le encontró ningún tipo, lo de la nena le encontró explicación, incluso me dijo lo de los golpes del sótano le encontró una explicación, por más que se fue y no la soportó más, me dijo se acomodaba la casa, que es típico que se acomode una casa, raro porque no son terrenos ganados al río, mi casa se acomoda, por ejemplo, yo vivo en un barrio, terreno ganado al río y a la noche vos te acostás y se siente trac, 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 sí, se acomoda todo el tiempo. No, se siente todo. Bueno, ruido, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero él se fue y a lo que no le encontró explicación fue a la mordedura en el pie de la madre. Ahí se acabó todo. Nunca había un perro y apareció la madre y hacía dos días estaba con él la mamá, con sangre seca, como que la habían rajuñado y la habían mordido el pie. Pensé en vos, ¿qué pasó, crack? Porque el ministro de defensa, Agustín Rossi, sostuvo que Venezuela quiere comprar aviones de entrenamiento Pampa y una planta de nitrato de amonio. ¿Me acordás de vos? ¿Pampa va a comprar? Sí. Si son nuestros los Pampa. No, Venezuela quiere comprar la Argentina, los aviones Pampa y una planta de nitrato de amonio. Para fumigar. Abrevame cuánto vale un F-16. ¿Llamá a General Dynamic? ¿Quién traduce? ¿Quién traduce? Él. Yo voy si querés a ver. No, llamame a General Dynamic. Llama, llama, llama. General Dynamic, Estados Unidos, llámame a General Dynamic y este le va a traducir, le va a preguntar, poneme directamente al aire, el conmutador. A ver cuánto vale un F-16. Un carro automático. Así de una. De una. ¿Cuánto vale un embarque F-16? ¿Somos un país, somos Argentina? ¿No queremos hablar? ¿Vos como representante del Estado argentino? escúchame. Soy argentina. ¿Tengo que llamar acá y pedir una docena empanada o pedir una docena F-16? Debe ser igual, Yo hice eso con una jirafa una vez. ¿Y? Llegué, 250 mil dólares. No. ¿Dónde? Pues acá. ¿Pero vos la pedías para un zoológico o la pedías para un particular? No, para un particular. Para podar una enredadera alta que tenías. Pero no decime, tronco, si no es maravilloso la construcción de la mentira. Es más, entre una escalera de aluminio y una jirafa salía más barato la jirafa. Claro, es más lindo. ¿Dónde consultaste? Llamé a, llamamos a África, a una, a una gente que, a una reserva. que cuida animales, una reserva, pero, te ofrecían con la jirafa un mono. Por favor, no, mira el combo. Es genial. Esas mentiras para, esas mentiras para, cuando uno construye la mentira, la averiguación. Fue al aire en una radio. Ah, ahora sí, de verdad. Tenemos una dinámica, que es la fábrica de F-16 más importante del mundo. Es una fábrica de la, es una fábrica de productos militares, la que más factura en el mundo. Métanse, General Dynamic, con Y. Le vende todos los armamentos de Fuerza Aérea a Estados Unidos. Está por encima de Boeing. Fíjense en el catálogo de venta que tiene General Dynamic. Métanse. Vamos a buscar, ese tronco, cuando uno llama, vos llamaste a Radio En Vivo, pero cuando uno inventa como periodista toda una historia para intentar conseguir un dato de cuánto vale tal cosa, es genial esa construcción. Yo llegué a meterme en una quinta en Zarate con auto alquilado, todo, auto alquilado, último modelo, de alta gama, para meterme, para averiguar, supuestamente le dije a la que estaba ahí, de la inmobiliaria, que yo quería comprar un terreno que era para mis padres. Hablá. Viene un representante en línea. Dice que lo que estamos pidiendo no lo puede realizar, no sé qué número. Decirle que tengo plata, quiero comprar un F-16, no sé qué entró primero. No, pero pará que no terminó el mensaje todavía. Silencio, a ver, quiero comprar un F-16, tan diferente. Ahí está, listo, estamos muy llenos en la dinámica. Un F-16 completito, cargado, tanque lleno, si posible. ¿Con qué va? Cuánto vale gestoría, todo. ¿Con qué vale? Patente. Todos se están atendiendo, no pueden atenderse. Bueno, esperemos. Lo que se está vendiendo es el F-16. Estamos en espera. Esperemos segunditos. Ah, era muy chiquita. Estamos hablando con General Dynamic, Estados Unidos, queremos averiguar cuánto vale un F-16. Decirle que sos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Venden submarinos también. venden submarinos. No hay dudas. Capaz te ofrecen un combo, decís vos. No tenemos arroyo, pausá. F-16 tenemos pista, todo dijo Bernie, que ni una pista clandestina, alguna vamos a conseguir. Pero el submarino, ¿dónde lo metemos? Hay poca agua alrededor de la plata. No podemos mirar algunos pecarres y con el submarino. Ahí dice que deja su mensaje. Te deja su mensaje. Decime cuándo. Ahora. Tenés que dejar tu nombre, acogido, teléfono y te van a llamar en nombre. Cuando escuches el beep, dale. Dos, hay que apretar. Apretemos el dos. Dos. Apretar el dos. Hola, mi nombre es Hugo Balazone. I need to buy the F-16 for the country argentina. Please. My number is 005411. ¿Cuál es el de la red? 5032. 5-0-3-2. 0-4-0-0. 0-4-0-0-0. Como verán, estamos un poco apurados. Si pueden, les mandaré. Gracias. Thank you. Un conflicto diplomático. Incluso dijiste Argentina, te podías inventar otro país. Estás rastrés. Cuando me enganches. El quilombo de Hugo Balazone. Se le va a armar quilombo con la F. Cuando le tiraste el F-16, ahí ya se le quilombó todo. Así que no podemos comprar un F-16. Aparte, es 0... ¿Cómo le balazó? Es genial. 0-3-2-0-5. No podemos... Estamos medio apurados. 0-3-5-4-0. Nos están cagando. Estaban medio apurados. Estaban apurados. Mirá, estamos apretados por Radio Rivadavia. ¿Viste? No, por Dios. Por Dios. ¿Cómo debe ser una compra de un Estado la negociación esa, no? Imagínense, con Rusia, a negociar el material de descarte de Rusia. Te voy a contar algo. Ayer vi en YouTube, en casa, hay un pueblito de Holanda, creo que es, que se dedican a fabricar, tiene una fábrica de armamentos y tiene la mejor ametralladora que existe en el mercado, una ametralladora antiaérea. Tira 900 disparos por minuto. Ah, bueno. Entonces, los tipos tienen un gerente de marketing que laburaba en un supermercado y lo llevaron a vender como marketing de esa ametralladora. Entonces, se la prueban, supete, viene el ministro de defensa de... Israel. Israel. Y no te venden por unidad, te venden por embarque. y le prueban la ametralladora, supete, la mojan, la ponen en una tinaja con agua, la sacan, disparan, atraviesan... ¿Lo de mojarla por qué? Porque ningún arma, casi ningún arma del mundo funciona mojada. Ah. Se explotan. Y esta la mojaban ahí, la seguía disparando, seguía escupiendo como loco. Pero, no podemos... Es una cosa increíble, o sea que, no puedo comprar un F-16. No, te van a contestar, dice que en un día te contestan. Claro, porque en un día laboral. Está cerrado, en un día laboral, horario de oficina, entonces vos van a escuchar el mensaje de Balazone y van a llamar, van a hacer la oferta. Balazone. Bueno, dame, quiero comprar... Déjame comprar un satélite. Perfecto. Bueno, pero ahí llama al INVAP. Al INVAP, eso te voy a decir. Al INVAP, un dos, diez metros le elevan. Probaron uno el otro día, saltó diez metros por arriba y cayó. Pero comprá, podés comprar. Se le quedó enganchón en un paraíso. ¿Se acuerdan del cohete que hicieron la prueba y falleció, el pobre cohete? No, no, vamos a un este... Estoy buscando, estoy buscando una empresa satélite. ¿Cuánto vale una fragata misilera? Depende, podés comprar de Descartes. Fábrica de armas, ¿cuánto vale una fábrica en el mundo? No, puede ser que no consigamos... Muchachos, no pueden conseguir una fábrica de armas. No le estoy pidiendo un churrinche cuatro y medio. Metete en internet profunda y comprado lo que quieras te llega a tu casa. No, no, vamos por derecha, no me meto en Deep Blue o esas cosas. Fábrica de armas en el mundo. Vamos a buscar. Busquen mucho. Fábrica, ¿qué dijiste? ¿Una fragata qué? ¿Misilera? Vamos por... Un avión me quiero comprar. Un avión. ¿Qué hay? Boeing, ¿quién te vende? No, tenés... No, pero el tema es que no se vende. General Dynamic te vende, pero no está cerrado esta hora. Estamos tarde, claro, son las cinco de la tarde acá, viernes y se ponen todas a descansar. A ver, vamos a comprar un avión de Descartes, ¿te parece? No quiero Descartes, tengo plata. Soy sojero. Soy sojero, soy sojero, hermano. Quiero fumigar con un F-16. Quiero tirar Randab con un F-16. Si en total, los dos llevan la muerte, el Randab y el F-16. La muerte bajo las alas. Fábricas de armas del mundo. ¿Lo tienen? Ahí estoy, Master Schmitt, una... ¿Cómo? Una de aviones te encontré. Alemana, Master Schmitt. Pero tienen que hablar en inglés. Ale, ¿cómo se llama? ¿Qué fagate? Master Schmitt. ¿Qué modelos hace? Ahí te estoy buscando, es el... se hace un... BF-109. Sí, está bueno. ¿Lo viste? Sí, va bien. Dame disposiciones técnicas del BF-109. Ahí te lo tiro. No, para eso es muy viejo, para vamos a tirar uno nuevo. Acá está, me da, te hay uno que te dio. Pero te hacen un retro cero kilómetro, mirá, dale. ¡Qué lindo! Usted no me entiende que... No, no, en serio, no me voy a poner... Pero te da volar cero kilómetro. No, dame un avión, dame un F-16 o algo, dame un Eurofighter. Quiero comprarme un Eurofighter. Un Eurofighter, ahí está. Buscamos un Eurofighter. ¿Quién arma, quién te vende los Eurofighter? Dice Eurofighter, que es un consorcio europeo, compuesto por las varias compañías, pero ahí ya lo vamos a encontrar. Eurofighter Typhoon, acá estamos. Made in Preston. Exacto. ¿Dónde está la fábrica? Eurofighter Typhoon. ¿Cuánto vale primero? Hay que decir algo. Estamos viendo, acá está. Yo creo que está entre 16 y 20 millones de dólares. ¿Un Eurofighter? Sí. Para mí está un poquito más, debe estar 40, 50 para un Eurofighter. Un F-16. ¿Cuánto vale el F-16? Deciré que se lo puedo con credit. Esa plata, entre 16 y 20 millones de dólares. Voy con credit pass, y que si no se lo pague Magogha. Houston, maravilla. No, no hay teléfono. Che, pero Juan lo busca ante que otro, ¿no? A ver, estoy buscando los... Si no estás viendo lo que estamos haciendo. Royal Air Force. Decirle, Lazaro tiene un seguidor que se acaba de hacer... Vas a comprar un avión que lo compró. La Fuerza Aérea Británica, la Fuerza Aérea Alemana, la Fuerza Aérea Italiana, la Fuerza Aérea Española. Bueno, dale. A los austríacos. Si esto no lo hace este muchacho... Y los de Arabia Saudita. Si no lo hace este muchacho Rossi, lo vamos a hacer nosotros. Viste que Rossi, el último que compró fueron dos gomera con buena goma. Y los ruleros con el... Sí, un globo. Y un tiraglobo. Y empiezo a tirar. Y después a mí me revientan los teléfonos. Perdóname, vos tenés... Acá tengo el teléfono, mirá, en Alemania está la fábrica. Ah, vamos. Si quieren, paso el número. Está cerrado, vale. No, 5 de diferencia de la noche. ¿Cómo vas a encontrar una versión local para no tener que llamar? No sé dónde. Tiene que haber... No, pero tiene que tener... No, pero tiene que tener un 24 horas. Mirá, un país que está en un quilombo... Se prellama al sur. No, ahí no ensamblan televisores. No, si en Mercado Libre te venden. ¿Qué te venden en Mercado? ¿Cuánto vale? Ahora, lo único que falta es que yo no me pueda comprar un F-16 en vivo, loco. ¿Cuál es el problema? Si tengo la guita. ¿Qué saben del otro lado? Quiero comprar un F-16. Quiero ir a las carreras del turismo carretera en F-16. O sea, corre Marquito de Palma en Oberá y quiero llegar a un F-16. ¿Por qué no puedo irme a un F-16? ¿Por qué tengo que estar condenado a una avioneta de mierda con dos hélices porón? Quiero ir a un F-16, hermano, con el tubo de oxígeno. Quiero ir así. Yo te consigo una radio control remoto de 800 pesos. No, no, no se si te sirve. No se puede creer. Acá la gente está enloquecida. Me piden, por favor, que sigamos. Mándeme los teléfonos, muchachos, llamo yo. ¿Cómo puede ser ahí estamos tratando de comunicarnos con Eurofighter? Ahí está, este me encanta. Fíjense en internet lo que es el Eurofighter, es el avión preferido. Es maravilloso. Y el negro finito que parece una raya. No, no, vamos con el Eurofighter. Quiero ir al Mundial con López en un Eurofighter. No. Lo paga Ávila, no. Quiero aterrizar en, este, en Rio de Janeiro con un Eurofighter. ¿Sabés cuánto vale eso? ¿Está en niña? Estamos llamando. Silencio. ¿Está en niña? ¿Estás llamando? ¿Quién habla inglés? No, están comprando. Un Eurofighter 122 millones de dólares, ¿no? Pero no te preocupes por la plata, yo sé dónde sacarla. No, estoy, nos están dando. Ay, silencio. No, se cortó, se cortó. Se cortó. Pobre, porque la braña ha producido político, intendente, jugador de fútbol, nunca para comprar un Eurofighter. Claro. ¿Querés un satélite y un F-16 en el mismo lugar? O sea, un combo. Sí. ¿Qué empresa? Lockhead Martin. Esa me gusta. Lockhead. No, es una... Vamos a buscar el teléfono. Pará, y ahora venimos, dale, más. Vamos a comprar, Acordate que antes termine las 5, las 6 de la tarde y compramos un F-16 acá en vivo. Hoy lo vamos a encontrar al avión, ¿eh? Lo vamos a encontrar. No, a mí, a mí digo. Para cerrar, necesito comprar un F-16. Un F-35 es igual, en Lockhead Martin, muchísimas gracias a un oyente que nos mandó la página. En Lockhead Martin está el F-35, ¿cuánto vale el F-16? Si en alrededor del que vimos el Eurofighter sale 122 millones de dólares base para arrancar charlando. No te lo traen con misiles, no te ponen levantavidrio. No, ese es base. O sea, claro, los misiles te encargan. Vale 1200 millones de pesos, con el fútbol para todo compramos uno. 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 La tenés que poner todas juntas, ¿eh? Y por adelantado. Un ejercicio que se precie, ¿cuántos tiene? 50. 50. Y no son los únicos aviones que tienen, porque tenés las distintas fuerzas aéreas del mundo, tienen 35 F-16, 40... Vamos con el F-35, ¿cuánto vale el F-35? 180 millones. ¿De dólares? De dólares. ¿En serio? Sí. ¿De verdad decir? Sí, sí, recién estaba buscando. A ver, deciré, el F-35 vale... Sí, ahora ya... 180 millones. ¿Me puedes leer algunas especificaciones técnicas? No, deciré... Ahora ya está buscando el F-16, estoy viendo un poquito porque yo no tengo ni idea. Lo que tenga. Pero... Porque hablas perfecto el inglés. Leeme algunas cosas porque quiero saber qué hablo para comprar. Pará, pará, dame un minuto que te busco qué características. Por favor, deciré, buscáme porque necesito... Del F-35 o el F-16. El que vos quieras. Ya se reventa, Anita. El que vos quieras. Bueno. Vamos buscando... Pará, 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 quizás nos conectamos. ¿Esto es Lockheed Martin? Lockheed Martin. Ah, no, este es alemana. El alemana. ¿Y cómo es el alemán? ¿Quién habla acá? No, pero lo hablas en inglés, en alemania, te hablan todos en inglés. Yo te manejo un poquito el alemán. ¿Vos sabés qué? ¿Qué? Yo le creo. No, no atiende. No importa. Es la hora, claro. Escuchame, también quién va a querer comprar un avión a las 10 de la noche, ¿no? No sabés. Dame especificaciones técnicas para saber qué voy a comprar. Alguno voy a comprar. ¿Tenés algo de decir por ahí? Yo tengo. Abriendo, abriendo. Quiero con el Jaimovich. Pará, pará. La fotito del F-35. Sí. Ahí está. ¿Y qué dice abajo de sí? ¿Qué me querés mostrar? Para que leas. ¿Qué dice lo que dice? Sí, porque la página de tuya. Características tiene. Longitud 15,45 metros. ¿De qué avión? Del F-35. ¿Qué dice? Longitud 15,47 metros. Sí. Altura 7,8. Envergadura 10,5 metros. Sí. Planta propulsora, un Pratt y un Whitney, y ahí empieza con códigos que no sé qué serán. JSS. Pará, pará, ese me interesa. Dame la planta propulsora. ¿Qué tiene? Un Pratt. Pratt and Whitney. Sí, ¿de cuánto? Whitney Houston. JSF. Sí. F-119-614. Repetime el código. JSF. Sí. F-119-614. Es importante porque es el código propulsión. Hay que después meterse en internet y ver cuánto tira ese avión. Y algo más, dice. Y un Rolls-Royce de sustentación. Eso es importante también. Es el motor de sustentación. Ese viene con Rolls-Royce. Exacto. Como el Tango 01. Listo, ¿qué más? Pesos y carga, te dice peso normal de despegue, 10.000 kilos. Eso es importante. Pará, pará. Peso normal de despegue, ¿cuánto? Y con carga 24... No, pará, pará. Peso normal. Máximo carga de armamento, 7.500 kilos. Pará, pará, pará. Qué importante eso. ¿Cuánto tengo de carga de armamento? De armamento, 7.500 kilos. Ese con el F-35. F-35, sí. Que no sé si me sirve ese. No sabes si te sirve. ¿Qué más tengo ahí? El alcance... Bueno, las prestaciones. Máxima velocidad nivelado en altura, 1,4... Match, match. 1.400 kilómetros por hora. Va bien. Sí, bien. Sopera barrea el sonido, está perfecto. Así, ¿qué más? Alcance máximo, 3.000 kilómetros. Alcance... Autonomía, 3.000 kilómetros. Sí. O sea que podría llegar a bombardear de acá a Radio... A ver dónde... A Radio América llegamos. Este... A ver, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenés versiones. A ver. FA-35A para bases terrestres. Sí, yo necesito un... Ah, pará, tengo las versiones. Yo necesito un FA-35A para bases terrestres, exactamente. Ese te sirve. Porque si no, tenés FA-35C para portaaviones. No, portaaviones no, porque habría que comprar un portaaviones. No, yo quiero decirle... El Eurofighter... Pará, pará que cierro con el F-35. Y después tenés el FA-35B que dice STOB corta L. Que no sé qué significa. No, bueno. Pero bueno. ¿Qué precio tengo ahí? Y esto estaba en 180.000. Yo no sé... ¿180 millones? 180 millones. ¿De capa o por el lado? No, ¿es yo? Ah, pará, pará, pará. La foto, la foto. 180 millones de dólares. Bueno, ese es el F-35. El que me ofrece decir es Jaimovic. El que me encontró es un F-35 que se le compra a Lock Martin. A ver, ¿qué me ofrecés vos, Eurofighter? Yo te tiro un Eurofighter que tenés 13 puntos de anclaje para los misiles. Que te entran ahí porque yo sé que te interesa quizás el armamento. ¿Cuánto tengo de carga de despegue y cuánto tengo de carga de armamento? Decime, ¿cuánto me ofrecés vos de carga de armamento en el Eurofighter? Yo 13. Para cargar 13. 13 misiles. No, no. Que lo podés dividir entre misiles aire-aire. No, no, dame carga de armamento, no me dé misiles. Yo no sé con qué lo voy a cargar. Porque por ahí no me da el culo porque cargo un misil. Dame cuánto tengo carga de armamento. Si después te quiero tirar con una camioneta de arriba, te tiro. Por eso tenés 13 puntos de anclaje. Vos ponés lo que quieras. 13 puntos de anclaje se llama. Te entran 13 camionetas. 13. Vos le podés poner a los 13. Está lleno en la dinámica. Hello. Hello. Hi. Hi. Hi, my name is Sean. How are you? Uh-huh. Sorry, I need to reach someone to try to buy a F-16, please. Oh, okay. Just one moment. ¿Cuánto vale? Parece que vamos a tener suerte. Here we go. I'm going to transfer you to K. Okay, I'm calling from Argentina. I'm a representative of the government. Okay. Hang on just a moment. ¿Cuánto vale? Sí, mira cuánto vale. ¿Y cómo se lo puedo pagar? ¿Qué cosa? Ahí lo están transfiriendo. Todos, si les habla solamente a él ahora, eh? No le diga algo, mira. Sí. 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 I'm trying to buy an F-16. ¿Es posible eso? You're wanting to buy one? Yes, one. With one, it's okay. I'm sorry, I cannot understand you. I'm sorry. Okay. My name is Juan. What's your name, please? Your name is? My name is Kay. Kay, okay, Kay. I'm calling from Argentina. I need to reach someone from your partner to buy an F-16, the jet. Okay. This is satellite communications. Ah, okay, okay. And do you know where can I call or do you know? No, I'm sorry, I sure don't. ¿Qué dice? No tiene. It's the business, okay. And you can, can you give me the number? No, I don't know it. I'm sorry, I have no idea. Sí, le que tengo la plata. Okay, but the... We're probably different division. Ah, okay. And do you know if the division is available now? The satellite, vende. Yeah, I do not know. I'm sorry. Ah, okay. Preguntale cuánto vale el F-16. Si que levante el teléfono, cuánto vale. No, es de la división. Ah, no es de la división. No, es de la división de ventas. Bueno, cuánto vale el satellite, dale. Cuánto vale. Decime cuánto cuesta. Ah, corto. No, no, era la división. Ah, no sé cuánto vale el F-16, hermano. No me puedo decir cuánto vale el F-16. Era de la división de sistemas. De sistemas de, por ejemplo, si tenés un problema en el sistema, ellos te derivan. Estoy bien, Juan, ¿te puedo felicitar al aire? No, sos un crack, pero pará, no puede ser. Yo no me voy de ir de acá, de esta radio, sin saber cuánto vale un F-16. ¿Acaso decirle mi plata? No, pero a mí lo que me preocupó es que la primera nos derivó de una. Le dijimos, queremos comprar un F-16, sí, ya está, toma, pum. Yo no le diría que quiero comprar ni que soy del Estado. Directamente quiero averiguar, pero por las dudas, porque ahí ya se te toma la joda. No le digas, ya, no le digas. Ah, pero no le digas eso, boludo, porque le decís que nos metemos en kilombo al pedo. Aparte, como le decimos, no le digas, decíle hola, qué tal. Quiero saber cuánto sale. ¿Cuánto vale un F-16? ¿Cómo sé? How much el F-16? ¿Cómo le digo? I like to buy an F-16. I like to buy. I like to buy an F-16. Hello, how much? One hundred dollars. Hello, General Limaggy. How much F-16? Listo, simple. Dame una tanda acá hasta que no me vaya. Hoy no me voy de acá sin saber cuánto vale un F-16. Lo vamos a comprar en vivo, dale. Recién fui, te voy a contar algo, pero no puedo guardarlo. Dejo el auto porque fui a pagar bienes personales, y perdón, ingresos brutos, e IVA. Y Miriam no podía, entonces fui al banco yo. Dejo el auto, te voy a decir dónde. En Porredón y casi Paraguay. Ahí podés girar a la derecha y dejar el auto. Al lado de una lucería, los que conocen la zona. Ya noté que desde Libertador me seguían. Hay un auto raro, me seguían. Y yo no le di bola. Está todo cortado ahí, pasé frente a la Suiza-Argentina, que venís ahí por Redondi. Y yo no le di bola. Doblo en el estacionamiento, los tipos estacionan 20 metros más adelante. Como yo cuando camino voy teniendo como visión periférica, viendo lo que pasa atrás, lo que pasa a los costados. Voy caminando, caminando, y se bajan dos tipos del auto. Yo ya los vi. Y vi, levantando la vista, frente al banco, asomaba un caño como de un fusil, como de un rifle, de francotirador. Pensé que estaban grabando una publicidad. Y me tiro adentro de un bazar, que está al lado de Banco Río. Me tiré de cabeza. Esta óptica batilana. Hay dos negocios y está el bazar, un bazar chino. Me tiré y había unos tupperware caí despansados arriba de los tupperware. Y no lo debería contar, porque esto seguramente va a generar que un fiscal actúe de oficio. Entró una bala, que iba dirigida a mí. Y pego contra un tupperware para un tupperware fiambrero. Tengo la bala y sé que bala es que calibre. Es una 9mm punta hueca. Me limpie la ropa y después supe qué era. La radio líder está preocupada, que estamos creciendo. Y nos está tratando de eliminar. Primero quisieron eliminarme a mí. Y van a querer eliminar a Cayetano esta noche cuando tiene un encuentro para comer el filtefis. Ahí se encuentra Cayetano con los primos en Villacrespo. A López lo van a esperar mañana a mañana. Ya me dijeron. A Balazone lo tiene marcado, porque Balazone los sábados de la mañana se hace ventosa en la espalda. Con un chino, porque le duele la cintura. A MP le envenenaron toda una choriciada que se va a meter el fin de semana. Le fue a comprar ahí a Avenida Lacera, a lo de San Mil. Le pusieron Polonio 212, con el que mataron al ruso, a uno que murió Litschenko, que murió con Polonio 212, todo pelado. Bueno, ojo me pequé, te envenenaron los chorizos con Polonio. Qué malo pasar. Por Dios. Y yo lo aviso. Nos van a eliminar de uno. El negro, no lo están esperando. A Novarecio. A cada uno. Nos quieren eliminar Joyce Alfé de un balazo. Se los cuento para que tomen sus precauciones. Ni les cuento cómo lo van a eliminar a Dalasio. ¿Cómo? Hay un plan especial. No. ¿Y a Cantemi? ¿Le siguieron los pasos a Cantemi? ¿Saben dónde compra la yerba? ¿Por qué creen que estoy comprando un F-16 yo? Ahora entendemos todo. Pero anticipo la jugada. Claro. Dame un minutito y dejamos. ¿Sabes qué me contó mi papá? Lo que puede llegar a ser una compra trágica. Trágica. Compró un amigo de él, porque ayer grabé una gran nota con el doctor López Rossetti, que trajo un reloj, una copia de un reloj inventado por Leonardo da Vinci, que se compró en Roma. No sé qué lindo reloj. Hacía tic-tac, con un péndulo hermoso. ¿Y hacía tic-tac? No, no. ¿Por qué no todos los relojes hacen tic-tac? Los relojes no hacen todos tic-tac. Ah, está bien. Sí, no. Eso es un... ¿Hace tic-tac mi iPhone y tiene reloj? Pero no es un reloj, es un teléfono. No, pero tiene reloj. Tengo una aplicación que es el reloj y no hace tic-tac, tic-tac. Este hacía tic-tac, tic-tac por el péndulo que se movía hermoso. Listo, hundido, tronco, uno a cero. No, pero es ridículo. Pero esto me contó mi papá ayer, que mirá vos como una mala compra termina configurándote... Hoy es jueves, ¿no? Sí. Un fin de semana de mierda. Uy, por fin. Se fue un amigo de él el fin de semana a Carlos Paz. El fin de semana pasado. Y parece que entrando a Carlos Paz, hay 20 artículos regionales, que yo no sabía. Comprás queso de Colonia Carolla, viste que está hermoso, Carlos Paz, coro, está precioso. Queso de Colonia Carolla, mermelada de arándanos, cinto de la zona, viste. Comprás esos cintos que te venden los hippies ahí que van al monte, ¿cómo se llama? Donde ven ovnis, al Uri Torco. Bueno, Porta Saumerio, que te venden cargillote, venden iñomos, viste. Sí, muy bien. Precioso. Y usted vio un reloj copia del cucú. Hermoso. Para colgar en la pared. ¿Viste el cucú? El que te sale el... El que te sale el... El que te sale el... Claro, que ese cucú te hace una vez este... Y abre la puerta y sale. Claro, o sea, el cucú. A mí me encantan los relojes grandes donde haya un cucú. Me encanta. Yo tenía mi tía Ida, tenía un cucú, y salía el cucú al mediodía y a las 6 de la tarde. Cucú, cucú, cucú. Y se manda por dentro el pajarito hermoso. Se salía con dos enanitos de adentro, con una palita. Tenía un enanito. Y el otro un enanito que acompañaba. Y salía el cucú, cantaba, un resortito. Cucú, cucú, cucú. Y para mí era lo de mi tía Ida. A comer un poquito de pan. Que le pasaba crema de leche. Y le tiraba un poquito de azúcar espolvoreado arriba. Eso para mí era. La campañola era clase C. Aparte, no sabíamos que existía, así que no teníamos. Mirá que lindo. A ver que me voy a cambiar de silla porque no va más. Sí, eso no va más. A ver la... Esta puede ser. Una segunda, a ver. Esta puede ser. Esta perfecta. Bueno, entonces me contaba que compra el reloj hermoso de madera grande para colgar en la pared. Sí. Y se lo llevo. Mirá cómo una compra te puede cagar. Esto es real, eh. Cómo una compra te puede cagar el fin de semana. Llega a la casa, lo dejó embalado, no lo puso toda la semana. Hoy es jueves, lo puso, eh... Perdón, esto pasó hace 15 días. El fin de semana largo, un fin de semana largo. No me acuerdo cuándo fue. El del primero de mayo. Claro, claro, exacto, lo trajo a la casa y lo dejó embalado y el viernes lo instaló en la casa, en el living. Y está el cucú, le da cuerda, tranquilo. ¡Cucú, cucú! Todo aplaudea, qué lindo, cucú. Posta, eh. Mediodía, ¡Cucú, cucú! Salía el pajarito solo y como un nidito salió y se levantaba un resortito del nidito y dice ¡Cucú, cucú! Y volvió a valentos, se cerraba la tapita por dos resortes y volvió otra vez a pendular. Todo bien el viernes. Sábado, dice, me fui a dormir en la siesta, le cuenta a mi viejo, de esas con pijama. Había laburado, el tipo tiene una ferretería. Con todo bulón y toda la semana estaba muerto. Llega y se sienta en... Se puso en pijama, estaba fusilado. Y se va a dormir y el cucú a las dos de la tarde... Empieza, ¡Cucú, cucú, cucú! ¡Oh, cómo está Pesci, le atacó el hilo y el tronco, eh! Se nos murió Pesci, se nos atragantó, eh. ¿Sobrevivió? Zapala con diario. Avísame si sobrevivió, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, ahí está tomando agüita. El aire, no estuvo. Bueno. El sábado a la tarde, dos de la tarde, sale el cucú. ¡Cucú, cucú! No, ya está, eh, ya está, ya quedó, ya quedó. Sale el cucú dos de la tarde. Bueno, dice, se habrá desconfigurado. Cinco y media de la tarde, sale el cucú. ¡Cucú, cucú! Estaba leyendo los diarios. Ya le empecé a enchar la bola. Siete y diez de la tarde, sale el cucú. ¡Cucú, cucú, cucú! Y dice, lo sentía cantar más fuerte. Y ya sentí que salía y ponía las dos patitas así en la mano y decía, ¡Cucú, cucú! En la boca, se ponía así para ecualizar. Bueno, y dice, voy a ver. Y dice, me acerco, le toco la cuerda, ¿viste? Ni bien, se la toco. Me siento, sale. ¡Cucú, cucú, cucú! Y dice, me está cargando. Se voy. Quiero abrir la tapa como para ver, para taparlo, o sea, para meterle una traba que no salga mal pájaro. Cerraba la puertita. Como que hacían fuerza adentro. Se me está cargando. Agarro y dice, quiero hacer fuerza. Es más, se apoya una pata en la pared y le empiezo a hacer fuerza de la puerta al cucú. Estaba como si adentro hubieran pasado un palo de escoba de lado a lado. Un pasador. Un pasador. Y hacía, y hacía, tac, 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 tac. Y se le empezó a golpear, tac, 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 y trababa la puerta. Y de adentro sentía, ¡Cucú, cucú, cucú! Y dice, me está cargando. Y dice, un gringo grandote, colorado, se me está cargando. Y dice, Fer tiene un tallercito mecánico al fondo, tiene una amoladora, tiene unas herramientas. Y dice, vengo, dice, para sacar el cucú. Y dice, le empiezo a golpear para sacar el cucú, para bancarlo en la pared. Y dice, amurado, como si le hubieran pasado unos pernos de 17 pulgadas atrás. Y adentro, ¡Coco, coco, coco! Bueno. Sacado. Dice, que era una broma. Dice, parecía como que era una broma. La mujer en la misa, de las 7 de la tarde, solo en la casa. Los hijos son grandes, uno es odontólogo, vive ahí cerca. Dice, pero me está cargando. Dice, lo voy a cagar a palos. Agarra una pala de punta. Dice, y fui a pegarle un palazo, este, a... Bueno, vos sabés que le pegué un par de puntadas, de golpe con la pala, al reloj cucú en la pared. Ni lo movía. Dice, bueno, me cansé, dice. Está loco. Y en un momento entró como una paranoia. Agarró la escopeta el 16. No. Escucha. Dio vuelta al sofá cama. Dice, quedó parapetado. Se acomodó. Escopeta, escucha, peces, yuk, está puesta. Y se preparó para dispararle al cucú cuando abriera la puertita. Dijo, a las 6 tiene que salir. A las 6 tiene que salir, si salió a las 4 y media, 5 y cuarto, a las 6 sale. Claro. Y dice, si vos sabés que me empezó a dar terror. Dice, porque yo sentía ruido dentro del cucú. No. No. Dice, apagé las luces. Dice, entraba un poquito de sol por la ventana atrás. Dice, justo había, él tiene toda una colección de delfines que cambian de color según el tiempo. ¿Te acordás que si son una, si tiene 7, 8? Sí. El azul. El azul es buen tiempo. 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 Y le, y le, y le, le dividía el rayo de luz en distintos colores y le pegaban la camisa y se tenía distinto, como un arcoíris en el pecho. Dice, era, era muy, era muy, muy, una escena dantesca. Claro. Cargo la escopeta, la juxtapuesta, del 16, perdigone del 7, a punto, mirando, tapando con la mira al caño, le tapaba la salida del cucú. Cinco metros. Cuando se ve el cucú y se le tiró. Y se termina acá. Seis de la tarde se abre la tapa, sale el cucú con 2 col 38 y le empieza a tirar. Se tiró al suelo el gringo. Atrás del sofá, uno se agujeró. Pa, pa. Dice, alcanzó a mirarlo, estaba soplando los caños el cucú. Sopló los caños y se hizo. Y se fue para adentro. Dos col. dos colt 38 chicas eh, pero la bala chica, y creo reventar lo que yo te estoy contando creo reventar, nos reventemos, no, no, escucha, puede pasar, un cucú te pasa, dice no, la mujer la llama la hermana de la mujer que estaba en la misa, dice che Irmita por qué no te la llevas a Mari a tomar unos mates que tengo un problema de humedad acá en casa así trabajo tranquilo, si quedate tranquilo, la llevo a comer a casa tipo nueve y media como temprano a los viejos, en el interior, dice a las ocho, dice a las nueve y media está por tu casa, listo, ok, y dice, y cerré las puertas y cerré las ventanas y le empieza a gritar, es contra vos, es entre vos y yo, cucú, entre vos y yo, uno de los dos no sale de esta casa, no, cucú, le gritaba al otro, cucú, cucú, le hacía ya con, con, con entonación, como diciendo, bueno, cucú, le gritaba, cucú, le adentro, no, bueno, le decía, cucú, 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 vamos a ver quién tiene más huevos, todo con cucú, sacado, a dar una caradina al 22 y se preparó para tirarle, se abren las puertas y sale el cucú atrás de una plancha de acero con los colores de Capitán América, redondito, pintado con los colores azul, rojo, blanco, todo, parapetado atrás, tres balazos del 22 contra el escudo del pájaro y rebotaron, rompió la cómoda, le veo contra un fluorescente que tenía en la cocina y se tuvo que tirar de nuevo atrás del sofá. Hace diez días que le tomó la casa del cucú, si está ahí adentro, ¿qué le tomó? Se fue, está viviendo en la casa de la suegra, con la mujer, está muerto de miedo, ayer me contó que llamó al batallón 101 de ingenieros de Santa Fe, que estaban por venir mañana, iban a ver si le tiraban con una maja, con una antiaérea, con una... Al cucú. No lo pueden sacar, está parapetado ahí adentro. Un ingeniero le dijo que tenía que entrar por la espalda, hacer un agujero en la pared y entrarle, pero le dijo, y lo agarramos desprevenido, dijo, no, porque el cucú no está durmiendo, si vos el agujero en la pared sientes las vibraciones. Claro. Otro le dijo que deje la casa, que muchas veces ocurre, que cuando un cucú, hay un cucú en un millón, pero si vos agarrás y comprás ese cucú, no lo sacás más, se te queda con la casa. Fe, si vos te reís, bueno, Fe, yo no puedo contar nada. Che, yo... Es como la casa sobre el cementerio indio, la casa con el cucú. Esto lo vi en algo que se llamaba melodías animadas de ayer y hoy. Lo único que en vez de col tenía flechas, igual, eh. Algo del setenta y pico. ¿Tienes viendo dibujistas anoche? No, no saben. La pantera rosa también. El cucú de la pantera rosa que es. No, que esto ya lo vi. Lo vi en la pantera rosa, en todo eso. Ah, no sabía yo. Está bien, esto pasó. Si vos mirás la pantera rosa, es tu problema. Yo no miro la pantera rosa para... para... para que... estas cosas me pasan. Y le pasan a amigos míos. O sea, diez días... entonces no era un bicho, como lo empezaste a contar, que tenía resortes, cosas, era un tipo de verdad. Es un cucú en un millón que cobra vida. Ah, cobró. Es como una computadora, es como una computadora que te cobra vida en el pentágono y te lanza los misiles solo. Bueno, el cucú, hay un cucú en un millón que se desconfigura y toma el control del reloj. Te empieza a salir a cualquier hora y se hace dueño de la casa. Ha habido gente que... porque este es malo. Ha habido cucú que te hacen eso, pero que a lo sumo te toman el whisky, vos llegás a las tres de la mañana y estás metiéndole otro dulce de leche. Es controlable. Dejaste un poco asado frío para el domingo a la mañana y los cucús ya te los picotearon. Son una mierda. El cucú que te quiere... El cucú que es una mierda que te toma la casa. A mí me han contado un amigo mío, encontró el cucú con la bolsita de agua caliente tirado en la cama. Diciendole los libros, repasándole los álbumes de fotos de la fiesta de 15 de la nena. Con la nena no. Con la nena no quedaste. Por dios. Se dedica a hacer cualquier cosa, es en descontrol, eh. Te toma las casas al lado. Hay pueblos tomados por cucú. Tengo más preguntas, porque ¿de dónde sacó las colt, el escudo de Capitán América? Tienen adentro. Ya lo tiene todo adentro. Tienen adentro una... tienen como un... Vos viste que en el fondo hay casas que tienen que tomar en el fondo. Pero cuando vos compras, ¿no lo ves? O sea, digo, vos te compras el cucú, ¿no ves que tiene dos colt adentro? Vos vas a comprar un cucú y vos cuando... Vos sabés, el día que te compras un reloj cucú, sabés que te estás pudiendo comprar un problema. Ahora, es más, hay gente que dice que en las convenciones de desarme nuclear hay que empezar a pensar en sacarse encima de relojes cucúes. Los chinos ya dijeron que en la próxima convención los rusos entregan tres ojivas y dos relojes cucúes. Porque no sabés dónde viene. El cucú es malo, ¿eh? El cucú con ideas... Por naturaleza es malo. ¿Eh? Por naturaleza es malo el cucú. Si el cucú está descontrolado, te puede hacer cualquier cosa. Y entonces no entiendo por qué el símbolo de lo divertido que sale, Carlos Paz, el cucú ese... Contame, ¿no? Si se sabe esto, ¿para qué siga viendo? Porque no sabés qué plan tiene el cucú de Carlos Paz. Por ahí es un autobot. Que está dormido. No, no, no. Puede ser. Ah, pero no es forma de exorcizar una cosa con un cucú. O no, un Decepticon. Es un Decepticon. Es un Decepticon. Es un Decepticon. Ojo, eh. El cucú de Carlos Paz es un Decepticon. Ojo, eh. Es un Decepticon que en cualquier momento renace. Y o no... ¿Viste cómo agarrar...? ¿Usted vieron la película de Tom Cruise, La guerra de los mundos? Sí, obvio. Que es una remake de... De la de Orson Welles, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde sale? ¿Dónde comienza? Estaban abajo. Estaban abajo. Estaban abajo hace un montón de tiempo. ¿Y qué sabe si el reloj cucú no es eso? Puede ser un Decepticon. ¿Y qué andás a ver? ¿Se transforma en qué? Y si un día te rompe la barrera de contención del cucú, sale con un resorte largo y te pega contra el dique de contención del dique San Roque... Ah, que lo destruye. Y tiene un Decepticon. 100 kilómetros. Tiene un Decepticon. Yo, si fuese de la sota, mañana bombardeo ese cucú. ¿Qué querés que te diga? Por la duda. Escucha esto. Tremenda. Es para martes esto. Para desenchufarte tres minutos. Que venís con mil quilombos, estás preparando la cornisa. Es para martes. 56 años, el tipo. La piba, 27. Secretaria. Secretaria de la Mutual. En los pueblos del interior hay mutuales que te prestan plata. Mutuales. O sea, prestamista. La Mutual. Te presta plata. Secretaria de la Mutual. 26 años. Hija de un amigo de él. En realidad, en un pueblo de 10.000 habitantes se conocen todos. Sí. Tenés laburo para mi hija, sí. Estaba casado con los tres pibes, con mucho campo, 2.000 hectáreas de campo. Y iba a poner la guita de la soja en esa mutual. O sea, iba todas las tardes, iba a revisar que estuviera bien. Pega onda con la piba. En el pueblo. Cuando vos vas a trampear en un pueblo chiquito del interior, generalmente... Se sabe el pueblo, se puede decirlo. No, no, vos no podés trampear. No, no, no. No, no, es grave. Esto pasó... A mí me pasa como la andricina. Cuando voy a algún lugar, me mandan las historias, me las cuentan y son maravillosas. Algunas son mentiras y esta es real porque la chequeé por tres lugares. Entonces, si vos vas a trampear en un pueblo, te tenés que ir a trampear lejos. Vos no podés trampear en el telo del pueblo porque todo el mundo lo sabe. Entonces, te vas a alguna ciudad... Perdón que te interrumpa. Trampear lejos también te delata. No, pero... Si vos entras y salís del mismo pueblo, es como el infierno. También, Luis, pero si vos te vas a trampear. Si estás a 60 km de Rafaela y te vas un telo a Rafaela y le decís a tu mujer que te vas a comprar grasa de litio para el chimango, para el elevador de cereales, y la piba que tiene 26 años, que está soltera, dice a la madre, che, mami, me voy a Rafaela porque te voy a comprar tinta para escribir gótico, qué sé yo. Para la impresora. Pero estos estaban ahí, venían chichoneando, habían hecho la trampa un par de veces afuera. ¿Él cuánto? 56. ¿Y ella? 26. ¡Uh! Hermosa ella, escuchá, rubio, ojos celestes, gringa de Ipia Montesa. Escuchá, Luisito, porque es mortal, pero mortal es para una película. Si me va a doler, me lo cuento. Para una pelón, no, que te voy a pedir consejo, a ver qué carajo te parece todo esto. Va a la mutual y le dice, ya venían trampeando, le dice, escúchame, dice, no tengo tiempo, dirá Rafaela, vamos al telo de acá, del pueblo, le damos muy arriesgado, muy arriesgado, llevamos un ratito, ¿a qué hora salís? Seis y media de la tarde, a las siete. Inicio de romance, el inicio de romance. No, 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 me dijeron que estaba saliendo hace un año. Bueno, para, pero un año, el 56 y otro, todos los días, cada cinco minutos. Ponele, no todos los días, pero debe ser una relación de una vez a la semana o dos veces. Esas relaciones del interior son relaciones muy cuidadas porque tenés que cada vez que vas a trampear, sentís que vas a saltar un banco. O sea, corres riesgo real de que se te desmorone todo, se te desmorona ante la sociedad, se te desmorona, no puede entrar más a la misa, no puede entrar más al club, tenés quilombos con tus... O sea, es todo un drama. Te cambia la vida. No, te cambia la vida. Trampear en el pueblo, te cambia la vida, o sea... Es peor que una ruleta rusa. Olvidate, no es como acá, yo te pido un cafecito, no es como acá, que vos trampeás acá en Capital Federal y te separás y después cambiás de gimnasio a cuatro cuadras y nos hablas del gimnasio que te echaron de tu casa. Acá es un drama, vas al banco a la mañana, sacás plata para poner en otro y el tipo te... O de un quilombo. Y esa mirada silenciosa, y esa mirada silenciosa que te pegan acá en la nuca. Luis, dramático. Por eso los que venimos del interior y mamamos todo esto, sabemos que si alguna vez vamos a trampear, estamos en la banda El Gordo Valor y tenemos que asaltar un banco macro y si nos agarramos 15 años de voto. Ah, perdón, yo pensé que por eso sabemos que no hay que trampear nunca. No, eso no lo dijiste. Para trampear hay que tal y tal. El tramposo del interior tiene otra condición. Le suena diferente la trampa. El tramposo del interior, que la hace bien, le suena mejor la nota que el de la gran ciudad. Así como el de la gran ciudad tiene otra capacidad, el trampea mejor el del pueblo chico. Está más acostumbrado. Es un tramposo de élite. Es un boina verde de la trampa. Es un boina verde de la trampa. Está más entrenado. El tramposo de la gran ciudad, de la mega urbe... Es medio Gil. No, medio Gil no, pero es un soldado común. Deja señales por todos lados. No, el tramposo... Te deja el bañuelo con Rush... El tramposo de un pueblo de 3.000 habitantes es un tramposo de Vietnam. Cuerpo de élite, se tiran para acá de la noche con una raíz, se toma su propia harina y vive día a día bajo el agua. Está en el seleccionado de los tramposos. Olvídate. Cuando te la hago corta, así no te demoro mucho, porque esto es tremendo. Lo que va a ocurrir es tremendo y es real, chequeado. La pasa a buscar. Dice, bueno, dale, te veo, dice la piba. Dice, ¿dónde te encuentro? Dice, no, vamos en mi camioneta. Dice, bueno, tiene a Ranger. ¿Quién es o él? Él. Dice, bueno, te espero la salida de frente del restaurante tal en el frente de la estación de servicio. Para porque es importante esto. ¿Vidrios polarizados la camioneta? Sí, vidrios polarizados, una camioneta con chata, media oxidada porque carga tambores de 200 litros de gasoil para llevar a la cosecha, media desordenada, un poquito sucia y carga combustible en la estación de servicio, que además la estación de servicio sobre la ruta vende cuchillos. El tipo es artesano, vende cuchillos. Entonces le dice, yo voy a estar ahí como que estoy comprando un cuchillo. Dice, llegate hasta ahí con tu moto, la piba moto, una motito, una scooter. Pero a ver, pero parale, a ver, ayúdame a entender. Es que no sé lo que va a pasar. La ranger del tipo y la motito de ella ya es un escándalo. Lucho, si yo vendo los cuchillos en la estación de servicio y vos venís y estás trampeando con Mariela, y vos venís y yo ya sé que vos estás trampeando, sos mi hermano, sos mi amigo, yo te voy a cubrir. Turco, dejá la camioneta atrás. Hola, ¿cómo te va, Mari? Es que escondés la moto y te metés ahí atrás donde le pones aire a las gomas que nunca hay luz en la estación de servicio. ¿Viste en la estación de servicio de ruta que donde le pones aire a las gomas nunca hay luz? Tenés que iluminarte con el celular donde mierda le pones el pico, nunca hay luz ahí. Está todo iluminado en ese lugar. Que siempre tenés la duda de cuántas libras le pones. ¿Cuántas van? 26. 40. ¡Qué un quilombo! Se sube la camioneta el tipo. Se van al telo. 8 y cuarto de la noche. Hace una de más él, con 56 años, comete el peor error que un tipo puede cometer con una pendeja, es jugar por encima de sus posibilidades. Si vos sos Villa San Carlos, jugás en Old Trafford contra el Manchester y estás 2 a 0 abajo, no quieras dar cero vuelta 3 a 2. Cerrate y no pierdas 4 a 0. Le dice, ¿llenamos el jacuzzi y nos damos un baño de inversión? ¡No! Erró. Sí, bueno, le dice, ya dale, estoy cansada. Llena el jacuzzi, el veterano, pisa más el jacuzzi, se cae, fractura de fémur. No. Es mentira. Te lo juro por Dios. ¿Escuchás? Hey, Lucho. Por Dios, escuchá lo que va a pasar. No me pidas que te mire el oso. Lucho, Lucho, se cae de costado. No, para, se cayó, se cayó, se lo estimó. Ahora, fractura de fémur, boludo. Mirame. Se cayó de costado, acá, fractura de fémur. ¡Ah! Pisura de fémur, si querés. O sea, no hay expuesta. No, no, fractura, no hay... Pisura, bueno, sí, se pisuró luego el fémur. Se cayó de costado un bote patinás. Son esos... No es el jacuzzi de un Telo 513 acá. ¿Sabés con quién está revestido? Están revestidos con porcelanato. No. Y le meten blen las minas a las empleadas y cuando lo pisás, sos un patinador de los Juegos de Invierno de Soki. ¿Viste? Claro. Tenés que ser del Cielo de Soleil para no patinarte. No, pero pará. Además... No, no, pero además... Dio todo lo que podía dar hasta el último minuto. ¿Te tenés que ir vos ya, no? Sí. Ah, no importa. Yo te quiero que te escuche. Pará, pará. Porque es mortal. No, no, no. El pobre veterano dio todo lo que podía dar hasta el último minuto. Dejó todo ahí. Dijo, ahora me relajo. No, pero escuchá cómo termina. Se partió. Entra, se cae, pega contra el borde de los porcelanatos, se fisura el fémur derecho. Bueno. A los gritos... Porque dicen que es la fractura más dolorosa... Andá, Mari, en serio. Sí, mi abuela. Mi abuela se... Más dolorosa que hay. A los gritos... Pa, 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 pa. Fémur y cadera, generalmente. A los gritos, a los gritos desesperados, ta, ta, ta. ¿Qué vas a hacer? No es que te rompiste el tobillo, que viene un amigo, te abrazás, vas a los saltitos, subís la camioneta... El fémur no te podés mover. No, vas a la prótesis. Vas a la prótesis derecha. Te podés mover. El fractura del fémur te tenés que quedar en el lugar. No te podés mover. No es que... No te podés mover. Bueno. Nueve y cuarto de la noche. Nueve menos cuarto, perdón. A los gritos, a las nueve se cena ahí. A las nueve te está pelando tu mujer con los zapallitos rellenos y un poco de puré. Y si no llegaste, te empiezas a buscar gendarmería con Bernie. Levanta el teléfono. ¿Y a qué hora se fracturó? Nueve menos veinte. ¡Ocho y media! ¡No! Me duele. Ya me está doliendo. La mina, yo me voy. Gordo, yo me voy. No, por favor. Bueno, yo me voy. Yo no quiero quilombo. Yo me voy. Creo que de novia la piba. Yo me voy. Yo me voy. ¡Qué crueldad! ¿Y vos qué querés que haga? La piba está bien. Claro. Bueno, andá, te dice. No, no, para, para. Discutamos... Antes de llegar al final. Es que no sabés cómo termina. Pero para. ¿Pero cómo gordo yo me voy? ¿Qué querés que haga la piba? El tipo fracturado ahí. Pero lo va a dejar con... Lo va a dejar con... A mitad de la puesta de... Todo roto. Y antes de que le pongan la prótesis. Si es un amor verdadero. No era el amor verdadero. Estaban haciendo el amor. Una piba de... Le garpaba el alquiler en un departamento. Medio que la gateaba un poco. Ah, era una cosa de gaterismo. Ah, bueno. ¿Cómo le conté? Ah. Una cosa mezclada. Algún regalito le hacía el viejo. Viste, el viejo. 56 años. Un crash. Estoy muy cerca de esa edad. Sí, yo ya cumplo 53. Bueno, el sábado. Bueno, andate y dice... 53 el sábado. Llamá... Llamá ahí a este... A Paredes, que es el tipo... El dueño del telo. ¿A calle Paredes? El dueño del telo. Llamá que venga. Bueno, se va la piba, viene el dueño... El dueño del telo. Ni siquiera el que daba... Viene del pueblo y dice... ¿Qué le pasó, Fernández? ¿Qué le pasó? Y dice... Bueno, tengo... Se tengo que llamar a la ambulancia. No, no me toque, no me toque. Llama a la ambulancia. Bueno. Para Fernández en bolas, ¿no? Fernández en calzoncillo. Se habrá cambiado un calzoncillo en el suelo, ya todo inflamado acá. Dice... Llamó a la ambulancia. Bueno, viene la ambulancia y le llama a el turco, mi mejor amigo. Viene el turco, lo llama, che, haciéndose todo en clave. ¿El turco? Sí. ¿Cómo le va? ¿Le habla Paredes? Ah, Paredes. ¿Cómo? En la casa ya el turco. Dice... Dice... ¿No podría venirse, por favor, al local? ¿Por qué? O sea, se puede correrse un poquito. Estaba la mujer al lado, la mujer mirándolo de costado. Ya aparecía, viste, en el... En Crónica. No. De fondo, América Noticias, el pelado Lope. Pues esa es la hora que viene el pelado Lope con los juegos, viste, mientras van preparándolo para comer. ¿Lo sabe o no lo sabe? Bueno... Ah, porque es actual esto, ¿no? Ahora. Pasó a principios de año. O sea... Se podría mover hasta el local. Andá, Mari, yo te estoy reteniendo acá, en serio. Se puede venir hasta el local. Bueno, va hasta el local, hasta el Telo. Dice, mirá. Dame una mano. Me separo. Tengo un quilombo. Estoy fracturado. Bueno. Llama a la ambulancia. Lo carga a la ambulancia. Y le dice el turco, el amigo. Escuchame, gordo. Dice, vamos a hacer una cosa. Dice, yo no puedo porque mi mujer me vio salir. Le dije que había tenido un problema... Súpermente, Edgardo. Que me había tenido que ir a la casa, tenía un problema financiero. Me fui a hablarlo. Dice, vamos a hacer una cosa. Dice, ¿vos qué le dijiste a tu mujer? No. Dice, yo no volví a casa desde el mediodía. Dice, bueno. Dice, vos andate al hospital, en Yesate. No sé si te van a tener que intervenir quirúrgicamente. Hacé lo que le hacete la radiografía. Yo voy a armar un partido de fútbol 5 en el club. Voy a llamar a los muchachos. Llamo a un par de pendejos. Los muchachos a la barra. Dice, ¿y tenés plata guardada? Dice, sí. ¿Dónde la tenés? En tal lugar, en la casilla rodante, dice, para pagar mañana los sueldos. Bueno, te saco 15 lucas de ahí. Dice, porque le voy a tener que tirar unos mangos algunos para que digan que estamos jugando el partido con nosotros. ¿Me disculpas? Sí. Lo peor que uno puede hacer, genio. No, pará. Amigo. No, no, no. Un protestivo. No, 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 pará. Lo peor que uno puede hacer, genio. Real. Para tapar una mentirita, es construir una mentira más grande con producción. ¿Qué vas a hacer? En ese momento. En escenografía. A esa hora ya sobre la comida. ¿Qué vas a decir? No tienes chance. Mirá que tramposa. Mirá que tramposa. Ahí tenés la voz de una tramposa, Alejandro Fantino. No, pero algo tenés que hacer. Mariela y Anigro, la voz de una tramposa. Empieza a hacer llamados. ¿Dónde está, González? Flaco, ¿dónde estás? No, estoy volviendo a casa del campo y fui a vacunar hoy. Dice, no vuelvas a tu casa. Dice, venite urgente para el club. ¿Qué pasó? Venite urgente para el club. Listo. Escuchame. Llamá a un 4 o 5 de la barra. Fíjate quiénes nos volvieron a la casa. Cítalos todos en el club, que no llamen a la casa y que se vengan todos al club. ¿Pero qué pasó? Ahora te explico. Llamá a los muchachos de la barra e incluso algún hijo. Dice, juntame 10 ya en el club. Que yo tengo un quilombo, ahora te cuento. Nos vemos en el club a las 9 y media de la noche en el club. En la cancha de fútbol 5. ¿Pero qué pasó? Vos hacé lo que te digo. Bueno, lo lleva al hospital. 9 y 20 en el club. 15 amigos en el club. ¿15? 8 con 4 de sus hijos. Le explica toda la situación. Pacto de silencio. ¿Pacto de silencio? ¿A 20 tipos le habló? Los boludos son 7 amigos de la barra y los hijos. O sea, si vos haces un pacto de silencio con paredes y tiene el hijo ahí, el hijo no va a hablar. Es amigo. Es de familia. Se conocen. Mira, pasó esto. Estaba el gordo en el telo. Se fracturó el fémur. Estaba con una pendeja. Que no te voy a decir quién es. Hay que armar como que nosotros estábamos jugando el fútbol. Se patinó. Se rompió el fémur jugando acá. Ya le tiraron unos mangos al que prende las luces del fútbol. ¿Cuánto? 5 lucas. No habla, pero ni que vea matar uno al lado no habla. Por 5 lucas, pero olvidate. Te guarda una bomba atómica en la alacena. Arman todo. Compran los testigos. A las 10 y media de la noche le avisan a la mujer. ¿Qué le dice? Mariela, ¿cómo estás? Sí. Estoy preocupada. No volvió el gordo. No, recién lo acabamos de dejar en el hospital. ¿Qué pasó? Se fracturó jugando fútbol 5. Pero si no me dijo que iba a jugar. Es un boludo. Llegó y se enganchó. Le prestamos ropa. Le prestamos los botines. Se enganchó a jugar y se fracturó el fémur. ¿Pero cómo se fracturó el fémur? Ya voy para allá. ¿Dónde está? Está en el hospital. Si viene la mujer con los hijos al hospital. El gordo internado. Carita de mi amor. Me duele. Mi amor. Estás bien. Besito en la frente. Lo acarició. Doctora y algo. Puso guita. Los 10 amigos tramposos. Algunos incluso se habían manchado el pecho con agua mineral. Como para decir que estaban transpirados. Pantarones corto algunos. Los hijos. Todo en la guardia. Disculpame. Es muy importante. ¿Era agua mineral con lo que se habían... Agua mineral. Agua canilla. Ah, porque me estás... Escuchá cómo termina. Cortito. Falta el final. A mí me interesa el dato preciso. Si no era agua mineral, no era agua mineral. Venía todo bien. La mujer haciéndole. Bueno, lo tenemos que trasladar a Rafaela. En Rafaela le vamos a hacer una intervención quirúrgica. Le tenemos que poner unos clavos. Porque se faltó feo. Ah, la mía. No, real, eh. Real, real. Claro. Bueno, está listo. Perfecto. Bueno, te acompañamos. Vamos a la ambulancia. Nosotros vamos en el auto atrás. Ya vino la hermana de la mujer. El marido de la hermana de la mujer. Un tipo de laboración de un pueblo cercano. Una caravana. 40 personas. El comentario del pueblo. Che, se fracturó el gordo. Ya empezó la bolilla. Qué raro. ¿No lo vimos jugar al fútbol 5? Bueno. A las 12 y cuarto de la noche. Lo cargan en la ambulancia. Oxígeno. El tipo lo va con suero. Para prevenir infección. A Rafaela operarlo. Le dice el médico. El. Mirá el error. El médico del pueblo. Le dice. Mariela. Dice. Tome. Dice. Acá está. Dice. La campera. Dice. Y esto se olvide los documentos. Lléveselo a su casa. Bueno. Muchísimas gracias. Agarra la campera a la mujer. Llega a la casa. Va. En el auto. Siguiendo atrás la ambulancia. Mete la mano. ¿Sabes que me estoy muriendo de la impaciencia? Mete la mano en el bolsillo de la mujer de la campera. No me digas. Habitación 14. No. 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 Un cartón. De plástico. Típico. Que yo no entiendo por qué. En los telos. En la argentina. Cuando te marcan la habitación. Te dan algo que vos no podés dibujarla en tu casa. Si te lo engancha a tu mujer. Por qué no te dan un número que dice 14. Que vos le podés decir. Sabés que. Randazo sorteó una suba en Plaza de Mayo. Justo pasé y me tocó el 14. No. Te dan una cosa así de plástico. Dice. Hotel. La palmera. La palmera. Up 14 No, no, tengo chance de zafar Poneme habitación 14 No, nada Bueno Se larga a llorar la mujer Desesperada Mala Los chicos, este hijo de mil Mirá donde estaba Gordo, traidor No le dijo nada Papá Se corre la bola Inteligencia entre todas las esposas De lo que le habían hecho El aguante 12 separados No De los cuales 10 volvieron a la casa Estuvieron viviendo En hoteles Los echaron a la mujer Vos lo cubriste Vos sos tramposo como él Vos debes tener una pendeja como él No Mirá ¿Qué querés que haga mi amor? Me llamó Y me pidieron Cualquiera lo haría Vos lo harías con una mujer Sos un tramposo Salí de acá Me das asco Asqueroso Mandate a mudarnos Te quiero ver Por acá no hay hotel Se fueron todos a dormir Un pueblo cercano Un hotel Tuvieron una semana y media A 10 echaron de la casa No, no Perdón A 12 echaron de la casa De lo que llamaron la joda A 12 Dos novias de los hijos También los echaron por tramposo Y de los cuales volvieron Sin ningún problema Los tres que se separaron Era porque ya estaban Con otros quilombos Bueno Echaron a 12 por cubrir Entonces Cuando yo me entero Era la discusión de los bares La discusión de los bares De ese lugar Es Si A vos te pueden hacer cargo Por encubrimiento o no Entonces yo Para cerrar esta historia Porque esta historia Pasó y es real Y los que nos están escuchando En el interior Saben que pasó Y en qué pueblo pasó Y pasó en enero Pasó en enero Tres días después De fin de año A vos no te pueden Echar a tu casa Por cubrir un amigo Si a mí A vos te pasa eso Dios me toco A mí Miriam No me puede echar de mi casa Porque yo inventé Que vos estabas Juego de los cinco Para taparte Estabas con una mina En un telo Es parte De mi bonomía de hombre Es parte de mi alma de tipo Es parte de mi De mi De mi De mi condición Oplita De saber que ¿Tu condición de qué? Mi condición oplita Que mi escudo Junto al tuyo Prohíbe entrar En una lanza enemiga Hoy por vos Y mañana vos por mí ¿Cómo me vas a echar De casa? Me volví loco Dije Ustedes son unos boludos Unos dominados ¿Cómo te van a echar De tu casa Por bancar un tipo Un pobre tipo Que patinó en un jacuzzi Y se rompió un fémur Cuando se iba a dar Una alegría Ahora Si las mujeres Tampoco le he hecho A mi mujer de mi casa Si cubre una mina Está en ella Habla de su condición humana Y de buena gente Me parece que es un tema Un temón El Cuando te echan Y tenés quilombo En tu casa Por cubrir una trampa De un amigo Esto pasó Es real Ocurrió Y si querés Te anoto el pueblo No eh No puede pasar En serio No eh Donde está la Mutual Grande Empieza con ese El pueblo Hace publicidad Víctor Hugo Del club Ah bueno Listo Ya está No querés decir nada Escuchame Te voy a decir algo Porque es un tema Sabés que es un tema Apasionante Moral y ético Sí Exactamente Genial El juego El juego El juego El juego El juego que hay que plantear es Hasta donde yo banco un amigo Hasta la puerta del cementerio Espera No hasta la tumba Te voy a decir Si yo te digo Yo te acompaño hasta la puerta del cementerio Hasta donde banco un amigo Y hay distintas figuras ¿No? Vos sabés que Te lo tiro así Porque está bueno Que te lo tire Cuando yo lo fui a entrevistar A Cristóbal López Para el libro del dueño Con un pasaje que me pagué yo Y una estadía En Radatili El pueblo del que me pagué yo Lo digo porque tengo el pasaje Y todo Yo le pregunté Él dijo Yo soy amigo Néstor Kirchner ¿Hasta dónde lo acompañaría A Néstor Kirchner? En ese momento Y él dijo Si lo meten preso Yo voy y le llevo cigarrillos Entonces yo le dije No, no, no Momento A ver No me gusta esa figura Voy a otra figura Yo Si está enterrando un cadáver ¿Puede decir alguno? Yo Le ayudo con la pala No, no Para, para No, yo te espero Esto es moral Esto es moral Por lo otro Estamos hablando De un cadáver Y estamos hablando De si se afanó Acá hablame De un tipo Que se fue a coger una mina Que está de amante Un tipo de 56 años Pero yo te hago esta pregunta Porque tengo mi duda Pero se te puede enojar una mina Porque vos banques a tu mamita A mejor amigo No te puede ser de tu casa Sos un boludo Si te dejas ir a tu casa Me dejas tirar Sos un boludo Me dejas terminar el razonamiento ¿A quién le estás diciendo? A mí no me lo estarás A la gente Los que están escuchando la radio No podemos entregar las banderas Si yo empiezo a decir Sos un pelotudo La gente va a creer que te lo digo a vos No, vos no No, al contrario Me enoja Porque entregamos las banderas de a poco, viejo Pará, pará Déjame terminar el razonamiento Vos Suponte que sos vos Suponte que el pobre gordo ese Sí, soy yo Soy yo Si vos Me involucrás a mí En tus quilombos ¿Sos mi amigo? O lo que estás haciendo Es embadurnarme un poco Con tu barro Y con tu miércoles Te estoy pidiendo una soga hermano No te estoy metiendo en mis quilombos No te estoy pidiendo plata para sacar una hipoteca Te estoy pidiendo una soguita Ey Me fracturé en un telo con una pendeja hermano Sácame de este barro Campeón Inventate Vení Júgate por mí Hacé que estabas jugando a Fútbol 5 Júgatela por mí Sácame Bueno, ¿sabés lo que hago? Te voy a buscar Salvame Te voy a buscar Te cargo Y si te echan de tu casa Dejame terminar Te voy a buscar Te cargo Te llevo donde te tengo que llevar Pero no me pidas que te haga un plan Como el crimen perfecto La película en la que trabaja Este inglés que nunca me acuerdo ¿Cómo se llama? Entonces vos no tenés amigos, Luis Vos no tenés amigos Vos naciste en una sociedad sin amigos Vos no sabés lo que es la amistad No, vos no tenés amigos Entonces vos surfeás la amistad Y no buceás la amistad Mentira, pará, pará No, vos surfeás la amistad Y no buceás la amistad No, porque tus amigos esos ¿Sabés lo que? Primero, empecemos a desarrollar esto Primero El Gil ese que dijo Yo armo un aparataje bárbaro Lo que hizo fue Ese no volvió de la casa Ese lo echaron Pero ese lo he hecho yo de la casa Ese lo he hecho yo Porque si quiere armar algo bien ¿Y sabés lo que va a hacer yo con ese tipo? Si quiere armar algo bien Involucra a medio pueblo ¿Sabés lo que va a hacer yo con ese tipo? Te voy a contar lo que va a hacer yo con ese tipo ¿Qué? Yo sé quién es ese tipo Sí Yo la semana que viene me voy a Santa Fe Especialmente a conocerlo Y le voy a regalar un Martín Fierro mío Déjate de joder Te lo juro por Dios Le voy a regalar un Martín Fierro Porque ese tipo merece ser reconocido El Martín Fierro a los piratas No, le voy a llevar Y el dolor que le está provocando a su mujer Eso no te importa Y el dolor que le está provocando a toda la familia Eso no te importa tampoco Pero Luis, pero es el hermano Es el amigo Le armó una coartada ¿Qué voy a hacer? Ahora, déjame No, una coartada No, no, no El tipo que arma una cortada Con esa frialdad Tiene la cabeza fría Para planear un crimen y matarte Ay, por Dios Escucha, Mones Por eso quería discutirlo con vos Entonces, a ver Plan B Gordo, escúchame El tipo sufriendo en el piso Con la gamba fracturada Gordo, sos un boludo Te mandaste una cagada Sí, bueno, ayúdame, boludo, ayúdame No, gordo, escúchame Vamos a hacerla bien Vamos a hacerla bien Yo voy a hablar con tu mujer Déjame Tenemos que blanquear esto, boludo Y si lo mejor es que estés con esta piba Pero no, boludo No, no, no Terminá Vos me pones Entre la espada y la policía Ah, vos sos de los que le avisan a la mujer No, no, no Dejate de joder Te meto un tiro No Te meto un tiro La vida no es blanco y negro La vida no es blanco y negro Gordo Vos estás quebrado Te tienen que poner una prótesis Y yo te llevo a donde te tengo que llevar Pero de tu quilombo De tu cadáver Hacete cargo vos Porque la pala yo no la agarro La pala para enterrar al cadáver Yo no la agarro, Alejandro Fantino Porque eso es moral y ética ¿Sabés cuál es la moral y la ética? Que no te hagan lo que no te gusta Que no hacer lo que no te gusta que te hagan a vos A menos que a vos te encante No, estás haciendo una ensalada mixta de moral y ética Para, no La ética es individual y la moral es del grupo Si pregunté a Miriam a ver qué piensa ¿Qué me importa lo que piensa Miriam? Y si yo tengo que ser echado de mi casa Por ayudar a un flaco así 10 días Me voy a la miércoles de mi casa Y que me echen de mi casa No me importa Muero en batalla con una flecha en la yugular Pero muero en batalla Gritando libertad Mirá quién Lo único que falta Mirá quién Lo único que falta Mirá quién habla A las 4 y media de la tarde Es Alejandro Fantino el gladiador A las 9 y media de la noche no Porque viví en el teatro una mujer que yo A las 2 y media de la noche A la 1 de la mañana Es Alejandro Fantino el calzonudo Vamos Alejandro Perdóname Yo dormí afuera hasta las 6 de la mañana Por mirar un culo Por mirar a la conejita de Playboy Pero mirar un culo no es matar Pero yo fui un imbécil ahí Yo fui un imbécil Mirar un culo no es meterse en un telo Luis 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 Yo fui un imbécil Yo midé demasiado un culo Dije barbaridad Se me saltó la cadena Y ahí donde estuvo mal Coco Pues me tiene que contener Cuando yo me libero de la cultura Cuando yo salgo Y yo empiezo Lo está mandando en cana Al pobre Coco Sirio No Yo se lo dije El rey de los piratas Manda en cana A Lucho Lucho Le dije Gordo vos me tenés que avisar Vos me tenés que notar Y si vos ves que yo A mi se me salen los cuchillos acá Y empiezo a tirarle las barbaridades Que le tiraba esa piba Protegeme Cuidame Quereme Sacame del barro Me dejó en petrolar hasta acá Llega a mi casa Hasta las 6 de la mañana Fuera a dormir Pero me hago cargo Ahora Un amigo Si Miriam me echa Por cubrir a un tipo de esta manera No es la mujer de mi vida Y no me merezco tener una mina así Bueno pará Si vos cubrís un tipo de esa manera Con ese plan Estratégico Vos sos un gil El tipo es un gil Y es un pueblo de giles No Armaste un fútbol 5 Cuando tenías que hacer descamunes ¿Qué querés que diga? Fue a la marcha de Moyano Y lo agredieron unos tipos Que son de calor ¿Qué querés que te diga? Lo primero que se le vino a la cabeza Coimearon Al canchero Sí, 15 lucas Al canchero ¿Sabés cuál fue lo único delictivo De todo eso? Que las 15 lucas Estaban en negra Había vendido un silobolsa Sin declarárselo Echegaray Lo único Lo único que veo delictivo Ocúpese del señor Fernández También usted Ocúpese Porque hay muchos Fernández Por la vida Te digo una cosa Fantino Qué lindo este momento Ok Antes de irme Yo te digo una cosa Hacé la apertura Pero mientras se esté planteando La apertura Yo te invito a esto Ponete por un momento Porque esto también es empatía Y es amor Y es amistad Y es querer No me digas que me ponga la mujer de él Te lo pido por favor Te agredo No me digas que me ponga la mujer de él No te lo pido por favor Ponete por un momento En ese instante En que la mujer Oh Mete la mano en el bolsillo Mete la mano en el bolsillo De ese hombre Quebrado Ya sin oxígeno Porque me imagino Que estaba con el oxígeno Que ellos se lo sacaban Se lo ponían Quebrado sin oxígeno Cuando dice Habitación Número Catorce Del telo De su propio pueblo ¿Sabes lo que digo yo ahí? Déjame terminar Fantino Porque no me vas a dejar terminar nunca Si no Del telo de su propio pueblo Imaginate la mirada de las amigas Vos querés terminar A tu audiencia Vos querés toda la mujer Argentina a tu audiencia Querés voltear a Radio 10 Todas las minas Que estaban en Radio 10 Las querés vos Imaginate por un segundo Porque si no No vale O sea Vos tenés una Pareces Pardini Pardini se sube al auto Y cree que es un mundo De cuatro asientos La vida Tiene una coupe Imaginate por un momento La mirada De las amigas Hoy hay un Mira Hoy hay una columna En Clarín Léetela Tomate un tiempo Léetela Hay una columna De un filósofo Que habla del principal problema Que tiene una mujer El principal problema existencial No es ni el marido Ni los hijos Ni Es la otra La mirada de la otra Entonces Si vos querés ser un poco empático Si Vos querés creer que la vida No pasa solamente por animales sueltos Por este pase Te tengo que poner a pasar la mina Ah no La misma mina Del pueblo Que cuando ve Sé que te tenés que ir Saca Dejame Dejame que te lleve a la escena Porque si no No te va a entrar nunca Una bala Te hace poner mal No Saca El cartoncito El papelito Lo que sea Del bolsillo Y dice Habitación número 14 El mundo Vos me planteaste Que el mundo Se le venía abajo Al tipo Cuando se quebró El fémur Y la cadera Y yo te digo ¿Y la vida De esa pobre mujer? ¿Cómo la van a mirar En el mercado? Está quebrado el otro ¿Eh? Sí ¿Cómo la van a mirar En el mercado? Ya debe estar curado ¿Cómo la van a mirar En el mercado? Se codean Las carinas Las carinas La braña Ahí va la cornuda Ahí va Con las pelles y zambrano Mirá Mirá la mujer del gordo Sabés lo que puede ¿Vos te creés Que eso no importa nada En la vida? No El orgullo Por eso digo La mirada Por eso digo Por eso digo Que incluso Nunca me vas a ver Agarrando la pala Para enterrar A un muerto Aunque Si mi amigo Me obliga a agarrar la pala Para enterrar A sus muertos No es mi amigo Yo no agarro la pala mecánica Ni agarro una pala Para enterrar ¿Sabés qué hago? No dejo que esté el muerto Porque el error Cuando me lo contaron Y yo se los dije Muchacho Usted me tendría que haber llamado a mí Por más que no me conozca Ah no Esto ya No Esto no lo voy a El error El error Es cuando la mina Saca a la habitación 14 El telo Del bolsillo De la campera al gordo Es el mismo Que armó la cortada Hablar con la mujer Y te lo tiene que bancar Tu mujer Porque si tu mujer te ama Vos pasás buenas y malas Pasás Época donde te quebraste Este Anímicamente Donde te fue mal A nivel plata Donde no tenés plata Para comer Donde saliste Con tu mujer Las pasás a todas Como la mujer Y la vida no se recorre Como la mujer de un vikingo Como la mujer de un vikingo Que agarraba el drácar Y cruzaba el mar Para ir a conquistar nuevas tierras Y por ahí el tipo Volvía sin un brazo Y con una pierna menos Pero la mina Seguía estando Y lo seguía alimentando Y seguía cazando Nutria Para darle de comer A los pibes En un guiso Yo voy a Entonces ¿Sabes lo que debería haber dicho el tipo? Luisito Bajame el índice Debería haberle dicho Que esa campera El gordo Se la había prestado a él Y que él Estaba en el telo Con una mina Ya que lo está cubriendo Y después ir a hablar él El mejor amigo El que le armó la cortada Decirle a la mujer gordita ¿Sabés qué pasó? Se separa el gordo Dejame decir Que estaba en el telo yo Bueno Puedo terminar Mi participación Y te dejo hacer la apertura ¿Sabés dónde empezó el error? ¿Dónde Luis? Cuando el gordo Fernández O como miércoles se llame Miró a la mujer de su amigo La hizo trabajar con él Y dijo Yo me como este caramelito de 26 Ahí empezó el error Y no en la habitación Y en ese telo Hasta mañana Tengo un profundo apoyo En las redes sociales Las mujeres yo sé que están con Luis Y yo me inmólogo en esto Yo lo tengo claro En los que escucharon la historia Tengo mi equipo acá Y les quiero preguntar Ahí los tipos en Twitter Me dicen Fantino A muerte A muerte habría que haberse la seguido ¿Cómo lo van a abandonar? El tipo Esto no se trata de cuestión de ética O cuestión de moral Se trata de otra cosa Se trata de lo que te manda El espíritu del hombre El diablo ¿Cómo es que decís vos? El espíritu Sí, bueno Bueno, para mí no está bien ¿Estuvo mal? Sí, está mal ¿Estuvo mal en cubrirlo? Sí ¿Por qué? Porque sí Porque llega un momento Que por más amigo que sea tuyo Es la vida de él Te tenés que poner también En el lugar de la pobre mujer Corneada Yo me pregunto Es tu amigo, ¿no? ¿Vos le blanqueás o no le blanqueás a Miriam la situación? Gran pregunta De uno de los más sagaces periodistas de la República Argentina Y estoy haciendo tiempo para responderle porque no lo sé Porque tenés dos alternativas No, no se lo podés Si blanqueás No podés juntarte ni a comer en un café Totalmente Con tu amigo Nunca más Porque Si lo cubrís Significa que él Te va a cubrir a vos también Claro, obvio Y es más Hoy por ti, mañana por ti Te voy a contar una anécdota Tengo amigos Tengo un amigo particular De Victoria Entre Ríos Que me contaba Que tenía amigos Que por ejemplo Él te dice Che, me voy a pescar Vos, Ale, que te vas siempre a pescar Y venía este pibe Y dice Che, sacame fotito Y le digo No, no, vos sacás foto del paisaje Sacás foto de la caña de pescada Vos sacás foto Que no aparezca vos Pero sacás foto Y digo, ¿por qué? Claro Le mandámelas todas en un mail ¿Qué haces? Acopia Acopia la foto Va teniendo archivo Va teniendo archivo Entonces después le tira Igual, Ale, Ale, nunca hay que contar Entonces, ese amigo Ese amigo estaba con la mujer Pescando y sacás foto Y piensa que no Se las tengo que mandar a Ale, nunca hay que contarle A una novia A una mina A lo que sea ¿Qué es lo que hacen tus amigos? ¿Qué amigo es el que sale de joda? ¿Qué amigo es el que es infiel? Te marcan No, todos tus amigos son fieles A ninguno le gusta ¿Tu mujer te marca a tus amigos? No, obvio Porque mirá cuando después le decís No, salgo ¿A dónde vas? Me voy a tomar algo con tal Pero no estamos hablando De una situación de Que pasó A ver, que pasa todos los días Esta es una situación única Muchachos A mí el chabón Viene y me dice Porque a mí Y esta historia pasó Y es real No es una historia inventada Pasó y es real Y pasó en enero Y habla todo el pueblo Y ahora estalló Y saben lo que a mí ¿Saben quiénes son los héroes De esta historia? Ni siquiera el héroe De esta historia Es el que armó la coartada También es heroico Estos son los 300 de Leónidas La historia deberá contar En los próximos 1500 años Los 11 del fútbol 5 Así como se contó La historia de los 300 de Leónidas En las Termópilas Bancándose a Jerjes La historia debería contar Odas Hacerle poemas A estos tipos Que entregaron su vida individual Fueron echados de sus hogares Durmieron en pensiones de mala muerte Y dos de ellos han sido expulsados Definitivamente de la paz Y del calor hogareño Por bancar Al Gordo Fernández Por boludo No, no, no Cierro Cierro Las historias Como esta Marcan El destino Humano Demuestra el ser humano En El Soldado Que toma de la mano A uno Y los ha querido Después de pisar Una mina antitanque En Afganistán O los 11 Una película Que se llamó 12 del patíbulo Esta historia merece ser cine Que se llame los 11 del fútbol 5 Y te digo más Una mujer Uy, me estás llamando la gringa Una mujer Una mujer Que no te banque esto No sé Si no es mostrar también Cierto Estoy totalmente de acuerdo con vos En el tema de la amistad La fraternidad El darle una mano Que está tirado Pero yo sigo insistiendo Que el problema está en Cómo blanqueas A tu mujer A tu pareja Lo que estás haciendo con tu amigo Porque te marca Ale, las mujeres Te marcan los amigos Te dicen Este es un fiestero Pero en algún momento Pero escuchame Escuchame una cosa Cuando Pero ahí también Te muestra tu mina Si es una mina Que en la Que en la Una mujer piola No, loco Porque vos le tenés que decir No le podés A ver Majul Que yo lo quiero Luisito Es amigo Ahora Luis Ahora Luis Tiene un acuerdo Moral Con su señor Y con su vida Nunca Le contemos a Luis Si el día de mañana Vamos a una festichola Acá arriba En la oficina De Agustín Vila Un cuadrado Suponete que nos presta La habitación Agustín La oficina Y dice Che Hagan una joda No digo una joda oscura Como para no perder el ritmo Que sería una joda oscura Una joda para no perder el ritmo ¿Sabes que eso me gusta? ¿Cómo es una joda para no perder el ritmo? Traemos unas chicas amigas Y bailamos un rato Sin roces Sin nada Agustín nos presta la oficina Suponete Entonces No le contemos Majul Digámosle que estamos planificando el mundial No, no Hay tipo que no le podés contar Ale Hay tipo que no le podés contar Bueno Por eso mismo Ahora A tu mina Vos le tenés que decir Mirá mi amor Porque Majul se le hubiera contado así A la mujer Gorda tengo que hablar con vos Si Decime Luis Mirá Te quiero contar Que metió la pata Yo no lo hubiera hecho Estuvo muy mal Le falló a la mujer Le falló al amor El gordo Le engancharon Estuvo un accidente En el hotel alojamiento Y nada Me metieron en el balurdo Tuve que decir que no Si no perdí una amistad de 20 años Con los chinos muchachos del bar O sea Le hubiera contado Un tipo como Majul Le explica esto a la mujer Como si le estuviese diciendo Cuanto hay que pagar de ganancia Tal cual Como si fuese a declarar ante el juez Exacto Y vos tenés que plantárselo así Gordita Escúchame Tengo que hablar con vos Si mi amor Decime No, no Pero vení Vamos al patio Vamos al patio Vamos al patio Vamos al patio Vamos a charlar al patio El patio es más íntimo Si hace 30 años que no fumás Prendete un parle de mente en la mano Que te digas ¿Qué haces, mi amor? Volví a fumar Volví a fumar Porque estoy muy nervioso No, me imagino los grillos Me imagino los grillos del todo Y si esto pasó Si pasó en verano Como pasó en enero Tenés que ponerte una campera de jean con corderitos Cosa que diga Estoy mal Está mal en serio Estoy mal Está mal Este pibe está estresado Y si pasó en invierno Y hace 3 de termo Remera Bajo cero Remerita La más fina de todas Remera No te importa nada No, y aparte que está bueno Porque temblás Mientras contás la historia Desolado, desolado Bueno Vos hace mucho tiempo, Ale Entonces le tenés que decir a tu mujer Esto en el patio Le tenés que decir Mira, mi amor Este A ver si me entiende, Gordi Yo Te tengo que pedir con favor O sea, esto tiene que ver con una cuestión humana Viste El gordo Se mandó una macana No anda bien Le tenés que dibujar que no anda bien con la mujer No anda bien con la mujer Viste La mina La mujer anda Lo abandonó Viste Él no está bien Viste Y este Se equivocó el gordo Viste Se equivocó Y no anda bien el gordo O sea, que el hermano estuvo enfermo Si sabés que se curó un cáncer Bien Meté todo en la bolsa No, pero no No Olvidate Olvidate Casi es que es un paria No, la clave es tirarle barro Lo tenés que embarrar también a tu amigo Matarlo un poquito Sí, lo tenés que matar un poquito Pero también tenés que matar a la mujer Como vos bien decías, Ale Porque si no, la imagen no se te crea Como que el pobre gordo se mandó una cara Y si son amigas Tu mujer te va a decir Y tu mujer te va a decir Pero, ¿qué me estás diciendo? A ver, anda al grano Que no sé, gordita Como si terminas ¿Sabés qué pasa, mi amor? Lo tuve que cubrir Mirá, te vas a enterar ¿Qué me voy a enterar? Te vas a enterar Que el gordo Se fracturó el fémur en el hotel Y lo tuvimos que cubrir con los mochis Pero vos Y ahí es donde vos vas a notar Si tu mina Desconfíe Es una mina A la cual le podés decir Mira, gordita Hay dos paracaídas Nos tiramos juntos Si uno de los dos no abre Nos abrazamos Y tratamos que la caída La frene uno solo Si tú miras Si tú miras a esa mina No es mira para vos Obvio Si, ahí tiene que ser Una relación casi De amistad Para con tu compañera Pará, estás juzgando a la mujer ¿Ves como sos? Ale, machista No soy machista Si, escuchame una cosa La estás poniendo en tela de juicio A tu propia mujer Cuando en realidad Lo que estás haciendo Es cubriendo A un amigo Que se mandó una cagada De verdad Y igual Mientras escuchamos la historia Con Pesci afuera Sacamos una conclusión El gordo Fernández Era Ale La complicó Demasiado Armó un quilombo Sobrehumano El gordo es el que se fracturó Claro Pero por eso ¿Qué querés que haga? A caer en la calle Se cayó en la calle Vereda floja ¿Cómo te vas a caer en la calle? Puede pasar Motochorro Si vos te caes en la calle Si vos te caes en la calle Hay testigos Hay testigos Es un pueblo de cuatro Es más Y sabes cuál es el problema Estratégico que utilizó El gordo Fernández Estratégico Utilizó dinero Para comprar Testamento El único El único El único error Facturable Que se está escuchando Gussetti de la FIP El vocero de la FIP Es que los 15 mil pesos Con los que se compraron testigos Eran negros Vendidos de un silo bolsa No declarados Lo único Lo único Que se puede Y creo que habían vendido Cuatro chanchos Y no lo había Yo soy uno de los jugadores Del fútbol 5 Esto es los leónidas Que decís vos Que fue una jugadora del fútbol 5 Que la verdad Al gordo Fernández No soy amigo No me interesa Y la verdad Te me he tirado Voy y le golpeó la puerta Al gordo Fernández Y le digo Escuchá me muestro Dos luquitas maten No pero Dos luquitas maten Te liquido Digo Cuento toda la verdad Es como un sicario Es como un sicario Perdón perdón Ya te termina Acá muchachos Cuando vos entraste En una mugre así Tenés que salir De la mugre Como sea Pero hay un montón Y cierro la historia Y nos vamos Porque está Marianito Santo Después de las 5 Vamos a empezar a tocar con él Tenemos tanda Juego independiente hoy Es la lucha ética De qué hacer De qué hacer Con el Este De qué hacer con tu mujer Y cómo tiene que actuar tu menina Reitero Porque saben Cómo traigo la historia La hago corta Qué quilombo Fernández está separado No ve a los hijos Pero los hijos Son unos boludos también No tiene nene de 3 años Tiene hijos de 23, 24 Uno estudia Odontología en Rosario Me dijeron Y el otro estudia en Santa Fe En la Universidad Litoral Ya tiene capacidad De poder jugar Yo los cagaría Trompadas a los hijos Por bobos Por bobos Porque la verdad Me contaron que uno le dijo Al padre Va a misa todos los domingos Uno de los pibes Viste Es de eso que te da la hostia Viste Son los laicos Monaguillo No, no es monaguillo Es laico Laico Es laico Laico No, papá Y se le falló a mamá Menos calle que Venecia Viste Entrás por la 9 de julio de Venecia Todo agua Menos calle que Venecia No le hablan No le hablan al padre El gordo Fernández está No le sueldo bien el hueso Porque si vos estás triste No te suelda bien el hueso Está Viviendo solo En una casa que le prestaron Escucha Viviendo solo En una casa que le prestaron Ni el hermano lo banca El campo lo banca al hermano ¿Sabés de qué está viviendo? ¿De qué? ¿De qué te reís? Y cuando estás triste No te suelda El hueso No me lo imagino ¿Estás triste? ¿Nugulado? 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 ¿Cómo que hay humedad? ¿Humedad? ¿Nugulado? 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 No le sueldo el hueso No le suelda el fémur El fémur suelda Hablá con los médicos Hablá con los Facundo Manes Preguntale Dice que el hueso suelda Cuando estás bien de la cabeza Si vos no estás bien anímicamente No te curá un herido ¿Cómo aparece Manes? No, es imposible No puedes llegar mal El gordo Pareció Manes Los Leónidas Termófila Paguito Bueno Escuchando Y le hicieron un estudio completo de sangre Y le dio diabetes No O sea, el gordo está viviendo solo No le hablan los hijos No le hablan los hijos No hablan el hermano También, el hermano cooptado La mujer le chupó todos los bienes Porque esos tipos, viste, son La mujer manejaba el campo de los padres y la mujer En el fondo del hermano Un tipo de 60 años Está muerto en vida Está muerto en vida Y no mató a nadie Se enamoró de una piba de 26 No mató a nadie No mató a nadie Entonces los hijos ahora Uno se va a recibir de odontólogo Y esto va a pasar En dos o tres años El gordo volverá a tomar una vida común y corriente Y de los otros 10 héroes De los otros 10 héroes Que habría que hacer un programa así Como un programa homenaje a los de Malvinas El 2 de abril Yo haría un homenaje a los héroes del fútbol 5 De los otros 10 héroes Dos no volvieron nunca más Y uno se tuvo que ir del pueblo Porque la mujer no se lo perdonó Ya venía con otras manchas el otro Pero 8 Tuvieron 15 días durmiendo en una pensión Entonces yo hoy Para cerrar esta historia Yo para cerrar esta historia Elevo Elevo Mi homenaje A los 11 del fútbol 5 A los que dieron su vida En la valentía de cubrir a un tipo Que lo único que había hecho Fue enamorarse de una piba de 26 ¿Dónde está? ¿El tipo ahora? No, la piba No, la piba sigue viviendo su vida No tiene nada que verla Acá me preguntan Donde está la novia del gordo ¿Dónde está? Que no le suelda el hueso Dice Se ríe Leonel Versi Es fuerte igual Ale Para los chicos Para los hijos Porque es una mina casi de su edad Es fuerte Ale Llamó Campanella Si quiere juntar con el gordo Dice acá Dice Esa es la mejor Cuando estás triste No te suelda bien el hueso Es gloriosa Ponela Ponela Por favor Hay cosas que no podemos dejar pasar Era calor también Era el calor que había Era un día de verano Uno de esos días de verano En que nada pasa Un 12 de enero En donde el pueblo estaba de vacaciones En Carlos Paz En termas de río Hondo En Entre Ríos Estaban Entre Ríos En cualquier riacho Entre Ríos El pueblo no estaba La masa del pueblo no estaba No estaban los líderes Los varones sanvicentinos No estaba Tantera No estaba El macho colombero No estaba el campeón Tantera No estaba mi papá No estaban los varones Y la vida quiso que eso pasara El petiso Flamini Un muchacho que era Ayudante de Roberto Révola El eterno veterinario del pueblo Se le ocurrió hacer una cruza Una cruza genética Una señora de apellido Bonini Elsa Bonini Había dejado Un caniche con rabia Que no quería sacrificar Y le dijo Cúremelo Se lo pido por favor Y se lo entregó Ella jubilada y viuda Cúremelo Es un hijo para mi Ay pobre Como tronquito Se enfermó Lalo Y ahora se le enfermó tronco a Lalo Si Ahora Lalo le lleva a intentar No se sabe quien cura quien El perro lo cura El perro lo miró Dice que el otro día Vieron un Doberman Y le dijo ¿Cómo estás vos acá? Y mal Y si mi dueño está jodido Dijo el perro de tronco La parada vos Viste ¿Quién fue primero El gobo de la gallina? Bueno ¿Quién está enfermo? Si Lalo tronco ¿Quién enfermó primero? Entonces estaba El petizo Flamini Haciendo unos tubos de ensayo Estaba trabajando Le estaba por Le estaba por ir a infiltrar Le estaba por inyectar Un matavichera A dos volando argentino Y había una vaca Se había infectado la ubre Y estaba El caniche Con una rabia Todo baboso Le caía acá Vaba blanca Enloquecido Y había una liebre Que había encontrado en el campo Que estaba media renguita De la pata de atrás Que les dio pena Porque la venían corriendo Cuatro galgos Y el petizo Flamini La cargó La liebre casi Venía renguita Y la sacaron Carpiando a los galgos Y estaba la liebrecita En una caja de cartón Pichón Pichoncito liebre Un cachorrito liebre Pichón no Cachorrito liebre Y La tenía la hijita De Flamini Y Flamini dijo Más si Estoy al pedo Dice Yo soy más que veterinario Y se acordó De Las clases De licencia pura genética Los cruzamientos De Mendel El tipo había estudiado Los cruzamientos de Mendel El tipo era un genetista En su mundo Era un genetista Y mezcló La sangre De la liebre Con la sangre Y la baba blanca Rabiosa del ganiche Y acá está la cagada Que nunca se va a saber Si esto fue lo que aceleró Ese monstruo Que nació Habían andado Por Carlos Paz De vacaciones En diciembre Con la mujer Y habían encontrado Una piedra con mica Viste la piedra De la La piedra con mica Viste que es planteada Juntamos de chico El petillo Flamini Con la mujer Había encontrado Una piedra con mica Y había algo raro Había como Como algo marroncito Que cambiaba El color de la piedra Y el petillo Flamini Que además En su momento Había estudiado geología Se la trajo La piedra Porque era un estudioso Le decía Leonardo Da Vinci Da Vinci De San Vicente Exactamente Es más Pintó Un cuadro muy famoso No sabés Si ríes Está serio Que se llama La Fioconda Están en el museo De San Vicente Que la gente va Y alguno dice Se ría Y el otro dice No está seria Era una tía De la Fioconda Nelly da Fioconda El apellido Y el petillo Flamini Y el petillo Flamini No se le ocurrió La mejor idea Que agarrara Una lima escofina Con la que le había dado Forma una pata De una mesa Que tenía él De quebracho Una escofina Y le rayó Como cuando uno Rayó una zanahoria Sí A la mezcla De la sangre De la liebre Con la sangre Y la baba Del caniche rabioso Algo de eso marrón Que estaba Dentro de la piedra Con mica Que había encontrado En la ladera De una montaña En Carlos Paz Algo sabía el tipo ¿Qué le rayó? No sé ¿Qué le rayó? Huevo de tiranosaurio Con mica ¿O acaso No encuentran De vez en cuando En la Patagonia En Carlos Paz El resto El petillo lo encontró Y yo recuerdo Estaba en el club Entrando en calor En el frontón Con una raquetita Belis Mi papá Me había dejado Una de mi abuela Y la de mi abuelo Mi papá se había ido Con mi mamá De vacaciones Y siento Un ¡Ahhh! Gutural Yo pensé Que había explotado Una caldera Claro Del club Dije Acá vamos No tenemos agua caliente Pero como hacía calor Y nos quedamos Todos helados Y vimos Que la gente Venía corriendo Antropel Por el De la plaza Porque justo La entrada Al club Ves la plaza A 5 cuadras Se venían como 70 personas Corriendo Antropel Y entre medio Una vieja Que siempre A la mañana Iba a hacer las compras También a la tarde Iba a hacer compras El tipo Iba a hacer compras A la mañana A la tarde Con una bolsita Ahora son ecológicas Pero en esa manera En esa época En las bolsitas ¿Viste las de red? Claro Y venía perdiendo Los quesos La vieja El trote Por eso iba Dos veces por día Y atrás Un ser Que yo en mi vida vi Dos metros y medio De alto De la mitad Del cuerpo Para atrás Patas de liebre De la mitad Del cuerpo Para adelante Hasta la cabeza Y el cuello Cuerpo de tiranosaurios Un rex Con las patitas Colgando así mocha Mochita Le colgaban así Las patitas Cabeza de caniche Toy Saliendo baba No Rabioso Y el hocico Era largo El hocico largo Y grande Y se le mostraban Todos los dientes Ah Mami Sale fumero El intendente Justo le pasaron Frente de la casa Dijo Cuerpo a tierra Revitó el viejo Y le tiró Con una escopeta El 16 No Y le pegaron En las escamas Al bicho Y le rebotaron Todos los perdiones Y se le incrustaron Todo en el cuerpo A fumero Se le infectaron Después Tuvo una Un tétano Casi se nos va ¿Qué tuvimos que hacer? Le empezamos a tirar Con una escopeta El 16 Y tuvimos que ir A robarle Las máscaras Que tenía un tipo Que hacía apicultura El pichón González Le robamos las máscaras Entonces le tirábamos Con la escopeta El 16 Como para frenarlo El bicho Y nos rebotaban Los perdigones Algunos Y nos pegaban En la Y claro Si te protege Una picadora de abeja Te protege un perdigón Bueno Y no estaban los varones Yo tenía 11 años ¿Y con quién estaban? Estaban todos de vacaciones ¿Pero con quién combatías? Si fue Yo estaba Yo mirando todo Me vino a buscar Mi abuelo en una bicicleta Me cargó Mi abuelo Para cómo tenía La bicicleta Tenía piñón fijo La bicicleta Tenía piñón fijo Y se le había roto Un pedal ¿Viste que lo que va Inserto en el pedal Para apoyar el pie? Si Se le había salido Y me acuerdo Que el bicho Nos vio A una cuadra Nos empezó a correr Y mi abuelo Con un solo pie Te le hacía De acá El susto que habrá tenido Que había un tipo Que era fanático Del ciclismo De ahí Le tomó el tiempo Y parece que hizo Más que los curuchetas Ahora se me va En 300 metros Le bateó el récord Al que no existían Los curuchetas Todavía Pero se suponía Que si alguna vez Alguien corría Como los curuchetas Pero no se pudo homologar Porque viste Cuando lanzás cabalinas Que se da un poco de viento No se homologa Y como vas a homologar Un récord de velocidad En bicicleta Si te persigue Un tiranosaurio No, claro ¿Dónde comprobar? Para un solo pedal Vos pedaleas más rápido Si te persigue Un tiranosaurio Rex Pedaleas más rápido No es lo mismo Estás compitiendo Por una medalla Que te persigue Un tiranosaurio Por el centro Un tiranosaurio No, claro ¿Se corta alguno? El tipo Te cuento Cortito Porque termina así Mi abuelo Se mete adentro Del portón Tenía un portón De hierro Lo alcanza a cerrar Y se sintió Tenía un candado grande Nos tiró la mitad Del candado adentro Lo cortó en todo el candado No Salió mi abuela Que mi abuela se la aguantaba Le metió unos cobazos En la cabeza Saltó como prigioni Cuando va a tirar pa' tres Y le metió así Saltó Y el bicho se fue Ahí le salió el caniche De adentro Y yo ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, pobrecito! Sí, pobrecito Y con esa música Porque pasó algo así Llamamos a los varones El bicho inteligente Cortó todos los cables de teléfono Alcanzamos a llamar Alcanzamos a decir A ver Mandamos un telegrama Urgente vuelvan Dinosaurios sueltos en el pueblo Lo mandamos cortito Porque costaba un huevo Mandando un telegrama Estabamos corto de plata Todo, viste Todo piamontese Pijotero Urgente vuelvan Dinosaurios No, así pusieron Urgente vuelvan Y del otro lado Mandaron Para Dinosaurios le pusieron ¿Qué? Le pusieron de la otra Suelto Le iban poniendo No querían largar Claro Un poquito ¿Qué decís? Le pusieron del otro lado Con tres signos de admiración En el telegrama Dinosaurios sueltos en el pueblo Vuelvan Y volvieron los balones Ahí entendieron Volvieron y entraron al pueblo En cuatro cosechadoras B3 Saiba Sali Y una B4 Con los maiceros puestos Era la entrada de De Gaulle Cuando ganaron la segunda guerra Y caminaba por Sam Cedicé Charles De Gaulle Yo me acuerdo a mi viejo ¿Cómo? ¿Viste la entrada a la Habana? La imagen ¿Viste que está el Che con Fidel? Bueno, iba El Nino Colombero Agarrado una B4 Y mi papá de costado Así Salvando al pueblo Entrando a liberar al pueblo Del Tironosaurio Y mi papá era Camilo Sin Fuegos Mirá No sé lo que es Entrar Todavía están a entrar al pueblo Está la foto Cuando entran a liberar Al pueblo del bicho El bicho ya había anidado Estaba incubando Había puesto tres huevos ¿En serio? Que después Grande los huevos Hicimos una ensalada Para festejar como para 600 Hervimos los huevos No sabés lo que fue Hicimos una abelette Para un hogar de ancianos De los muchachos También hay Bueno Reunión Y dijo uno Dice ¿Probaron con carabina 22? Nada Se le tiraba con carabina 22 Y se Masticó las balas Hay que intentar una trampa Dijo uno Sí Dice Pero que come este bicho Si hay que poner grande Una zaranda gigante Dice Saquemos una zaranda De una máquina Con un palo alto Dice Usemos Pero si ¿Qué palo? Dice Agarremos un palo De los que tiene La red de bola Y del club Trabamos Ponemos un hilo Largo Como el hilo De Ariadna Porque había un muchacho Que era muy mitológico Le gustaba toda la mitología Si Le gustaba la mitología El tipo dijo Hagamos el hilo El hilo de Ariadna No El hilo de Ariadna Hacemos un hilo Cuando al bicho Le tiramos la comida de abajo Cuando el tiranosaurio va a comer Tiramos del hilo Y queda atrapado Después vamos Y lo apaleamos Bueno Dijo uno Listo Tiraron ideas De todo tipo de locas A uno le quería tirar Gamexanes No Barbaridades Yo ni te quiero contar Porque viste Me pone mal Uno propuso Arrearlo hasta la estación En servicio de Correa Y explotar la estación En servicio No Pero que violeta No Querían volarlo El tipo El monstruo Pero para tanto Pero sabés lo que hacían Entró a las panaderías Se comió la crema pastelera Entró a lo de raca Se comió el asado Que tenían reservado Con el intendente El fin de semana Miércoles Dijo uno Vamos a hacer eso Dice Que le echamos de comida Dijo uno Dice Porque Es tiranosaurios rex Que come No ese otro Es De la mitad del cuerpo Para atrás liebre De la mitad del cuerpo Hasta la cabeza Es tiranosaurios rex Con las dos Manitos mochas Y el cuello Todo escamado Es caniche Dice Bueno Tiremosle un puñado de doggie Dice Mirá Estamos medio cortos De plata Dice Yo tengo congo Dijo De carne picada Y vino el bicho Che Pocas veces un bicho Tan inteligente Nos dimos cuenta Que inteligente Porque tenía una potita De mocha Tenía abierto el Ulises de Joyce Estaba leyendo el Ulises de Joyce Abajo un rombu Y nos hacía con la otra mochita No, no, no No, no, no Si le digo como lo matamos Ay, lo mataron No, que creí que hagamos Fue increíble Lo quería domesticar Si, pobre Estábamos hablando En una reunión En la casa del intendente En lo de Fumero Estaba con los ojos vendados Y dijo Muchachos Yo ya no sé qué hacer Dice Pidamos ayuda a otros pueblos Dice De ninguna manera Dijo uno Dice Yo no voy a andar pidiéndole Amistad a los de María Juana Dice A los de Cañar Rosquín Dice Esto es un envío Dijo el muchacho mitológico Esto es un envío de los dioses Tal vez los dioses quieran Dice Cambiar la forma de gobierno Tal vez necesitemos Una aristocracia No Dijo ¿Qué aristocracia? Acá hay un intendente Y soy yo Dijo Fumero Y de golpe De atrás de todo Levanta la mano El viejo Bush Un alemán De setenta y pico de años Que hablaba poco Dijo Muchachos Yo tengo la manera Si háganlo correr Por la mitad del pueblo El tipo era Campeón Provincial De bocha en campo No de bocha en club De bocha en campo Tiran a 50 metros Te meten Chanta 4 a 50 metros Chanta 4 a 50 metros Dice Ustedes Háganlo correr Por la mitad del pueblo Por la calle Por la avenida Yo tomo carrera En calor En calor En calor Don Bosch Sí, sí Entró un poco en calor Ahí sobre San Martín Yo lo vi El viejo Estaba en el nido Miren muchachos Yo he visto gente Acertar Ahora entrar en calor A Bosch Lo que yo lo he visto hacer Yo lo vi ¿Se acuerdan Que Guillermo Telch Le sacó de un flechazo Una manzana El hijo de la cabeza Le sacó una uva Del lomo A una hormiga colorada No De un bochazo Estaba la hormiga No podía más Dijo ¡Dale boludo! Que no podía Una uva Eso es lo que le contó Una uva Una uva Es como que te den Un Entró un calor Y dije Este viejo No erra Estábamos todo atrás No erra Se escupió las manos Se ensalivó Eligió la bocha Como si hubiese sido La bala final Claro Y se sintió El grito gutural Le iba a cruzar En frente O sea Le iba a cruzar en frente Sí Le iba a pasar de costado No hacia él Claro Le pusimos un muchacho Que era rápido Para que lo corriera El tiranosaurio Muchacho que le debía plata A todo el mundo Entonces era rápido Para correr Que estábamos todo un nido Ahí no había ni malo Ni bueno No, claro Y sale el tiranosaurio Del nido Y entra a correr Y él Que iba adelante No sabía lo que corría Como si le debiera Seis meses de despensa Como Pierman Riquio Y pasa el tiranosaurio Y el viejo Toma carrera Y lanza la bocha Y le da del ojo 10 centímetros arriba Y dijo el viejo Chanta cuatro Tercera ruga Agarró un hacha Tomó carrera Saltó como Conan el bárbaro Y lo cortó en dos Lo decapitó Se hizo un manchón de sangre Negra Le tiraron un poquito De brasa encima Y lo prendieron fuego Y para nosotros es El San Jorge De San Vicente A partir de ese momento Todos llevamos una medallita Que tiene al viejo Bosch Matando a un dragón Con una bocha ¿Viste que San Jorge Está matando al dragón Con una lanza? Tenemos al viejo Bosch Matando al dragón Con una bocha Todos la medalla Si querés saber Si es apócrifa La medalla La bocha que tiene rayada La que tiró la lisa He descubierto A un ser Que es lo más Sorete Que yo he visto Y he tratado En mi vida Un ser absolutamente Manipulador No Jodido Inteligente Encantador Seductor Sí Muy difícil de No amar Pero que es Lo más Sorete Lo más Engreído Con lo que yo me he topado En mi vida Yo voy a determinar Además que este ser Proliferó Y se hizo Porque dos viejas Cogotudas Se le hicieron creer Lo erigieron Como Emperador De Barrio Norte Este ser Es un ser Que pulula En un Juncal Y Ascuénaga Su base De operaciones Es en un Semipiso De Callao Y Quintana No estás hablando de mí Y no Y se ha desparramado Por el planeta Sobre todo Por Argentina Porque tiene cara De bueno Porque tiene cara De que es buena gente Pero es uno De los más grandes Soretes Creados Por Dios En su historia Creacionista Que estoy hablando Que estoy hablando Nada más Ni nada menos Que el sorete Mayor Que nos acompaña Desde hace 10 años A todos los argentinos El caniche toy Que te reís Que te reís Ya me estábamos esperando Un nombre Propio Yo te hago Un nombre propio Aunque sea de un caniche Claro Una persona El caniche toy El caniche toy Es el ser más Deslenable Deslenable Más desagradable Es el ser más manipulador Más vigilante Más choto Más forro Más Sí, yo lo amo Chocolino Vos tenés uno Cacha Totalmente Un microtoy Peor Peor Son los sicarios De la toyés Dentro de los toys Hay un sicario Que el microtoy Es un sicario Peor ¿Sabés lo que es el microtoy? Es un caniche toy Con silenciador Son los que entran En la cartera De la dama Eso Claro Eso Hernán Que vas a comer Y te aparece una diva Con un bolso Que te aparece Una cabecita Tremendo Mi caniche toy Que yo amo Hernán Yo lo amo Mi caniche toy A Chocolino Es un bichito Hermoso Encantador Pero Tiene Aires Napoleónicos Es un tipo Que cree Que está En la tierra Porque en algún momento Su final Es la toyización Del planeta O sea Que va a ser habitados Por caniches toys Tipo el planeta De los simios El tipo B El otro día estaba viendo La última película El planeta de los simios Y el caniche toy mío Miraba la tele Como diciendo Algún día vas a ver El planeta de los caniches toys Así que no Nunca vas a dominar Este planeta Porque tenemos Almas nucleares Para defendernos De vos Es un ser manipulador Entiende lo que pasa Lame cuando hay que lamer Ahora Miriam duerme En nuestra cama Y el caniche toy Duerme En nuestra cama Y yo soy un extraño Cuando llego A las dos menos cuarto De la mañana Es un colecho Raro Es un colecho raro El tuyo Se lo quiere comer ¿Qué es eso? Un perro que se te para Una mierda De perro que se te para Un perro que se te para Y te ladra Y vos le decís Pero ¿Cuántas batallas Ganadas tenés vos? ¿A quién podés morder Con ese microchico? ¿A quién podés darle miedo? No da ni para la sofilia Pero me... ¡Nada! Pero escuchabas una cosa ¡Nada! Va afuera Va al patio Y se planta Y se pelea Con perros más grandes ¿Cuántos perros tenés? Cinco perros ¿Quién es el único Que duerme adentro? El perro El chocolino El caniche toy Es una cuestión de tamaño Claro No Ahí tiene una batalla ganada Es una mierda Sí exactamente Tiene una batalla ganada Pero hay que desestimar Esta raza chota Hay que Buscar un Terminator Y mandar A exterminar El día de que nació El que inventó El genetista Que se le ocurrió mezclar A dos razas Para que salga el caniche Es mal llevado Y es Manipulador No lo podés sacar Ladra Se te planta Bájate ahí choco ¿Qué? Bájate La que te parió Y te da dentelladas En la mano Hablame de eso Tronco Vos sos un tipo Perruno Explícame la personalidad De ese microemperador De estas épocas No quiere salir afuera Es un populista Del doggy Sí ¿De qué estamos hablando? ¿Populista del doggy? Pero Pero se quedó atrás La culpa es De las señoras Coboturas Sí señor La culpa de las señoras Coboturas Y te voy a decir Otra zona donde reinan En Belgrano En la calle Pampa Sí Está muy loco Pampa Hay una vereda Que tiene alfombra roja ¿Sabías? ¿Sabes por qué hicieron Poder esa alfombra En la vereda? ¿Por qué? Por los caniches Mentir Para que estén ahí Y las señoras Y las señoras puedan tomar café Con sus perros Sentados Yo lo amo Mi caniche Todo Y acá me dicen Yo me muero Si me lo tocan al choco Pero quiero hablar De lo manipuladora Que es esa raza Igual Mi caniche es ser más inteligente Que hay El ser más inteligente Que hay Yo le enseñé a mi caniche Y cuando se corta la luz Con la patita Me corte la La alimentación De la madre Mentira Te lo juro por Dios Mentira Te lo juro por Dios ¿Sabes cómo le enseñé con el ruido? ¿Sabes qué hizo? En la casa hizo un pozo Cuando lo dejan afuera Desde adentro de una ventana Para pasar a donde él tiene el escritorio ¿Sabes lo que hace mi perro? Salo Atrás del sillón Cuando se corta la luz Hay un sonidito que hace Pip Pip Y el perro cuando siente ese ruido El caniche va Y con la patita Me corta la electricidad del iMac Para que no se me queme El UPS Bueno El tema es ¿Dónde duermen los perros? ¿Ustedes los hacen dormir Dentro de la casa O fuera de la casa? Donde quiere Lalo Lalo decide Dale, tron Hay un sillón Hay un sillón Que vos no te podés ni acercar Porque es de él Vos no entendés eso Yo sí lo entendí Es de él Mi viejo tiene una teoría Que es que la casa Así como es tuya Es del perro también Es del perro Lalo hace lo que quiere Entonces él tiene su lugar No lo podés prohibir todo No lo tratan como un hijo Tampoco, ¿eh? No lo trataban Pobre, murió Pero la casa es de él Ahora, qué sé yo El perro, por ejemplo Decidió dormir conmigo en la cama Y bueno Y yo tuve que ir a la cama En algún momento Porque era gigante ¿Y qué se va a hacer? Yo tuve Pero hace muchos años Un perro Un perro policía Es sensible Es así Un perro policía Son los más Sí, no Pero este fue monstruoso A mi papá Lo trasladan a Rafael A un tiempo A vivir Un añito Yo era chiquito Le he tenido Cinco años Tengo así Un recuerdo de la pasada Un perro policía hermoso Sultán Se llamaba Grandote Perro policía grandote Sí Estábamos viviendo Una casa prefabricada De materiales Me acuerdo Un calor en la casa Insoportable Estirada la casa Mi habitación Estaba al fondo Y tenía una escalerita Como en un segundo piso También prefabricado Y mi papá y mi mamá Vivían arriba Y el perro Dormía en la terraza También En un segundo piso Bueno Entra a robar Cuatro de la mañana Te estoy hablando Setenta y Cinco Sí Setenta y Uno Seventa y seis Viste País estaba Dinamitado Explotado Entra a la chorear Preflacos Desagradablemente Agresivos Patean la puerta Entra Ta 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 Me acuerdo Nunca lo contesto Entra Bueno Mi viejo Re contra cagado Mi vieja Sentada en la silla Le meten medio Un sopapo Pero Tranquilícese Yo Escondido Atrás de la puerta En mi habitación Mi viejo Tenía dos pistolas Versa Dos veintidós Que las usaba Para tirar al campo Para tirar No Le tiraba A veces Que yo Alguna perdí Si pasaba No le pegaba nunca Pero le tiraba Unos tachos Jugaba con los empleados Tenía dos Dos versas Veintidós Una se la robaron Hace poco En el último En el último Asalto De la casa Soce De golpe Veo que el perro Con la mano derecha Porque viste Tiene patas Y manos Se lo pone Como en el hocico Y me hace Sultán No hace si mirá Hay carcajadas En todos lados Que se escuchan hasta acá Escuchá Con la puerta entera Y baja por la escalera Con las dos Veintidós En cada mano Tiroteándose Con esas gratas El perro con botas A uno Le mete una bala Acá Y es un tercer ojo Cae El segundo Marechor Va de derecha A izquierda Le tira Le pega En la paleta El perro Medio como que cojea Le mete dos balas Pecho Frente Y el último Cuando lo vio El sultán Se deja caer Rodando por las escaleras ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está mirando? Se deja caer Rodando por las escaleras Y Con las dos patas Atrás Tira Empuja una mesa Tipo Los enfrentamientos De las películas Empuja una mesa Y junta las dos manos Con la veintidós Y pum 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 Le vacía el cargador Al tipo que venía bajando Tres bajó Y cuando nos fuimos acercando Tenía dos orificios de bala Uno en el cuello Le había afectado la aorta El perro Y cuando se estaba desangrando En las manos de mi papá Aguanta aguanta Le decía Mi papá le decía Aguanta aguanta Y le apretaba la vena Aguanta aguanta sultán Aguanta aguanta sultán Aguanta Llegan las ambulancias Los paramédicos Lo entuban Se lo llevan Y se salvó la vida Y terminó siendo Instructor de tiro En la policía Pero para Instructor de tiro Para perros No Para humanos En la policía Se retiró Cobrando la jubilación Vivía con una perra galga Que había rejetado De la sota De las carreras De las carreras Sultán Lo condecoraron Pero vos te reís Vos no querés nada Pellí Tu vida es una mierda Pellí ¿Qué pasa en tu vida Pellí? Contame ¿Cómo hacés el amor Con la luz apagada Pellí vos? No soñás Se vino la ambulancia Entonces se encontraron Con un perro Yo te digo Hizo de todo el perro En tu La imagen del perro Rodando por la escalera A propósito Siga tirando No 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 Con las dos patitas Atrapa Tungo una misa ratona Y se tiró Ni en la película Canino La hicieron Que el perro Viste al perro Le faltaba hablar Ni ahí la vi Qué bar Ah qué lindo Qué historias tristes Tienen ustedes en sus vidas Qué poco les ha pasado No Yo creo que lo máximo Que me hizo Lalo Fue hacer caca Arriba un DVD No Creo que esa mi historia Mira Julián Echeverría Pento Alias Arroba Pento Julián Hombre casi boxeo Lo va a probar Mayweather Dijo La semana que viene Lo prueban ¿Qué te pasa? Quedé así Me quedé de la cara Joder Está atentado Hermano Mirá Está atentado Con la historia Sultana Y no empecé A contarte la historia De ese perro Ese perro Fue increíble Hice un curso Paracaidista Ese perro Porque después Te iba a contar Es increíble Cosas que pasaron Yo tuve muchos perros En mi historia Muchos perros Un hombre En la ciudad de Córdoba Estaba en su casa Y lo entran a robar Cuando los ladrones Se dan vuelta El tipo tenía Como adorno Una katana japonesa Sacó la katana japonesa Y terminó Repeliendo A los ladrones Y los hirió Los tipos Se quisieron escapar En un auto O sea que sacó Una katana japonesa Era experto Increíble Esto es impregnante La sangre Aparte que dejó ¿Vieron las imágenes? Kilbil Es Kilbil Por todos lados Lo cortó por todos lados Pero vas a hacer un desastre Si sabes usar una katana Te lo dice alguien Que sabe usar katana Yo no Yo tengo el sable Del Darth Vader El sable láser Hasta que no sea láser En serio Es solamente un juguete Las tres katanas Que tengo en casa Colgada yo Las sé usar Ale Igual para ahí Hay katanas que no tienen filo También Que son como de dono Las mías tienen filo Este tipo tenía La suerte Además de que su katana Tuviera filo Tiene filo Sabes usarla En el Nosotros en Sauceviejo Teníamos una casa Al lado del río Bueno Teníamos Como les decía Una casita Hace muchísimos años Y recuerdo que Mi viejo había conseguido Había encontrado Pues lo habíamos encontrado Pescando Un navío Que había sido Dicen De Gaboto De Sebastián Gaboto Que fue el que entró Por eso está Puerto Gaboto Sebastián Gaboto Entró por el río Paraná Que fue el río Salado En realidad Mal dicho Y se dice Que en un enfrentamiento Contra los Los indios De allí Los calchaquíes Se da vuelta Uno de los barcos Que tenía Una de las galeras Y quedan Muchos cañones Desparramados Por el lecho del río Luego tapados Por el sedimento Típico del río Inundaciones Que han venido Del 1400 y pico Hasta la época Y Nosotros descubrimos Muchas veces pasa esto Esto hecho Rato lo ha conseguido Muchos amigos Que tengo ahí Han conseguido Vasijas De los calchaquíes Que estás pescando Estás levantando Unos abuelos Con una red Y encontrás Algo de eso Y encontramos Un obús Una especie De obús La forma del cañón Con un obús Muy lindo De Una fundición Entre cobre Y hierro Y mi padre Les adaptó Unas ruedas Y estaba en el patio Al lado de un cisne Que tenía puesta Unas azaleas Y el cisne Tenía puesta Unas Este Aloe vera Tenía un cisne De cemento De fibro cemento Con unas aloe vera Y el cañoncito Al lado Mi papá Lo había barnizado Las ruedas Muy lindo Un cañón Había tres enanos De jardín También Con una boina roja Siempre pintado Mi padre Siempre cuida Eso Corta el pasto Los cuidados Los ojitos El cisne Delineado en negro Una cosa maravillosa Y un día Llegamos Me acuerdo Si llegamos Fuimos a sacar Surubrida de noche Porque la mosquitada Te viene a las ocho De la noche Entonces salimos A pescar Tipo diez De la noche Cuando aflojaron Los mosquitos Y habíamos dejado Un montón De cosas Amoladoras Máquina de cortar El pasto Y cuando llegamos Vemos Mi casa del río Tiene un acantiladito De tres metros Vemos que había Unas sátrapas Yéndose En una lancha Con un billita Un motorcito Que se Pa, 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 pa Un islero Que nos había venido a robar Y se estaban llevando La moradora La máquina de pasto Y ya estaban En la mitad del río Y se veía Había una luna Llena Pero Se venía Una tormenta Estaba como De a poco Tapándose Y me dice Mi padre Dice, si Sebastián Gaboto pudo yo también Dice, trae las bochas Le digo, papi, las bochas, ¿para qué querés las bochas? Me dice, vamos a las bochas como va la cañón Habíamos jugado la tarde un partido de bocha Con unos jubilados de ahí Había seis rayadas y seis lisas Y el bochín Y el bochín Con el culo histórico, mi viejo Que las bochas entraban en la boca del cañón Mirá, qué suerte Y las lisas, mejor Pero las rayadas coincidían el estriado del cañón adentro Con las líneas de las bochas que a la tarde habían jugado Seis bochas, teníamos doce bochas en total Me dijo, andá, trae un poquito de benzina Traje benzina Dice, andá, corta esa camisa vieja y sacela lonjas Con un cuchillo Le hice lonja, armó como el mechero del cañón Y le decía, llévame a correrlo contra la costa Corrimos el cañón contra la costa El visita se iba despacito A veces se dio una lancha con un Mercury fuera de borda Y se dio el visita Atravesando el río Salado Se veía algunos destellos en el medio de la luna Sentía, pa, 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 pa Y los tipos con todo arriba, robando Sí Y me dice mi papá Dice, tráeme dos ladrillos Para darle la graduación Gradar el disparo Porque tiene que caer ¿Le va a tirar? No solamente le voy a tirar, le voy a hundir Ah, decidido tu papá Pero estaba como a 600 metros ya Le no llega, si llega Dice, vamos a hacerle dos disparos de aproximación Alrededor, dice, como para que frenen su marcha Como prefectura Como Figueredo, recién creyó a los chinos Si no frenan, le tiramos a hundir Bueno, perfecto Disparo el primer cañonazo con la bocha Dos metros arriba de la costa Siguió de largo, arriba de la lancha, perdón De la canoa Tumbó un sauce llorón que estaba en la isla de enfrente Rebotó contra el sauce llorón Le pegó en la frente a un holando argentino Lo mató A la tercera fuimos, la cuatrería Aprovechando Me dice, dame una bocha de la esliza Cargo una bocha de la esliza Corto el pedazo de la camisa Le pongo benzina Encendedor BIC A un metro y medio el oleaje le hizo caer la moladora al agua Y mi viejo vio cuando cayó la moladora Que era de él al agua Una Ushbarna Se volvió loco Me dijo, mezclar las bochas que quedan Embebelas en querosén Si le vamos a tirar prendida a fuego Eh, con de todo Bochas incendiarias le tiraba ¿Viste que están las balas incendiarias? Este le tiraba bochas incendiarias Tres cañonazos seguidos Cargamos Y la última la dio en el medio a la canoa Yo vi como se astillaba la canoa Se hundía la máquina de cortar el pasto Los papis perdimos todo Me dice, pero esto no van a robar más Y vi como los dos hileros que nos robaban Se iban nadando hacia la costa ¿No tiraste otro cañonazo a los tipos? No, escuchá Llegan hasta la costa Y cuando se van a la costa Me hacen así como con un corte de manga Lo vimos, la luna todavía alumbraba algo Me hicieron un corte de manga Me hicieron, tomá, tenemos culados No tenemos nada Y ahí mi viejo se sacó Pero se sacó, eh Me dijo Dice, andá Dice, a lo de Chano Y pedile los teros que tiene en el patio Porque el Chano tiene dos teros El tero es avisador Cuando vos estás en un campo El tero canta antes que el Cusco La cadena de mando ¿Vos viste alguna película de submarinos? No Decía el capitán Preparen Torpedo 1 Preparen Torpedo 1 Preparen Torpedo 1 Preparen Torpedo 1 ¿Te acordás? Claro, claro Bueno, en la casa de campo El que da la orden de que alguien viene Es el tero Y después ladra el perro El Cusco El Cusco despierta al galgo El galgo despierta al más grande Y el más grande despierta al dueño Es una cadena de mando de 5 gritos Tenía dos teros viejos Acostumbrados a comer en los de Chano Porque los teros no se vuelan Si el tero se siente bien no se vuelan Si el tero se te acomoda Se te queda, ¿no? Se te queda ahí Confianzudo No, yo lo he visto al hijo del Chano Recibirse en quinto año Y el tero hacerle el nudo de la corbata ¿Vos es que te reí? Lo he visto yo El hijo del Chano así Con las manitos por detrás Y el tero acomodándole ¿Querés doble nudo? ¿O querés este...? No, no ¿Quién con las patitas? Si el tero es buena onda con vos Yo lo he visto Y iba el tero a comprarle el diario Litoral Ahí a Santo Tomé Se lo traía Le marcaba con el dedito del medio Lo que estaba buscando el Chano Un día estaba buscando en Colombrar Unos táperos Y le marcaba Mentira Te juro por dedo Le marcaba los plásticos que necesitaba Bueno Entonces, este... Me dice mi viejo Andá a buscar los teros Papi, ¿te parece? Ya está Se terminó Le desflojemos Vamos a dormir Le tenemos seis urubíes ahí Vamos a comer Hagamos fritos estos urubíes Vamos a relajarnos Papá, ya está Se terminó Listo Cuando perdieron los tipos Ya le hundiste la canoa Le metiste seis cañonazos Nos quedan cuatro bolchas para mañana Me dice andá a buscar los teros Y dice Olvidate Y dice Vos no sabés lo que soy yo Cuando me enojo Bueno Me voy a buscar los teros Me traigo los dos teros Uno abajo en cada brazo A todos estos los tipos ¿Qué hacían? Sí, los tipos estaban en la isla Enfrente Sin canoa Esperando que lo venga a retirar Habrán, no sé Pegar un grito Tal vez tenían un apoyo Que estaban esperando Una canoa que venga a buscarlo O la mañana se iban Nosotros ni Es más Teníamos la lancha abajo Mi papá estaba en emoción violenta Porque podríamos haber ido a buscar Pero también Si vas Y los tipos te están esperando Y te cagan a tiro Terminás mal Al pedo Terminás mal al pedo Entonces Mejor tirar Pero le estás tirando un cañonazo ¿Cómo? Bueno Es mejor Es mejor tirarle de lejos Y no andar este Mejor Me dicen Andá a buscar los teros Bueno Me voy El chano Estaba durmiendo el chano Llego Había un tero jugando al póker Con dos gallos Que estaban ahí No Es verdad Agarro los teros Me los traigo así Los teros Dormidos los teros Dormidos Uno cabellado Cuando venía Yo era chico Pero he tenido 14 años Y cuando me estoy Acercando a la casa Olfateaba Goma quemada A mi casa A lo de mi viejo Como si hubiese Un corte De De un grupo de piqueteros Sí Goma quemada Me acerco Y mi papá Estaba en un caldero Con una Este Como si fuese Un palo de escoba Revolviendo Como una sopa negra Gargamel No Estaba revolviendo Brea Brea O pez Se llama pez Pez Brea O pez Que es lo que Te tiraban En los asedios De los castillos En la época medieval Te tiraban Te tiraban pez Cuando los cristianos De Ricardo Corazón de León Quisieron tomar Las ciudades Camino a Jerusalén Les arrojaban pez Y la pez Cuando vos le tirás Agua para apagarla Se prende más Ah Era terrible Se le llamaba El fuego del infierno Te tiraban pez Vos estabas con una escalera Estabas Estabas Un cruzado Y tratabas Este Tratabas de llegar Y los tipos Te tiraban pez De arriba Que era una creación De ellos Árabe Y te incendiabas Le digo ¿Qué es papi? Me dice pez Y se trae los teros Les puso abajo De las patas Como ¿Sabes qué usó? Usó unas Este ¿Cómo se llama Cuando agarras Una manguera Con otra? Una Una abrazadera Una abrazadera Con el terrenciador Phillips Le ató Este Dos Dos tarritos Dice el móvil extra Chiquitito Un litro y medio Cada uno Vacío Uno lo había usado Para tomar fornés con coca Viste Esos tarros Te transpiran Cuando le pones fornés con coca Y me dice Echale pez Al primero Le digo Papi Mirá que este terro No te va a levantar vuelo Me dice Sí, levanta vuelo Están preparados Ah, mirá Lo habló El terro Le dijo Dame una mano Yo lo conozco al chano El terro le guiñó un ojo Como diciendo Acá te tranquilo Le llena el tarrito de pez Los tipos estaban enfrente Charlando En la isla de enfrente Cagándose de risa Y al segundo terro Le pone En una pata Una caja de fósforo 22 patitos Y en otra Un fósforo Y le dice al terro Cuando caiga El contenido del tarro De él Arriba de la isla de enfrente Vos tirás el fósforo atrás Le digo Papi Como los norteamericanos Vietnam Napalm Dice Sí, pero no tengo Napalm Tengo esto Bueno Había sacado una goma De la pick up La había fundido Y mientras yo fui a buscar los terros Había hecho pez Y sale el primer terro Le costó arrancar Cuando salió por el acantilado Con la carrita de pick Pegó dos veces contra el agua El río Pero logró remontar vuelo Y yo lo vi Como un avión B-52 Bombardero de Londres Lo vi así Le vi La luna todavía no se quería esconder Como que la luna misma Quería ser testigo De lo que estábamos viendo Y veo la La imagen del terro Atravesando la noche Faltaba un ruido de motores Te juro Y el terro giró De derecha a izquierda Como si fuese un héroe Y sale el terro de atrás Con el fósforo y la caja La caja Y yo te juro Por Dios sentado Me había hecho unos mates Estaba tomando unos mates Mi viejo caliente Sacado Los voy a quemar Decía Los voy a quemar Por hijos de puta Los voy a quemar Sacado Y de golpe muchachos Se vio un fogonazo En esa isla Se prendió fuego Vinieron los bomberos De Paraná Porque pensaron Que había explotado Una estación eléctrica O lo de la zona Se tiraron al agua Los tipos Y obvio Desesperado Obvio Zafaron eh Zafaron Que madure a primer grado Los prene a mi viejo Y le dije Calmate Te perjudicas Te perjudicas Calmate Te perjudicas Conectá conmigo Volve en sí Volve Volve Mirame Mirame Y mi papá No me respondía Mirame Los voy a matar Hijo de puta Ya había Conectado A dos anguilas Un cable 220 Las quería convertir En anguila electric Que se las quería mandar Dale Pasó algo en la Florida En Estados Unidos Que si ves las imágenes Te orinas encima Del susto Hay unas casas En la Florida Que dan contra el mar En un condominio Está en la página de Clarín Fíjense el pedazo De tiburón Que nada en esa pileta Subió la marea Una ola grande Arrastró el tiburón Y se cayó Dentro de esa pileta Miren lo que es eso ¿Lo estás viendo? Es frío Pero un frío Que no te imaginas Nosotros teníamos Un tío de mi abuelo Un muchacho Un señor grande Que vivía en Las Petacas Provincia de Santa Fe Fuimos a comer Una baña cauda Un día de invierno Hacía como 6 Bajo cero de térmica Salimos a las 7 de la mañana En un Falcon Futura De San Vicente 5 íbamos Yo era chico Y iba con mi papá Frío Bueno Llegamos a Las Petacas Habremos llegado A las 10 de la mañana Salimos de San Vicente A las 8 de la mañana Llegamos a las 10 A Las Petacas Bueno El tío de mi abuelo Divino Un macanudo Seguimos mates Empezamos a preparar La baña cauda Yo era chico Habría tenido 6, 7 7 años Me acuerdo Como si fuera ahora Un pueblo bajo Las Petacas Es calles de tierra Una bicicleta oxidada Apoyada A la puerta de entrada De la casa Del tío de mi abuelo Porque iba a comprar El pan a la mañana Lo de Alanda Con su bicicleta Y empezamos A comer baña cauda 12 y media Al mediodía Mojábamos La lechuga En la baña cauda Una buena Dosis de ajo En la baña cauda Todos hombres Piamonteses Hablaban piamontés Yo escuchaba Piendero Cantaba La gata En la fornalla La vía Seigatín Estuvo tan a ley La braya Miñin Miñin Cantaban eso Mis abuelos Cantaban La gata En la fornalla Me puedo oír No, no te puedo decir No La gata En la fornalla La vía Seigatín La hornalla Si Estuvo tan a ley La braya Miñin 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 Y la otra parte Que querés Que la gata En la hornalla Cantaba toda la noche Miau 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 Traducen Es el miau 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 En Piamontés Es una canción Es un dialecto Piamontés Piamontés Y yo chiquitito Hasta que de pronto Se siente Un rugido En el patio En las petacas Provincia de Santa Fe Que nos deja Todos helados Y me acuerdo Que el tío De mi abuelo Se le Pusieron todos Los pelos de punta Fue Tres segundos Otra vez un rugido Y nos quedamos Todos helados Tenía un patio Largo Y tenía un gallinero Atrás Con seis batarazas Y tenía Tres o cuatro perros Y miércoles Vimos los perros Que venían Para el lado de la casa Uno Cojudo Tenía un perro Un perro grandote Pechudo Un coli Mezcla de perro de calle Lo tenía Pero sabés Lo que se le aguantaba A ese perro Lo usaba para cazar También El perro Como que no quiso saber nada Cola entre las patas Se mete dentro de la cocina Y Abajo de la mesa Capitán 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 ¿Qué pasa? Y los otros Para allá Y temblaban todos Ay no Una de la tarde Cero grado de térmica Tarde De esas Esas tardes Que hay sol Tenue Pero que tenés Un frío Con viento Sur Que te cruza Atrás tenía Tres o cuatro Eucaliptus pelados Tenía un horno De Este Para Para hacer Pan Con la leña Puesta al lado Un poco Quebracho colorado Este apilado La casita Del capitán Un Un tacho De veinte litros De aceite Que había vaciado Les daba De tomar agua Ahí Tenía una parte Donde criaba Lombrices Porque a veces Iba a sacar Unos bagres Al río Entonces Tiraba sopa vieja Viste Que después Pones la La pala Y sacas Se hace un Lombricario Miércoles Y se vio Algo blanco Allá atrás Que se movía Y dice ¿Qué es eso? Dice mi viejo Mi viejo Jovencito Treinta años Treinta y seis años Porque me tenía a mí Y mi viejo metió los treinta Vamos a ver Dijo mi abuelo Por eso Este se ríe Que le apareció Un tiburón Al de la floreda Y cuando nos vamos Para el fondo Del patio Creación o no Enredado Entre las enredaderas Del fondo Entre las plantas Morfando un poco Comida balanceada De las gallinas Un oso polar De unos seiscientos kilos Un oso polar Grande Un tigre te creía Grande Claro Un tigre holandos Lost Escuchame Un oso polar Escuchame una cosa Escuchame una cosa Viste que están Los pozos de cal De los baroniles Ese es uno Hablando argentino De un pozo de cal Dice Hay que sacarlo Dice Debe ser de Dice De los bonines De los de acá Y el oso hizo Y muestra unas garras Así Y me dice Mucha uña para vaca Dice Claro Porque sacó la garra El oso Mucha uña para vaca Dijo Me acuerdo Como si fuera ahora Mucha uña para vaca Dijo Y el oso polar El hambre que tenía Estaba atacando Comida balanceada De pollo Así con las palmas Se lo comía Y se atragantaba Porque es seco El oso polar Cuando come En Groenlandia Come todo Mezclado con hielo Entonces está todo Con agua eso Pero si vos le das De comida de pollo Al oso polar El oso polar No puede tragar bien Se atraganta Tosía Hacía Hacía con la patita Hacía Es más Me dieron gana De ir y palmear La espalda Para que le pase San Blas San Blas 800 kilogramos pesado Blanco Inmaculado Dice mi viejo Dice oso polar Imposible Le dice mi abuelo No puede ser oso polar Acá no hay nada No hay Imposible Dice No hace frío Se mira como transpira Claro Hacía cero grado Nosotros estábamos Con un pulavercito Puesto O sea Estábamos abrigados Mi papá tenía una campera Con corderito Lo de adentro Pero el oso polar Con cero grado Como cuando vos tenés 43 acá Claro Como cuando te corta Debido la luz Que explota todo El consumo de kilowatt El de sur y el de nord Que tenés 43 grados De temperatura El oso polar Con cero grado Transpira No vive Con cero grado De verano Transpiraba ese oso Nos dimos cuenta Porque tenía dos Aureolas de chivo Abajo de las patas Marichas Tenía todo mojado Acá bajo el pelo De las patas Escuchame Pesci Viste Las patas delanteras Tenía una aureola De chivo Y se olfateaba Hacia así Bueno Y estábamos Los cuatro Mirando Viste Cinco Yo abrazado Las patas Y Oso polar Ese mi viejo Oso polar Bueno Que hacemos Se está sufriendo A mi no me gusta Ver sufrir a ningún animal Dice El amigo De mi tío abuelo Porque son gente De campo Viste Gente que Es un tipo Que después me enteré Encontraba un hornerito Con una pata quebrada Y lo curaba Viste Encontraba Un tipo bichero Un tipo bichero Una iguanita perdida La criaba Viste Tipo bichero Bichero Buena onda Dice Hay que Hay que traerle hielo Porque este oso Le va a agarrar un golpe de calor Si Me mandan a mi Rápido Voy a la bicicleta Yo tenía 17 años Traje 18 kilos De hielo rolito La bicicleta Si la bicicleta 18 kilos Traje 18 kilos Traje 5 kilos yo Y traje Fui tres viajes Estaba en la esquina Abrí hielo rolito Y me compró Un helado de la poña También me acuerdo Muchísimo A la pasada Bueno Llego con el hielo Empezamos a tener un poco de hielo Y el oso miraba Pero ya El cuarto rolito Que le rodó al lado Ya se dio cuenta Que éramos amigos Y agarra el rolito Y se lo empieza a pasar Por el hocico Como cuando te empieza a refrescar Y ya le entramos a las bolsas Y le hicimos Le hicimos una camita Hielo rolito Y el oso polar Se acostó Y ya se refregaba el lomo En el helio rolito Y le pusimos Dos bolsas más Hielo rolito En la panza Y el oso ya Se relajó Yo me di cuenta Que estaba bien El oso Porque me guiñó un ojo Cuando le pasamos Acá en la ingla Hielo rolito Me guiñó un ojo Como diciendo Dale Dale que está bien Dale Dale que está bien Estoy acá Naciendo en Holandia Mirá donde estoy En Las Petacas Provincia de Santa Fe ¿Cómo se va ahí? Bueno ¿Cómo llegó? ¿Qué hacemos? Llamamos al intendente ¿Y dónde lo vamos a tener? ¿Un frigorífico? No entraba Porque teníamos un frigorífico A doble puerta Pero no entraba ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo tenemos? Imposible Tenía una heladerita chiquitita Hacía A ver dentro de la casa Para como el tipo Tenía una bran metal A querosén Lo que calentaba Ya te había calentado Toda la casa ¿Viste? Esa bran metal Que le acercás las manos Cuando hace frío Y te calentás arriba Que larga como Quema querosín Y larga un olorcito Riquísimo Que ves Te vas Ves titanes en el rin Tomando la leche Y con el olorcito De la gran metal Yo tuve Una verdad Y a la noche Y a las Nos quedamos ahí Y el oso Trajimos 170 kilos de hielo Mirá ¿Cuántos viajes más o menos? No Fuimos con la camioneta después Ya se entró el pueblo En torno a venir Vino un muchacho Que traía barras de hielo Que era el que le preparaba Las barras de hielo Al hombre de la barra de hielo Ah mirá que bien Era el sponsor oficial Del hombre de la barra de hielo Es más Cuando repartía En la camioneta Decía atrás Sponsoring Oficial Of men Ice 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 men Porque Y pasaba con la camioneta Así Exactamente Era el sponsor oficial Del hombre de la barra de hielo Escuchá El hombre de la barra de hielo Bueno Es un misterio Es un misterio Llega el tipo Cuando trajo 10, 12, 15 barras de hielo El oso Se volvió el oso Cuando vio las barras de hielo Dijo Ah bueno muchachos Ustedes son de los míos Ya empezó Las barras de hielo Se las pasaba Bajo la axila Se las pasaba A la espalda Feliz El oso Viste Bueno Y le digo Invítalo a comer Le digo A mi tío Al oso Sí Invítalo a comer Invítalo Si estaba ella Si es un buen oso Es buen oso Vos te das cuenta Cuando una persona Es mala o buena Este se nota Que es buen oso Es buen oso Bueno Invítalo a comer Es mi tío Es armale Y le digo Lo único Armale una sillita Con unas barras de hielo Ponela como si fuese El 100 gallo Volstofovic Un tipo de glu Esta Basta Le agarmal Armale una silla Como que fuese La Shenga De Gerard O le digo Viste Sí. Esto es, no fui yo, ¿viste? Bueno, le armamos una silla, el oso feliz, entró con mi baña cauda, ¿no sabés lo que mojaba ahí adentro? ¿Qué mojaba? Ale, Asilga, terminó mojando una radio transitora, mojó el oso. Chupó, morfó, chupó a genjo, nos hizo de tapar dos botellas de vino. ¿Cómo pedía eso? No pedía, con la garra te haces así, con los cuatro dedos de la garra te dice, trae, trae, nos chupó dos balmón que teníamos listos para llevarle a la isla al fin de semana. ¿Pero? Vino, uno estaba picado, no le importó nada, chupó el vino, bueno. Lo que chupó, rompió un palo escoba para usar escarbo de dientes, le sacamos un poco de punta contra el pavimento, y amigo el oso, che. Sí, amigo, eh, amigo. Y por supuesto, si vos le prestás atención a la seña del oso polar, el oso polar no se comunica. Ah, sí. Y que nos hizo como una seña diciendo, yo me quiero quedar acá. Con la cabeza, hay algo para hacer acá. Hay algo para hacer acá, muchachos. Así decía, o sea, nos miraba y nos decía, hay algo para hacer con la cara, ¿se puede inventar algo acá? Hay algo. Entonces le digo, papi, este oso es buen oso. Le digo, tiene que dar la oportunidad. Si vos estás en Groenlandia, si aparecés perdido, ahora te voy a contar cómo llegó ahí. Si vos te perdés en Groenlandia, yo te pregunto a vos que estás del otro lado, que estás escuchando la radio. Ponete en el lugar del oso. Te perdés en Groenlandia. Y encontrás a cuatro esquimales comiendo baña cauda. Y te dan una mano. Y vos te querés quedar ahí. Los tipos te dan una mano. Anchoa salada están comiendo los esquimales. Bueno, se quedó. Seis meses se quedó el oso polar. Perdió el pelo. Bajó de peso por el calor. Iba a comprar el pan. Traía un kilo. Te juro, por Dios. Iba a comprar el pan. Lo mandaron a buscar el diario, como tenía la boca grande. Ah, podía traer varios. Traía todo el reparto de la supe de la cual. El suplemento de los domingos. Traía el litoral, diario 1. Traía 20, 25 diarios en la boca. Empezó a jugar con los chicos. Mirá. Le pusieron unas riendas. Daban una vuelta. Empezaron a cobrar. Un peso la vuelta a la plaza en el oso polar. Sí. Se hizo amigo la policía. Frustró un asalto al banco de María Juana. Lo llevaron. Cuando los tipos, los malhechores, vieron el oso polar con una gorra de policía y un... ¡Ja, ja, ja! Y la placa. Y la placa. No, no. Si acá el sheriff es un oso polar, estos muchachos se lo aguantan, se mandaron a mudar. Mentira. Lo llevaron a ver Unión de Santa Fe el fin de semana. Se sentó, vio el partido, vio un gol de Madelon, de tiro libre. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a los seis meses se escuchó un aviso por Radio San Francisco en el programa El Tiempo Vuela, 10 y media de la mañana, que decía... Se hace aviso a la comunidad de la zona que un avión que transportaba animales salvajes del norte hacia la capital, no sé, creo que iba a Europa, tuvo un desperfecto mecánico y aterrizó en un campo de la zona para luego tomar viaje nuevamente y aparentemente perdieron algunas figuras. Seis meses después, bueno, aterrizó, venía un avión a hélice, doble hélice, un avión panzón. Traía fieras, traía animales, animales de... lamentablemente en esa época se usaba todavía animales zoológicos. En este era un oso de zoológico. Y lo llevaban al zoológico Mendoza. Ajá. Venía del norte. Y vos sabés que aterrizó y se escapó el oso. Mirá. Y no lo vieron. No lo vieron porque el avión aterrizó a la mañana y estaba todo escarchado. Claro. Cuando aterrizó en un campo de soja, estaba todo escarchado, zafó el avión, no se estrelló nada. Sí. Y como estaba todo escarchado, claro, el oso polar blanco, el piloto miró para los costados y vio una cosa blanca sobre algo blanco que se alejaba. Dijo algo de esto. Es parte de la luz del sol. Paisaje, claro. Lo vinieron a buscar. A los seis meses. Lo que lloramos. Le entregamos una plaqueta en el pueblo. El intendente dijo, al oso, dijo unas palabras al intendente. Se lo reconoció como ciudadano ilustre de las fetacas. Y el oso prometió apadrinar una escuela. Mirá, qué lindo, qué bueno. Pintó dos paredes de forma simbólica al oso. O sea, es fácil, porque se hacía tirar pintura en la espalda y después como un rodillo gigante. Se secaba la espalda como un rodillo gigante, se movía así y pintaba. Nos pintó, los marcos los pintaba con la punta de la... Y se fueron. Mirá, pobrecito. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Y a la noche me tiraba a descansar. Hablando de cosas extrañas... Sí. Hace unos días un robot se volvió loco... Uy, cierto. ...en la Volkswagen de Hamburgo, en Alemania... Sí. ...y mató a un operario. Y recuerdan que la noticia la hizo conocida Sarah O'Connor, una periodista de Estados Unidos... ...que parecía que estábamos viendo terminar de todo, ¿verdad? Cha-chan, cha-chan, cha-chan. En el año 79-80, en la fábrica Senor de cosechadoras... ...en la parte de fresado, la fresadora es un aparato que baja, blum, blum, y sube, blum. Si vos ponés los dedos abajo, te lastimas los dedos, te cortás los dedos. ¿Cómo se llama pata de pollo? ¿Cómo se llama...? Pata de pollo perdió dos dedos en una fresadora. Ahí está. Entonces un muchacho apellido armelino... ...que está escuchando, Tronquito. Un muchacho apellido armelino... ...decidió... ...buscarle la vuelta de armar un robot... ...que pusiese... ...las planchuelas, en realidad, los pedazos de chapa... ...para darle forma a las norias de las B-3. Ajá. O eran B-4. Había que darle forma a las norias de las B-4, que eran las máquinas de Senor... ...que en ese momento iban a salir a la venta. Eh... Y construye un prototipo con... ...al principio chiquito, con... ...la verdad, lo hizo con un motor de cortadora de césped. Con una Cerveni... ...movía el tronco de lado a lado... ...ponía la chapa y salía. Y empezó a funcionar bien, tenía una larga y una prolongación de 25 metros, enchufada de 220. ...se iban, lo desenchufaban, como... ...lo desenchufaban y... ...quedaba ahí. Y quedaba ahí... ...trabajaba, hacía... ...de cada tres planchuelas que ponía un obrero humano, el robot del viejo armelino metía una. Pero no importa, lo fue mejorando. Bien. Lo fue mejorando, ya le colocó... ...eh... ...¿te acordás las... ...linternas cuando se desarmaban que le cambiabas el foquito? Sí. Sí. Le puso de ojos dos focos de linterna. ¿Ah? De cuatro elementos. ¿Me cambiaba? Sí, sí, se prendían como para darle un poco de juego al robot. Sí. Tenía unos cables, le mejoró los cables, le agregó dos motores más. Fue a la subcomisión de patín del club y le preguntó a ver si tenían dos patines viejos que las chiquitas no usaran... ...para colocarle unos patines que el robot pudiera patinar y se pudiera mover de lado a lado. Muy buena idea. Le colocó una batería de 404, pero yo de 404, como una mochila y dos cables que le salían de los bornes. Y de la misma manera como vos enchufabas el robot, le ponías el borne, se lo ajustabas con una prusiana, con esa prusiana... ...y el robot tenía vida propia y laburaba y el robot empezó a trabajar en otras cosas. Ya lo mandaron un día a un café, el robot entendió. Bien. Salió de la fresadora y fue para la máquina de café, mandó la mano en el bolsillo a ver si tenía moneda. No tenía bolsillo, imaginate si la tenía moneda. Miró para los costados porque el robot imitaba. Ah. Veía a los muchachos que iban, se metían la mano en el bolsillo, como Vicky que saca la fichita para un café... Sí. ...y el robot imitó que metía la mano en el bolsillo y no sacó nada. Pobre. Pero empezaron a hacer cuenta que era un robot inteligente, porque cuando no encontró la ficha, se la fanó un par de arandelas... ...y empezó a chupar café gratis. ¡Ja, ja, 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 ja! No era ningún boludo, ¿viste? Un robot que se dieron cuenta que podía tener algún tipo de inteligencia artificial. ...el famoso miedo de la película Terminator, que los robots tomen el poder y disparen, autodisparen sus propias armas. Sí. Bueno, nosotros lo vivimos en la fábrica de Senor, el robot empezó a robar y a chupar café. Se nos gustó mucho, ¿viste? Es un pueblo de gente muy ubicada, ¿viste? Sí. Ya venía el robot temprano, lo dejaban durmiendo en una casicita donde guardaban las máquinas de cortar el pasto, donde ponían una amoladora que tenían los muchachos, una soldadura eléctrica. Y ya el robot desubicado, ya pidió un locker. Ya pidió un locker, ¿verdad? Pidió un locker, no hablaba, hacía señas así con el dedo que quería un locker. ¿Qué quería un locker si vos no tenés ropa para traerle? No, no, no. Un locker, ¿cacha? Marcaba un locker. Marcaba un locker y tenía un candado, un 303. Le hacía así con el candado. Locker le hacía así, candado, locker, como la que hace las traducciones de Cristina al lado. Sí, con señas le decía. Sí, con señas, le hacía locker y le hacía así el corazoncito. ¿Viste cómo festeja Di María con el corazón en el pecho? Sí. Bueno, agarraba el corazón, agarraba el candado, te lo movía en la cara y se hacía el corazoncito en el pecho como diciendo, yo que era un locker. Ay, mi vida. Un gran pobre, un gran ternura. Una ternura. Robotita aparte, metros 75. Meo petizo la viste. Muy vida, Pablo. Bueno. El pueblo empezó a desconfiar que el robot tomara vida propia, el robot de cenor, hasta que una tarde, me acuerdo que lo llama el intendente a mi papá. Mi papá era un muchacho que estaba bien metido en todas las cuestiones, había algún problema y lo llamaban. Dice, che, Fantino, veníte urgente para la plaza. Dice, porque el robot de cenor se está tomando un vermú, dice, con 25 platitos, dice, con aceituna, queso de cáscara colorada, queso mar de plata, nueces cortadas, está comiendo una batería de 25 platitos en calú. Oh, tremendo. Hacía calor, 6 de la tarde, dice, mi papá, no puede ser. Mi papá estaba agarrando una Belis debut para ir a jugar un partido al tenis. Dice, no, no puede ser. Van para la plaza, estaba el robot chupando vermú. Bueno, toma vermú. Lo que hicieron convencer, el robot estaba absolutamente metido y con la idea no había, estaba terco, que no, que no, que no, que no, que me quedo acá ajustado a la mesa. Empezaron a decir que no había plata para pagarle y que le decía, ¿cómo no había, todo por señas? ¿Cómo que no tengo plata? Y lo que yo laburo ayer hacía la seña como de la fresadora. Como diciendo, yo laburo como laburo a ustedes, ¿viste? Lo convencen al robot, lo cargamos en una camioneta de un F-100, un motor Perkin 6, lo cargamos al motor, lo llevamos al robot, lo llevamos a la fábrica de Zenor, y ahí empezó el guilombo, empezó a tomar vida propia. Fue al casamiento de la hermana del intendente, estaba apoyado a un parlante hacia el costado, le tocó el culo a una tía del intendente. No, queda desubicado. Y para cómo el índice era largo, tenía como una mecha, le entró por el medio de él. Pegó un salto, la vieja rompió una piñata con la frente. Había una piñata para los chicos, la vieja pegó un salto, cuando el robot la dedió, pegó un salto de 4 metros, parecía Sotomayor, el de Cuba, que hacía salto en largo, y pegó la piñata con la frente, la vieja cayó toda la harina, y la vieja con la harinada, y fue el robot, el robot, y ya lo sacaron, la robó, el quilombo. Y empezó a ser cualquiera. Iba a jugar al póker, al club, se sentaba, desafiaba, te picaba, no te es ubicado. Estabas picando algo, te comía algún elemento. Por ejemplo, me acuerdo de estar comiendo aceitunas rellenas con morrón rojo, con mi papá, y venía de su ubicado que era, porque tenía uno de los dedos de un destornillador Philips. Tenía como los dedos, estaban cada uno programado para hacer una actividad. Entonces venía con el destornillador Philips, te sacaba, le sacaba las aceitunas a mi papá del platito, metía dentro del morrón, salía con el destornillador Philips, clavadito el morrón, chupaba el morrón delante tuyo y te dejaba la aceituna vacía. ¡No! Y mi viejo iba a comerla por el morrón, no por la aceituna. ¡No! Es ubicado un forro de primer momento. Inteligencia artificial que toma vida propia. Sí, sí, sí. Y no hubo manera de pararlo. Comité de crisis, intendencia, empezaron a tirar ideas, hay que desenchufarlo, decía uno, tiene vida propia, tiene una batería, hay que llegar a la batería, no. Ya el robot empezó a desarrollar sistemas de defensa. Se había puesto en la nuca todos unos clavos, todos así, todos unos clavos, con un sistema eléctrico que cuando se le acercaba a alguien, giraba hacia atrás con los ojitos de los foquitos, y tenía como una goma, una bandilla que se iba hacia atrás y disparaba los clavos, y te... Bueno, enclavó a un policía ferreira apellido 750 metros. ¡No! Le clavó un clavo arriba de la rodilla. ¡Tremendo! Mucho alcance. Empezaron a tirar ideas de cómo parar el robot, no había manera de pararlo, no había... Ya se hizo... Bueno... No se descargaba nunca la batería. ¿Diez días con la batería? No, porque él entraba a la fábrica a la noche y se volvía a cargar la batería. Empezaron a tirar ideas, sacaron a toda la gente del pueblo, nos fuimos todos a Marijuana, solamente quedó un grupo de 7, 8 notables, entre los cuales quedó mi papá, todos vestidos de negro para cazar el robot. Se meten en la fábrica, 3 de la mañana, yo esperando arriba del auto, tenía un Falcon Futura a mi papá, con techo vinílico, motor sobrealimentado, 221. Patente S de Santa Fe, 24718. Mirá, te acordás y todo. Colgaba un rosario, un trigo, y una oración a San Cayetano, del... este espejito. Sí. Y el asiento de mi papá tenía toda puesta como si fuesen unas bolillas para que descansara la... la espalda cuando se recostaba. Ah, muy de moda. Sí. Me dice, quédate acá, me puso Radio AM, Radio Rafaela, y me llevó a cazar el robot. Certo. Entran Mingo Chena, Jorge, Atilio Panigi, Roberto Rébola, Daniel Viga, y el Tano Pallero. Vestidos de negro, y habían adaptados unas escopetas con caños yuxta puestos, y adentro le habían rellenado de los cartuchos que tiene perdigones. Líquido de freno. Porque cuando te agarra el líquido de freno te oxida enseguida, te frena, te rompe todo. Ah, mirá. Ahora entra el líquido de freno a la rocha. Casco que habían sacado unos muchachos que tenían una empresa de albañilería, casco, le habían puesto con un poquito de... ¿se acuerdan la poxilina que se mezclaba los dos colores? Bueno, habían pegado unas, este... unas, este... linternas de cuatro elementos arriba del casco como los, este... como los mineros. Como los grupos de elite del SWAT. Ah, sí. Como los grupos de elite del SWAT. Y se hacían señas para pasar. Viste que vos, viste las películas que patean despejado una gira... Bueno, ya no enseñan el truco, ¿eh? Porque no se podían poner... No se podían hacer señas porque no tuvieron tiempo de... Los SEALs hacen señas. Vos ves un grupo SEAL que patea una puerta y uno hace así, hace así, despejado, dos por la derecha. Esto no. No, no. Esto hacía así. ¿Te bravo? Muchos puntos, decía uno. Ah, me da... Me da... Me da la nariz. Siete gravedad. Me da besito. La boquita fue acostada. Besito y besito. Ancho de espada, el que decía... El que hacía la señas ancho de espada era el que veía el robot. Ah. El que decía ancho de espada era el que veía el robot. Claro. Y lo ve Panigy. Ancho de espada y salto uno de tres emocionados. Quiero retruco, truco, envido, quiero vale cuatro. El robot le mando en andanada de clavos. Un clavo le da a mi padre en la clavícula que aún tiene la herida. Cuando venga acá se la va a hacer mostrar. Porque se la infectó después. Se había dado la antitécnica al boludo y se la había vencido. Oh. Porque además el robot no era ningún boludo. ¿Sabes lo que hacía con los clavos? Gracias. Los pasaba mierda de perro. ¡No! Para que se infectara. ¡Qué tipo feo! ¡Qué hijo de... Y mi padre en cámara lenta te lo digo. Rola adelante en cámara lenta. Sí. Segundo rol adelante en cámara lenta. Se le va acercando el robot que le tiraba clavos. En cámara lenta. Y mi padre se le acerca al robot el robot con una masa que tenía lo quiere aplastar contra el piso mi padre gira hacia el costado y en cámara lenta arrojándose hacia atrás carga la yuxta puesta una pajera era la... ¿Viste que se cargan de abajo? Ajá. Nada. Para que se perdíse. Le hace... ¡Bluf! Cámara lenta. Y lo llena de líquido de freno ¡Oh! Y el robot queda paralizado. Y mi padre lo carga Sí. Y lo puso al lado de un cisne que teníamos en el patio ¿Qué le guardaron? No recuerdo. Le sembró a lobe vera ¿Viste que crece? ¡En cualquier lado! Y yo me crié con ese robot mi padre lo condecoraron la medalla al mérito el valor en combate ¿La medalla? Y paró al robot asesino. Por eso ¡Ojo! Esto lo vi yo. No, sí. Imagino. Ya sé que a ustedes se les cuesta creer porque son gente que no ha vivido nada de esto. No, claro. Dame dos minutos de tanda y ya venimos. Les voy a expresar un pequeño problema ya no me temo porque hay un montón para hablar hoy pero estas son las pequeñas cosas que uno trae. y que bueno se van desgranando en el día a día ¿no? En el comentario en el llamado de teléfono en el pedido de ayuda a veces desde el pedido de ayuda de alguien aparece una gran historia atrás. mi viejo tiene un amigo el gordo Cubasi un muchacho muy pero muy pero muy macanudo que vive en la zona de Callastá pasando en realidad viniendo de Santa Fe vive en Callastá llegando a San Javier Cubasi tiene una amistad con mi padre hace unos 40 años esas son esas amistades que no se rompen por nada del mundo mi viejo debe estar escuchando el programa por internet porque lo escucha en San Francisco y me pidió que no cuente esta historia pero yo la voy a contar igual dice no la cuente dice porque va a tener problema Cubasi yo no al contrario no va a tener problema Cubasi si hay alguna autoridad escuchando el programa tal vez le solucionamos la vida dice no no seas boludo dice porque dice el gordo no quiere que esto se sepa dice porque lo vas a meter en un cierto inconveniente dice yo esto que voy a contar los que son de la zona y tengan ganas de tuitear si lo conocen a Cubasi arroba fantino fantino por supuesto estoy dispuesto a que ustedes puedan dar su opinión Cubasi tiene una rocera tiene una rocera desde hace unos 50 años el problema de la rocera son los patos que vienen a comerte las plantas el arroz te hacen desastres por eso hay un montón de cotos de caza porque si no los tienen que matar como sea los patos van a decir del otro lado los ambientalistas los proteccionistas hoy pobre bichito pobre bichito sí pobre bichito pero vos tenés arrocera sembraste le diste laburo a 20-25 personas y los patos vienen te baja una un grupo de patos grande y te arruina la cosecha y ya le arruinó la cosecha el año pasado y el año pasado lo dejó tecleando tuvo que pedir un crédito tuvo que vender un sanelo un tractor que tenía grande para bancar porque lo dejó tecleando le llegó una bandada de cirirí mezcla con crestones le hicieron un desastre la nena lloraba el pibe lloraba el pibe de 30 y pico años también entonces me contaba mi papá que hablaba el otro día con Curvasi y le decía que que se cansó y que fue ahí a San Javier dijo yo no voy a poner cazadores en el campo en la arrocera porque te vienen estos gringos norteamericanos se creen que te pechan y te pasan por encima son patoteros se creen que traen dólares y te pasan por encima yo me cansé yo lo voy a hacer fácil yo de una vez por todas me voy a armar contra los patos dice no dice mi viejo pero no vas a comprarte una escopeta no escopeta tengo dice pero vienen 100, 150 mil patos dice te vienen unas bandadas infernales no después tranqui y me contó mi papá que lo fue a ver él y ahí es donde le pide el tipo el gordo una ayuda a mi papá que yo no sé si se la voy a poder dar por eso yo lo cuento al aire tiene un Cessna un Caravan 208B un avión a hélice reitero tiene un Cessna Curvasi un Caravan 208B aquel que tenga gana de buscarlo en internet se va a dar cuenta del avión que yo le estoy diciendo una avioneta chica para el campo para el campo va a revisar las arroceras se va hasta Santa Fe viene compra algunas cosas en veterinaria un Caravan un 208B un gran un gran Caravan un lindo un lindo un lindo bicho un lindo una linda posibilidad y este me contó mi papá que lo llevó a un herrero ahí en San Javier y le puso dos apliques abajo de las alas y quiere comprar dos misiles aire a aire ¿para qué? porque dice que los patos son grandes que no los va a bajar con antiaérea que son no, son patos gordos son patos grandes tronco patos grandes me dijo que cuando vienen llegando como viste las estampas de la segunda guerra mundial las fortalezas volantes que tiraban paracaídas y bombardeaban Berlín tapan la luz del sol cuando llegan el otro día de San Javier se les secaron las plantas margaritas no había sol por los patos por los patos tardan dos días en cruzar Pes y te juro por Dios para 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 no sé cuántos patos son patos muy grandes y patos muy gordos organicémonos para escuchá le hizo aplique para meter un misil en cada ala le hizo dos aplique le sacó le dijo de una play 2 le usó los joystick de la play le hizo un aplique con más o menos tiene dos cables dos cables dos cables coaxil no te rías pero sí por abajo el ala escuchame le puso dos a dos cables coaxil por bajo el ala pero no conseguí los misiles entonces mi viejo le dijo mirá a mí me parece que te está haciendo carajos la verdad primero hay que ver si remonta vuelo el Cessna el Caravan con dos misiles claro primero dice mirá vos tenés tu hijo allá debe conocer políticos debe conocer militares debe ser un tipo contactado dice conségueme los misiles dice pero vos sabés si los tirás porque si no siguen porque el misil sigue sigue lo caliente imagínate si llega a desviarse hay un horno de ladrillo acá cerca o hay una roticería grande porque hay una roticería grande ahí tienen prendidos los hornos para el espiedo y el misil capta el calor del horno para el espiedo y hace un desastre sigue largo para San Javier vos no podés tirar un misil sin saber dónde va imagínate si vas a tirar con la 22 a una isla y estás con tus amigos hinchando la bola tirándole a una tapa de las latas de los dulces imagínate aparte imagínate si los patos recién salen del agua que están fresquitos el misil se va para otro lado obvio no pero vienen volando que les saca la cuenta pero por eso salen del agua se van para arriba están fresquitos se te va a otro lado el misil claro lo que pasa es que probaron yo te cuento lo que probaron probaron porque son patos muy grandes y vienen con plumas gordas plumas anchas porque parece que no desalan son escuchá Peji bala del 22 le rebotan juntan las tres dedos de las patas y se limpian entre el pico mientras vuelan no te miran de reojo se limpian entre el pico el arroz que le queda con esto me tirás escuchá con el 22 escuchá 45 le hace una costrita tiene un comisario retirado que le quedó una 11-25 cuando estaba en el bueno si no me vas a creer pese yo ya estoy para irme viste yo son 5 menos 20 estoy acá ya estoy para irme son patos grandes escucháme qué desesperado tiene que estar para pensar en un misil para los patos agarra una red no sé y tirá los metés a todos ahí los tirás en otro pueblo pará él que quiere esos misiles que van y cuando tienen la masa de calor explotan porque con un misil le pega un pato mi viejo le dijo lo siguiente mi papá le dijo lo siguiente le dijo mirá gordo yo creo que dos aire aire porque él pidió tomahawks arrancó pidiendo arriba pidió arriba y valen como 5 palos verdes aparte no se la banca la avioneta un tomahawk claro te quedas un tomahawk y sale la avioneta claro mi viejo le dijo mirá podemos empezar con una misilera chica mi viejo le fue una mano está instalado allá tu viejo es experto en eso mi viejo le ayudó mi viejo vos lo llamás una loza te viene a una mano si lo llamás a lavar el auto te va a la mano él está ahí él está ahí pero bueno son grandes son patos grandes te cuento el otro día para que te des una idea vino un gringo de Alabama y el gringo decía ¿cómo es yo hago? en inglés I make I make a la delta decía I make a la delta no mirá acá no tenemos montaña porque acá la hagas a la delta le decía el gordo y acá estaba en un coto de casa de cerca I make a la delta I make a la delta mirá tenés que ir a tu un gato para ir a la delta acá no tenemos térmica para ir a la delta bueno ¿sabes lo que hicieron? le agarraron le agarraron le enlazaron un pato grande y lo tiró se lo llevaron a la iglesia del pueblo le abrió la sala se tiró del campanario se agarró todas las patas hizo la delta con el pato son enormes claro ¿escuchaste? 118 kilos pesa gringo ¿y sabés que no se cansó Vicky? ¿me escuchaste lo que te dije Vicky? no es una plaga esos patos nunca hubieron unos patos así no no si son malos si decís que se limpian los dientes con las balas no todos hay una bajita hay un par de desacatados viste que son patos me hace acordar de los gremlins si los mojas con agua se reproducen si se ponen mal viste están los buenos y los desacatados yo sabía que yo cuento estos son patos grandes hermano bueno te cuento hay fotos ¿ustedes tuvieron alguna vez enfrente un falcón? si el futuro el techo vinílico si bueno de 150 metros cagó un pato le abolló el capot no mentira el falcón no imposible es muy duro el falcón no se rompe con nada el falcón le cagó el capot le abolló el capot puede pasar escucha Pesci es como si le hubiera caído una caja fuerte de punta ¿estás seguro? son patos no serán dinosaurios bueno acá dicen que tienen un antiaérea de 125 milímetros doble caño no llega no alcanzás con un antiaérea no 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 llega información viene este pero están pará están alterados genéticamente son un proyecto del gobierno ¿qué onda? para mí que por poner comer el arroz una pregunta muchachos ¿vos sos de San Justo? si vos un pato no viste ni el pato Donald si el gresológico entonces yo te estoy diciendo son patos grandes son cireríes son crestones son patos grandes ¿sabes cómo aterrizan? ¿qué crestón? una raza de patos ¿sabes cómo aterrizan en la isla enfrente? pasaban de largo caían al agua hicieron una pista de aterrizaje te lo juro por Dios Vicky la fueron armando a poquito porque fueron aterrizando primero fueron como la caca del pato hizo como una cal les marca les brilla la cal cuando va cayendo el sol la cal refulge todavía porque capta la luz del sol bueno de noche pará ¿no estarán trabajando unidos con esos bichos que hacen diques? ¿cómo se llama? con los castores por ahí laburan con castores y los ayudaron para hacer la pista bueno está bien yo sabía que la joda pero no es joda te estoy preguntando tengo un tipo desesperado que ha perdido dos cosechas dos cosechas desesperado muerto porque no tiene para darle comer a los hijos le pide un favor a mi papá mi papá va le quiere comprar por eso estoy tratando de comprar si puedo averiguar dos misiles dos aire aire para bajar los patos ¿querés comprar en serio? sí quiere comprar un sí exactamente ahora vos te reís de todo pero pará pero con el misil también va a romper además de romper los patos va a romper toda la tierra alrededor ¿cuántas en graban a Temayquén? yo no fui nunca un año bueno un par de años hay unos me contaron que hace una semana no más perdón unos ocho o nueve meses para la temporada alta semana santa que se llena de pendejo en Temayquén se le habían enfermado los ñandú y llevó los patos para reemplazar mentira bueno mentira bueno lo único que no pueden hacer es meter la cabeza abajo de la tierra mentira porque el pato se ahoga el pato no mete la cabeza escuchá trajeron un instructor de pato y le dijeron bueno querían así meter la cabeza la mímica y coacheron a los patos para que se haya un agujero en el piso para que el pato meta la cabeza dentro del piso y quede como quede ñandú los chicos sacan la foto el chico ve y era más corto de pato que ñandú claro doctor de patos mirá los de far si lo vi lo vi la vi ahí está si esa es la foto si vos decís que es la foto no se puede hacer nada en esta radio con estos muchachos yo sinceramente no pero hay fotos reales de los patos quiero saber eso yo busco pato crestón así tengo que buscar pato a ver pato por ahí busca pato crestón y busca pato pero el pato crestón es una ardilla son patos bueno no se sabe de donde vinieron esos son patos deformes son patos raros deben ser patos yuyuy dice Ale me río con tus historias no te tenés que reír algo está pasando en San Luis los echamos con catapultas me dicen acá si yo veo esta foto esa foto ese pato que estás viendo ahí ese pato que estás viendo ahí que está acercado bueno pesaron uno ¿sabes dónde lo tuvieron que pesar? en la balanza para camiones el cereal esta es tremenda bueno así son así son así son los patos que te estoy diciendo y son patos de son patos de por lo menos 600-700 kilos bueno son patos gigantes hermano el otro día y voy a una tanda el otro día se calentaron con uno que les había no sé qué echado arriba ¿sabes lo que le hicieron? le llevaron el Fiat 600 con las garras con las patas le llevaron el Fiat 600 ¿vos podés creer? está acordando pero estas no me las van a creer porque cuando yo cuento algunas cosas este lo que yo traigo acá tiene una base de realidad tiene una base de yo no puedo conseguir todo el tiempo el testigo de que vio no, claro yo traigo la historia en mi corazón yo traigo la historia que ocurrió que me la trasladaron a mí ahora hay algunas que yo las he vivido y que estaba presente y otras que no estaba presente esta que les voy a contar yo no estaba presente pero ocurrió y ocurrió no hace mucho ocurrió hace unos 15, 18 años y a la persona que le ocurrió le cambió la vida por seguir una hormiga le cambió la vida ¿cómo? porque los detalles más simples son aquellos que te cambian la vida no voy a robarles mucho tiempo esto ocurrió en la costa de Río Grande que es entre La Caima y Sauce Viejo es un paraje de unas 250 casas sobre todo casas quintas de gente de plata de Santa Fe que tiene la casa quinta y deja puesteros deja caseros que le cortan el pasto que cuidan de los amigos de los ajenos que no entren que podan los pinos las plantas que limpian la pileta para que aquellos que tienen algo de guita los fines de semana disfruten en Río Grande es un hermoso lugar con una entrada con eucalipos que se tocan en las puntas con sombra verdadera para tomar unos mates y donde el río corre sin hacer ruido donde a lo sumo te saca de la letanía un coletazo un dorado que caza una mojarra a las 3 de la mañana pero más que eso no pasa con una mosquitada importante un lugar paradisíaco a mí me ha contado esta historia mi padre y yo sé que esto es real porque yo he visto como le ha cambiado la vida al que lo vivió la historia es que don Alfredo que es un muchacho que cuidaba un señor de unos 70 años que se había jubilado de Luz y Fuerza de Santa Fe cuidaba con la mujer los hijos ya grandes un odontólogo y la mujer casada se había ido a vivir a San Carlos cuidaban la casa de un ricachón de un juez de Santa Fe la casa daba al río y las hormigas le estaban matando un ficus que el juez tenía en la entrada del garage tenía un ficus que pasa después ya te estás riendo yo no puedo no se pensé que lo de la hormiga era una metáfora no, no, no la hormiga le estaba matando un ficus el hormigaje le estaba matando un ficus trabajaba la hormiga trabaja de noche el que sabe el que ha tenido planta y que la hormiga le hace una especie de fila india porque no hay que decirle fila india hay que decirle fila hormiga trabajan una atrás de la otra te lo arruinan vos una noche que no le diste bola a una hormiga atacándote una planta no la tenés mal el otro día y este vio que ya algunas hojas del ficus estaban mordidas entonces dijo esta noche voy a agarrar la linterna de tres elementos tres de Berredi grande y a ver que golpearle el culo para que la linterna arranque pues estaba oxidada estaba oxidada la linterna se sulfatan las pilas cuando vos dejás sobre todo que hay humedad tenés que pegarle atrás para que agarre este contacto dijo bueno dijo con Alfredo esta noche voy a agarrar la linterna de tres elementos cuando ya la vieja esté durmiendo y voy a seguir la fila india de hormigas y voy a atacar con un poquito de gamezán el hormiguero voy a encerrar a los perros para que no me sigan para que no no olfaten ninguno se tenga no haya que darle un litro de leche mañana para sintoxicarlo y voy a atacar las hormigas porque el patrón se angustia ve el fico comido el patrón se angustia esa noche llovió lo dejó para el otro día el fico estaba complicado se hacen las nueve de la noche comen un guiso diez y cuarto diez y media la mujer se va a dormir y en la soledad de la noche dijo voy a atacar las hormigas toma gamezán en polvo toma la linterna en la soledad de río grande y empieza a seguir la fila de hormigas que bajaban del ficus trabajando cada una de ellas preparándose para un invierno arduo porque le estoy contando esto pasó en febrero porque la hormiga labura la hormiga labura si trabajáramos como las hormigas no nos diría como nos va la hormiga labura la hormiga hubiera comprado dólar a dos dame un cafecito ¿qué pasa Juan? ah no vos te piensas son boluda si la hormiga hubiera comprado dólar a dos hoy está a doce se puede tuitear eso ya por favor bueno entonces empieza a seguir la fila de hormiga garabateaba la fila de hormiga pasan atrás de un cactus que tenía tipo esos cactus grandes que le salen de adentro tenía un cisne de fibrocemento con el pico pintado de rojo bueno pero en el interior eso se usa y era lindo el cisne los perros iban a mear al cisne lo usan como de le tienen no, el perro sobre todo el cusco mea el cisne de fibrocemento encima tiene que tener un detalle de golpeado exactamente que le pegaste con la máquina a cortar el pasto si a vos se te pierde el cusco si a vos se te pierde el cusco en Callao y Santa Fe poné un cisne de fibrocemento que el cusco va y lo mea el cusco llega ahí es un gps para el perro el cisne de fibrocemento te lo atrasa el perro bueno empieza a seguir pega la vuelta el hormigaje mirá como te puede cambiar la vida un detalle pequeño un detalle sonso un pequeño porque tenés la sensibilidad también porque si vos no tenés la sensibilidad de ver lo que lo que vio don Alfredo el 90% de lo que están escuchando en la radio que veo que se van plegando cada vez más hubieran seguido al hormigaje entero y don Alfredo en un momento una encrucijada decidió seguir a la hormiga que encaró sola y eso le cambió la vida venía con su gamaxan preparado para tirar cual americano en Vietnam rociaba con napalm la selva donde se ocultaba el rudo vietcong y ve que los miles de hormigas negras seguían y una hormiga más grandota más morruda con un pedazo de hoja en el lomo tomaba otro camino dijo bueno voy a seguir la que toma este camino sola a ver a donde va empieza a seguir la hormiga la hormiga camina y aparte tenía que estar al pedo porque ya eran las 11 y cuarto de la noche empezó a seguir la hormiga a las 9 y cuarto no tenía nada que hacer así que voy a seguir la hormiga a ver a donde va que hace una hormiga sola porque el resto de la hormiga van a la hormiga pero que hace esta hormiga sola va a generar una colonia nueva es una hormiga que se va a comprar dólares claro que va a hacer esta hormiga sola se separa de la se separa de la masa y que se yo si yo no termino hoy generando una teoría sobre la la hormiga individual o la hormiga se van a saber lo que se le pasó por la cabeza a don Alfredo un tipo preparado un tipo con secundaria terminada que había empezado incluso una carrera de electricidad al automotor y que la dejó la hormiga baja como por una especie de barranquita y don Alfredo la sigue y de golpe se tropieza y se cae da dos vueltas cae por un lugar donde él nunca iba porque tiraban basura cerca al río entonces había vidrios abajo tirados entonces él se derrapa cae pega con el culo contra el barro porque le había llovido y cae unos 25 metros sobre un yuyal y cuando cae el yuyal mira abajo y había un pozo un agujero con una tapa de madera como de roble vieja y una anilla de bronce como este derrumbrada ¿no? como de película bueno yo levanto esto pensó que sinceramente podía ser algún aguantadero o algo él levanta y había una escalera vieja de piedra les recuerdo les cuento que Santa Fe es una zona jesuítica Santa Fe es una zona donde los jesuitas donde han llegado los españoles Sebastián Gaboto han recorrido los ríos y han entrado bien adentro de la provincia de Santa Fe es una provincia con más de 500 años de presencia española se mete por la escalera con la linterna hace unos 150 metros por debajo de la barranca porque nunca había estado ahí eso que él vivía decía 8 años y de golpe se encuentra con algo que nunca en su vida pensó que un ser humano podía encontrar se encontró con una imagen de las mil y una noches se encontró con un tesoro de unos 3 mil kilos de oro diamantes y viejas monedas prendió una linterna empezó a ver y encontró un mapa por supuesto que cerró la puerta se volvió loco al otro día habló con un abogado y la explicación es esta esto los diarios de Santa Fe lo conocen y lo saben porque hace 15 años estaba lo de Mario Fiendrich ¿se acuerdan? que robó un banco y que... 3 millones de pesos se dice que esto lo de Fiendrich fue para tapar lo del tesoro que encontró don Alfredo se dice que los filibusteros los bucaneros que estaban en la isla Tortuga que estaban cerca de Haití de Jamaica entre ellos Francis Drake desviaron sus barcos buscando el oro del cual le hablaban los españoles y que uno de esos barcos venía cargado de oro y encalló en la zona de Santa Fe el barco cayó y que uno de los capitanes de Francis Drake escondió cavando y haciendo una especie de cueva los tesoros en la zona de Río Grande cerca de Sauce Viejo y que eso después lo tapó el follaje el río cambió porque ahí hay un arroyo que se llama Los Suspiros se llenó de agua lo tapó y eso sobrevivió 350 años Don Alfredo lo habló con el abogado y cuenta las malas lenguas en Santa Fe que dividieron el Estado y Don Alfredo los casi 50 millones de dólares que había en oro y plata a Don Alfredo no se lo vio más un abogado santafesino dice haberlo visto en Marbella con jet privado con la señora bien vestidos los dos tomándonos mate frente a la playa el tipo desapareció nunca más se supo de los hijos y esa casa quedó abandonada cuando se refiere a esta historia y para cerrar todos dicen que es una estupidez y que es un invento de algún iluminado de la zona yo quiero creer que la vida a Don Alfredo le cambió por seguir el rastro a una hormiga porque esa es la gran historia no siguió la manada siguió a la única hormiga que se había desviado y encontró tesoros y le cambió a la vida los santafillinos que están escuchando la radio que deben ser muchos llamen o escriban o tuiteen y saben que esta historia es real la historia de Don Alfredo el tipo que se hizo millonario por seguir el rastro una hormiga les voy a contar lo que hicimos con tronco pero bueno me pasaron cosas realmente fuertes como el ruto de solame si como el ruto de solame que suciedad abrazo cachita te mando chau hermano te escucho todas las tardes gracias bueno este la verdad es que pasaron muchas cosas viste en este viaje a donde anduviste Ale me fui a Van Gogh de Van Gogh a Phuket de Phuket a Dubai de Dubai a San Vicente fue hace 3 días de San Vicente a Buenos Aires Buenos Aires Nueva York Nueva York Buenos Aires Buenos Aires Cosquín Cosquín Córdoba Córdoba a Buenos Aires Amplio pero pero en el medio del viaje en Van Gogh viví algo que me ha marcado para siempre papá y dudé mucho en contarlo porque son cosas cosas que que no hay que contarlas si uno las hace las hace de corazón y las tiene que hacer porque hay un tipo que sufrí tal vez no podría haber ni siquiera tal vez podría haber no vuelto de ahí porque me pasaron cosas muy fuertes muy fuertes estando en Van Gogh en Van Gogh en el centro Van Gogh estaba con el cambio horario 10 horas de diferencia la verdad que me agarraba sueño temprano entonces a la noche estaba dando vuelta por el hotel dormía a la tarde a las 4 de la mañana no tenía más sueño y un día a las 4 de la mañana habrá sido el 27 más o menos de diciembre porque ya me pasó navidad me bajo a las 4 de la mañana a buscar unas frutas secas a ver si había frutas secas abajo en el lobby del hotel un hotel grande lindo lindo hotel solo me bajo en Bandrana Escorto en Nojota porque hay humedad en Van Gogh la remerita y veo un muchacho con rasgos orientales llorando desconsoladamente un tipo de 60 años pero llorando esto es en serio llorando como pocas veces un tipo podría haber sido mi papá más joven lloraba lo tenía entre 3 lloraba mal pero lloraba pegando los pies contra el piso cuando llorás y lo abrazaban entre 2 uno más joven como carajo sabés que carajo le pasaba porque la verdad que no yo no hablo te pego lo del castellano imagínate el tailandés y el inglés muy poco bueno me acerco me quedo viéndolo yo me cargué una fruta seca que había me saqué un cafecito cuando me estaba haciendo la impresión lloraba 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 me impresionó me impactó me siguió el alma viste justo me di vuelta y me quedo mirándolo con el cafecito y le digo en imperfecto inglés por supuesto si necesitaba algo o si está bien are you good le dije algo así perfecto inglés el imperfecto inglés y me dice no habla inglés un tipo estaba pasando la aspiradora bajo una mesa le digo ¿hablas castellano? si soy uruguayo mozo me dice mirá vos le digo mucho gusto me dice mucho gusto debe ver placer conocerte alejando si te veo te veo en la época mar de fondo me vine a trabajar acá a tailandia hace 8 años como la pasaba con vos mar de fondo el gordo palacio qué le pasa es dramático le secuestró a la hija es el dueño del hotel del Sokotay me jodés le digo si se la secuestró vinieron unos tipos pararon acá de Myanmar la antigua birmania le secuestró a la hija y se la llevaron a la selva al Laos está armando un equipo le digo bueno sumame le digo ¿a dónde vamos? Mesa Laos a la selva ¿y en qué vamos? le digo tiene un amigo tiene una avioneta dice que la utiliza para tirar este panfleto dice para promocionar la selva y le digo dígale al señor que soy argentino y como buen argentino de buen corazón y santafesino cuente conmigo para ir a recuperar a su hija que me cuente la historia que estaré de su lado si me parece una historia real el tipo me cuenta en tailandés que vino uno de los secretarios de uno de los capos de Laos que son narcotraficantes que viven del opio todo en la selva de Laos le gustó la hija 28 años se la cargaron en un auto diplomático la sacaron por el aeropuerto a las 5 de la mañana se la llevaron a Laos lo cuente conmigo lo cuente conmigo lo cracelismo me dice mañana al amanecer bueno le dije que me hablé con mi mujer le digo me fui a la habitación estaba la gringa dormida porque se había clavón dormicún la despierto 20 minutos para despertar le pego una ducha fría y a mi la gringa le digo pasa esto esto y esto me parece que en la vida las cosas hay que hacerlas sobre todo si hay una persona que está sufriendo y me dice la gringa abrazándome anda pero tratá de volver le dije vos quédate tranquilo que yo voy a volver la abrazé le di un beso en la frente la volví a acostar la tapé le puse el aire acondicionado en 18 le desconfigure el iphone para que no le sonara que tiene una alarma esa de la moto que hace a la mañana se la puse de duerma largo y me fui llego al lobby estaban repartiendo las armas y le digo para mi me dice no usted no tiene armas y le digo no no tengo nada le digo traiganme un poco de madera balsa voy a tallar un boomerang me trajeron un pedazo de madera balsa grande mientras íbamos en el taxi fui tallando un boomerang yo tiré un boomerang taxi si en un taxi fuimos al aeropuerto al san fernando local al san fernando local me salen vuelos chicos viajábamos dos tailandeses el uruguayo de traductor el padre el padre encontramos ya al dueño de la avioneta quien te habla y uno más que habían traído un tipo que había hecho unos adicionales a la policía de Van Gogh experto en explosivos experto en explosivos ah importantísimo experto había trabajado en una venta de de verdad de petardos una experto en explosivos no lo alcanzaba para ello no pasa que si te me va cada risa de entrar no 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 te estoy respetando mucho salimos a la avioneta le digo ustedes tienen el uruguayo preguntale si tienen algún tipo de lugar para caer le tienen algún tipo de coordenada donde vamos a caer dice no tenemos que saltar a ojo pero escúcheme usted tiene dicho un reconocimiento de la zona del lado le han hecho una pasada fotográfica dice no la verdad es que no tenemos nada lo único que tenemos es el muchacho había encargado al fotógrafo de todas las fiestas hacía un cumpleaños de 15 casamiento en el hotel todo había encargado un muchacho que se encargaba de las fotos sociales hicimos cuatro pasadas por arriba de la selva y el tipo sacaba fotos con la mag tenía una leica y iba sacando fotos con la leica y le doy y me dice no se ve nada porque está todos los árboles y no atravieso con la leica bueno lo tiramos a un ojo les juro muchachos la humedad la oscuridad a las cuatro y media de la mañana la selva de laos y nos tiramos caímos abierto no nos pudimos encontrar nunca tuvimos como dos días para encontrar no lo que pasó en esa selva es largo yo les voy dando por parte por píldoras esto porque realmente yo hoy me siento un tipo diferente yo se lo comenté esto a tronco tronco no me lo quería creer ahora lo hemos hablado seriamente si tenés foto dudosa también pero bueno de la selva que se yo me voy de seis y saco foto también la rescatamos esto es lo que voy a decir yo mañana les voy a contar más historia porque tengo muchas muchas y tengo otras historias que le pasaron a tronco que yo las vi que lo vas a dejar así yo no puedo es muy larga es muy larga es muy larga pero resumí un poquito claro yo te vi una mano conseguí a un laociano a 150 metros como el boomerang y volvió a mi mano el boomerang boomerang que él fabricó claro con madera balsa escuchaste si si y que volvió se ríe 150 metros no estoy hablando al pedo ahora ha sido 110 120 metros que todavía estaba el muchacho al lado mío que era especialista en todo tipo de armas orientales y me dice me dice ¡pum! es para que entienda ¿me vio? no, no hablaba era un tailandés cuando lo tiré y volvió a mi mano el tipo estaba desmayado me miró me dijo ¡pum! es el idioma universal un chino vio jugar a Messi hace 7 y la meta dentro del ángulo y dice ¡ah! igual así suelco el tailandés le tiré ¿cuántos eran? 7 éramos 7 no, no los otros los otros no, los otros un ejército viviendo mal ¿eh? pero tenían acá 47 tenían vehículos pesados lo importante recatamos la piba y ustedes fueron con tres cañitas voladoras de Júpiter un boomerang y ¿qué más era? no, estaba equivocado hermano teníamos el tipo que el sushi man del hotel Shokotai se llevó todos los cuchillos que usaba para filetear el salmón y había laburado en un circo vos no sabés cómo tiraba cuchillo el sushi man ¿afilado? vos no sabés cómo tiraba cuchillo no la serpiente el de la pirotecnia el de la pirotecnia y la pirotecnia tuvo que explotar la puerta con 6 rompeportones donde estaba la piba fundida listo ahí estaba, mirá ahora, a vos no te pasó nada a mí me pasó todo esto a vos no te pasó nada ¿qué verano tuviste? ¿qué vacaciones tuviste vos? explica ahora yo estoy maravillado con lo que vi y todo salvo por el problema de que tuve un pequeño inconveniente con el FBI la CIA y tuve 8 horas guardado en un lugar trompo, pasó algo que esto que yo les conté mañana se los voy a completar porque de verdad es picante ahora Tronco pasó algo que ahí te demuestra que es un tipo con mucha mala suerte escuchá, cachá va a los estudios universal Tronco solo solo la Miriam se había vuelto no había vuelto todo va a los estudios universal saca dólares mal habido porque no me habrás sacado esos dólares ¿no? paga dólares Tronco 136 dólares cuando paga 136 dólares le saltan las alarmas de los de estudio universal que los dólares eran falsos 100 dólares falsos no escuchá empiezan a revisar los dólares que traía Tronco no, no no, no me entretuvieron hasta que vinieron un tipo cual película con placa gorro una chica de investigaciones escuchá y otra persona y otra persona de seguridad privada de una empresa que eran todos se vestían todos de negro escuchá vinieron esos tres y me explicaron muy gentilmente que el dólar era falso le digo bueno te lo cambio no no me cambiás este dólar te tenemos que revisar la billetera el bolso y nos tenés que acompañar en un lugar a que te sigamos revisando escuchá que eran FBI después cayó una camioneta y bajaron tres tipo X-Files vestido de traje y una chica con trajecito viendo a ver que pasaba ¿del FBI? si del FBI te mostraron las placas ¿vos me están hablando en serio? si claro si tengo todo nunca me faltaba el respeto jamás me hicieron poner desnudo adelante todos no avisaron si no tenía nada en la cola ¿en serio me decís? si eso es joder no no me revisaron juralo por tu madre me revisaron y me hicieron firmar un papel por billete me preguntaron un papel un papel por billete falso porque tenía 300 yo no sabía después de estar cuatro horas ahí todo muy respetuoso me dijeron ¿dónde estás parando? yo le dije en Disney bueno vamos a Disney porque aquí tú estabas parando en Disney en la casa del ratón mi que estaba parando no fui a Disney ¿por qué estabas parando en un hotel dentro de Disney? claro yo estuve dos días en Disney y el tercero me fui a Universa de Estudio que salía al toque solo todo me llevaron en la camioneta del FBI son 25 minutos el auto al hotel entró a la habitación y me revisaba absolutamente todo buscando más dólares falsos porque según ellos lo que me decían es que si tengo 300 puedo tener 50.000 y lo mandó 300 dólares falsos no 300 no pará más le siguieron encontrando cada dólar falso que le sacaron eran 1200 imagínate lo que es patronco a mí me destruyó económicamente escuchá ¿cuántos te encontraron ahí falso? 400 ellos 400 5 lucas en dólares falsos pará de entrada 5 lucas para empezar a hablar 5 lucas y que además te lo sacan y hay acá hay 3 y 2 400 más 10 lucas le clavaron falso no bueno y fueron a Disney donde todo paz y armonía se bajaron las camionetas entraron a la habitación y empezaron a revolver y a revisar todo cuando se fueron me dijeron ¿quieres volver a Estudios Universal? sí, por favor le digo porque aparte habían quedado 36 dólares buenos míos que para mí eran vitales firmé todos los papeles me llevaron a Estudios Universal le pedí le digo no puedo entrar no, usted no puede entrar nunca más a Estudios Universal porque entró con dólares falsos no sí eso duró 6 horas ¿vos podés creer? si estaba hablando con no, no puede entrar nunca más en la vida Estudios Universal tampoco te prohibían entrar al Hospital UEM que te pasaron total de lugar tremendo y los del FBI te trataron bien todos un respeto pero te decía te voy a abrir el pecho en dos en dos y te voy a revisar los órganos con un respeto maravilloso que vos le decías que sí vos le decías que sí a todos y la habitación del hotel también digamos no te rullaron no te rullaron no te rullaron revolvieron todo perfecto y así como revolvieron acomodaron un costado no volvieron a meter en las valijas pero acomodaron no, no una maravilla y no te hacen como o sea no sospecharon de vos de los dólares falsos no, porque yo no entiendo yo les dije no sé les expliqué acá tengo un problemita les expliqué todo y soy turista sabían no dije ni que me lo dieron en Nueva York ni que lo saqué un cajero nada porque es todo le dije la verdad con la mano temblando dramático tremendo dramático lo del Universal es tremendo también sí, obvio ¿y qué te quedás haciendo mientras ellos iban a hacer la sección? ahí sentado sí fui con ellos estaba en todos lados no, pero no podías entrar en el Universal no, yo no entiendo no, ellos no estaban te quedás los dólares falsos ¿qué culpa tenés vos? ¿por qué me sacás los dólares falsos? ¿es que para que los vaya a cambiar? no por cada dólar firmé un papel gigante donde tenía que explicar en castellano me pidieron, ¿no? de dónde lo había sacado por qué vi unos teléfonos de una gente que supongo que tendrá problemas y cada papel firmado como testigo y los tengo tengo fotos me dejaron sacar fotos para yo te lo mandé estoy en radio hace empecé en el 92 sí, 90 y fines del 92 ya estaba al aire es el peor tema que me no tengo que dudar dale, pará en 22 años en 22 años anoten este tema dame el nombre del autor ¿quién es el tema? Santana no, mirá bueno, anotalo, listo Santana es del dueño de los vinos que tiene una banda de cover Carlos Santana Rubén Santana es este o de Manolo Santana bueno, también Jonathan por Dios que feo vos escuchaste todos los duetos y las cosas que hizo Santana horrendo porque Santana no le va a hacer dar pará, pará, pará ese es un muchacho que para mí tiene efecto Mateo ¿cómo es el efecto Mateo? en la sociología se le llama efecto Mateo aquel que alguien escuchó que es bueno en algo y siempre se le agrega más ese es bueno, bueno, bueno y lo vas a ver yo me morfé una galletita con este muchacho Al Pacino no, pará, pará pero vos fuiste a ver él no, 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 no dejaremos un poquito eso me está preocupando yo te voy a decir lo que me pasó a mí con Al Pacino pero vos fuiste a ver la obra bueno, está bien no importa a mí me llevaron yo estaba, tuve la suerte hace tres años de estar en Nueva York y mi mujer me rompió los huevos me los dejó como si me hubieran picado dos avispas australianas los huevos lo tenía así como un toro short Don Colorado vamos a ver al Pacino vamos a ver al Pacino vamos a ver al Pacino porque había visto en un diario que este muchacho estaba siendo el mercadero de Venecia en un teatro oh, qué lindo el mercadero de Venecia bueno, vamos a ver al Pacino dale frío después, para cómo tuvimos que esperar la salida a las 12 y cuarto nevaba yo de Santa Fe acostumbraba a las temperaturas calurosas esperar a este muchacho que salió le sacamos dos fotos de cuatro metros y se subió una camioneta que no le patí la puerta porque quedaba en cana si hubiese sido argentino le patíaba la puerta bueno vamos a ver al Pacino vamos al Pacino vamos al Pacino vamos a ver al Pacino dale para que me metas a ver comedia musical que no me gusta nada no me gusta la comedia musical me aburre no le entiendo oh, quisiera saber si el león vino caminando ay, no la muerte del león y en inglés en inglés no entendés nada viste nada horrendo bueno fuimos a ver a este muchacho del Pacino el teatro el cubo de Nueva York a este muchacho sí, me encanta el mercado de Venecia 350 personas el teatro no muy grande el teatro chico intimista fila fila cuatro ya te digo la entrada de valor de hoy 500 dólares por cabeza saca la cuenta hoy son mil dólares son 10 lucas me compraría un curado 300 nuevo rotativo y una buena caña de pescar para sacar su rubí todo en pesca todo así lo mire todo en pesca hora y media bueno llegamos a ver el Pacino empezó el mercado de Venecia en inglés yo no entiendo el inglés pero bueno tengo el veterano acá enfrente y empezaron y uno decía y era todo hiperactuado era una muestra de colegio secundario de pergamino todo reclamado reclamación reclamado de golpe bueno sale al Pacino y mi mujer oh el Pacino unas viejas que estaban una chilena que lloraba oh el Pacino y entra el Pacino era el judío del mercado de Venecia al que le van para el juicio y decía bueno bueno pero en Alemania era una hora y media escuchá dije bueno terminó pero no me había terminado el momento del juicio yo conozco la obra porque yo leí la obra yo leí el mercado de Venecia en maravilloso la libra de carne bueno digo bueno la habrán adaptado pero este muchacho no llegó ni cerca al juicio digo que raro bueno me levanté aplaudí vamos con una pizza vamos con una pizza que aparte cuando estás así medio obligado no le podés a tu mujer porque terminás discutiendo y pasamos un día de mierda viste entonces la morfa ahí como te llevan el mar del tato en una hora tenés que callarte la boca y te preguntan si el Pacino es un genio viste para no pavita quilombo bueno estoy contando de una catarsis lo preá vamos Pacino vamos aplaudenos todos bueno encargo para la puerta me dice mi mujer no 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 ese es el entreacto no mentira ¿cómo el entreacto? le digo me dice si la obra está muy bien adaptada falta la otra mitad después ¿cuánto dura la otra mitad? y una hora y media más me dice ah no no eso es cuando lo como no si vení bueno estaban haciendo las degustaciones de vino sabí que había hecho el viejo un acuerdo con una bodega ah eres el viejo como perné branca te daban una copita de vino en unos vasos de plástico así y entré me voy a poner en pedo para montar esto me pongo en pedo aplaudo cualquier cosa te juro por dios tronco te juro por dios te juro aplaudo estoy mirando en internet las críticas que ha recibido Al Pacino sobre el mercador de Venecia bueno no importa excelente maravilloso los que entienden de teatro yo ni entiendo teatro ni entiendo en inglés imaginate entro a chupar vino me tomo cuatro copas y mi mujer me dice te saque rápido si así unas promotoras unas gringas altas lánguidas flacas blanca de piel chupé así tres cuatro copas vino me quedé medio me puso me puso alegre como para ver veinte minutos más mierda de los veinte me agarró un sueño y te entras a dormir y te codía tu mujer me decían no te vas a dormir acá pagamos quinientos dólares yo le decía pero en un momento me encule digo yo que tengo que soportar a mi mujer cagándome a pedo le digo mira gringa le dije a los dios me hace unas viejas atrás en este tono mira gringa le digo yo pagué quinientos dólares yo quiero dormir duermo yo quiero ver el tipo me hace unas viejas atrás y entra la bola que hay lechuza bueno me quedé no la sacado pasé un papelón la ibas a pudrir terminamos de ver al pachino entramos a las ocho de la noche eran las once y cuarto desalojamos el teatro acalambrado con sueño me había hecho me había dado además sentía que perdía de tres horas de nueva york mil dólares perdí no no pero de tres horas no no pero de tres horas me lo pedí en tiempo me lo pedí en plata bueno salgo con un hambre once de la noche le damos a una pizzería le damos a una pizzería le damos a una pizzería le damos a una muzarela el 20 de junio de enero el 20 de junio de enero perdón el 32 y otra cosa esperarlo en nueva york con nieve nevaba pero aparte yo no tengo ropa para nieve a mi la nieve me traspasa la campera yo no tengo campera para nieve yo tengo campera de lana que tiene una llama atrás que me había comprado en la quiaca cuando fui con buca que lo juro por dios lo juro por dios una campera ancha de lana con una llama grandota así un guanaco mirando de costado que me lo compré con un remisero que me llevó a recorrer la purmamarca y la quiaca y me compré dije bueno meto lana la lana no me pasa el frío pero el agua si te lo pasa y me entró a mojar la campera y no salía el viejo che once y media no salía doce menos veinte no salía doce menos cuerdos abre la puerta sale un putilín que tenía de asistente que lo tiene por todos lados lleva valija le abre la puerta cuando miro la puerta tenía una hammer la manejaba un negro que si lo sacaba el negro podía usarlo de pizarrón para la uva medía quince metros de ancho olvidate vos no sabés lo que era ese muchacho era una cosa era medía dos metros de cincuenta pero un animal una cosa gigante me asusté bueno le digo vamos gringa doce menos diez me está nevando le tengo frío las manos congeladas pero congelada una cosa el frío y pachino y a las doce menos diez pareció pachino me escuchá cuarenta minutos cuarenta minutos salió me dio el celular Miriam que no tenía un iphone en esa época tenía ¿qué celular tenía? la foto puede ser a ver escuchá para que no termina la cagada pedo ¿qué celular tenía? ayúdame no tenías un en esa época tenías un blackberry el blackberry tenía Miriam pero feo bueno escuchá un blackberry hace tres años me da el blackberry sacame 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 compachino sacame compachino una vieja compachino la abraza ahora compachino se abraza Miriam le clavo tres fotos compachino me quedé era la puta que lo parió cinco fotos le clavé las cinco movidas no se ve si es pachino o si es Nicolás escarpino saliendo de hacer los 22 calones Manuel Callao bueno me cagaron a pedo me cagué de frío me sacaron mil dólares me cagué de hambre actuó para el orto no me hablé de al pachino vamos a verlo no cantaron no cantaron no cantaron cuando hicieron el juicio de la libra de carne digo bueno va a aparecer Pierre y acá digo no sé ya era una cosa impresionante no Pellí la lonja a eso voy me imagino toda Samir con la coronita viste no te comas bueno y otra la tiro corta fui en ese mismo viaje a Las Vegas a Las Vegas hay que haber un job musical en Las Vegas hay que un job musical Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Así era todo el día yo la aquí la amo mi mujer pero Las Vegas el job musical de Las Vegas hay que ir al circo de los hermanos polvorientos de Las Vegas de Las Vegas bueno venga tenemos tres días nos vamos a Las Vegas tenemos tres días caminemos por Las Vegas veamos los casinos recorremos un poco hacia frío va como Las Vegas vamos al Cirque du Soleil el Cirque du Soleil que nos fue vamos al Cirque du Soleil 18 obras del Cirque du Soleil me tocó la peor suponete no sé es Gringren la obra del Cirque du Soleil que hablaba de la invasión vikinga a Noruega bueno sentamos llegamos temprano me compro un balde de pochoclo escuchá para matar yo soy somero escuchá escuchá pero ahí ya venía un poco más preparado por Cirque du Soleil ya es otra cosa no te puede no gustar el Cirque du Soleil me acomodo Miriam Balbaño escuchá Miriam Balbaño ustedes me conocen que a mí me salto una chaveta y me vuelvo loco y no es bueno no había nadie todavía era habremos era común el Cirque du Soleil en Las Vegas como si estuvieses en un anfiteatro y este estábamos habremos sido 150 personas después llegaron 2000 personas más 150 de grupo de 30 40 el show era a las 8 de la noche 8 menos 20 y estábamos sentados escuchá con el balde pochoclo yo comiendo aparece un clown en la gente no 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 aparece de atrás un clown un tipo grande unos 60 años payaso un clown no pobre por un balde de agua bueno entra perdón con un balde como de agua hace una payasada miren estaba en el baño se ríen todos los gringos te aplauden cualquier cosa te decís se ríen todos van jugados es más fácil hacer los reír tipo toma carrera le mete un baldazo como que era de agua a un grupo que estaban al lado mío que se reían le festejaron todo tenía papel picado bueno veo que de verdad llena un balde con agua se abre una canilla y apunta donde yo estaba no 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 digo este tipo no 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 era el fin me tira agua y yo lo cago a trompadas era el fin yo me voy en cana no me importa llame al consulado soy periodista deportivo el fin de la vega alguien me sacaba siendo famoso alguien te saca lo están viviendo olvidate no no te juro escuché lo que pasó saca agua en cara cuando yo estaba en el hace tres años en cara yo estaba sentado y lo entro a mirar cuando me entra a mirar solo estaba cara a cara vos es que me olfateo la mirada faltó nomás que con la uña le hiciera te rompo el cuello la puta que te parió sobre que pagué y tiró agua al lado mío y pasó entre quien estaba y yo agua de verdad agua de verdad se ve que tenía un juego un show y bueno vino Miriam como la están bien yo tenía una tensión encima una te transpiraba con el olor como cuando hay penales de tu equipo ese dolor de panza viste vayan a ver al teatro cosas que le gustan vayan a ver comedia vayan a ver algo que entienda no vayan a ver cosas estrangadas en Las Vegas son buenísimos ¿cuáles? parte magia si como los que tenían los tigres y uno se lo morfó Penanteller se llamaban esos dos Penanteller no y después estaban Siegfried y bueno y otro más también tenían tigres blancos la magia en Las Vegas para que te van a abrir el micrófono para decir Siegfried y Roy la magia que la magia en Las Vegas es tremenda y no molestan a la gente la hacen partícipe pero no te vas a sentir incómodo ese es un tema los que hacen humor lo que sea y se ríen del público es una discusión que nunca entendí yo cuando voy a ver una obra de teatro así que pinta humorística pregunto si van a interactuar conmigo o no la verdad que no quiero yo estoy conmigo porque te hacen laburar te hacen laburar tenés razón te hacen laburar o la pasas mal que se yo no es mucho de humor que se ríen se ríen un pelado se ríen si te falta el respeto a mi me pasó yendo a ver un espectáculo de magia acá en Carlos Calvo en el bazar de magia ahora ya esa persona no está más vos fuiste a ver un show de magia y en realidad era un tipo se creía más vivo que todos te hacía magia y te bardeaba ve ve te saqué la varita y te pegaba un coso en la cabeza eso no lo puedo bancar pero si me pega yo lo acomodo al instante una vez vino no no te hacen chistes pero no te pueden pegar usted no fue nunca a un show de un hipnotizador no yo fui a hacer hipnosis no yo fui a un show de un hipnotizador en San Vicente ahora tenía 11 años hipnotizó a 50 a uno le hacía tocar el violín a otro le hacía te juro por tipo Tony Cabo te lo juro porque se me muera mi vieja te lo juro por Dios yo lo saco mi viejo estaba yo presente 9 años te lo juro por Dios estaba el campeón tantera que mide 2 metros 5 grandote el campeón tantera tiene las manos te lo juro por Dios el campeón le dice el campeón tantera el campeón de qué tiene 5 mil hectáreas tiene los dedos como racimos de lo que te digo tocaba el violín yo lo vi no 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 yo elijo yo mal no la voy a pasar estaba viendo una historia el fin de semana me leía de Chesterton una de las de las grandes obras del gigante escritor de Chesterton fue el hombre que fue jueves si se acuerdan leyeron ese libro tremendo lo leyeron al colegio seguro el hombre que fue jueves pero yo lo volví a leer lo volviste a leer si de Chesterton el hombre que fue jueves y recordaba que el otro día me contaba mi papá una historia de chiquitito porque uno se cría con historias de o leyendo libros mi papá me hizo conocer a mí Moby Dick a Moby Dick llegué por mi papá al hombre que fue jueves llegué por mi papá pero también llegué a una historia que se escribió en Santa Fe un libro que se llama el hombre que fue sábado no el hombre que fue sábado el hombre que fue sábado ¿qué pasa Pesci? no hay necesidad yo no puedo creer ¿cómo? él arranca ¿cómo arranca? desde el hombre que fue jueves al hombre que fue sábado es una cosa arranca con Chesterton terminás siendo sábado vale, vos sabías que tus conexiones neuronales o cerebrales tenían que ser estudiadas por la... no puede ser es una injusticia tiene que ser estudiadas sabías eso, ¿no? el hombre que fue sábado es muy simple el... hombre que fue sábado era Pecio Aguirre Ismael Aguirre Ismael Aguirre era albañil tenía un grupito un trabajo de albañil en su pueblo allá en la zona donde él vivía vivía pasando Gañada Rosquín entre las Bandurrias y Centeno vivía Ismael Aguirre tenía una lanchita chiquitita tenía un casco un Paglietini con un Mercury 25 ¿una pasta es? no, un Paglietini es un casco de lancha y tenía un ranchito hecho de material de placas de losa en la zona de Triana pegado a Río Grande cerca de Sauce Viejo ¿cómo? el tipo se iba en su auto tenía una Mi 8 flojo de papeles por eso se iba por camino de tierra nunca podía agarrar la 19 porque tenía caminera a la altura de conozco eso de San Carlos que hacen el viaje 10 veces más largo no se pueden cruzar con nadie vos me entendés lo que pasa el tipo tenía la Mi 8 flojo de papel entonces no podía agarrar por la 19 y agarraba tierra una ruta de 90 kilómetros que lo dividía desde su casa de fines de semana de la isla en Triana a su pueblo en realidad no pueblo vivía en el kilómetro 35 vivía sobre la ruta en la misma casa de él al lado funcionaba un lugar donde se hacían trabajo de chapepintura y una gomería esas gomerías que no duermen nunca las 24 horas que vos pinchás una goma y parás y el tipo sale de atrás masticando y te dice ¿qué pasó? un clavo maestro vamos a poner un clavo a un segundo y se va y se va y generalmente lo sigue un perro un cusco raza cusco ¿viste? lo sigue un perro y mientras vos estás esperando que el tipo te termine de corregir el neumático preocupado a ver si todavía te dice que hay que poner una nueva que te rompen el culo el tipo saca la cámara o por lo menos en su momento sacaba la cámara o directamente la cubierta y la pone debajo del agua tiene como una especie de tina donde el tipo mete el neumático el pedazo de caucho bajo la tina y se hicieron unos globitos hasta la pinchadura y ahí empieza a trabajar tremendo momento tremendo momento cuando dice acá está un tipo que no te va a agarcar te dice acá está la pinchadura entonces vos te acercás ves los globitos como una anguila cuando vas a pecar anguila que salen los globitos bueno ves la pinchadura te acercás y decís esto se soluciona si con un parche se soluciona si el tipo buena leche te pone un parche le digo si no es buena leche te lleva a la parte de atrás y generalmente tiene neumáticos usados o cámara o cámara y te hace bailar un poco porque eso no te la cubre la prepaga y ahí te saca unos pesitos del mes que te desequilibra tenías algo puesto para la chica ahí y fuiste este mes se termina bueno el hombre que fue sábalo teníamos un calito aparte puesto para la chica bueno tenés unos pesos porque yo le estaba contando a Juli del libro de Chesterton el hombre que fue jueves que me lo contaba mi papá hasta que mi pueblo me contó el hombre que fue sábalo le contaba Ismael Aguirre Ismael Aguirre venía en su amigo M8 flojo de papeles por camino de tierra no había pinchado masillado en el capot por una pedrada porque él tenía corta la cochera le quedaba el capot afuera del M8 todo mal sí él vivía así corta la cochera muy bien corta la cochera él tenía corta la cochera generalmente si la pedrada era de día llegaba con un cubre cama a tirarle arriba al capot ahora si lo agarraba a las 3 de la mañana medio chupado como lo agarró esa noche podrían haberle bombardeado la OTAN el AM8 el tipo no iba a sentir nada no escucha nada le abolló un poco el capot venía con un como hay calor generalmente hace en esa zona y camino a tierra se levanta polvo para que no entre el polvo dentro del AM8 él trababa los vidrios de las puertas con un destornizador Philips para que no se caiga todo mal para lo que hago es todo mal vos decís sí todo mal pero el tipo era feliz con esa vida está bien estamos de acuerdo él estaba feliz con el albañil siempre que había hecho un retoquecito llevaba una bolsa de porla que se había choreado alguna hora llevaba y sí llevaba un fratacho llevaba la 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 este como se llama la cuchara la cuchara un este balde en el asiento de atrás manchado de cal llevaba viste ese balde que nunca hace más se le van las manchas de cal yo no sé ahora cómo son los no se la van nunca se la van deben estar escuchando los cientos de albañiles en un montón de obras de donde está parando la oreja en esa época el balde de albañil era pesado viste y más que le iba quedando como mezcla dentro y si no tirabas tres series con mancuerna de ocho en la semana no levantabas un balde de eso tenía que entrenar para levantar el balde Ismael Ismael iba a su casa fin de semana tras fin de semana era un placer para él dejar a su señora tenía un acuerdo tácito no era falta de amor dejar a su mujer pero su mujer cosía para afuera como se le llamaba hacía dobladillos cinta bebé colocaba botones te achicaba un traje si es que bajabas dos kilos para el verano hacía el último retoque un vestido de novia y el sábado y el domingo la mujer trabajaba entonces Ismael solito con un perrito chiquitito que tenía marca calle se iba a la zona de Triana a pasar el fin de semana con la lanchita atrás con un Mercury 25 con un casco Paglietini no tenía arranque eléctrico había que darle con la soga te digo esto porque es un detalle que al tipo que le gusta la náutica una cosa es el arranque eléctrico y otra cosa es darle con la soga si estás cagado a la asiática darle con la soga y medio si estás frío que tenés que darle 7 o 8 veces te ahogás y si estás fumando con un imparcial en la boca si estás flojo de pulmones darle el go no, te mata si le tenés que dar 4 veces para que arranque el motor y no tenía volante la lancha o sea tenía mando al motor mando al motor con el acelerador el acelerador acá que te va sentado te va fumando un faso la lancha no tenía tanque de nafta se le había podrido no tenía para cambiarlo tenía un bidón de 20 con una manguerita que le entraba chupaban afta de ahí pero el tipo era feliz eso es lo que importa tenía 15 metros de malla que tiraba para sacar unos sábalos y el tipo tenía una condición extraordinaria que era que olfateaba el cardumen Ismael olfateaba el cardumen o sea Ismael llegaba a su casa a su pequeña que para él era un paraíso o sea para el tipo que tiene plata por ahí su casa es una mansión en Nordelta pero para el tipo que levantó con sus manos la casa que le da el fin de semana el descanso el asadito hacer una boguita ir a un sábalo con leña seca ir a un mandoló e Ismael empezó a tener una conexión con el río esto es lo que me contó mi papá llegó con 35 años a esa zona Ismael tenía 65 y tenía una conexión con el río que iba más allá del mirarlo y saber dónde se cambiaba de lugar el banco de arena banda d'Ancha era la conexión el que recorre el río día a día el que navega sabe que toda inundación o toda crecida de un metro metro y medio lo que te deja bajo el río no es lo que te deja arriba o sea bajo el río un banco de arena un paso para no encallarte que tenía dos metros cuando se va a la creciente ese paso se te convierte en medio metro o sea y no te lo lee un GPS no te lo lee un sonar ni un ecosonda lo tenés que ir sabiendo vos lo tenés que ir olfateando olfateas el río sabe que en el sauce caído doblo a la derecha tengo que pegarle pegado a la isla si no toca bajo la lancha o sea el tipo iba leyendo el río lentamente era una especie de pispeador profesional del río él hacía siempre el mismo camino salía de Triana agarraba el mojaculo que es un arroyo que está cerquita doblaba por la heladera entraba en los corrales giraba pasaban los de los guasunchos y ahí tiraba su trasmayo y sacaba sábalos sí me cuenta mi padre que Ismael empezó a tener una conexión con los peces siempre se dice que el baqueano baqueano puede ver el vómito del surubí y esto no es joda el tipo que sabe pescar de verdad el surubí cuando come vomita y luego se ve como una mancha de aceite si el río está muy planchado si vos buscás un baqueano supete uno de los baqueanos de paso de la patria es cena si vos agarrás uno de los cena son como 20 hermanos y vos lo llevás con el río planchado el tipo te dice que es surubí porque ven el vómito del surubí es como una mancha de aceite como si tirara un poco de aceite de oliva al río sí pero es el único pescado que vomita no bueno está bien come y devuelve una parte de lo que come Ismael empezó a darse cuenta que olfateaba donde estaban los sábalos el cardumen el sábalo es forrajero no pica come camalote come lo que está abajo del camalote la raicita lo va chupando y la señora empezó a notar que había algo raro me contaba mi padre porque ya ya no volvía el domingo a la noche volvía el lunes volvía el martes volvía el miércoles dice que una tarde ella yendo a secar los azulejos con un escurridor medio mordido por un cusco viste que dejá el escurridor en el patio y te lo muerde un cusco y te hace mierda no puede nunca más sacar agua sino con el trapo de piso porque te deja una protuberancia y por ese agujero pasa el agua y te queda la veta secas todo pero aparte una ola puedes surfearla probaste secar un cerámico con un escurridor roto no se puede Agustín Vila me contó el otro día que en la heladería se le se le pinchó un caño de agua y estuvieron toda la tarde escurriendo con un escurridor roto y lo tuvieron que llevar a Daniel para que vaya a comprar un escurridor se fue Daniel en moto a comprar al coto no es verdad no por eso te ponías una heladería verdad jajaja bueno que paso cortito me cuentan que la señora una tarde va a secar el patio el baño no y ves camas no 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 lo hagas no no lo hagas enojada al principio entonces le dicen mira Ismael dice todo bien somos marido y mujer yo te amo los chicos tan grandes yo tampoco voy a andar si vos andas limpiando pescado limpiando sábalo hacelo afuera no me traigas las escamas al baño porque traen mal olor me dice no 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 yo no traigo pescado nunca dice Ismael los pescados quedan allá tengo un freezer que conectaba a una batería de 12 volt y quedaba conectado toda la semana no no yo no traje pescado no no puede ser si estás lleno de escama al piso es como cuando perdés pelo si tronco perdiera escama en vez de pelo donde estaríamos acá en la pecadería esa que está cerca del Alto Palermo bueno empieza a haber cada vez más escamas cada vez más escamas hasta que una tarde Ismael no volvió lo buscaron día y noche a los gritos por la isla lo buscó la policía gendarmería prefectura el gobernador de turno helicópteros entrenaron unos teros porque en esa época no había drones le pusieron unas camaritas VHS unos teros en el pecho una VHS pesada no podía remontar vuelo el tiempo se arrancaba el tero el tero de la isla entrena el tero de la isla entrena si tenías los patos atómicos el tero de la isla entrena te carga no te diga una cámara como la de América no te carga una cámara pero una camarita VHS con una horita de batería no una chiquitita la minicam no sé esa el tero giraba unos 10-15 minutos en círculo y volvía y con la policía repasaban de nuevo la cinta a ver si había algo un dron un tero dron hoy tienen drones por control remoto en esa época eran teros cada uno hace lo que puede ¿y con qué lo pegaban a la cámara? ¿con cinta escola? con cinta aisladora resulta que un día Ismael no volvió no se lo encontró nunca más no se lo encontró nunca más y lo encuentra lo encuentra el hijo que estaba en una canoa llorando al padre en el río mi hijo grande ya es 40 y pico y se siente desde abajo el agua no llores más Gustavo y se da vuelta el pibe no llores más Gustavo yo estoy feliz donde estoy como una película como Ghost como el gran pez como Ghost pero en Saucerijo claro los gringos hacen Ghost entonces se da vuelta el hijo viste en la ganoa papá y se escucha viste que le habla al padre no llores más Gustavito yo estoy bien acá y vio que había una boquita de sábado que le hablaba abajo el agua ahí reera y se arrodilla como un milagro llorar y le aparecieron como 30 cabezas sábado alrededor y en medio un amarillo que nunca supieron que hacía también se asomó y vio gente que se había perdido estaba el cardúo en el sábado y asomó los bigotes un amarillo él dice que pero nunca sabemos si es porque estaba en emoción violenta que él también vio metido una boga por las muelitas se dio cuenta la boga porque la boga del sábado bueno como acá me dice un amigo tiene razón la metamorfosis de Kafka Gregorio Samsa convertido en cucaracha Ismael Aguirre se convirtió en sábado desarrolló branquias desarrolló escamas comenzó a vivir debajo del agua y esa es la historia que en mi zona cuenta puedo preguntar ahora la historia de Ismael Aguirre el hombre que fue sábalo quiero compartirlo con mi compañero ¿qué pasa Pelli? ¿qué pasa? no te puedes reír así en la cara porque ya es una falta de respeto con mi amigo Juan Carlos Pazma que es abogado es un tipo que también cree en estas historias populares del interior ¿cómo andás Juancito? hola querido emocionante historia y me encanta me encanta esta mesa de rebeldes porque te digo los escucho casi todas las tardes si no todas las tardes y son un grupo de rebeldes como te gusta a vos y me encanta esta mesa gracias Toti pero ¿sabes qué ocurre? que yo cuento estas historias desde el corazón porque la Ismael Aguirre yo no sé si es cierto o no pero esto pasó y me lo cuento se ríe y esta piba que la madre labura desestabilizando el país contale ¿dónde labura tu mamá Toti? en Standard & Poor's ¡no! en Standard & Poor's ¿qué hace acá? nosotros tratamos cata con el serrucho cortando una provincia por abajo nosotros contamos historias populares y esta cuenta los dólares que le mandan el de Abuelo Estre y el sagro está pensando en culo de liberador la FARC ya están tuiteando el sábado mirá me encanta la foto de Ismael Aguirre exactamente la FARC acaban de tuitear la foto de Ismael Aguirre ya la estamos retuiteando ahí están hay proveedores sobre el hombre pez de Saúl Sebehoff es Ismael Aguirre el hombre que fue sábado Juan vos me crees yo te creo y te digo menos mal que no caí aquel día que hice una suerte de windsurf ahí en la lancha en tu lancha en San Vicente ¿te acordás? te acordás ahí tremendo menos mal que no caí ese día porque esto no tiene historia esto sabés que conexión tiene con el agua el río y cuando pasan cerca del planetario viste que van a ver que están tirando que no sé que están pescando y me puede explicar que están pescando porque los que están frente a los parques como pescador los bancos porque hay visto levantó un par de amarillos un par de patisitos ahora los de los lagos de Palermo frente al planetario están tirando como si hubiese salmones práctica práctica explícame que hay práctica no des pena no vayan a practicar ahí no vayan a practicar ahí los llevan a los hijos a practicar ahí es una falta de respeto ahorrá y andate a practicar ¿cuándo fue un día de esto el año pasado como un golpe de calor y los lagos de Palermo salieron todos los peces muertos sí algo hay no para mí se me volvieron de risa a ver cómo practican claro para mí me preguntaron o no porque tengo preguntas yo siempre te hago preguntas yo te acompaño en la historia preguntá lo que quieras bueno un freezer enchufó un freezer a una batería de 12 volts sí qué pasa imposible ah no segundo no dale dale un freezer a una batería de 12 volts si tenía el tipo log que se le iba cambiando se puede enchufar un freezer ah bueno te hago una pregunta Julián ¿cómo funciona un freezer una heladerita de un freezer en un barco? una heladera en un freezer un freezer en un barco 12 volts 12 volts hermano dale acabo de decir que había un tipo y te voy a decir tenés el error más grande que cometiste en una historia el título bueno pero para el título está mal el hombre que fue sábalo no ¿qué es? volvió a ser el tipo que fue el tipo se quedó ahí el tipo es un sábalo está mal bueno sí está mal es una licencia poética claro tronco yo le voy a ir agregando cosas que pasaron porque a mí me contaron en Santa Fe se pesca con tripa sábalo y cuentan que Tocho Rato que es un tipo que tiene una venta también de artículos de pesca o sea yo no me voy a quedar gente Tocho Rato amigo mi papá Tocho Rato Tocho Rato doble T poné Tocho Rato en el Google boludo poné Tocho Rato poné Tocho Rato Gomería poné Tocho Rato Gomería poné Tocho Rato ¿cómo se llama alguien al que le dicen Tocho? no sé lo conocemos al chiquito Roberto no está no existe Roberto Tocho Tocho Gomería Rato Guía Telefónica Comercio Rosario Santa Fe Gomería Distel bueno no importa no está no existe si existe Tocho Rato está bueno existe Tocho Rato no si se tempriste llama no me cansa mira al voleo no no al voleo al voleo mira esto es radio verdad esto quiere ser radio verdad mira no sé a qué número voy a llamar está todo armado no sé a qué número voy a llamar mira voy a marcar 0 3 4 9 2 4 70 tirame un número tirame tres cifras ¿cómo? no tres cifras 2 11 4 70 silencio esto es radio de verdad silencio silencio esto es San Vicente vamos a otro número para que vean que no miento todo culpa todo culpa azar ni para un número pero bueno dale azar el 2-11 no contesta nadie hermano acá tiré otro el azar este termina 604 ahí se atienden tiré 604 silencio perdón esto es radio de verdad hasta que no te enganche uno no te parás no para está bien está heavy así está no atiende nadie no atiende nadie dan el pedo bueno por ahí no es un número correcto si tiene que ser número correcto si creo que está llamando hasta que no enganche uno porque esto es radio de verdad 0-3-4-9-2-4-70 3-28 dale perfecto a ver si atiende ahora tronco me pagas un champán no yo el sábado me pagas un champán no no te pago nada me pagas un champán te juro por qué me pagas un champán mirá que el número lo tiro este al aire yo no te estoy volaseando yo no veo lo de marcar bueno tampoco podemos desconfiar de todo chicos me pagas un champán te lo juro por qué se atiende ¿hay alguien en ese pueblo? no ahora que hay una bomba atómica en el centro ponemelo cuando lo tenés ponemelo al aire y no le diga que es para la radio nada enganchalo con cacha cuando vos lo tengas al número ponemelo porque yo le quiero cerrar la boca a este igual cambiaste el eje de discusión te quedaste con Tocho Rato y no estamos hablando del hombre que fue Sábalo porque no lo podés sostener no lo podés sostener entonces se va Tocho Rato que ahora si lo engancho uno para que veas que existe Tocho Rato sacó unos Sábalo para sacar las tripas para encarnar unos tarros porque querías sacarnos unos patillas en el medio del río y cuando le iba a hincar el cuchillo a la panza ¿qué haces boludo? le dijo el Sábalo Ismael ¿y por qué era Ismael? ¿y por qué era Ismael? Ismael ¿qué hizo? ¿qué hizo con Ismael? a ver hola hola si discúlpeme con San Vicente Santa Fe si perdóneme señora mire soy de Buenos Aires estoy buscando ahí está la gomería de Rato si y puede ser Tocho el dueño sigue siendo Tocho el dueño de la gomería gomería no sé cómo se llama pero sé que es Rato es Rato es Rato a Tocho no lo ubica a Tocho Rato Tocho sí gomería para goma de auto claro que está cerca de la plaza sí sí está de la plaza a media cuadra claro está la plaza está de la plaza a media cuadra de ahí es Fantino ¿no? ¿eh? ¿de ahí? ah de Fantino ¿eh? lo veo siempre a mí me encanta ese chico sí buen periodista le mando un beso señora Gracia bueno el sueño no recién levantaba no no pero ya está ya está listo ya está que la bombería se llama Rato dale buen periodista dijo buen periodista buen conductor buen periodista vamos bien eh Toti vamos bien pero no 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 pero ya está está comprobado y que tiene que ver eso si ni siquiera tiene no si comprobé hermano yo que comprobás si me lleva a bol si seguí poniendo que encontremos una controla que maneja el circo boludo ponete aquí con tres poname que se le da con dos y metete Toti si anda bien te queda porque tú es así es un club este sí acá el que rinde el que da rente con algún problema de televisión por Dios así te puede ir a vos ¿se te hace algo? ¿se te hace algo? ¿ustedes no conocieron a ninguno que se haya convertido en algo? a un tipo que se haya convertido en yo conocí a un periodista deportivo que se convirtió en lleva bolso ¿qué? en lleva cartera periodista deportivo sí en mi pueblo en mi pueblo en mi pueblo en mi pueblo en un parque se convirtió en pingüino tiene que estar ahora me enojé con vos vos tenés ¿vos de qué barrio de eso, Totito? yo de Florida tirame tres o cuatro sobre el nombre de gente de la zona de Florida y tengo el Teco el Teco el Teco el Hueso y el Araña hueso de todos lados sobre el nombre el Hueso el que tiene sobre el nombre el Hueso el Teco Pachi es fumador el Hueso Mauna y el Araña Castellione el Araña Castellione silencio hola no exactamente no, no tenemos sí, ¿qué me decías? no, lo que pasa es que Florida es grande en los pueblos es mejor porque en el regalo yo tu me decíamos Puro Pico nunca sabemos por qué pero era el gordo Puro Pico ¿Puro Pico? hablabas sí, Puro Pico para que no pongamos el Cinque el Cinquello en todo pueblo hay Cinquello sí, el Cinquello siempre están todos soy de María Juana es cierto lo de rato mi nombre es Darío Frandino dice saludos porque acá no creen nada Frandino Frandino no sé ¿y qué creen que sea Pesci de Xcatedriten? si no me llamo de Ambulo me llamo de María Juana cerca de mi pueblo yo el viernes terminamos todo en Tino ahí les voy a contar algo que pasó posta real que me contaron el fin de semana que no lo puedo creer una amiga de mi vieja que es directora de un colegio del San Martín en San Francisco lo que les voy a contar es genial genial directamente raya la genialidad de ese pibe más allá de lo que hizo es para decirle nene te aplaudo me contaban el fin de semana fui sábado en realidad viernes de la noche y sábado a San Francisco Córdoba pero viví un momento extraordinario no es lo que voy a contar pero hacía la pasada el sábado de la tarde le digo a mi viejo armamos un partido con los viejos entonces armaron un partido y te venían todos los viejos setenta y pico años todos todos esos pelotas gordo comen chupan y bueno jugamos unos doblecitos ahí divirtiéndome éramos nueve había mucho mosquito porque había llovido bastante en estos últimos días entonces estábamos con el pelado maleto que es médico no escuchá ahí empieza escuchá escuchá es mortal es médico el pelado maleto es médico es médico de este UCMED que es la el SAME de San Francisco estaba de guardia el jueves a la noche dice que llegan en ambulancia a la guardia dos chupados una fractura expuesta de tibio y peronés venían en una moto una yuki y según ellos muy chupado había una scenic con la rueda salida estacionada pero estaba con la rueda salida no no escuchá escuchá tronco porque genial dos chupados dice que llegaba estaba la rueda salida y es imposible esquivarla bueno cae uno sigue de largo pobrecito si esto hecho a mierda todo raspado fractura después este tibio y peronés del pedo que tenía no le dolía bueno dice que los acuesta los dos uno al lado del otro en la sala de espera en la sala de guardia empieza a curarlo primero es auxilio llama a traumatólogo que estaba en la casa para venir a hacerle la corrección del hueso y ya a operarlo y viene el porque el tema del seguro estaba la policía entonces le dicen pelado se conocen todos en el pueblo pelado dice tomale los datos y fíjate porque borrachos están pero preguntarles si habían tomado alguna otra sustancia así lo lo hacemos figurar en acta entonces el pelado les dice muchachos eh alcohol solamente casi nada eh casi nada casi nada de alcohol un poquito yo un poquito eh pero casi nada de alcohol nada más doctor mala suerte estaba la cena y con la rueda hacia afuera dice el pelado que me contaba que era parecían de la papa hortensia dos chupados de Córdoba entonces les dice muchacho díganme si hay algo más claro tomaron falopa algo más le dice el pelado se está equivocado doctor nos ve cara podemos tomar un poco de alcohol pero en esa girada no andamos usted está estarrado ni de ninguna manera es una falta de respeto lo que nos está diciendo dice el pelado venía la enfermera con un calmante con una inyección y les digo muchachos se la ve se corta y se la ve inyectar un medicamento dice si alguno de los dos tomó falopa y no me lo dicen le hace una reacción alérgica se les para el corazón yo dos líneas y el una en seguida dice que fue pero enseguida dos borrachos y el una yo dos líneas y el una es el que le dijeron bueno me quedo con el pelado tomando algo me siento a tomar un café con los muchachos y terminamos de jugar que me pareció impresionante eso no hace ya no está más en estos clubes de Buenos Aires por recién yo fui al Vila a jugar al tenis y me pedí una ensalada Willy y trajeron una ensalada con salmón rosado una ensalada medio pelo rica pero una ensalada de cheto y este gracias Vicky y estaba en el sport me siento con los viejos y Marcelito uno de ellos se da vuelta y le dice el de la cantina gordo trate la de 40 te hago la grande si si trate la de 40 bueno poné una mesa más que no entran y entraron a bajar una picada de 40 ingredientes epa habíamos jugado el tenis entonces empezaron maní por supuesto chisito quesos varios tocino bondiola jamón empanada cortada fría milanesa cortada fría con mostaza pizza de la noche anterior cortada fría lechón desmenuzado pollo pavo chorizo a la grasa salame seco todo cortadito y tomaban chop con granadina y con fanta chop con fanta bueno y yo entré a comer hace dos días no puedo comer porque comí le digo muchachos nosotros tenemos que jugar dos sets con Jokovic para quemar todo esto ahora tienen que entrar Jokovic y le tienen que decir vamos a quemar todo esto muchachos no sabés lo que era eso estuvieron más sentados que jugando no obviamente claro estaba comiendo que jugando comí desde las siete y media hasta las diez de la noche claro y repetimos los que trajeron lupines unos lupines amarillos que parecían te ubicaron lupines si los reventás y ya cuando ya estás medio lleno que estás al pedo te los reventás cada vez más lejos la boca a ver si acertás la edad de la gente igual te pegan acá en el labio la edad de esa gente era entre 70 y la muerte no importa pero lo que comimos pero lo que comimos los salames los salames que comimos por Dios lo que comimos y un tomatito nada para eso no hay pasta más acá acá vas al club en el club recién estaba en el club comiendo llegó Leo Montero me saludo Leo estaba Ricky Sarkani repasando unas revistas para ver unos modelos de afuera Eduardo Feynman tomando una clase de tenis y yo tomando y no es lo mismo que comer en el club y comer un mirá donde vas andá a jugar al tenis al club que está en San Justo pero te la hago a Bomberito y te voy a jugar yo que bueno conoces Bomberito obvio en serio y el de Posada Bomberito en el de Ramos Bomberito de Ramos si claro que es eso le contó a mi mamá la traje y la llamé para ver si era cierto porque la traje para animales sueltos pero la voy a contar acá en marzo se rindieron las materias previas de secundaria y muchos pibes definieron si repetían cuarto año o si pasaban al quinto viste que no puedes llevarte más de dos previas claro biología clase segundo piso del Nacional San Martín al boulevard rendida dos de la tarde de un martes nadie porque rendían en febrero ya me contaba la profe bueno viene la profe una profe no la titular una profe suplente a tomarle la materia a siete alumnos que tenían que dar la clase la materia si no quedaban uno repetía dice que había uno contra segundo piso contra la ventana posta mirando para afuera mirando para afuera mirando para afuera para afuera y para arriba cada tres minutos para afuera y para arriba para afuera y para arriba una piba de devoto una gringuita de devoto que daba clases una chica nueva 24 años me contó la directora se la contó mi mamá te lo voy a contar con lo que con el término que utilizó la directora es una señora mayor una señora de 60 años no con el término exacto que debería haber ido dice que la piba se acercaba y miraba para afuera porque este estaba dice que escribía miraba para afuera y para arriba para afuera y para arriba de que fue tres veces en un momento dado le mando un mensaje de texto a la a la no, bien entonces le mando un mensaje de texto perdón se termina de tomar la clase bueno sale la directora a pasar un presupuesto con un pintor para el mástil del mirá que mala leche ¿no? como estaban empezando el año tenía que pintar el mástil de la de la bandera dice salgo chita al patio y cuando salgo al patio exactamente casi sobre el techo ella le dice un helicóptero que no era un helicóptero era un dron dale dale te lo juro por dios con una un papel pegado con una con fórmulas vos sabés que y un pendejo amigo de él afuera un troncito negro se lo subía y se lo bajaba el pibe le levantaba bueno tronco escuchame si no 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 te juro no te miento posta posta escuchame bueno está bien no te estoy escuchando pero bueno no me lo crees sale caro un dron pero si tiene millones son ringos ojeros de ahí tronco me está cargando tiene y le subía y le bajaba le ha notado pegado un droncito negro chiquitito eso que tienen cuatro hélices y no entendía cuando lo ve el pendejo que estaba afuera de la escuela manejándolo sacó el dron para el lado de afuera del colegio pega un pique la profe la directora y lo conocía le dice figliolo que hace nada nada estoy jugando que hace figliolo le hizo bajar el dron todas las fórmulas ¿sabes lo que hizo la directora? le dijo mira dice te tendría que este tendría que echar o tendría que ponerte no sé no sé son amen amonestaciones que carajo pero es tan brillante lo que hiciste y habla tan bien de vos como compañero que me voy a hacer la boluda la directora la directora me voy a hacer la boluda no se le largó llorar el pibe no estaba desesperado porque el padre lo mata dice tiene mucha presión le dijeron que si no pasa de año va a tener quilombo y se estaba desesperado yo le pedí por favor que me permitiera ayudarlo pero vos le estabas haciendo un daño no le estabas haciendo un favor no por favor señora por favor ayúdenme bueno dice que después se enteró que en la casa lo quería matar un droncito negro con el no sé fórmula viste que vos escribís con una mnemotecnia ¿cómo sabía lo que estaba pasando? ¿cómo? porque se lo dijo todo lo enganchó y le dijo que estaba no 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 ¿cómo sabía lo que le estaban tomando al amigo? porque me imagino que le habrá cuando vos tenés que dar una clase no no te juro que no no me embomaste nada porque es posta no es mentira tronco muchas veces te macaneo cuando uno se hace un machete muchas cosas que te pones en la hoja no las usabas no pero aparte o sea que en la pancarta esta en la cartulina con las fórmulas tranquilamente hay algunas que le sirvieron y otras que no el compañero bien yo te voy a decir para qué voy a comprar un droncito yo rendí filosofía en la facultad y me hice un machete y lo reconozco en el salvador te juro me hice un machete con cant con las este con las categorías de cant cuántas son las categorías canteanas son como veintipico no sé bueno me hice un machete y vos no pones espacio y lugar vos pones e y l vos te acordás e y l ah espacio y lugar vos tenés que tener cierto cierto estudio de lo que te vas a machetear no te macheteas todo claro pero yo nunca me macheteé por eso lo pregunto y veía las cosas que hacían 12 categorías cuáles son no esperame yo te digo yo veía las barbaridades digo pierden más tiempo haciéndote el machete que estudiando eso es un ridículo no pero es que el machete está hecho para eso chicos el machete está hecho para que vos te lo hagas de vago de la chiquitita de vago que se yo y al final te termina quedando todo por repetición por tener que escribir yo le voy a pedir y cuando vas a rendir estás mucho más yo le voy a decir una cosa a todo lo que está escuchando la radio en este momento inclusive al director de esta radio señor agustín vila levante la mano aquel que haya terminado primaria y secundaria e incluso carrera de grado terciaria sin haberse hecho una vez alguna vez una vez un machete yo no me hice jamás un machete no me hice jamás un machete pero hablá con mi hermana mi viejo mi vieja jamás me copié de nadie y no era un nerd era insoportable pero no me copié dudo de la bonomía del tipo que nunca hace machete y te voy a decir algo más nunca estudiaba yo prestaba atención en la clase odio los que te decían la atención porro era la verdad y odio a los que te decían no estudié después se sacaron un 10 que mentira no estudié no estudié 10 voy a hacer un machete para qué pierdo tiempo prestaba atención repasaba adentro listo nunca te hiciste un machete jamás 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 arroba arroba fantino fantino cuántos de ustedes terminaron la segunda y la primera sin hacer su machete es imposible empiezo a levantar acá en twitter arroba fantino fantino ya quiero saber cuántos de ellos terminaron no me digas vos te hiciste pillo y machete si claro igual yo soy recagona la mayoría de las veces no lo terminaron usando lo tenía escondido en la cartuchera y después estando en el examen no me animaba a ver la cartuchera había pibes en la pierna abajo de la pará pará te los leo perdón tipos de machete cambiazo escribir lo que quieras copiar en un papel rápido y emborronado a mitad del examen sacas ese papel y si te preguntan es el borrador de lo que estás escribiendo muy buena cambiazo pañuelos los pañuelos son uno de los mejores sitios para escribir un machete no hacen ruido cuando los abrís y son algo que se puede tener encima de la mesa sin que el profe se extrañe es importante plegar el pañuelo con la letra por dentro y con la cara blanca por fuera obviamente este tipo de machete puede ser muy útil también si tenés mocos y si no tenés ponedle plasticola para que al profe le dé asco y no lo abra pero Alejandro ¿cuántas veces te podés sonar la nariz? dos y mirás que sacan al toque no sirve en ese caso y el tiempo que perdés gemelo agarrás un machete y te lo pegás al gemelo después cuando empezás el examen te pones la pierna en la que tenés el machete en el muslo contrario y te vas copiando y si viene el profe bajás la pierna el pantalón se va para abajo y te tapa el machete es buenísimo tradicional agarrás un machete y te lo metés en el bolsillo cuando el profe está distraído lo sacás y lo ponés en la silla entre tus piernas y vas mirando para abajo si el profesor se dirige hacia vos o tu compañero el movimiento es muy sencillo cerrás las piernas y ya y se fue muñequera si tenés muñequera de las grandes rock o las vloggers escribís el machete y la metés en tu brazo machete enrollable copiás el machete en un papel enrollás el machete en el papel y la sujetás con cinta aislante durante toda la noche cuando estás en el cole la sacás y la pegás debajo de la mesa reglas te compras dos reglas negras de 15 centímetros sin que sean transparentes y si pueden ser gordas mejor lo pasás todo a word letra arial número 4 5 6 depende del contenido lo imprimís y con un poquito de plasticola lo pegás lo sacás en el examen y si bien el profesor hacía que estás midiendo algo y cuando se va girás la regla y copiás pero mp3 construye una torre zapatilla machete cajonero tinta invisible mangas otro mp3 pergamino uña técnica para expertos en el machete uña como en la uña si tatu profesional consiste en hacer breves esquemas en las uñas con un alfiler al igual que en las lapiceras bic no se encuentra nada cuando lo tenés que usar girás la uña hasta conseguir el reflejo y listo ten en cuenta que si te lo haces el día antes se desgastará porque cuando llegues al cole se te va es genial lo de la uña no pero ves que el tiempo que se invierte en hacer eso por ejemplo estudiaba no hay materias que por más que estudie son difíciles las chicas en mi escuela tenían la pollerita se pegaban el machete en la parte interior de la pollera en el dobladillo se la daban vuelta no pero no las encontrabas nunca reloj que le vas a decir a ver mostrame la pollera reloj tomas tu reloj lo abrís con cuidado le sacas el mecanismo interior si no agarras uno que lo manda y sacas el haces un machete circular del tamaño de la pantalla del reloj y la pegas por dentro durante el examen miras la hora cada vez que lo necesitas cuida de poner el texto del machete hacia el exterior de la pantalla del reloj pero vos sos consciente de lo que estás diciendo querés desarmar un reloj sacarle el mecanismo no no aparte Ale para que te entra en un reloj o sea que te anotas una fórmula bueno pero no tenés que ponerte todo no te vas a poner historia griega no yo me macheteaba todo y cambiaba la hoja pido disculpas no soy ejemplo de nada dice Ale lo de la regla con holograma al medio es de papel yo me macheteaba así detrás de la corbata papel pegado con cinta no nunca tuve corbata en el colegio yo ¿ustedes tuvieron corbata en el colegio? no yo no ¿qué es tener corbata en el colegio? pernisa celeste corbata azul cardigan gris los tipos que fueron a colegios con corbata dale decilo a ver ¿qué? les cuesta incorporarse al mundo bueno está bien a tronco le cuesta y en verano tenía chomba gris con cuello celeste ay que triste pero da ejemplos de qué significa incorporarse al mundo vos tenías corbata no jamás no el tipo que fue al colegio con corbata es difícil pará tenías corbata te la hacías vos el nudo de la corbata o el corbatín algunos nudos de corbata tremendos porque dice que había gente que usaba corbatín que es como más feo en primaria usaba Ale mi esposa Begoña no se macheteó nunca y se sacó la carrera de asistencia social saludos de Granada España dice este muchacho mira vos estás loco vos nunca pero nunca me hizo un machete y si quería copiar me tentaba de risa de los nervios para multiple choice dice Daniel Mastandrea lenguaje de señas el que preguntaba tiraba el número el que ayudaba contestaba el número letra hace el curso ¿cómo es eso? no entendí el que preguntaba multiple choice el lenguaje de señas el que preguntaba tiraba el número el que ayudaba contestaba el número letra no entiendo no, no, pará yo tenía una técnica para copiarme el multiple choice brillante el que sabía se rascaba eran tres opciones rascarse el hombro izquierdo A rascarse la cabeza B rascarse el hombro derecho C yo lo miraba él se rascaba hombro derecho la primera A esperaba él ya había terminado la prueba pero pará con multiple choice no había muchas tema 1 tema 2 tema 3 no existe lo que dice sos Bobby tronco había 45 alumnos en el colegio que iba el de más adelante era el 1 o 2 a mí me tocaba el 3 3 tenía el de 2 asientos más adelante no es muy complicado tenías que ver dónde te sentabas a veces no te sentía pero vos te hiciste machete vos pasaste alguna vez con machete yo si no existiese un machete no hubiese terminado nada por eso tronco la verdad tronco vos te hiciste machete si vos cachas te hiciste machete también vos fiala también vos también vicky bien el único y acá están mirá lo que son el único no me digas que nunca te hiciste un machete no seas mentiroso no me digas machete no seas mentiroso y te voy a decir algo más me ponía de los pelos no existen ser humano me ponía de los pelos cuando me preguntaban cosas mirá me ponía de los pelos salí tomatela dejame tranquilo yo me voy a caer por vos que solidario anda a estudiar ah que vigilante que sos si anda a estudiar si gasta decirle a alguno que te pierda datos dejame no me dejes pegado a mi dejame en paz jamás jugaste un partido de fútbol con tus amigos de la escuela no te invitaban si era un crack pero te invitaban después de que vos le digas a alguien todo lo ortiva que era yo en eso perdón te lo pregunto vamos a dar cuenta estamos en el colegio escúchame pero concentrate es la profe concentrate si tronco tronco la B tenes la B que va la B tronco fantino lo estoy escuchando no le estaba pidiendo la picera profe terminé tiene que cagar a trompada hijo de puta te pierdas fuera era así era grandote no 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 yo no te invito a un partido de fútbol no te invito a una fiesta mirá lo que es una compañera que te ayuda mirá Bici ¿qué? tenes la B si ¿qué va? va mitocondria shhh que genial shhh eso es una amiga va mitocondria papá va mitocondria vos sos un garra muy lujer muy lujer era muy complicado copiarse en matemática porque llegabas a ver por ejemplo una parte de la resolución no me da de ver esa pantalla y decías si arriba que ponga es imposible porque vos veías lo de abajo tenías las tres últimas líneas tenías el resultado y arriba que ponga y ponías cualquier cosa y era tan obvio que te habías copiado porque para poder llegar a la resolución es lo que dice Gastón Mego me tiene los huevos recontra lleno de tronco estoy llegando a odiarlo con toda mierda que consiga una mina urgente ¿por qué? porque representas al tipo que no ayuda a otro en un colegio pero pará pará esto pasó hace 20 años ¿qué tiene que ver que consiga una mina urgente? no Daniel Bastandreze aclaración tipo tiraba pregunta 1 o 2 un dedo dos dedos respuesta ABC iba un dedo no, no lo entiendo eso no lo entiendo esa no la entiendo sos crack Sergio como te hubiese odiado si hubiese sido compañero de tu pero me querían igual soy Gustavo Vega copié un trabajo completo de psicología obviamente me puso un 9 y un 6 al que lo trajo de su casa ay no que feo es ahora yo pregunto esto si querés te puedo decir algo que hice para ayudar a todos en merceología se me ocurrió a mi ¿qué? ¿en qué? merceología ¿y qué es o qué es? había pruebas nadie sabía nada pero para la materia ¿qué trata qué? era una especie de no había química ¿merciología? sí, merciología no era química era algo parecido a una deformidad para nadie sabía nada nadie y yo me inmolé por todos entregando la hoja en blanco a lo último y moviéndole el escritorio a la señora al borde porque tenía un escalón tenía un escalón donde estaba la maestra al borde para que a profesora porque era bueno, profesora para que cuando ella se levante a agarrar las cosas se le caiga y se le vaya toda la mierda y ahí le pudimos afanar 10, 15 pruebas eso lo hizo no te hace buen tipo eso es pero aparte es mentira no, es real es real ¿cómo vas a mover una cosa y se cae? es real el simulador eran los simuladores en matemática la única forma de copiarse era pasando la hoja no existía otra dice por acá porque había que razonar los vagos no razonaban no, matemática te la tenían que hacer la prueba se la tenían que dar él la hacía y te la devolvía les voy dando como un adelanto algo que me contaron como cierto de un embarazo terrible familia de no menos 2.000 hectáreas de zona santafesina gringos ellos bien gringos de campo de pueblo gringos cerrados estudian en el pueblo se casan en el pueblo viven en el pueblo se reproducen en el pueblo y mueren en el pueblo de muchos años de campo 19 años 19 años el pichón facebook arma letal señuelo 23 años 90-60-90 bestia 90-60-90 bestia gringo de pueblo sin mucho mundo 19 años caliente como una caldera señuelo ahora les cuento como sigue la historia paranoia total ustedes me ayudarán a descular a ver no en realidad no tienen que ayudarme nada porque la historia pasó y ya está está dando vueltas y ahora hay que definir finalmente como termina todo familia de toda la vida de un lugar de un pueblo mucha plata 2000 hectáreas de campos ojeros pibe tienen 3 hijos uno de los chicos 19 años terminó la secundaria el año pasado pibe de no muchas luces no de inteligencia pero no de mucho mundo como hablábamos viste el chico que a lo sumo se va a bailar ahí cerca alguna ciudad cerca no sale mucho ustedes que tienen hijos en capital federal los chicos en las ciudades como esta están más avispados están más preparados este pibe además una familia muy particular muy endógena o sea una familia hacia adentro facebook carnada mina de 24 años 90 60 90 una bestia el pendejo se vuelve loco loco la pibe empieza aquí mirá vos con el dato a ver esto es lo que dicen los padres que con el dato porque están con un fastidio marca cañón porque mirá como termina la historia es posta posta y como esto debe haber miles bueno empiezan a conocerse por facebook la mina le dice mirá yo vivo en buenos aires venite a buenos aires no le dice chiquito yo no puedo viajar a buenos aires mis padres no me dejan tengo 19 años no llego no tengo ninguna manera bueno nos vemos donde nos vemos y nos vemos en rosario nada más muy lejos bueno te veo en paraná dale te veo en paraná es el pide me es más fácil tengo 19 de vez me es más fácil te pido permiso me voy a permiso pido unos mangos me voy a paraná yo reservo un hotel dale nos vemos el fin de semana y nos conocemos en paraná reserva una cabaña se va el fin de semana llega la mina de buenos aires y llega el pibito del pueblo una bestia la mina en la mina fin de semana juntos Guchen están el fin de semana juntos sábado o domingo el lunes el pibe vuelve al pueblo se le borra como contacto de facebook desaparece la mina totalmente desaparecida esto ocurrió hace año y medio ¿quieren el final de la historia? a ver cayó con un abogado y con un hijo ¿quieren lo más trágico o lo bueno como quieran llamarlo? ADN y el hijo es de él y lo preparó si el pibe dice cuando llega el pibe dice no puede ser de ninguna manera me cuide me cuide me cuide me cuide bueno exactamente parece que guardó el preservativo lo buscó el fin de semana para aparearse ovulando tenía todo preparado hizo lo que tenía que hacer con el semen se inseminó chiquito de 8 meses nene de 8 meses cuota alimentaria por supuesto tiene que hacerse cargo en la justicia los padres enloquecidos y no solamente eso tiene los mismos derechos los mismos derechos que los hijos que el chico vaya a tener con la mina que eligió totalmente porque claro que los mismos derechos los mismos derechos si es un ADN cuando vino dijo si me hago un ADN ah vos quien era ah vos sola turrita que te di pero olvidate me hago un ADN mañana ADN en Santa Fe 99,8 el ADN habla la zona del quilombo el viejo se quiere matar porque gente conocida le fue a decir al padre tranquilizate no que imagínate esos tipos son piamonteses le sacas un peso sienten que le estás sacando un pedazo de piel no que ahora tengo que darle pero tranquilizate cuando llegue el momento de repartir el campo vos no estás más estás 50 metros bajo tierra está enloquecido la mujer con un ataque cardíaco bueno así como se los cuento el pendejo el pendejo conoció la mina y de tener un tarapa nunca se sabe nunca se supo la discusión es la discusión es si fue una trampa todos creen todos creen que fue una trampa la piba doy más datos porque incluso me preguntaron a mí che conoces hicieron inteligencia todo la mina era bailarina de un boliche bastante conocido del conurbano bastante conocido bailarina anda rastreando y stripper ¿eh? no si hay chicas que hacen hay chicas que hacen ese stripper ahora que poco amor por la vida no, para, para para, para ese hijo primero ¿cómo lo das? ¿cómo das? la discusión yo lo he tocado el otro día lo charlé con amigos de Miriam y amigas de Miriam y las amigas de Miriam aplaudían a la mina ¿eh? la aplaudían Miriam no, ¿eh? ¿pero cómo vas a aplaudir? una fenómena por boludo le pasó por le hizo un hijo ¿pero cómo por boludo? a ver, ¿qué tiene el chico contra su voluntad? o sea ¿qué trampa le puso a la chica para que el chico caiga? ¿cómo? le hizo una trampa trampa no no, escúchame 19 años el pendejo de un pueblo ve una bestia bailando en un caño un animal te calienta la cabeza durante tres meses te dice veniste a Buenos Aires no nos vemos en Rosario no bueno, nos vemos en Paraná que esa es la duda ¿por qué Paraná? parece que tenía todo el lado en Paraná se fue a Paraná el pendejo sacó una cabaña se fueron a Paraná y le dieron mete y ponga todo el fin de semana desde el sábado de la mañana hasta el domingo de la noche la mina se va desaparece un año y ocho meses ¿qué hacen con el preservativo ustedes? escuchame se va y desaparece un año y ocho meses vuelve con una carta documento diciéndole usted tiene que hacerse cargo de el hijo tatatá de tatá anotado en tal lugar sí, sí, sí eso está preparado el pendejo le dijo al padre papi tranquilo olvídate no existe no estuve con esta mina hace un año y medio ni me acuerdo estuve una vez y me cuidé eso es armado eso es armado la mina una yegua porque usó un nene un hijo y le dijo el día de mañana le va a decir pero pará 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 21 años de cuota alimentaria 21 años de cuota alimentaria de una familia que debe tener reitero no menos de 25 millones de dólares en campo que la mitad la mitad lo trabajan la mitad lo tienen alquilado deben tener una entrada de dinero mensual de 400 o 500 mil pesos cuota alimentaria como mínimo llevará 15 lucas cuota alimentaria por mes bueno como se enterró la mina 21 años me decís como se enterró la mina de eso no sé se lo dijo a él el bobina no no le hizo inteligencia antes la mina le va a hacer inteligencia te lo pido por favor se lo dijo a él real estaba todo armado es lo que dijo manselli que hace con el preservativo dijiste que hacen pero escucha vos con tal de defender al gremio no no yo le digo al amante a los amantes del otro lo que andan portándose mal con esta historia que les acabo de contar el preservativo al inodoro tienenlo y no siempre ¿dónde lo tirás? ni qué hace no sé no entiendo pero acá con tal de defender al gremio le decís al pobre pibio un bobina y acá la turra es la mina y qué le vas a decir a una bailarina de Capital Federal diciendo el bob del campo tengo todo 2000 hectáreas no sabe el campo que esté no entiende no entiende no entiende fue ya directo sabiendo todo porque lo veía en el favor es real pero tronco el flaco no pone tengo 2000 hectáreas de campo en la zona de Santa Fe el tipo el tipo se lo dijo para seducirla hola ¿cómo se entera la mina? la mina va a ser inteligencia Manselli mi idea hablando con hablando con el padre literalmente me llamó desesperado me preguntó del boliche si yo conocía al dueño por más que conozca al dueño ya estás hasta las pelotas y tenés la criatura ¿qué cuento quiere? acá me dice Emilio Buse que no puede ser porque el semen muere en el preservativo no sé si tenés preparado no 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 pará pará ¿sabés qué le pasó? a Boris Becker Boris Becker tiene un hijo extramatrimonial tuvo relaciones sexuales con una mina con una estaba casada no sé si estaba casado o estaba solo Boris Becker estaba en pareja con una chica una morena muy bonita bueno quedó embarazada la piba sin que sin que hiciera no pero ahora puede ser que no pero es así ¿me expresás? ¿sabés por qué? porque tiene que haberlo congelado definitivamente si la mina lo hizo bien se se une la derita y congeló chicos fue al baño se llevó una jeringa y listo no entiendo ah veo que la tenés ya la tenés estaba en los planes en algún momento ¿cuál baño? ¿cuál baño? bueno acá me dicen que no cuente más mentira no yo no cuento ninguna mentira a ver es lo que me cuentan a mí por ahí también estaba roto el preservativo qué sé yo pero claro podría haber hecho uno pero no totalmente el médico le dijo que no 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 ninguna jeringa no 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 se llevó no 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 sé si es así o no no sé cómo es eso puede haber hecho lo pudo haber sacado sin que él se dé cuenta puede haber pinchado te voy a dar un minuto vamos al campo tenés dos minutos para sacarme un médico dos minutos vamos dale bueno acá hay muchísimas interacciones en el twitter con la historia que yo conté muchas dicen que es imposible otras dicen que sí es posible hay algo que es real que a Becker le pasó a Boris Becker le pasó y la novia o en ese momento la amante de él quedó embarazada justamente sin que Becker quisiera supuestamente ella guardó el semen de Becker y luego se inseminó ¿qué pasa? ¿lo tenemos? se cortó y quiero hablarlo con un médico para preguntarle si es real te voy a decir otra cosa que acá aparece en el mensaje de texto que me parece interesante que dice Fanti deja de iniciar el pibe no uso preservativo ¿qué le va a decir? no si el pibe no uso preservativo papá ¿pero qué le va a decir al padre? ojo que ese es un dato ojo que el chico le pudo haber dicho al padre y si papá me cuidé pero me ha hecho una trampa y pudo no haberse cuidado él porque tenía una bomba delante ¿me escuchás algo? a ver concreto el pibe se cuidó la mina porque aparte son esos pibes criados que te vas a agarrar cualquier cosa el pibe se cuidó creo que se puso dos no uno el pibe se cuidó y la mina fue a eso la mina le hizo inteligencia y fue a eso eso está claro quiero preguntarle a un médico si es posible o no es posible si puede sobrevivir el espermatozoide en un preservativo y luego guardado con una especie de cadena de frío pueda ser utilizado para inseminar Adrián es sexólogo Adrián Alejandro te habla ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien muy bien quiero ver dos minutitos yo conté una historia que me han traído me han referido hace unos días en mi pueblo sobre un chico de 19 años que conoció a una hermosísima mujer de 24 por Facebook ella de Buenos Aires bailarina después se supo se citaron o ella lo citó en una cabaña en un hotel en Paraná estuvieron el fin de semana esto hace casi dos años un año y ocho meses y la mina desapareció carta documento al año y medio a la familia de este chico debe tener 50 millones de dólares en campos una familia muy potentada muy potentada y este carta documento con un hijo de ocho meses una criatura un varoncito carta documento ahora bueno por supuesto se pide la filiación se pide lo que se tiene que pedir por la justicia yo te quiero hacer una pregunta Adrián la historia que nos refieren desde Europa es que a Becker le pasó lo mismo con una mujer tiene un hijo extramatrimonial con una mujer que guardó el semen de Becker se puede sobrevive el espermatozoide en un preservativo si no rompes la cadena de frío existe eso se puede hacer o no si como posibilidad existe lo cual es que hay un montón de variables vos sabés que el semen digamos lo producen los testículos por estar de alguna manera la temperatura ideal que fuera del organismo ahora cuanto tiempo transcurrió es decir los espermatozoides tienen como una energía que la da un digamos un mitomás es un organismo que tiene movilidad propia tiene energía propia es decir que si están en el medio adecuado a temperatura adecuada es decir esta señorita como posibilidad guardó o sacó el semen de este preservativo y lo colocó en su aparato genital que es un medio ideal para que de alguna manera puedan avanzar tienen movilidad propia es decir que avanzan y pueden llegar a fecundar si esto se conservó la temperatura y fueron colocados directamente en el aparato genital femenino realmente existieron las posibilidades existen ahora Adrián suponete que yo quisiera ser soy una mujer y quiero hacer una cosa así y hablo con un médico y le digo escuchame lo quiero enganchar a este quiero tener un hijo de tal persona dame todo lo que tengo que hacer como me autoinsemino que hago lo hago con una a ver existe si se toma una pequeña clase se hace más fácil todavía podría ser podría ser porque de alguna manera podría ser si querés con premeditación y alegocía pero existe la posibilidad de que esta mujer entre comillas sepa cuánto vive un espermatozoide sepa cuál es la temperatura ideal cuánto tiempo tiene que perder eso existe como posibilidad si pensamos en ese sentido eso es posible bueno no es que pero que es posible Adrián porque pasa la historia en real está ahora con un licicio está el agresor existe bueno es así porque además la única persona que no tiene embarazos donde el varón no eyaculó exactamente eyaculó en la periferia de lo que son los genitales o cerca de los genitales y ahí existen como excepciones ese embarazo que de alguna manera tiene que ver con que el espermatozoide tiene vida tiene energía y si lo metes en el medio adecuado avanza y va y si realmente es viable tiene una movilidad adecuada básicamente esto es posible así que realmente es posible es posible te mando un abrazo grande Adrián muy amable un saludo para vos Adrián Gelian es sexólogo nos dijo que es posible cierro la historia de esta manera yo hablé con el padre y le dije con el único que no te la podes agarrar es con la criatura ya está la criatura está en el mundo tenés que hacer este cargo tenés que dar el apellido tenés que heredarlo tenés que dar una buena cuota alimentaria no, que no te robó nada no te robó nada es una historia es una historia de libro pero en ningún momento el padre va a decir algo del hijo el padre tiene 19 años no entiende nada no, el padre del hijo que tiene 19 años no, el padre que tiene el hijo de 20 años el pibe esta mañana se levantó 6 y media se fue al campo a trabajar porque terminó la secundaria está laburando y estudia para ingeniería agropecuaria ahí cerca se fue al campo a laburar laburó hasta las 12 y media vino a comer al pueblo durmió una siesta a las 3 volvió al campo a ver qué hora son 6 menos 5 está volviendo en una hora vuelve del pueblo a trabajar y sabe desde hace 2 meses que tiene un hijo de 8 meses este padre este padre listo del otro padre que tiene ahora un bebé tiene que en vez de decirle a la chica esta que le tendió una trampa decirle mire hijo usted se tiene que hacer cargo de su descendencia vaya a trabajar mantenga a su hijo dele la cuota alimentaria ¿por qué el padre se tiene que hacer cargo de la macada del chico? Susana y seguramente va a querer al nieto ¿tu papá se hizo cargo de una abuela? no no, yo me hice cargo de una abuela bueno, ahí el punto es diferente pero él tiene 25 palos verdes ellos sienten que es una especie de robo a la familia bueno, ahí es el punto ahí es el error en vez de echar culpas hable con su hijo y dígale lo que le tocó el suerte pero si el hijo hizo todo bien fue con la señora que no así claro así claro la chica supo que tenía tanta guita de repente el chico fue hizo el amor con una bailarina que estaba buenísima se puso preservativo se cuidó y la mina hizo lo que tenía que hacer se autoinseminó o hizo lo que tenía que hacer con los espermatozoides y esta familia tiene ahora un hijo y tiene un descendiente el chico se calentó por facebook con esta chica se hizo se lo cubrió todo el fin de semana se alquiló una cabaña la pasó genial y sale un nene ¿sabes qué? sí, cuando tenés relaciones sale un nene descomponete de vuelta como el día de mañana dale ¿te llamaron Fava? ¿por qué tema? me asusto ya no, ¿te llamaron? ya empezaron algún comentario algún amigo hey, hay que revisar todo antes de retirarse de los recintos hay que revisar hay que contar ¿cuántos somos? 3, 4, 1, 2 hay que contar y llevarse todas las pertenencias en España y en algunos países de Europa si vos te vas a comprar muebles para tu casa vas a comprarlo a un supermercado de muebles que se llama IKEA los que han estado en España habrán podido ir a IKEA IKEA son en realidad no solamente están en España están en muchos países de Europa aún no han venido a la Argentina y es un supermercado de todo lo que necesites para tu casa desde una silla pasando por papeles para la impresora pasando por luces yo fui hace muchos años a IKEA no sé si ahora sigue siendo lo mismo IKEA es único en lo suyo pero único desde un montón de aspectos incluso único desde su dueño el dueño de IKEA hasta hace 5 años estaba entre los 5 más ricos del mundo transfiriendo las acciones a sus hijos quedó 412 en el mundo en el último año quedó con 3.300 millones de dólares o sea del puesto 5 transfiriendo las acciones el viejo quedó 412 rankeado 412 con 3.300 millones de dólares y es un tipo extravagante porque uno de los puntos más claros que él tiene o uno de los lemas de IKEA es perder plata o no ahorrar plata en recursos es un pecado mortal punto número uno obligatoriedad para todos los que laburan en IKEA tenés que usar los folios de hojas de fotocopia de los dos lados o sea vos entrás a IKEA y tenés que usar la fotocopia de los dos lados si tenés que hacer un informe primero la imprimís de un lado y después no la tirás la imprimís del otro esto es hasta hace un año y medio dos ahora creo que ni siquiera se imprime más por una cuestión ambiental pero el extraño detalle que el tipo marca el dueño de IKEA reitero 3.300 millones de dólares es que nunca cambió el auto anda en un Volvo 90 él dijo que como él anda en un Volvo 90 ninguno por debajo de la línea sucesoria o por debajo de las gerencias puede tener un auto superior al de él dice que es una manera de marcar tendencia marcar agenda tiene 3.300 millones de dólares es un tipo que por ejemplo nunca viajó en primera en avión siempre viajó en turista siendo dueño de IKEA se va a una reunión o va a abrir 4 IKEA a Illinois o a Minneapolis y se toma un vuelo en Barajas en Madrid en turista hace la cola y baja a Estados Unidos después toma un vuelo de Delta en turista saltando y a otro lugar o marcando las diferencias yo vengo de un pueblo extremadamente pijotero y miserable soy de una raza pijotera y miserable siempre se dice que mi raza la piamontesa compite con el integrante de la colectividad que nosotros los piamonteses para cuidar la guita somos tan bravos o somos tan picantes como aquellos que integra la cole que tienen fama de ser no sé si avaros pero ser cuidadosos y ser difíciles a la hora de negociar y a la hora de ahorrar bueno nosotros yo soy un piamontés y nosotros somos peores nosotros somos hasta por momentos miserables y lo digo porque he hecho un ejercicio gigante para poder superar eso yo tenía 12 años y tocaron la puerta de mi casa voy a dar nombre y apellido y me dicen viejo que raro dice 12 y cuarto al mediodía estábamos almorzando abrí a ver quién es abro la puerta y había un tractor con una sembradora último modelo y estaba Tortone que era uno de los ricos del pueblo con una pata arriba de la goma de la sembradora el tractor estaba regulando y me dijo un masa y fergunzón me dice llamalo tu papá lo papi Tortone le digo le habrá venido a ofrecer laburo porque Tortone tenía como 3000 hectares de campo y sale mi viejo y yo me quedo al lado abajo una Santa Rita y Tortone le dice mirá Fantino que te parece los gustos de quedárselo en vida Fantino y le vino a mostrar la sembradora si si un gusto pero no conoce Europa no fue nunca Disney ahora tal vez los hijos si yo lo vi y la famosa frase fue Fantino a los gustos de quedárselo en vida y cacheteó la rueda de la sembradora 12 y cuarto al mediodía porque se me muera mi madre lo juro no lo estoy inventando lo juro es real los gustos de quedárselo en vida cacheteó 3 veces la rueda de la sembradora se subió al más 6 12 y cuarto y se iba al campo a laburar yo viví en un pueblo miserable digo no no lo digo como insulto de gente picotera mi hijo vive en San Francisco Córdoba y la propia ciudad la propia sociedad lo ha convertido en un chico agarrado agarrado me cuesta no sé el otro día fuimos a comer una pizza cuando vino y le digo no elegiste no sé sí pero voy a elegir una sin jamón dice porque la que tiene jamón sale 10 pesos más y no gana mal le pasa una cuota que si no se la tendría que pasar porque ya tenía 22 labura es un pibe que debe vivir con no voy a dar números pero muy bien vive en dos familias le digo Nahuel cómo no vas a pedir una pizza con jamón no está loco se me dio 10 mangomaba la pizza con jamón no otra me da una muscerela sin jamón hay gente que es así lo cambió lo amoldó el sistema hay gente que es así la sociedad lo amoldó la sociedad el pijotero yo los odio los odio con toda mi alma yo al pijotero lo odio pero ni siquiera tengo bronca él odio porque él ha pasado muy mal con pijoteros no odio al que no tiene eso eso te iba a decir remarcar ojo señores ojo que el que no tiene cómo no había dado al contrario no tenés hermano te banco lo que sea ahora el que tiene el que tiene y te la pijotea no te doy más bola si la tenés porque yo sé que si sos un laburante si vamos a juntarnos yo he invitado amigos mira he perdido guita en el 1 a 1 invitando amigos no amigos del campeón porque siguen estando los he invitado a Boca a ver Boca algunos partidos a San Pablo los he invitado a Rio de Janeiro los he invitado con Boca cuando jugó contra la América de México Garpello porque eran pibes que no tenían eran laburantes uno era encargado de edificio era portero el gordo mollano ahora el que tiene había un par que tenían lo que pasa es que son dos cosas distintas una es el millonario ese que hablabas al principio que acumula por acumular y es avaro por naturaleza y es un idiota ¿a vos te parece un idiota? sí un tipo que tiene un Volvo y no lo cambia es un idiota eso es una cosa y otra es la historia que contaste sobre la comunidad piamontesa o los rusos que podemos ser culturas o comunidades avaras por historia por haber tenido persecuciones por haberla pasado mal por una historia de gente que resistió nosotros también tenemos esa historia porque llegamos en el 1800 acá con una mano atrás y otra adelante por eso decía los piamonteses los judíos la gente que la pasó mal históricamente ya pasaron 5 generaciones ya hay algunos de esos millonarios ya pasaron 5 generaciones en la tuya pasaron 5.000 años en la mía pasaron 3.000 años te estoy hablando de la segunda guerra mundial de gente que vino acá que la ha pasado mal en serio que empezó como podía y bueno y les quedó esa cultura de no gastar un mango pero yo ni perdón ya en el mercader de Venecia cargaban con esa fama esa fama es histórica pero te estoy diciendo acá en la Argentina ¿sí? de dónde viene esa fama que tiene una explicación ¿sí? sociológica después están los idiotas como decís vos esos millonarios que tienen 3.200 millones y quieren tener 3.500 para subir un ranking en la tabla de posición y competir con Abramovich competir con Slim entonces no compran un auto más solamente para posicionarse mejor está claro te la tomo es así como decís vos ahora ¿cuál es la diferencia entre el miserable pijotero el rata o cómo ustedes lo captan o cómo lo tratan al rata al miserable al pijotero ¿qué hacen ustedes? ¿ustedes les cae bien? ¿ustedes tienen ratas en el grupo? en todos los grupos hay ratas y en todos los grupos hay tipos que no tienen yo siempre digo lo mismo a mis amigos saben que nunca van a faltar a una comida a una reunión a un asado si no tienen guita eso para mí es imperdonable si vos no tenés guita vos tenés que estar igual porque te bancamos nosotros eso se descarta el que no tiene guita el que no tiene se descarta el que tiene guita y juega especula con el grupo junta para ir a comprar la factura y él nos pone ese esa rata esa rata lo detesto ustedes se ríen creen que no hay gente así pero mientras vos sigas poniendo por el resto la rata se va a seguir aprovechando de vos pero Susi pero a mí no me interesa que se aproveche porque no está sacándome el pan de mi hijo está sacando 10 pesos para ir a comprar gaseosas y algo para comer pero eso es otro rango de personas ese es el rata especulador ventajero mala persona es un copo pero el amarrete como vos decías el señor este del tractor que vos decías nunca fue a Disney y nunca fue a Europa ¿qué sabés vos por dónde pasa la felicidad de este señor campero que llenó su vida con una masa y Ferguson en vez de irse a dilapidar para él según su posición el dinero a Disney el concepto de felicidad está atado por lo menos en la etapa donde nosotros hemos criado a el concepto del disfrute del disfrute y si por eso te digo desde qué lugar no desde qué lugar nosotros vemos a este tipo como que no disfruta porque no fue a Europa y se compró la base y a vos ¿qué te parece? ¿por qué? compró una sembradora y la palmeaba y le decía esto es darse un gusto en vida y se lo fue a mostrar al amigo con un orgullo con una felicidad con un placer le llenó la vida a la base el tipo quería eso claro no no quería eso el tipo quería eso no disfrutaba un viaje en Europa he intentado dar un ejemplo de dalo 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 ahora que me escribió mi viejo me acordé dalo dalo el tipo toda la guita el que más guita tenía en el barrio no lo voy a nombrar pero ya voy a describir la situación fábrica constructora departamentos en la costa departamentos acá andaba en un Torino 75 y como el Torino 75 gastaba mucho sacaba a pasear a la familia en el camión del reparto de montaje una rasta esa mentira esa mentira eso mentira dame bola a mi eso mentira dame bola a mi que nosotros no podíamos no llegábamos al Torino 75 y por ahí teníamos un Falcon que era un escalón menos y nos moríamos por tener y el tipo no lo sacaba y andaba en la F100 que hacía el reparto de mosaico bueno yo les quiero preguntar a ustedes cómo trabajan la relación con el miserable cómo hacen ustedes les cuento esto personal con mi hijo no supe cómo manejarlo no supe si enoscarme lo sufre lo sufre realmente lo sufre leonagüe cómo no va a pedir pizza con jamón por 10 pesos pero vos lo sufrís él sufre si se le van 10 pesos de más en una pizza que a lo mejor le daba lo mismo comerla pero qué importa le lastima dilapidarla en una feta de jamón tiene que aprender a vivir no sabés lo que vos lo ves de esa manera para él vivir es ahorrarse un pesito y disfrutarlo en lo que él quiere 10 pesos viene a comer con el padre 10 pesos y elige una pizza sin jamón porque se quiere ahorrar 10 pesos es un tipo miserable con la cabeza comida por todos los amigos miserables que viven con él en ese lugar no sé si el tipo es cuidadoso si él es cuidadoso va a usar el dinero para lo que él quiere para él es dilapidarlo muchachos nosotros teníamos un compañero un compañero y no de los recientes hace mucho tiempo que decía voy a Itiosco traigo para comer dale trae traía dos churros uno ya se lo había comido el otro por la mitad y decía alguien quiere y la gaseosa tomándola alguien quiere de medio litro cada vez que se compraba acá se compraba gaseosa y no estoy hablando de alguien que no tenía eso es fijotero eso es va a comer a los boliches de garrón Dani lo dice con dolor viste le da iba a comer a los boliches de garrón cuando vos tenías un canje él venía para no pagar cuando él lo tenía no te invitaba bueno lo que pasa es que ahí vos tenés que tener la lucidez para ver si no sos el siempre que pone tremendo pero indigno esas cosas porque ese tiene la peor mezcla que puede tener una persona jugar de fútbol y periodista son los dos seres más agarroneros que hay el jugador de fútbol y el periodista deportivo repito yo si no tengo acá ese es el el wolverine de wolverine ¿cómo es? mirá wolverine es el wolverine de la raza este por suerte el equipo deportivo es muy ingenioso si vos te das cuenta que por ahí mp puede venir con una bandeja de sándwiches cara porque la puede pagar porque hace mucho que labura la pone y dos gallosas pero el que no puede llegar a la bandeja compra galletitas y trae para todo no para uno rodrigo gelves dice fantino esta es la situación nosotros jugamos saben donde se ve mucho donde está marcando este pibe en el partido de fútbol 5 y entre ustedes chicas se ve en la salida a tomar un tecito o entre 4 a 5 amigas la rata esa que siempre te quiere o no que no tiene cambio que no tiene cambio ay siempre lleva 100 hay que pagar 35 siempre tiene un 100 ay no se no cambia dame la lapicera no se puede decir el nombre ojo eh y mientras anota ojo mientras anota ojo eh no lo vamos a decir no 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 agrego a la anécdota yo lo vi yo lo vi dejé 90 mango de propina 350 había comido y quedaron 25 no y yo vi eh como lo cambió pero perdón es similar cambió la propina para 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 cambió la propina ¿sabes lo que hizo Mano Plata? no no se la quedó el eh vino y me dijo Tomás es mucho cuando ya habíamos subido al auto en la cochera Tomás boludo es mucho lejarte 90 mango ay no era 320 era sobrete 318 y dejé 400 mango 80 pesos si 80 y yo vi que entró de nuevo y te cuida el bolsillo me corrió y me dijo escuchame boludo dejate 80 y pico mango tomá ya está está en la esencia de esos tipos por eso hay que saber entenderle la cabeza a esa gente no hay que matarlo no tenés que entenderlo no tenés que limpiar hay que entenderle el funcionamiento funcionan de otra manera son ratas Susana son miserables pero no lo hacen para matarte el bolsillo a vos escuchame acá me dicen la situación sabés que se ve en el partido fútbol 5 y voy con vos eh bueno dice jugamos al fútbol una vez a la semana al rata se la perdonamos una vez a la segunda se lo borra directamente Daniel Omar Omar Daniel Esperon dice hay un jefe importante que te pasa a buscar 6 y media de la mañana porque hasta las 7 el peaje vale 8 pesos si tardás los 2 pesos los pones vos no mentira el jefe encima que en teoría debe ganar más que él es tremendo esas cosas son indignas indignas el ratón es indigno no 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 es de lo peor que hay y me pone ficha mi viejo y voy a seguir me recuerda para para vamos a ir cerrando ya casi a 2 minutos 1 minuto 30 segundos se inundó Santa Fe en el 82 creo que fue 81, 82 y pobrecito quedó un montón de gente bajo el agua no quedaba nada entonces había un personaje que se llamaba Tincho Carpincho y el abuelo Lobato que eran 2 personajes infantiles que tenían un programa en Canal 13 de Santa Fe y este Tincho Carpincho era un carpincho por supuesto un tipo de faseo carpincho y yo era chiquito tenía 9 años antes pues este típico 9, 8, 9 años 10 entonces yo era gordito muy perdedor muy perdedor el perdedor más grande de todo el colegio y mi viejo me dice vamos a llevarle ropa a los chicos inundados de Santa Fe entonces hacían un desfile con Tincho Carpincho arriba una lancha tirada en una con la rueda viste iba en el trailer la lancha enganchada a una camioneta y en el medio o sea pasaba Tincho Carpincho arriba de la lancha saludando a toda la gente en Santa Fe por una avenida principal 20 cuadras y 70 mil personas no pero 10 mil personas a los costados como el papa viste que le iban a hacer una copa entonces que hacía la gente le tirabas la ropa que querías en una mudita arriba de la lancha pasaba la lancha con Tincho Carpincho saludando con un megáfono hola chicos como están Tincho Carpincho el abuelo lo vato y venían los nenes tiraban dos pulóveres un jean una remerita un bollito entonces yo iba gordito perdedor mirad si me lo acuerdo con 41 años lo he hablado en terapia esto es lo perdedor que era entonces voy con mi papá salgo a la mañana me hicieron armar el gordito armó el hollincito la ropita el pulóvercito la camperita un bollo grande viste el gringuito era hijo único me sobraba todo el gordito no me iba la ropa un par de zapatillas en el medio bueno para Tincho Carpincho para los chicos de la isla para fe libia que 100 kilómetros 4 horas para llegar a Santa Fe nos pusimos hoy viene a Tincho Carpincho mi papá me decía hoy viene Alejandrito Tincho Carpincho y yo lloraba a Tincho Carpincho pasa a un metro y medio la lancha y me dice tirale la ropa tiré la ropa y pasé del otro lado de la lancha y lo recuerdo ahora que la emoción tiré como pasó la muda de ropa y vi como la muda caía del otro lado y nadie la tiró arriba no es una actitud no no es una huella que tengo en mi es un trauma no trauma te parece un poco el viejo me miró como diciendo que boludo que boludo que boludo la fuiste a buscar la ropa lloré como en 4 días boludo que boludo vamos dale estamos con internet o estamos complicados va y viene no el tema como lo vemos sos vos vale normal si parece que es el router de sos vos soy yo si me parece que si más con lo que vas a contar ahora ayer le pedí a sergio figliolo porque es el único tipo que me puede salvar mati corta los celulares porque nos vuelven locos los dos te lo pido por favor el problema teníamos con el otro le pedí que me hicieran las conexiones de internet en casa le dije mira tronco yo no puedo más vivir así no hay internet en casa yo laburo con internet decime que hay que hacer me hizo gastar mentira una platita mentira si si me hiciste gastar una platita no 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 empecemos por la verdad dejame dejame contar como fue porque yo era el dueño en casa no 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 importa vos viniste con vino con unos aparatos unas bolsas ya llegó mal humor 10 y cuarto de la noche entró yo feliz de la vida que venga porque es familia tronco familia no es ni amigo es familia ¿a qué hora fue? 10 de la noche 10 y cuarto llegó tronquito a esa hora 10 y cuarto 10 y media llegó nervioso pobrecito porque tiene el perro con suero y para ir a la casa de él tuve que llevar a Lalo a dejarlo con suero bueno entonces viene a casa tronquito sin hablar en mal humorado entró no nos saludó se fue directamente a hacer sus trabajos ni dijo buenas noches mal humorado entró con todos los aparatos se empezó se sentía ruido de bolsa ahí tengo que sentir ruido de bolsa sentí envoltorio pero había una bolsa menos que un narco este entrando con un cargamento a Los Ángeles bueno nada más nosotros combinamos el otro tronquito bien de buen humor querés comer algo te hacemos de comer algo lo que tengan como tronco solamente come papa pollo carne nada más le hicimos pollo bueno después usamos pollo yo tenía una hamburguesa pero había que hacerle pollo al niño tronco le hice un pollo al niño tronco y empezó a conectar mientras hacíamos el pollo él conectaba cable va cable viene parecía piscimilio iba así miraba revisaba levantaba la red eléctrica esta donde va instalada bueno le dije miraba así 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 bien veníamos bien luego la cocina comemos apago la tele para poder comer con él el programa de la olla ayer estaba grabado ya que me quedé en casa entra la apertura de la olla corto la tele la apago para quedarme en familia era familia era mi hermano Sergio Filiolo que cenaba con mi esposa y conmigo en una mesa le habíamos dejado la cabecera a Miriam porque por esas casualidades que cayó ahí no hay un lugar asignado en mi casa y frente yo a tronco para empezar a discurrir temas varios de la de la de la cuestión humana porque pueden salir temas tan filosóficos como que como que es el amor hasta por qué no había internet empezando terminamos de cenar habíamos pasado por distintos temas bailando por un sueño relaciones humanas este política donde entraron Scioli Massa Macri radio bueno hicimos cosas que llegaran entre nosotros hasta que tronco y dice bueno me voy a trabajar sobre las redes y se va a trabajar cacha tipo 12 menos cuarto 3 menos cuarto seguía conectando para conectar un router mentira no no había conectado un router que me llegaba el internet a toda la casa 3 menos cuarto escucha la cacha seguía laburando viste lo de esas torras que llegan de una cuadrilla que no encuentran la falla que te dejan 18 horas sin luz bueno que mira se rascaba la cabeza estudiaba de golpe bueno yo no lo quería por lo nervioso me decía déjame déjame me voy cuando vuelvo estaba con youtube no no esto me lo van a negar una pantalla abierta de la computadora de la mac un gallego y un tipo hablando en español que decía pues cuando veas la rusa azul conectas el segundo botón la segunda salida ves esta no la segunda salida conectas esperas cuatro veces el titilace azul y tronco que le negaba lo que el gallego decía no no es así no no es así a la discutía discutía la pantalla nada nada bueno yo no dije nada pues sí siguió conectando a las tres cuartos se fue me dejó una línea que tiene un nombre X me dejó una clave rara ajá y se fue y me dejó enchufado una especie de te acordás te acordás el fujibap que ponía el que era redondito así y que tenía cable o el que iba directo a la pared te acordás el fujibap que le ponía el fujibap que le ponía la tarjetita que la sacabas a la mañana no había nada tenías que tirar bueno me dejó conectado y me dijo esto no lo toques dice puedes conectar cualquier cosa es como me sentía Adán cuando Dios dijo podrás comer de cualquier árbol menos del árbol de la vida y me dijo toca cualquier desenchofa cualquier cosa pero esto no o sea si se está quedando electrocutada tu vieja a este fujibap vos no desconectá que muera ahí electrocutada bueno le dije tronco listo perfecto y va venía bueno la primera de la entrada no más prendo uno de los tengo dos Apple TV prendo un Apple TV no funciona más eso es ridículo no tengo que tirar ridículo no 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 escuchame nada que ver no se quedó muerto se quedó trabado se quedó trabado no lo podés pasar como cuando vos tenés que listo lado cortito listo tres mil pesos a la basura no anda más lo quemó como la medusa que te miraba y te convertía en sal lo miró lo miró y lo quemó escuchá no terminé y la hago corta no lo prendí no lo toqué bueno agarro me voy a dormir digo listo cuando me voy a dormir veía una luz como si tuviese una patrulla la metropolitana que me perseguía en las patas de la cama la metropolitana viste que la metropolitana tiene la luz azul 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 bueno dije estoy soñando me está corriendo una metropolitana robé algo y me está corriendo una metropolitana por fumar de justo no te juro es verdad dije que era metropolitana porque no me había dado cuenta para cómo me había tomado miedo de dormir porque estaba pasado de revoluciones y me desperté y veía la luz que me titinaba y estuve a punto de levantar las manos me rindo me vas a decir toco así al costado estaba dormiendo el perro y dije no esto es mi casa abro los ojos y el fujibap pese de dronco metí unos titilajes a ver como un pesquero de calamar chino está más oscuro es más la próxima navidad no compro un arbolito navidad pongo eso y le pongo los regalos lo desenchufé no ¿cómo lo vas a desenchufar? y lo desenchufé en el baño y ahí ¿qué pasó? pero ¿qué fue lo único que te dijo dronco? o sea que ese es el problema ¿por qué? lo desenchufé en el baño lo puse en otro enchufe nada más ah por eso ¿y cuál es el problema? ¿y cuál es el problema? porque ese es el único que no se puede mover ¿por qué no se puede mover? porque no ese está en la misma red eléctrica porque vos tenés dos fases ¿sí? ese está en la misma fase que otro fujibap igual que ese que enchufé en otro lado ese no se puede mover por eso te quedaste sin internet yo sabía yo me fui con todo andando todo funcionaba todo volaba todo andaba perfecto hasta que hice 30 cuadras 40 y alguien me llamó y me dijo que no andaba nada te explico una cosa nunca anduvo nada y te quiero contar algo nunca anduvo nada conectaste todo por el culo no andaba perfecto no, no andaba nada yo me fui y andaba todo porque además me conecté en la misma fase no me podés chamullar me decís vos sabés que sos como cuando se te rompió el auto ibas al taller y te pasaba 7 lucas por un arreglo y el tipo ¿y cómo le va a discutir al tallerista? ¿cómo te discuto yo? no, no, no ¿cómo te discuto? lo de las fases es verdad vos tenés dos fases ¿qué tiene que ver? si no va por fase va por aire no, eso va en la misma red eléctrica en la misma fase en la misma red eléctrica va con otro pituto que está enchufado abajo y ese pituto que está enchufado abajo está inutilizable ya no sirve feo caca ¿por qué? listo por eso te dije sacá el otro vos tenés otro más porque él quiere tener él quiere tener internet ¿cómo se dice? hasta que llega a la salida ¿cómo vas a decir? no, no, no entonces yo le puse 297 repetidores me fui a la casa del vecino le enchufé uno sin que se dé cuenta le puse uno en la luz de afuera le pongo uno en la parrilla le puse 277 el único que no tenía que desenchufar era ese me parece Ale que tiene razón tronco ¿qué te dijo él? y vos empezaste haz lo que quieras no desenchufes este fusilab empezaste diciendo me sentí como Adán con la manzana y sí y sí yo igual voy a decir algo yo te lo dejé a propósito el del buffer yo le enchufé uno a través de un parlante ese se lo dejé a propósito para cuando pase esto lo barato sale y caer hermano no yo lo banco no no lo bancás lo banco admití tu error lo banco le tenés que haber puesto una guaya encima para que no lo banco te puedo contar algo más lo banco a recontramorir esto esto pasó hace 3 años hace 3 años yo le instalé todo tu internet en toda la casa el problema es que no tiene internet ahora es porque se quemó un router por eso ¿se quemó un router? claro el access point que tenías arriba está quemado ese era el problema bueno ahora seguimos bien por la tronca cuando no me lo solucionaste yo te confío en vos todavía sigo a full bueno es un programa que cada vez tiene más gente que lo sigue y la gente se engancha mucho con esta primera hora con las historias que tocamos con nuestra manera voy a cambiar la silla porque esta es un ruido no le gusta la silla esa levantala gracias me cae pedo pento que hace un ruido esta silla te reíste no contes intimidades al aire se engancha mucho con los temas como los traemos y como los tocamos temas de todos los días temas comunes porque la gente realmente algunos dicen exageran otros dicen mienten pero de eso se trata le decía Majul si claro que miento miento entre un 18 y 23 24% dijiste si mentir es exagerar lo importante es que sea verosí es diferente no es diferente el uno le agrega algunas cosas en esto que les voy a contar hoy no hay mucha mentira no 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 pero a ver porque esto me pasó pero voy a primero tocar el tema empiezo a ojear a ver no siempre uno tiene que mentir ni uno tiene que exagerar hay algunos temas que lo tiene que inflar un poco no el tema de hoy porque el tema de hoy es una linda historia para traer y para que cada uno nos cuente la suya hay una foto si lo buscan en internet en el ABC de España abc.es los que están frente a la computadora busquen el ABC de España de hoy y se van a encontrar con un chinito un chiquito un chino debe tener 4 o 5 años cara seria montado en un avión es el arriba de un avión está disfrazado de piloto es este chinito ¿se acuerdan? este chinito perdón ahora les voy a decir cuando les diga de quien se trata me van a decir si me acuerdo es el mismo chinito el mismo chiquito del cual habló el mundo cuando el padre lo hizo correr desnudo en la nieve ¿se acuerdan que hace un año atrás más o menos un año aparecieron imágenes de un chiquito que lloraba mientras el padre le decía corre, corre, corre estaba desnudo fue muy famoso googlealo dio esa foto ese momento dio vuelta al mundo porque el padre decía que tenía que entrenarlo desde pequeño al hijo para que fuera fuerte bueno así fue una historia recontra conocida y el artículo de hoy dice lo siguiente un niño chino se ha convertido en la persona más joven en volar un avión ligero con una sola mano a la edad de 5 años este chico se llama G.G.D. y completó el vuelo de 35 minutos en el parque de Pekín el sábado el padre se autoyama el padre padre águila y su pareja o sea la mujer del padre de este chiquito fue noticia el año pasado cuando publicaron las imágenes del niño obligado a entrenarse en la nieve ustedes se acuerdan porque pongan en google lo tenés si hace 10 minutos hace 10 minutitos bueno hace unos años en realidad hace un tiempo atrás la imagen fue de este chiquito corriendo en la nieve desnudo chiquito de 5 años de 4 años desnudo en la nieve una bestialidad una locura una bestialidad lo que yo no entiendo es el avión en el que está pues un avión de parque de diversiones un avión ligero con una sola mano no lo entiendo ¿será un simulador? puede ser puede ser parece que fue el chico más jovencito la persona más joven en volar un avión ligero con una sola mano con 5 años el padre de este chinito se hace llamar padre águila y el padre con este avión también pretendía hacerlo fuerte claro porque el padre pagó 30 mil yuanes unos 5 mil dólares para que su hijo recibiera lecciones privadas de vuelo y ahora anuncia que va a ponerse en contacto con el libro guinés para que quede constancia de la hazaña el padre es recontra estricto escribió en huevo ¿qué es huevo? es el simil de twitter en china ponele algo parecido algo parecido es una red social chiquita es una red social chiquita que se usa en china y escribió en el twitter chino su primer vuelo fue un éxito y no tenía miedo en absoluto esta criatura de 5 años en china es muy famosa es famosa ¿por qué? porque el padre lo entrena como un ranger o sea que tiene categoría de famoso como decirte acá Violeta Violeta ¿es tú ese? sí bueno el chiquito el padre águila lo tiene cagando lo hace correr desnudo en la nieve pero Violeta no tiene 5 años ya lo sé ya la cara es un nene lo veo y me dan ganas de llorar por ejemplo la famosa grabación en la que el año pasado estaba se lo podía oír al nenito en la grabación llorando y los padres alentaban al niño mientras él pedía un abrazo y lo hacían correr desnudo en la nieve divino sí a ustedes le parece tremendo porque son de otra cultura y porque viven la vida de otra manera en todas las culturas es tremendo los niños son niños en todo el mundo y tienen sus derechos como en todo el mundo es tremendo ya lo sé un abrazo pero hay formas de entrenamiento que para un padre chino que se autodenomina padre águila ya sé que hacerlo correr en la nieve es una barbaridad pero el padre lo entrena es famoso en China 1300 millones de chinos que conocen a esta criatura de 5 años se dice todo el tiempo que la criatura debe ser entrenada o que nuestros padres nos entrenan para la vida mayor para la vida futura acá estamos todos entrenados giras o no vos has sido entrenado por tu familia vos por la tuya el tronco y fava ya repetís conductas acá está mirá la foto del chiquito el año pasado es tremendo tremendo casoncillo sí desnudo y está todo nevado y está en cuero y la cara ahí lo tenés está temblando el frío la noticia de ese momento decía un hombre que se hace llamar el padre águila ha generado una gran polémica después de haber publicado en internet un video de su hijo de 4 años a quien lo obligó a correr desnudo en la nieve el padre de 44 años se considera un padre prototipo dentro de la polémica generación de China de las madres tigre cuando el viejo águila enseña a sus crías las lleva al borde del acantilado y las empuja para que empiecen a usar las alas y yo estoy ayudando a mi hijo a hacerse fuerte obligándolo a desafiar las limitaciones y superar sus propias expectativas dijo el padre llamado padre águila en China están los padres águilas y las madres tigres busquen si quieren en internet no es algo que invento yo si no se hace águila él y se tira de la montaña más alta comentario de una vieja que estaba riendo en la vereda a las 4 de la tarde en Paraná el pedo con rulero con rulero el marido la hace cornuda pero te lo pido por favor me subleva me subleva esta gente me subleva le digo troquito si le puedo puedo cargarlo en mi twitter me duele el alma de ver ese nene me subleva muchísimo me lo ves se hace frío ese chico tenía 4 años 13 grados bajo cero 13 por ejemplo en China y después otro día lo vamos a hablar las madres tigre un ensayo sobre la superioridad de las madres chinas levanta muchísimo lío en la red la autora es una profesora china Ami Chua asegura que la permisividad de los padres occidentales es excesiva perdón y publica un decálogo del método educativo por ejemplo el decálogo y nos estamos yendo de tema porque ahora voy a volver la madre tigre china sin comer ni beber hasta hacerla mejor a su bebé esta madre le enseñó a su hija Luisa a tocar el piano cuando ella tenía 7 años al ritmo del burro blanco pequeño una pieza muy complicada para una niña porque las manos deben tocar ritmos completamente diferentes en un modo esquizofrénico directamente Lulu como se llama su hija no era capaz de tocarla ni siquiera después de una semana de práctica sin parar un minuto al día en ese momento la madre tigre saca sus garras le escondió todos los juguetes y le dijo si vos no sacas esta pieza en una semana no comes ni bebes en casa y no vas a tener nunca más un regalo de navidad y nunca más vas a celebrar una fiesta de cumpleaños vos sos vaga cobarde patética y debilucha bueno en 3 días el tema estaba aprendido esta es una madre tigre que hay un artículo de no se agarren conmigo muchachos de la ABC de España ya sé que esto los indigna Manceli no lo puede creer no, no, no me duele el alma te juro me duele el alma el decálogo de la educación perfecta de la madre tigre no invitar amigos a casa ni ir a sus casas a jugar no dormir fuera de casa no ver la televisión ni jugar con videojuegos no permitir a los hijos elegir las actividades extraescolares que quieran practicar las elige el padre la madre tigre no permitir que consigan una nota más baja del sobresaliente no dejarles participar en juegos colectivos durante horas con otros chicos no permitirles participar en una obra de teatro del colegio no tolerar protestas por no estar en una obra de teatro del colegio no dejar tocar otro instrumento que no sea el violín o el piano incitarles a ser el número uno en todas las asignaturas excepto en teatro y gimnasia decálogo de madre tigre después cada uno saque a su conclusión si ha tenido una madre tigre o no o por lo menos pegándole el palo pero no fuimos a tema porque yo estaba hablando del padre él se dice padre águila del chinito este que el año pasado ya colgaste el video ya está en tu twitter entren en twitter y fíjense en la nieve el año pasado que generó un despelote infernal si y ahora la foto arriba del avión que también ahora yo estaba pensando en la legislación china ¿no? con respecto al maltrato infantil porque veo que las denuncias fueron a partir de los medios de comunicación y no de la legislación china alguien tiene que agarrar a estos padres y hacerle y pararlos pararlos bueno en realidad yo quería traer desde este tema situaciones en donde los padres a ustedes los hayan entrenado para ser los mejores ¿en qué momento sintieron que los padres les estaban molestando pero a la vez ustedes no se daban cuenta estaban aprendiendo y hasta donde yo Dani Fava es padre de una criatura hasta donde hay que apretar el acelerador para conseguir que tu chico sea quien es yo tengo un hijo que hoy tiene 22 me lo encontré a los 11 casi 12 años y reconozco que es cómodo también tener un hijo para hacer cosas yo iba a pescar y me hacía hasta encarnar el ayuelo ay que mal ya sé ya sé ponle un diciembre eso es compartir con tu viejo tenés razón tenés razón ahora yo voy a contar una historia pequeña que darán ustedes tomarla o no y después le voy a ir pidiendo a cada uno la opinión al respecto yo me crié en un pueblo de 5000 habitantes y mi casa estaba a una cuadra del campo o sea el pueblo tenía 10 cuadras por 12 mi casa estaba en la cuadra número 9 había una cuadra más y venía el campo un campo sembrado siempre con soja con trigo a 2 kilómetros del pueblo mi abuela tenía una pequeña finca una pequeña granja donde tenía gallina donde tenía oveja donde tenía pollos y donde muchas viejas tenían también sus granjitas en los alrededores del pueblo a 500 metros 600 metros yo tenía 8 años cuando empezó algo a matar las ovejas primero pensaron que era una comadreja que había matado viste como una comadreja te entra un gallinero te hace un desastre porque le corta la cabeza a todas las gallinas y no te queda una viva les toma la sangre no sé qué les come de la cabeza y te puede llegar a matar 50 gallinas en una noche y la comadreja te hace un desastre la comadreja es fácilmente cazable o agarrable tirada con un 4 y medio con un rifle aire comprimido y la verdad la comadreja es común en el pueblo una comadreja o sea cualquier chico la vio pero esto era algo más grande porque había matado ovejas había herido un holando argentino un par de short también un toro grande te había sido lastimado se dijo que era un zorro después dijeron que eran unos perros unos cimarrones que estaban ahí por la zona y se había generado cierta tensión en toda la zona vino hicieron una denuncia a fauna vinieron los muchachos de fauna no encontraron nada se dio aviso a la policía se hicieron guardias no se encontró nada y ya había cierto miedo en el pueblo o sea tampoco que atacara a un chico pero viste ya preocupación no se salía después las 9 de la noche mi viejo estaba cosechando trigo en Necochea yo tenía 8 años estaba en el colegio primario en la Juan Bautista Alverdi y llega mi viejo a las 8 de la noche y le cuentan esto en el bar llega un lunes y el miércoles viene y me dice vos te tenés que hacer hombre yo tenía 8 años si le digo papá dice es un puma ya sé que es un puma porque lo vio el viejo Rossi es un puma no muy grande es un puma que está descontrolado está matando está haciendo desastres anda y casalo chau se le digo mira papá todo bien no puedo casar un puma con ve que se hace empiezan a rey pero es real lo puedo sacar a mi viejo yo te estoy escuchando le digo no puedo sacar que hay que hacer un puma con 8 años no sé le voy a tirar las perdices con vos alguna liebre anda y casalo anda y casalo y demostrale al pueblo que sos un tipo que no le tiene miedo a nada es como me terminó construyendo bueno voy al galpón mi viejo tiene un taller mecánico manoteo una carabina una 22 una caja de balas 6 de la tarde empiezo a pasar un poquito de de aceite al caño de la carabina para sacar un poquito de óxido para que anduviera bien hice un par de tiros contra un un pedazo de tronco de madera para más o menos afinar la lamira tenías que afinarla y bueno lo voy a casar me voy a apostar y atrae un árbol el tipo de cuando venga el puma lo mato está matando está haciendo desastres la gente lloraba viene mi viejo a las 8 de la noche y me dice ¿qué hace con la carabina? y le digo ¿con qué quiere que lo case? 8 años tenía yo casi 9 no, no me dice así es fácil así lo case a cualquier boludo fabrica tu propia arma para casarlo ¿eh? ven que son boludos papá es rambo está loco tu mamá o sea me cae re bien don Fantino pero ¿pero cómo papá fabricar tu propia arma? me dice si hijito fabrica tu propia arma y casalo ¿lo qué arma? ¿le da un cuchillo? me mata tiene gato fabricate algo fabricate una lanza una pica un arco de una flecha bueno como en esa época ya me gustaba leer para que vea que no miento porque este boludo se me ríe copio un modelo de arco de uno de los mejores arqueros de la historia de la humanidad que fueron los arqueros es citas busca arquero es cita ¿qué dice? buscá en internet Maceli si lo tenés por ahí arquero es cita ¿qué dice? me acuerdo como si fuera ahora un arco alto el arquero es cita tiene un arco que le supera obligadamente la altura de su hombro ¿qué dice arquero es cita? no habla de los pueblos no dice los arqueros arco y flecha es cita ejércitos es citas habla de los pueblos es citas ¿y qué dice los pueblos es citas? el nombre de la antigüedad a los miembros de un pueblo o grupo de pueblos de origen iraño pone es citas mercenarios persas pone es citas mercenarios persas arqueros es cita sí los griegos llamaban es cita a un conjunto de poblaciones nómadas con los que había bueno pero dice arqueros es cita arqueros es cita con los que había que los jinetes llevaban un carcaj característico llamado goritos que contenía tanto las flechas como el pequeño pero potente arco bueno listo ahí está fabrico un arco es cita copiado con ramas de jacarantá me fui con un serrucho saqué la rama jacarantá me acuerdo como si fuera ahora hacía calor fabriqué con nueve años mi viejo ni apareció no le pedí ayuda fabrico un arco es cita parecido a un arco es cita lo tenso con tanza 060 porque no tenía cuerda de cerda de caballo saqué tanza de mi viejo tenía un escualo grande para pescar corvinas en la escollera de quequén saco la tanza 060 080 tenso el arco y afilo unas maderas y me acuerdo como si fuera ahora que la punta la hice como de una especie de acero y las terminé afilando contra el pavimento caliente nueve años muerto de miedo noche cerrada me aposto bajo un árbol me acuerdo como si fuera ahora un paraíso que estaba medio seco porque le había caído un rayo en su momento famoso el paraíso del rayo se le llamaba temblando a esa hora en el campo sentí todo tipo de ruido las ranas un mugido de una vaca lejana la lechuza y lo vi llegar 150 metros vi los ojos como si fuesen dos brasas en la noche les aseguro que ahí tuve ganas de irme pero dije no mi papá me mandó acá para matar este puma que está asustando al pueblo el puma me ve si los pumas miran eso no boludo ahora les cuento vamos bueno la gente está enganchada hay cierta tensión como terminó la historia porque te estaba mirando el puma no yo me aposto detrás del árbol reitero es un árbol seco un árbol partido al medio era una especie de tronco de rama abierta me equivoqué el lugar si yo hubiera tomado un lugar un poco más inteligentemente debería haber debería ahí está la enseñanza de mi padre porque mi viejo me hizo hacer el arco pero yo debería haber entendido un poco también debería haber leído de cómo cazar por ejemplo debería haberme puesto debería haber palpado el viento le erraste al camino le erré el viento había viento norte y el puma venía a razón del viento entonces me olfateó a Caperucita le pasó lo mismo erró el camino me olfateó entonces yo me pongo mal o sea ya me pongo mal del viento esto que estoy contando es real la gente puede creer que es mentira esto se ríe esto es real me pasó y lo tengo guardado y si lo cuento lo cuento porque quiero compartirlo con ustedes porque no termina bien la historia tenía 8 años 9 no termina bien la historia 9 entonces no termina bien la historia me pongo mal con el viento el puma me ve a unos 150 primero quiero decirles que la sensación de estar solo en la noche de un campo sabiendo que tu viejo está a 4 kilómetros de ahí solo con ruidos en el campo y ver los ojos de un puma que se te va acercando que no sabes el tamaño si es un pumita si es un puma grande ya es altamente preocupante tenía 10 flechas 10 flechas las que hiciste vos las que hice yo 10 flechas 2 embebidas en formol porque no fui a la veterinaria a la tarde pedí anestésico para caballos porque se usa hoy lo utilizan para hacer operaciones y ese día Roberto Rebola que era el veterinario no estaba había ido a atender un parto complicado de una vaca a Colonia Santa Marina y no tenía anestésico y tuve que ir a pedir formol que la rebusque como pude al hospital al hospital embebido 2 flechas en formol ¿qué pasa? entonces agarro tenso el arco lanzo la primera flecha con formol pasa por arriba de la cabeza del puma ensarto una verdinangus y en 5 minutos lo veo dormir y ahí me di cuenta me pasé de formol dormí un bicho de 750 kilos un pumita de 40 lo despierta en el año que viene porque viejo me dijo tráelo vivo si podés claro había que dormirlo no matarlo yo me yo me llevé yo me llevé 3 flechas 3 flechas con formol y 7 aguante el chino corriendo ¿te estás escuchando o soy yo? pero te lo sé pero me haces acotaciones como si te estuviera mintiendo y soy yo boludo porque me haces sacó la capelucita roja no me falta respeto o sea que no había disculpas bueno en serio boludo Dani porque estoy hablando de unas cosas esto se rí que me importa se rí así yo lo viví a mí me pueden decir lo que quieran yo lo vivía esto podés reírse todo lo que quieran porque te voy a contar como termina lanzo la primera flecha duerme la Verdin Angus atrás en 5 minutos cayó como diciendo apunta bien la puta que te parió cuando estaba me mira de una manera como diciendo sos boludo el puma medio que se acerca agazapado que eso si había leído que el puma cuando se agazapa es para saltar con las garras y ahí cargué flechas sin forma volvía hasta que lo parió digo lo ensarto y cuando lo veo que va a saltar cuando lo veo que va a saltar ahí si hago un tiro casi perfecto la flecha rosa porque tampoco lo quería matar porque yo no voy a matar un pobre bicho la flecha rosa la parte la pasta de atrás del puma lo lastima lo lastima el pumita cae a ver yo digo pumita ahora en esta situación 5,20 de la tarde en radio de la red tomando mate tranquilo pero en esa situación era complicado porque un puma estaba matando se decía que podía matar a algún niño como vos si como yo estaba acostumbrado ya cae el puma cae el puma y ahí es donde me da realmente mucha pena el puma se empieza a lamer la herida y acá está lo que yo traigo como enseñanza y cierro la historia que me dejó enseñanza esto no me dejó enseñanza a mi papá obligándome a ir a la noche con un arco hecho de ramas de jacarandá a matar un puma porque yo ahí con el miedo podría haber sacado 5 flechas citas que tenía en mi este flechero y terminaba con la vida del puma me acerqué el puma estaba pobrecito asustado porque no era más que un pumita era un cachorrito de puma estaba asustado estaba temblando el puma y lo miro y en vez de rematarlo con la flecha guardo las flechas y el puma da media vuelta y se va renqueando nada raro y evidentemente ese puma vivió y nunca más apareció porque se lo ha visto después también en la zona del puente de la vía cuando algunos iban a pescar mojarras toma aprendió la moraleja no, la moraleja es para mí la violencia la tenés que ejercer solamente cuando ya no hay otra vía y no hay otro camino yo gané dos cosas esa noche la enseñanza de perderle el miedo a lo que vos crees que va a ser total para mí era la vida de él o la vida mía y no fue ni su vida ni la mía y también fue aprender que si uno quiere puede a mí eso me marcó yo se lo agradezco a mi papá cuando conduje el Martín Fierro por América hace tres años yo subí al escenario y vi la cara de Susana Jiménez y Tinelli abajo y me acordé del puma toma gastame con calla gastame todo bien no, está bien gastame con el puma no pasa nada gastame todo el bebé que quieran vos, calla esto lo viví yo tenía nueve años ahora pregunto hasta dónde hay que apretar a los hijos para que aprendan cosas han vivido alguna cosa así no así terminó el relato sí la de la estrella ninja con la paloma fue más creíble hasta ahora en la versión de nunca viviste una cosa así vos contra un puma no, una situación este con viejito no, no nunca pasó contra un puma hasta dónde hay que enseñarle a los hijos este tipo de cosas mira, hay viejos de exigente pero un puma a los ocho años nunca me mandó a buscarlo no, uno se arregla con lo que tiene a mano ellos tenían puma traer lo vivo era había que traer lo vivo al puma a él me dijo trataba de fue trágico al otro día bueno, me trajeron una plaqueta en la comuna no, no no ya estaba de más eso había un árbol que era el paraíso del trueno se llamaba el paraíso el paraíso del rayo el para rayo al lado del árbol que hicieron no, no pusieron ninguna plaqueta al otro día mi papá habló con el intendente y me reconocieron y me dieron una plaquetita de un San Jorge matando al león ¿la tenés todavía? no, tengo la imagen del San Jorge matando al león y dice San Vicente estoy hablando fue el año yo tengo el 71 fue en el 79 sos el héroe y me puse San Vicente en agradecimiento ¿vos viste Beowulf? Beowulf Beowulf ¿lo viste? la animación ¿la viste? sí bueno no le entregaron una plaqueta que termina con la dragona que lo salvó el pueblo Beowulf vos aventís perdón perdón ¿y cuál es la diferencia? con nueve años sos van gen no, no yo no soy van gen ¿cuál es la diferencia de salvar? de Beowulf salvar al pueblo esa aldea que no sabe ni en qué año está que es ahistórica con un pueblo como el mío que en 79 podés llamar ahora y preguntar y te van a decir que recuerda a mucha gente lo que hice yo totalmente que sería bueno totalmente llamar a alguien ¿cómo no te dedicaste a eso? porque después de eso vino yo sé que había muchos ¿te acordás del Chupacabra? sí y había todas esas cosas hubiera sido Robin Hood de los pueblos ese es el tema que con ustedes no se puede hablar en serio hermano yo te estoy diciendo que está bien la película ah no la vi bueno ustedes no se puede hablar en serio no me carga el twitter ¿por qué? porque la gente está como el yoga porque lo están puteando está aquí borrado de twitter es por eso se atoró se atoró bueno ¿tienen ganas ustedes voy a hacer dos minutos de tanta cinema atraso de contarme historias de qué les han enseñado a sus padres que les ha servido para la vida? la verdad que después de eso vamos a quedar muy mal no importa a vos te lo voy a enseñar a tu viejo ¿qué quiere que te haga? después de esto no se me ocurre habitualmente no robar no emborracharse un límite peor matar un puma puerco se olvidó enseñarme pero estamos a tiempo tenemos relación hoy en día claro por ahí aprendo dame un minutito y vengo con mis amigos bueno esta noche me voy a cazar unas ranas ¿eh? así como escuchás aprovechando la lluvia para freírlas en la semana ¿sí? ay no aprovechando la lluvia agarro la linterna cuando llevo animales sueltos y me voy a unas alcantarillas que están ahí cerca del barrio a cazar unas ranas en la cuna entonces 10, 12 ranas ¿cualquier rana se puede comer? cualquier rana ¿vos decís? sí salvo algunas que tienen lomo rana con subsidio o sea no podés no no, no cualquier rana cualquier rana es momento están todas afuera algunos que tengan color raro una cosa si no hay no hay lo nada lo único no agarres un sapo claro no te confundas te hace pipí te orina los ojos ¿viste los perros cuando los tratan de morder a los sapos y les llena la boca de baba? porque les orina en la boca y es muy irritante el líquido pero bueno voy a cazar rana ¿cazabas rana? sí y me mearon los sapos ¿también? el pibe me ha meado los sapos horrible ese horrible la sensación el ardor que te queda en el ojo es tremendo hubo un sapo en el pueblo allá grande que aterrorizaba la comarca ¿la comarca? ¿qué es eso? ¿es cierto? es el hobbit ¿quién te ha reído? la comarca un sapo grande que aterrorizaba la comarca sí grande de queda marido un sapo mira te vi así porque el otro día le dije a Cacha te voy a contar la historia y le digo más o menos rugía así y Cacha me buscó un efecto sí y llegaba cuando llovía un poco el sapo sonaba así es un sapo enorme un dinosaurio era calcula ¿vos viste alguna vez alguna máquina cosechadora? no, no bueno la saltaba de un saque el sapo y había un solo punto donde el sapo era herible tercera arruga de la frente contando de arriba o de abajo contando de abajo es lo mismo la tercera arruga de la frente no, tenía nunca pregunté será por eso que terminamos venciéndolo con mi papá si te digo con qué lo liquidamos ¿con qué? sacamos de ¿viste las las lámparas que tenía un tubo por donde bajaban los cables? sí bueno mi viejo agarró arrancó el tubo de casa se compró unos clavos Miguelito unos clavitos chiquititos de pared hizo una cerbatana probamos en casa a la tarde me di cuenta que andaba bien mi viejo porque le metió 143 clavos a una frutilla chica que había metido de coronda y me lo había puesto en la cabeza a mí como Guisher Motel me dijo Guisher Motel probó con el hijo con una manzana yo acabé de probar con una frutilla de coronda le digo papi tenés cuidado Guisher Motel le tenía un arco y una flecha era un buen arquero vos quedate tranquilo agarró y hacía 147 clavos en la frutilla en la frente mía yo transpiraba como este tipo falso y fuimos a buscar el sapo esperamos que lloviera llovió el fin de semana escuchamos el rugir del sapo bravo bravo estaba comiendo de entrada dos volando argentinos no con la punta de la pata se lo ponía ah pero era gigante agarraba de la cola los volando argentinos tres se comió y una 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 de ensalada usó un rollo de fardo viste los rollo sin tomar agua imaginate como estaba agarró un tanque tenía frío agarró un silo bolsa se lo puso en el lomo tiró a la mierda un silo bolsa se abrió como es que tirá algo en los hombros viste digo papi está con frío el sapo me dice vamos tranquilo vos sos un espartanito vos sos un espartanito seguía al lado mío y nos fuimos abajo y hizo le tiró primero a los ojos tenía tres ojos el sapo era una deformación genética claro es un muchacho que había tirado gamexana a la rata de noche y se había deformado el sapo si tiró se deformó una rata era una rata sapo viste claro y le tiramos le tiró como 20 clavos y le pegó en la segunda en la tercera ruta y el sapo se desmoronó cuando cayó sacudado calcula que cuando cayó tumbó un molino y dio el último estertor y no me voy a olvidar nunca mi padre como en cámara lenta como veo wolf saltó ¿sabes con qué saltó? ¿con qué? con una pala para remover las brasas viste afilada y se la clavó en la nuca y le cortó la médula gran final y me dijo andá para las casas y buscó un cuchillo andá para las casas buscó un cuchillo que lo vamos a hacer filete y vamos a frisar vamos a comer rana porque era medio rana sapo si era comisible los usamos de carnada para sacar dorado en sauce viejo comimos hicimos una cena para cuatro pueblos vinieron los de San Carlos cuatro pueblos los de San Carlos los de San Martín los de Colonia Marina los muchachos comimos rana sapo bueno infernal y así fue yo lo vi bien y lo viví ¿me presentaste a Guillermo Salatino? Salata querido ¿qué pasó con Del Pony? yo suponía que estabas loco pero no tanto lo acabo de confirmar lo acabo de confirmar no es mentira y quiero pensar una vez me dijiste yo no soy mentiroso yo agrando las cosas igual agrande el sauro me dice ¿qué trajiste hoy? bueno y cambiando de tema cambiando de tema cambiando completamente te voy a contar una historia una historia de un telo historia de si así vamos derecho ya que estuvimos hablando ¿lo sacaste de una página eso? escuchá la historia a ver dice una chica no, no soy yo cuenta que no soy yo aclaro hola mi amor no fui yo la chica fue con un amante ocasional y se disfrazó de gatita dice me disfrazé de gatita dejé la ropa en el baño se ducharon jugaron al jacuzzi se le mojó toda la ropa y tuvo que volver en el bondi disfrazada de gatita porque se quedó con toda la ropa en papá y el chico no le prestó ni un buzo esta historia es una de las tantas historias que está en una página que se llama me pasó en un telo una página en facebook que tiene apenas dos semanas ya fue vista por dos millones de personas y tiene más de 120 mil me gustas me pasó en un telo me pasó en un telo el creador es argentino la pegó evidentemente hay páginas de este estilo que recopila historias lo que pasa es que la historia es que todos absolutamente todos debemos tener una anécdota en un telo hay una que me encantó acá que dice que esa es tranquilita esa no me parece es más esa hasta es mentirosa porque no sé no la creo si el tipo era un para escucharte esta dice esta me gusta porque aparte me recuerdo una historia de un amigo que si está escuchando les mando un saludo que le pasó algo parecido dice que estaban ahí con la flaca terminaron todo y el pibe le cuenta que es de la cámpora y la mina le agarró un ataque y empezó a gritar me acabo de me da un K dice que la mina salió de la habitación gritando para que le acabo de dar un K si puede ser eso incomprobable eso le pasó no creo en esas páginas de Facebook incomprobable yo tengo una historia muy parecida yo no incluso no sé si este amigo mío no la debe haber no debe haber colaborado con este con esta historia historias historias de ella nada vos decís que no historias historias hay pero no las tengo de cruzarte gente de cruzarte a tus viejos yo tengo una persona amiga que chocó el auto de la mujer lo clavó saliendo de la cochera privada de un Telo en el Mindana o en Santo Tomé lo clavó le rompió lo hundió para adentro pero lo hundió entonces hizo a ver llamó le explicó a la mujer que se había chocado contra una corona saliendo del estacionamiento y cuando hizo la denuncia pasó a la dirección de boludo de donde había tenido el choque o sea no terrible ruta 11 al 12.673 código postal 115 un verde total le llega la citación a la mina porque era el auto era de la mina llega a las 10 en la noche de la casa y le dice vive en Santo Fe no quiero nunca voy a decir el nombre Iván Faure o sea se separó un beso está contento era las 10 de la noche estaba en la casa estaba en la casa y le dice la mujer ¿sabés que me llamaron hoy para el tema de pararle al auto? dice ya me van a dar el arreglo ah que bueno dice bien sí sí estaba muy bien dice tuve que ir a dice bueno te iba a llamar hoy para que me des una mano dice porque tuve que ir al lugar para hacer la el descargo dice para ver la columna y tomar las medidas a ver si coinciden el golpe del baúl ajá sí claro sí sí dice sí dice aparte no quería entrar sola el telo dice quería entrar con vos no te entiendo sí dice me citaron a ruta 11 de 1671 vino el perito del seguro y entró y la curvatura del choque del baúl coincide exactamente y había restos de la pared rosa del Mindanao en el auto y de la pintura del auto en la pared rosa del Mindanao separado se lo merece aparte eso fue el incidente evidente separado y a vos que te pareces hay una forma de eso ahí tenés que empujar el auto hasta afuera yo te lo soluciono yo sabés que tenés que hacer a cualquier persona que le pase escuchá lo que te voy a decir a cualquier persona que le pase eso vas con el auto te metés en un supermercado grande y te la ponés te la ponés contra una columna te la ponés contra una columna vas compras y volvés tal cual yo hago lo mismo le cambiás la forma al golpe no lo hago un desastre se lo tiro a la ruta y lo prendo fuego no vas a un supermercado y le chocás la columna no puede ser tan gil vos vas a la ruta no es algo guay y cosa pero no es la dirección del telo la página es me pasó en un telo me pasó en un telo y lo que hace es recopilar colaboraciones por ejemplo este tipo de historias ellos las editan hay una que a mi me parece muy linda y también la creo dice que estaba la flaga con el pibe y en la mitad lo llama la madre el flaco atiende y le dice preparame las milanesas con papacitas que en un rato estoy por allá se me baja te juro por Dios pero hay hay tiempo asarado pero eso es común no ves a Saro te lo hubieses ay no pero no en el medio adelante de la flaca estás con una mina a punto de hacer el amor no 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 estaban ahí ya habían hecho estaban en el medio de la situación bueno te hiciste el amor y te llama él no hace el amor y vos le decís mamá preparame la milanesa que ahora voy sos un boludo después de que lo hiciste querés que se convierta en una grande muzarella la mina depende de cual entonces yo banco perfectamente al tipo que llamó y pidió la milanesa dejate de hinchada si ya lo hiciste si estás sacando la bomba y ya el teléfono a vos te llama tu vieja y vos te vas a mí me llama mi vieja después de que hice el amor con agua ahí quiere me dice que hay milanesa en casa le doy un pesito en la frente le doy con la guita y le voy está la teoría que indica que si la mujer no te importa automáticamente después del acto sexual te importa querés que se muera nada nada no le importa yo le voy a explicar yo le voy a explicar que hay que hacer vos si vas a hacer algo así llamás antes y le decís al tipo yo voy a entrar con tal auto a tal hora avísame a la hora que se terminó el turno a mí le mandas un mensaje de texto para no quemarte no se lo puedes ir alante el después de hacer el amor en la época que yo estaba soltero y conocía minas por doquier a mí me encantaba hacer un pequeño repaso de la historia de su vida después de hacer el amor ¿en serio? preguntarle por los padres que hacía así pero no te importaba una especie de mano a mano pero siempre le hacías un mano a mano o según la mina ¿la escuchabas? a ver, ¿qué pregunta? por ejemplo che, ¿de dónde sos? ¿cómo te llamabas? no sabía ni de dónde ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? claro ¿de dónde? o sea ¿y de dónde me importó un puesto? che, me lo imagino me lo imagino subiendo su pantalón che, ¿y de vos? ¿de dónde era? ¿de dónde te parás? y cuando te parás ¿de dónde te ubico? ¿qué pasó a ustedes? ¿qué? ¿de hacer el amor con una persona y no te acordás del nombre? sí ¿qué le puso? pasa ¿qué haces? no, y le decís nada gorda nada no me ha pasado de decir otro nombre ¿puedes evitar nombrarlo? sí, podés evitar nombrarlo hay un montón de formas che, vení, ajá me encantaba hablar me encantaba preguntar de dónde sos de dónde ¿sabes por qué? ¿sabes por qué yo quiero con un programa como si fuese mío el alargue? porque el alargue me acompañó madrugadas enteras viniendo solo de telos y de llevar minas a Villa Madero a Caseros escuchando por General Paz el alargue que tiraba los resultados te juro por Dios el alargue me acompaña desde esa época ¿vos la llevabas? sí, se ve muy bien vos me encantaba llevar cuando tenés el sueño cambiado llevás pero hay una pregunta el telo me parece que es muy deporteño en tu pueblo, Ale vos tenías telo ¿iban a un telo? no en los pueblos no había no funcionan ¿y dónde hacían el amor? en los pueblos en el auto en otras cosas porque vos vas al telo del pueblo y te encontrás con el auto de tu vecino el auto del papá de tu viejo del papá de un amigo Lex Stanley que dice te sigue oriental a secas dice acaba de tirar un negocio brillante pero brillante juro que el que lo agarre dice Fanti hay que hacer un telo con guardería negoción es muy bueno no, no pueden entrar menores guardería de mujeres claro, al lado adosado guardería de chicos ¿cómo guardería de mujeres? ¿vos le pensaste una vez está ahí una guardería ¿qué haces tu gervo ahí? guardería de mujeres están todos locos, muchachos es muy perverso no, ¿cuántas parejas hay que no pueden tener un momento de intimidad porque tienen hijos? tiene razón vos tenés que pensar en el servicio social que brindas pero ¿qué tiene de perverso? Juan si es como cuando vos dejás a tu nene en la cama y después te vas a al lado después los chicos van a crecer y se van a enterar de que lo dejaban a Juan a los neos Coco Sili cuenta me pasó en un telo tiene una historia de las mamás maravillosas dice que estaba entró con una mina a un telo y estaba sacándose la ropa besándose ta 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 dice hermosa y se siente ¡Abrí la coche de tu madre! ¡Abrí! y se da vuelta dice me paralicé y la mina paralizada ¡Dale! ¡Abrí boludo! ¡Abrí dale! ¡Abrí tu madre! ¡Abrí! y dice Coco me aterré dice ahora meten una trompada meten un fierro por adentro ¡Dale boludo! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Dale! ¡Abrí! y llamó por teléfono desesperado abajo a la recepción y después silencio parece que había en las habitaciones al lado intercambio de pareja entonces se equivocaron en la habitación uno salió que tenía que cambiar la mujer con otro ¡Ay no! y otra noche esto me pasó con el ruso Nissenbaum fuimos a un boliche sí lo voy a decir el nombre nombre y apellido Hernán Nissenbaum ¿qué? hoy estás con ganas de prender fuego a todo el mundo está todo bien está todo bien competíamos viste que te agarraron hay que armar la sección ¿no? tenés algún amigo que competís todo el tiempo pero competís hasta aquí en Escupe más lejos nos fuimos con dos chicas de La Diosa fuimos a un telo que no sé si está todavía te voy a decir el telo exacto ¿se acuerda donde funcionaba Bunker? que después ahora es América pero Bunker tiene un boliche gay que estaba por Anchorena Anchorena a la vuelta a Radio Mitre había un telo uno que estaba en Anchorena y Arenales sí Anchorena y Marcelo no bueno esa es una esquina y hay otro que estaba sobre Anchorena casi Cabrera Paraguay o Cabrera flojito flojo telo frente al swinger no sé no estaba el swinger en esa cosa sigue estando el telo bueno pero te cuento en esa estoy hablando 96 no estaba mal ese telo ¿y qué valía un telo? sé qué sé yo lo que sí te digo que llegamos con el ruso él se va a una habitación sacamos dos habitaciones se va con su mina a una habitación yo me voy con mi chica a otra habitación entonces entramos competíamos en todo pero en todo fuimos a jugar por un día paga el grusado me ganó dos sets seguidos yo agarré la paleta crack me quedé con el grip en la mano con la otra parte y a la noche hice un asado con la paleta dije no juego estábamos totalmente locos en esa época se tomaba rip y fue el que ponía muy agresivo vamos al telo cinco y media de la mañana escuchá tronco cinco y media de la mañana habitación dos quince para mí el ruso le dieron la dos no sé bueno le habrán dado una cerca de la mía qué sé yo entro con mi chica y a los veinte minutos empiezo a sentir la mina al lado que hacía sí sería así animal 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 ay por dios qué animal que sos y digo el ruso la está matando la está matando y me entró a competir y entré a meter un ritmo y se me entraron a calambrar todos los abdominales de acá abajo los abdominales bajos tenía un rottweiler agarrado acá bajo vientre un rottweiler agarrado bueno gritaba cuando salimos dejamos las chicas estábamos los cuatro en un auto sin hablar nos fuimos a desayunar y le digo le digo todo bien me dice sí todo bien no pero boludo no la podés hacer gritar así me dice me acarabré todos los abdominales tratando de competir le digo no eras vos el que la hacías gritar me dice no la mía estaba muda me dice la mía también pensé que estaba anestesiada me dice entonces competimos al pedo le digo seguro que era uno que estaba la estaba matando dentro de la habitación te lo juro por dios vos no sabés lo que gritó esa pero competencia competencia de boludo porque era competida de quien hace gritar más una estupidez total tenés 23 años como la edad que tiene a Saro mental pero me gusta la página decirle buen tema me pasó en un telo me pasó en un telo vos sabés que con lo de gritar me hiciste acordar una amiga que empezó a hacer le encantaba al flaco viste y no se le daba ganósela un día van a la casa de ella y si sucede pero el tipo no paraba de gritar que era una cosa que no y le tuvo que decir viste que se callara porque la desconcentraba nunca más fue la primera y última vez Walter Nelson y cuento esta cortito fueron un día con Leto a un telo era el primer telo a ver se había inaugurado un telo presidencia de Sarmiento y sobrevivió ese telo entraron con Walter Nelson cada uno con una señorita década del 70 las habitaciones contiguas a las que ellos habían tomado estaban tomadas por el ERP funcionaban de ahí y estaba inaugurando es más en la radio estaba sonando Enrique Santos Dicépolo no había presentado Menta y Limón Roque Narvaja hicieron el amor escuchando Menta y Limón poneme Menta y Limón ese es el tema con el que hacían el amor Walter Nelson y Roberto Leto escuchá escuchá este es el tema que sonaba en el telo con Walter en la época nos miramos una vez y nos vimos enseguida que pasaba escuchá y Letito Leto mucho más joven que Walter Walter hoy debe tener 63, 64 Letito debe tener 51, 52 no basta, basta acá chavos no van a echar me gusta esa página deciré me pasó en un telo es página de Facebook lo que tienen que hacer es mandar por mensaje privado sus historias acá tiene varias tronco lo veo con cara de emoción va a colaborar chicos cortito al pie les cuento simple concreto se va una persona a Rafaela cerca de donde vivo yo a unos 60 kilómetros se fue a hacer compras se fue con el auto a las 12 y cuarto o 12 y media cuando salió de su trabajo de su oficina y fue al supermercado que está abierto todo el día hay un supermercado grande se ha abierto un hipermercado y fue a hacer compras para toda la semana para 10 días dijo voy llego una de la tarde compro a las 2 y media estoy de nuevo en San Vicente y laburo se fue con el auto del suegro no con su auto cuando vos estás en un pueblo chico o estás en San Justo que no es un pueblo chico pero si vivís en un barrio le conoces el auto a todo el mundo le conoces el auto a la mujer de tu amigo le conoces el auto a tu amigo o sea yo ya sé que auto tiene Majul Majul sabe que auto tengo yo nos conocemos los autos en que auto ven y vos Manceli o sea nos junamos porque vivimos muchas horas de la semana juntos esta persona se fue a hacer compras en el auto del suegro porque tenía el suyo en el service toda una cadena de casualidades que desembocan en una situación que él no hubiera querido vivir se va Rafaela llega a la 1 de la tarde va al hipermercado hace las compras 2 menos 20 le dio hambre y se me voy al centro todo cerrado Rafaela en el centro todo cerrado viene a comer algo con el auto del suegro todo cargado atrás para después volver a San Vicente ni la edad voy a decir de él está entre los 40 y los 55 años cuando termina de comer el tostadito sale de Rafaela hay un hotel alojamiento Rafaela grande doble entrada y doble salida gigante el telón de va toda la zona Rafaela sale el auto de su mejor amigo casado con 3 pibes amigo de toda la vida porque cuando vos estás en un pueblo a tus amigos los ves todos los días desde siempre hasta que te morís no es como acá que uno se va a vivir a otro barrio y le perdés el rastro ahí no ahí nacés hacés la primaria hacés la secundaria y si pegás un laburo lo seguís viendo todos los días de tu vida en donde sea en la misa en el club en la plaza los ves los ves al menos y sos casi hermano no amigo casi hermano mira este guacho no me dijo está de trampa el auto del amigo saliendo del pelo que hijo de puta no me dijo está de trampa le voy a hacer una joda porque estoy con el auto de mi suegro le voy a hacer una joda me hago el boludo lo adelanto 200 metros me cuenta tal cual espero en la banquina y cuando pasa le toco la bocina le voy a seguir le da un susto un julepe dice veo que venían dos cabecitas arriba del auto venía la mina y él y se fue el retrovisor lo voy viendo cuando voy viendo dice que se iba agrandando la imagen de la dos silueta al retrovisor la que manejaba era la mina es como es un boludo dentro del telo con su auto como le da el auto a una mina se entro a ver así dice la mujer dice me entro a tirar así te juro es real no, no es joda se me entro a tirar el asiento así y entro con las manos a poner el retrovisor de tal manera a poder seguir viendo quien venía quien venía del telo la mujer con otro con otro con un flaco de unos 30 años yo me imaginé primero que la mujer ve el ojo vidrio abierta abierto la descarada vidrio abierto no, pucha no vidrio abierto para el aire la mina vestidita escucha eh dice no, no puede ser como tenía el auto del sueldo no lo conoció si hubiera tenido el auto de él dice es más tiene una calcomanía grande atrás automáticamente se la volve a se tira la vaquina o se va o lo empuja el pibe le pasó al lado lo más campante y la seguí lo llevó al pibe al laburo el pibe custodio o sereno o sea un custodio flaco faché era un pibe de 30 años morocho apretaron tres minutos y medio arriba del auto tiraron el asiento para atrás el flaco dice yo mirando haciendo un volvulo de 50 metros atrás medio escondido atrás de un árbol dice le metía mano le daba beso le acariciaba el pelo ella se estiraba a la puerta de él cuando el flaco se bajó el flaco hizo 10 metros volvió se volvieron a comer la boca y la mina salió se acomodó el pelo en el espejo retrovisor escuchá fue a una estación de servicio y la siguió se metió en el baño se ve que se acomodó exactamente en el niova se acomodó una boluda agarró el auto va al pueblo y él atrás bueno dice yo con el corazón a 180 pulsaciones ritmo anaeróbico en la ruta 180 pulsaciones viendo el puntito diciéndole la paro le cruzo el auto y le digo hija de mil putas y la que te parió zorra asquerosa mirá lo que le haces a mi amigo a lo que yo le dije y a él le ibas a hacer lo mismo no pero bueno una cosa una mina otra cosa no no pará pará que hiciste esto hace 15 días dice bueno dice llegué al pueblo a la tarde lo vi en el bar que fuimos a jugar un ratito al truco y le digo che todo bien la la Mari si todo bien vos sabés que tuvo que ir a rafaela hoy a hacerse ver con el dermatólogo con él en lo medio de la cabeza como si se tuvo que ir porque andan algunas erupciones se tuvo que ir al dermatólogo a rafaela le dio turno hoy a la mañana y se fue y ahora tiene que pero tiene un tratamiento tiene que ir una semana una vez por semana tiene que ir los próximos días al dermatólogo todo real lo que les cuento post bueno se me atragantaba se me cerraba así como una mano se me cerraba la garganta claro se agarre me me lo callé no se lo conté a nadie Ale a nadie ni a mi mujer ni a otros amigos a nadie porque alguno va a venir y va a meter la pata y va a pedir que se lo cuente y me dice a mi justo a mi justo a vos no porque lo haya contado pero me dice porque la verdad que ni llega llega a la red porque llega pero que se va a imaginar que es el ni pregunto son otras las edades son otras las edades le va a haber mucho preocupado en este momento pero son muchas las edades son muchos los que tienen chicos no es la cantidad de chicos que tiene pero tiene hijos y los custodios ahorita cuento como están y la pregunta que les hago a ustedes él me dice ¿le cuento? ella te vio le digo no, no me vio nunca es más pasé por la casa pero decía hola, ¿cómo te vas? ¿qué haces? querés tomar un café y yo dije Jademil estabas apresaliste del telo fuiste a hacer el amor a la tarde a la siesta te echaste un siestero con este tipo y venís a abrazar a mi amigo con los hijos con las mismas manos que acariciaste al custodio ¿le cuento? dejámelo hablar con mis amigos en mi bar en mi barrio en mi club ya este tema lo toqué el sábado lo tocamos con Víctor Singolani con los muchachos éramos ocho cuatro una manera de pensar cuatro otra no, perdón hay cuatro que dicen una cosa tres que dicen una y uno que pidió pensarlo un poco más mi barra pidió pensar un poco más ¿qué hay que hacer en una situación así? vas lo llevas a tu amigo y le decís ¿sabés qué? tu mujer está a la tarde haciendo el amor en Rafael en un telo con otro la vi yo ¿qué hay que hacer? ir sacarle fotos porque muchos te dicen no te creo es una mentira y se terminan enojando con vos no tenés que meterte para no quedarle la vida a esa familia porque por ahí son felices así muchos años y por ahí y esto sigue un mes más y se corta ¿qué le vas a hacer separar a una familia con los chiquitos todavía en edad primaria? ¿dos? ¿qué hay que hacer? ¿vos se lo contaste a hombres o a mujeres? cuatro hombres claro no es lo mismo la opinión que te va a dar un hombre que la opinión que te va a dar una mujer porque la mujer en eso es mucho más frontal y defiende mucho más la mujer va en cuenta obvio sin pensar pero por supuesto ¿sabés que hacen ustedes en maldad sin pensar? no es maldad tenés una ropa pero tenés en la mano tenés una granada nuclear y la vas a estallar sin pensarlo para pensar lo que tenés en la mano porque ¿sabés cuál es el tema? el planteo de la manera que se lo planteas y se lo decís vos arrancaste la conversación diciendo los pueblos sos casi hermano de esos amigos de toda la vida no importa no sé si no importa no, no porque no, no soy amigo bueno ahora le voy a preguntar Fava piensa la respuesta y juro que muchas veces que he traído historias inventadas esta es real y es dramática ¿ves cuernos a tu amigo? con la mujer ¿se lo contás o no? a los tipos les pregunto y a las chicas también ya me están escribiendo infinidad de amigos acá Juan Cruz Ávila dice se cuenta con la prueba si no, no se cuenta con una foto invertí y sacá fotos me dice otro mirá otro amigo Tato Camauer me dice no se cuenta nunca le destruís una familia al pedo no es asunto tuyo pero ya está destruida eso es lo que no entienden ya está destruida vos lo que haces es abrir los ojos y vos considerás que la relación y si la mina está engañándolo es porque en ahí no hay nada pero vos te pensás que el sexo es un engaño absoluto vos te pensás que las parejas no pasan no lo está teniendo con su marido porque eso va con el custodio pero vos te separaría de tu marido por un polvo con una mina ah no pregúntamelo otra vez no déjame que lo piense no, sí por uno no, o sea ¿cuántos años hace que estás en esta historia de amor con tu esposo? doce y a vos te parece que vas a tirar la basura por diez minutos de placer ¿cómo? en doce años pero en dos segundos sos víctima de un convencimiento cultural no, porque esto tiene que ver con algo que viene detrás no con el hecho concreto con lo que pasó en ese momento tiene que ver con algún bagaje que traen de antes si vos le estás diciendo pasa esto y se lo planteás como vos hacé lo que quieras y yo te voy a bancar si vos querés seguir con esto perdonarlo y seguir si vos querés tomar cartas en el asunto vos la bancás a tu amiga en todo pero saberlo lo tiene Susana ahora voy con Dani porque me interesa esta historia la traje por vos ¿por mí? netamente vos porque soy el que quiero escuchar bueno ya lo que yo de la barra mía de los ocho del grupo de los ocho del G8 el G8 de Starots cuatro dijeron levantaron la mano dijeron no hay que contar tres dijeron hay que contar y uno dijo necesito tiempo para pensarlo uno de los sabios el que pasa ya está jugando más 70 la categoría de tenis porque nosotros según la edad que tenemos yo juego más 40 soy del todavía no tengo categoría de sabio pero uno de ellos Carlitos que ya juega más 70 tiene 72 Gandal tiene categoría de sabio de esa edad le da 34 horas necesito pensarlo para dar una buena respuesta perdés o perdés de los cuatro que dicen no hay que contarlo les digo por si recién se enganchan tengo una persona conocida que se fue a Rafaela a hacer unas compras cuando salía ve el auto de su mejor amigo saliendo del telo de Rafaela casado el amigo con tres chicos y se le había hacer una joda mirá este guacho anda de joda al mediodía dejó a la mujer allá en el pueblo lo esperó 200 metros cuando se viene acercando el auto del amigo mira por el retrovisor manejaba a la mujer con un pibe un amante lo sigue deja al amante en una fábrica en un custodio un pibe de 28 30 años un morocho bien puesto un morocho apretó con la mujer 20 minutos y la mujer entró a una estación de servicio él la siguió se acomodó el pelo y se fue al pueblo y al amigo de él a la noche jugando un partido de truco en el bar y vos vas a mirar a los ojos a tu amigo mi amigo me dice perdón la banda de los cuatro que dicen que no hay que contar esta infidelidad me dicen es el momento el regodeo el momento de mirar a los ojos a tu amigo y decir escuchame te tengo que decir algo que la vi ayer a Gabriela saliendo del pelo de Rafael yo no en los cuatro que dicen que no hay que contárselo de que si vos lo contás en algún punto inconsciente estás disfrutando de ver a tu amigo estás disfrutando esos tres minutos de tu amigo se paraliza la cara se le estira los músculos del cuello se le tensan y se le puede llegar a caer una lágrima una lágrima nada más le arruinan la vida esta como disfruta esta pone el auto 180 para cortarlo más rápido a ver Dani te escucho en el silencio para mi sos un sabio a ver que hay que hacer no te tenés que meter no te tenés que meter porque no hay chances que cuando termine toda esta historia se peleen se amiguen se separen se vuelvan a reunir se maten se abren para siempre no quedes mal parado vos porque para ella vas a hacer el turno vos pensás en vos Cristiano no, estoy está mintiendo no, estoy buenísimo tiró una bomba o sea, no habló del amigo no habló de la esposa habló de él vos escuchaste lo que yo te dije si quedás mal vos si o si vas a terminar mal vos en la relación con esa pareja esa familia o lo que fuere todo viene todo viene el hijo de psicóloga te la puso te la puso acá la argumentación como los sniper que tiran de 500 metros yo te di la argumentación ustedes tienen un problema tiran y no me argumentan cuál es la argumentación no, ¿y vos cómo lo resolviste? no, yo no sé es muy difícil te está diciendo no, yo te estoy de una solución un aporte yo no estoy dando una solución yo te estoy diciendo que lo que dijiste vos es solo pensar en vos vamos a dar una no meter en un problema que no es tuyo pero pará, pará no es tuyo el problema aceptá lo que te dice Jonathan me encantó vos en quién tenés que pensar en ese momento en vos o en tu amigo no, vos no te tenés que meter en algo que no es tuyo respondeme tenés que pensar en vos o en tu amigo que lo está metiendo los cuernos pero no es mío ese problema Fanti, querés que te diga mí, perdón si tu amigo si tu amigo si tu amigo de la vida si tu amigo de la vida se separa y no tiene dónde ir ¿le brindás casa? sí, claro entonces este es tu problema y cuando le meten los cuernos un reno no es tu problema no no yo te hago una pregunta yo te hago una pregunta dale y se la hago a Manceli que agarra la guitarra y la toca escuchá lo que te voy a preguntar si vos ves al marido de tu amiga engañándola ¿se lo decís a tu amiga? por supuesto y si vos sabés que tu amiga engaña al marido ¿se lo decís al marido? no, le digo a ella listo, listo ¿viste cómo para un lado definís de una manera y para otro lado definís de otra manera? mi amiga dijiste es mía mi amiga él es una consecuencia vos sos de las minas que no son amigas nuestra pero pará yo tengo una amiga yo tengo una amiga de Miriam que hay varias amigas Miriam donde sé que yo sé claramente que el marido nunca va a jugar para mí yo sé que el marido es un boludo atómico y yo sé que ese tipo nunca lo tengo que tener cerca en el momento que haya que cortar un cable rojo ese tipo no tiene que estar cerca exactamente bueno perdóname no me da confianza vos sos de las minas que sos brava no yo tengo a mis amigas y las defiendo a muerte si el discurso previo tuyo por eso te hiciste la pregunta quedaste expuesta sos una veleta te acomodás para hacer donde te conviene el discurso tuyo fue hay que pensar en la familia arruinar su vida un matrimonio no 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 yo pienso en mi amiga explotó el teléfono explotó mi amiga yo a morir con mi amiga el discurso fue otro entonces saca borrá todo lo que dijiste antes porque hablaste de la familia de la unión del matrimonio sarazos ni hablé de la familia ni hablé del matrimonio hablé de hablar con tu amiga o con tu amigo defender esa amistad abrirle los ojos y bancarla aun si quiere perdonarlo pero defendes la amistad también hablando con el marido de tu amiga el esposo de mi amiga no es mi amigo y bancándole todo lo infeliz que debe ser pobre muchacho no la voy a bancar y la voy a ayudar en la decisión que tome pero es mi amiga y la voy a bancar a ella aun si ella engaña perdón claro si ella engaña la perdonás no pasa nada no la perdono si la engañan a ella le pegás con un fusil en el medio del pecho al muchacho en la misma postura sobre diferentes cuestiones chicos puedo escuchar al soberano al pueblo a ver que dice y leerlo en unos en twitter en arroba fantino fantino Marcelo Kings Fatter dice si el tipo no está en la misma si es como contás no se lo cuento si el tipo no está en la misma no se lo cuento Mario Luca dice fantino la sociedad es machista si es mujer se cuenta y si es hombre es un capo que viene es lo que contaste tu amigo porque decía ay que loco mirá sacan el pelo y cuando se dio cuenta que era la mujer si 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 estoy atado a la cultura yo vivo una vida absolutamente apolínea y no dionisíaca estoy atado a la cultura si querés algún día me suelto y me rajo y dejo todo tipo de malestar de costado y se lo cuento tanto a mina como a tipo por ahora no puedo estoy formado en esta cultura machista la que me han criado con 42 años espero que ustedes no sean iguales que yo yo me considero así en este tipo de cuestiones lo escupo ahora si es así no que tengo la duda no se que hacer del gacinero dice Ale yo busco pruebas visuales y se lo cuento todo porque me gustaría que si fuera al revés me lo contaran porque a mi no me gustaría me lo contaran si me meten los cuernos yo sé que por ejemplo Tronco sabe si Miriam alguna vez a mi me ha metido los cuernos y no me gustaría que si lo sabe me lo cuente dejame vivir con mis cuernos en paz y con tranquilidad porque de puertas adentro yo tengo una vida feliz totalmente de acuerdo con vos sinceramente no me interesa ni que nadie venga a sentarse en frente y darme un panorama de como en mi vida porque el que te lo cuenta sabés que te dice te habla con todas las que te están cagando te tratan como si fuese un boludo hay que contar siempre siempre hay que contar no 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 porque vos no me siempre si vos me ves a mi alguna vez meterle los cuernos a Miriam Lanzoni ¿se lo vas a contar? si claro gracias y al revés también es el enemigo no vos estás loco vos sos un boludo al revés también no 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 me vas a contar esto Alain no me podés decir esto yo no quiero que me lo cuentes justicia no no me lo tenés que contar no me lo tenés que contar ni yo te lo tengo no olvidaste justicia Ale de ninguna manera este es el verdadero boomerang diseño web rosario dice si es tu amigo si se lo tenés que contar porque un amigo es un hermano que se elige ahí está ¿se lo ocultarías a tu hermano? no si no no lo llames amigo hermano me dice papá dice Juan Pilser lo contás Ale después que hagan lo que quieran pero no le podés mentir a tu amigo por ahí al flaco le haces un favor no no le haces un favor tiene tres chicos porque la mina decidió acostarse con un flaco tener una aventura tal vez la primera en su historia personal la primera vez que le mete los cuernos justo tiene la mala leche que vos la enganchás ¿vas a arruinarle la vida a una familia con tres criaturas? estás pensando como Faba y ojo porque no estás pensando en los chicos no estás pensando en los chicos yo te hago una pregunta una pregunta habitual o mejor dicho te hago un comentario que sucede habitualmente las reacciones a veces no se pueden manejar y demás si ese tipo va agarra a la mujer reacciona mal termina todo como el traste y joderse a vos que te importa claro a vos que te importa y vas a decir la caga a palo o sea a vos que te importa mirá que si lo contás automáticamente perdés un amigo a vos que te importa no 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 es diferente como si la caga estás loco pero perdona no 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 disculpame escuchá lo que yo dije yo digo ese tipo de reacciones a veces son inmanejables y no nos pongamos en un lugar en el cual creemos que eso no sucede sabés que eso sucede dani ¿sabés que se engancha la gente? porque esto ocurre habitualmente y le ha ocurrido a mucha gente y son temas delicados están los tres pibes en el medio dani acá hay uno que nadie tiró una opción que nadie tiró y la tira Daniel Mastandrea perdón hay dos muy interesantes acá Daniel Mastandrea dice no hay que decirlo cada pareja tiene su tiempo para resolver sus conflictos inclusive cuando hay un tercero abrazo no hay que decirlo ahora Facundo y Darrás tiene una tercera postura que me parece también interesante dice la verdad me enganché con la historia yo que hago la agarro a la mujer de mi amigo la llamo aparte solo los dos ¿cómo te va? ayer te vi saliendo del telo a las dos de la tarde ¿no? sí te vi y te seguí y lo fuiste a llevar a ta 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 y sé quién es el pibes porque averigué después fuiste a la estación de servicio San Lorenzo te lavaste la cara y llegaste a las tres y cuarto de la tarde acá y a las cuatro menos cuarto estabas recibiendo a Fernando en tu casa y Fernando es mi amigo así que hoy hoy me la voy a callar escuchame lo que te voy a decir Fernanda hoy me la callo la próxima vez que jodas te cuento todo o le cuento todo y la pudro portate bien a partir de ahora esto es lo que dice Facundo que haría le pedís un sueldo por mes no, no no, no que joderle sí, pero te estás metiendo ahí en la relación la vida lo envuelve pero y si la mujer la mujer la te quita la bopa Juan Pilcher ya acá Juan Pilcher ya agrega un agrega un condimento que no lo puedo ni pensar ya me provoca escozosa y me da frío ¿qué pasa si el tipo con la que lo encontró también es amigo de ambos? peor no, bueno me suicido agarro una pistola y me meto un tiro no te metas en quilombo porque no es solo el quilombo de contárselo es todo lo que viene después lo que viene a nivel familiar de ellos a nivel amigo de ustedes porque por ahí hasta las parejas son amigas tu señora es amiga del matrimonio un quilombo cuando yo me separé de una antigua pareja y en los dos años subsiguientes me enteré que me había metido los cornos aproximadamente entre 12 y 17 veces buen promedio en los viajes en los que yo creía que hacía la mía con brasileritas y con chicas de faltaba que entrara a mi casa el enano polvorita que no sabemos si entró que no sabemos si entró la verdad me hicieron cornudo pero como yo cuento constantemente que soy un tipo que me ha gustado la joda toda la vida reconozco que he ido a la guerra y han entrado también a mi vida en la guerra ahora sinceramente no sé hay que bancársela yo la contaría una vez separado la contaría una vez separado separado la contaría y te digo a tu amigo me caga trompada porque no se lo mencionan a tu amigo che la verdad te quiero contar algo hace dos años yo encontré a tu señora engañándote Sergio de Venecia dice yo no digo nada porque después se arreglan entre ellos y yo quedo como un boludo como un boludo pero no quedas como un boludo a ver arréglense hagan su vida hagan como puedan vos cumplís en ayudar a quien supuestamente querés si es tu amigo o tu amiga la querés vos tenés un problema grave vos sos mala totalmente vos sos mala es verdad pero pará vos en esa misma situación corres a contárselo a una amiga yo banco a mis amigas y yo a mi me gustaría que si me pasa a mi me lo cuenten vení al aire un segundo necesito hacer una cosa y voy a la primera tanda prestenle atención a esto son códigos de amistades prestenle atención a esto pero si necesito que te concentres estás con tus dos hijos la nenita de seis el gordito de nueve en el patio y viene Mancelia a contarte algo son amigas de toda la vida escuchen esta parte del programa y vean como es como hay un regodeo en la manera de contar de minas como Mancelia si lo estás predisponiendo no, no, no fíjense como hay una especie de regodeo en minas como Mancelia en contarle si estás feliz le abrí la puerta Susana viene acaba lo mismo lo conté al revés te lo va a contar silencio a todos dale por favor ¿qué haces Gordi? ¿qué haces? ¿todo bien? bien, todo bien ¿cómo estás? bien ¿cómo va últimamente tus cosas todo bien? sí, porque ¿qué pasó? ¿con Fernando bien? sí, con Fer todo bien ay, qué cara que tenés sus manos sí, vos estoy muy preocupada a ver, ¿qué pasó? te lo tengo que decir vos viste que entre nosotras no hay secretos o sea sí, obvio banco a muerte lo que decidas va a estar bien te voy a bancar siempre pero vos no podés tener esta vida ay, pero ¿qué me estás armoniando? ¿qué pasó? no, no te estoy sermoneando te quiero decir algo que vi y lo tenés que saber ¿algo con Fernando? lo vi a Fernando ayer la cara de mala que estás poniendo pero ¿con quién lo viste? ¿qué estás haciendo? ¿viste Gaby la de la vuelta de la mercería? ¡apá! Gaby la mercería de Rosy a la vuelta ¿viste la tía que trabaja en la casa de jeans? bueno con ella ¿a dónde? ¿cómo con ella? ¿qué tiene que ver? bueno, pasé justo pasé ¿viste? pero ¿dónde? salí a buscar a los chicos salí a buscar espera, no me pongas más nerviosa o sea salí a buscar a los chicos ¿sabés las veces que...? pero ¿dónde estaban? no me estás diciendo ¿cómo en un teló? ¿cómo en un teló? en un teló guardalos vi en un teló pero esa chica es una pendeja ¿cómo va a estar con...? no, vos me estás cargando o sea primero Martín Hierro para las dos tiene un aplauso pero me angustió escuchar a Mancena es satanás es una culebra venenoja es una mamba negra mamba negra claro obviamente pero aparte ya lo tiene adiestrado ya lo hizo ya lo disfruta va por la calle mirando para todos lados a ver que aquí Alejandro Alejandro te habla Juan estoy escuchando lo que comentaste pero te digo que yo no lo contaría porque perdería la amistad no te lo creería yo no lo contaría te mando un abrazo muchas gracias y que se viva el tiempo Ale querido ¿cómo anda la Carlos Flores de Varela? mirá yo en una situación de esa creo que no se la puedo contar porque si vos se la contás el babo te dice que no que es mentira no te cree que sí que no entonces yo directamente si la mía está buena voy y la encargo y le digo loca o tengas más conmigo también o te más me encargo así no vale un abrazo suerte usted es muy bueno el programa Juan Di tres opciones la primera si es muy fea la novia de mi amigo la mando al frente si está más o menos tiro una moneda y que la decisión la tome ella Caro Cruz o le cuento o no le cuento y la tercera si está buena seguramente en algún momento se la miré con esos ojos de querer comerla negocio flaco abrazo no no corta 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 la música corta 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 yo trabajaba en otras radios y siempre pensé que los oyentes de esta radio machaza esta radio deportiva y futbolera y las mujeres que escuchan Radio La Red en este caso no tengo nada parecido de las chicas de Radio La Red pero que pasa con los códigos de los que yo pensé que eran Cocosilis del otro lado de cuatro y en el twitter tengo varios negociarían acostate conmigo ¿qué les pasa? tremendo ¿qué tienen? ¿qué son enfermos mentales? la mujer de un amigo no se la puede mirar no pero evidentemente estos tipos estos tipos son células dormidas de Alcaeda viviendo en tu casa están tremendo ¿no te van a decir una cosa así, Dani? no, esa no compro esa no compro yo no me meto no lo cuento no, no, me lo callo pero esa no compro no, bueno y si no me das a mí hablo no, ni empego claro yo la verdad que no puedo creer no, no puedo es una locura bueno, vamos a cerrar el tema porque después hay mucho más porque por ahí después te gusta y ahí es doble quilombo mirá la tiene en la cabeza la nota yo no lo cuento no lo cuento no es mi tema no tengo que meterme no gano nada con contarlo nada con contarlo es su vida su universo y es exactamente igual a que si yo me metiera a como cría a sus hijos eh, escuchame no le de tanto dejalo no, no, que es mi hijo y lo crío como quiero y él tiene a sus hijos y se los cría como quiere yo no tengo que por qué meterme por más que haya enganchado a su mujer saliendo un pelo no es mi mundo es su universo su pareja su vida su historia y sus soluciones yo, eh Jonathan para cerrar ¿lo contás? no, tengo que ver en el momento es muy difícil nada, muy difícil tronco yo cuento todo con pruebas grabo video no, no lo cuento Susana cuenta bueno, Cacha vos cuentas no cuenta Cacha es de los nuestros Gustavo López contaría? no yo, yo creo que no Vilouta? se nota que no desde el primer momento que hicimos este programa yo tenía ganas de tenerlo a Johnny acá laburando y charlando con nosotros porque Jonathan no da no da una mirada sin antes pensarla y estamos hablando de esto justamente de de la pasión erótica estamos hablando del 50 sombras de Grey de este libro que liberó un montón de minas y que las tiene enloquecidas todo el tiempo leyendo sobre sexo y por qué porque hay dos tipos de paradigmas el paradigma del amor del sexo con amor y el paradigma faúnico que viene del sátiro yo recién decía que es el que este se supone que todos tenemos y que lo vivimos atando internamente que es un monstruo que atamos por culpa o por una cuestión cultural pero no lo dejamos nacer no dejamos que crezca en nuestro interior entonces cuando ves una mina en la oficina que te está empezando a mirar y que te tira onda que te decís es paquilombo y contenés el sátiro contenés el monstruo ves que te tira mucha onda una amiga de tu mujer como el caso de un amigo que le pasó en el propio casamiento había una turra de por medio tener fuego tiene la historia para ver como liberó a su monstruo interno si se casa ustedes lo conocen hay que estando x no si bueno no hay que no se casa en su momento con su mujer está el celular prendido el chico alguno lo tiene por acá me está volviendo el ojo se casa con su mujer embarazada cuatro años en pareja y queda embarazada su mujer le dice vamos a casarnos para poner todo en orden y hagamos una gran fiesta los padres de ella de mucho dinero y se casan en una estancia hacen una fiesta para 550 600 personas mi amigo muy fachero y este casado con la mujer embarazada de cinco meses la historia es trágica trágica en serio y sé que las minas que están escuchando la radio del otro lado lo van a cortar en pedazos pero justamente habla de esto de la liberación del monstruo interno y en un momento donde entras en emoción violenta y un juez debería entenderte te juro que debería entenderte la historia es esta concreta y rápida empieza la joda los dos bailando ella embarazada de cuatro o cinco meses en la estancia todos cenando todos de joda y había una amiga de la novia que todo el tiempo a la pasada le tocaba el culo a mi amigo al novio al que se casaba si al que se casaba le pasaba es como todas las mujeres de cada una tienen un grupo de cinco o seis amigas íntimas amigas la piba que se casaba 28 años mi amigo 34 y una de estas de 28 sueltita de cuerpo soltera le tocaba el culo a la pasada y lo jodía a lo que mi amigo a lo que mi amigo en el medio de la joda bailando pepe pasa y le dice con su novia con su futura mujer que estaban casándose a 50 metros en la estancia pasa y le dice a esta mina buscona esto es real le dice no me jodas más mirá que sos picante que vas a ser picante vos sos un cagón es la joda la música viste somos los piratas gritándote al oído mirá que que vas a ser picante vos sos un cagón no no yo no soy un cagón soy picante anda cagoncito y se da vuelta y le vuelve a tocar la cola vuelve otra vez la joda segunda tanda de música tres y menos cuarto de la mañana ya todos copeteados pleno quilombo viste que los viejos se empiezan a cansar y se caen en una mesa la mina vuelve a tocarle el culo a la pasada cielo acaricia le toca a la pasada tiene el quilombo que hay todo contra todo ahí de baile de joda y este no aguantó más le dice ya me cansaste mirá que a mí no me importa nada yo te entienden te doy que me vas a dar vos cagón por eso te casás porque sos un cagón que soy un cagón ves aquel baño baño de los mozos salí al catering de un costado de la estancia un baño donde ya lo había fichado mi amigo el baño que usaba los mozos ves ese baño si anda encerrate te golpeo otra vez en la puerta y abrime va la mina ahí libera a su monstruo mi amigo ahí definitivamente liberó su sátiro interno se desató de la cultura el bionicismo a full pero era su casamiento si su casamiento es real era su casamiento en serio va la mina al baño así termina la historia va la mina al baño plena joda plena fiesta si está escuchando me va a tuitear me va a decir que si es cierto no es cierto tal vez no voy a dar ningún tipo de dato bueno se mete la mina al baño la amiga de la mujer se hace el boludo este se va al baño plena tanda de música le golpea tres veces entra al baño cierra la mina a la puerta y se matan adentro del baño pero se matan se asesinan me cuenta le saca la ropa la caricia la besa contra un espejo un baño muy chiquitito con una cortinita y una bañera se matan cinco minutos dice que en ese momento me cuenta mi amigo dice que terminó todo trastirado todo la corbata el moño arrancado no se que tenía dice que hago acá que hago acá como la mina hacía veinte minutos que lo esperaba o quince minutos más los cinco minutos pasaron veinte va otra amiga porque pensó que se había descompuesto que la había visto entrar al baño y le golpeó la puerta le dice Susana Marta ¿estás bien? sí, sí estoy bien con mi amigo adentro pero ¿estás bien seguro? porque hace un montón que te estábamos buscando no te encontramos no, no estoy bien soltera la mina que estaba con el marido porque hubiera sido más escandaloso sí, sí estoy bien ya salgo ¿seguro estás bien? sí, sí estoy bien bueno se quedan tres minutos más mi amigo empieza a ponerse la la pilsa papá la sigue besando se sigue matando tres minutos más ahora tenían que salir la voz de la novia Susana acá me dijo Marta Marta me dijo Susana que estás adentro hace diez minutos ¿te pasa algo? ¿crees que llame un médico? silencio no, no, no ya salgo ya salgo ¿estás segura? bueno dale te espero y así yo uso el baño me ríe de los nervios escuchá como termina escuchá como termina te espero y así uso el baño la novia parece que es una historia de película cortame una música aquí porque si no le dice mi amigo dice bueno yo ahora voy a tirar la cadena al oído escuchando cuchichear a la mujer a la futura mujer a la novia y a las amigas afuera yo ahora me voy a tirar acá atrás en la bañera voy a cerrar la cortina tirás la cadena le decís que estabas con vómitos salís y no me viste listo, 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 listo bueno tira la cadena hace como que tiene arcadas abre la puerta la abraza ¿estás bien? ¿necesitas algo? ¿te llamamos un médico? no, no, estoy bien ¿seguro? ¿necesitas nada? no, no, no bueno, listo entra la novia al baño me dice mi amigo que en ese momento primero vio para salir había una claraboya chiquitita por la cual no entraba no había manera de escaparse bueno se me tapé y me acurruqué en posición fetal en la bañera se me acurruqué el chiquitito siente como la mujer se saca el vestido de novia o se desabrocha el cierre la música a lo lejos de fondo empieza a hacer pipí papel higiénico se vuelve a subir el cierre abre la canilla se está lavando las manos y descorre la cortina no, no, no escuchá la historia como termina ¿por qué la va a descorrer? ¿me escuchás? porque vio una sombra o algo vio descorre la cortina lo mira se queda paralizada con la mano en la panza de embarazo de cinco meses y le dice vos sos un hijo de puta no, no vos no podés ser tan hijo de tan perversamente hijo de puta y este amigo mío acurrucado ahí nada no tenés nada para decir vos sos un hijo de no, no podés medio como que se desmaya se sienta en el inodoro con la mano en la panza de embarazo no, déjame te explico ¿qué me vas a explicar hijo de puta perverso? te voy a explicar algo yo a vos no le vamos a cagar la noche a los 550 que están invitados acá dice mi amigo se iban a las 7 y media de la mañana al seroton y de ahí tenían avión a las 11 de la noche un mes a Bahamas porque tenían toda la plata los padres de ella tenían fortuna no le vamos a cagar la vida por esta hija de puta hija putez tuya a los 500 que vinieron acá vamos a salir primero voy a salir yo después voy a salir vos y vamos a seguir como que no pasó nada vamos a comer la torta vamos a brindarnos vamos a sacar las fotos y a las 6 y media de la mañana buscas las cosas vivían juntos hacía dos años buscas las cosas te vas a lo de tu hermano y mañana nos divorciamos salieron comieron la torta sacaron la foto separados estaban con todo ese quilombo a la amiga le contó a las dos amigas la echaron a la mierda se fue ya la amiga se mandó a morir de la estancia tuvieron 3 años separados y después volvieron a estar juntos con la criatura ya grande yo me hago amigo del jor de tenis me hago amigo ya vuelto en pareja ya me hago amigo de él cuando ya había vuelto y una tarde me cuenta esta historia como terminó volvieron a separarse ahora él es soltero que está de joda y es un fenómeno es uno de mis mejores amigos se volvieron a separar ahora esa situación la vivió a lo que yo les quiero decir que es liberó su monstruo porque cualquiera de ustedes en ese momento de 4 veces de provocación de una amiga de tu novia de tu mujer en el casamiento vos tenés el monstruo interno que le dice anda y que huelan ese baño pero perdoname los dos liberaron el monstruo no no pero liberó más pero está bien pero no no si ella no hubiese querido liberarlo lo contenía los dos liberaron el monstruo es cierto ahí está clarísimo es cierto pero mi amigo lo liberó realmente al monstruo y tuvieron la malas porque si no los encontraban hubiera sido sacaron a pasear un rato el sátiro el monstruo y se terminaba todo ahí los encontraron se comió 3 años de separación fue la peor noche de la vida ver a tu mujer embarazada de 4 o 5 meses no me acuerdo como estaba y todo es que es trágico si hay maneras de liberar y maneras de liberar lo liberaron tu casamiento con tu mujer embarazada es un poquito mucho es un poquito mucho pero es el mejor ejemplo es el mejor ejemplo de donde liberas el instinto porque ese tipo liberó el instinto en ese caso liberó el instinto que fueron dos animales yo les invento un montón de historia todo el tiempo y jodo porque me encanta porque me parece que es parte del juego también y del chiste radial esta es real ¿eh? real real y ahora cuando cortemos le voy a decir la piscina ley le voy a contar porque lo conocen tú y lo voy a poner en privado para que mi amigo le diga sí o no esta es real pasó pasó lo enganchó la mujer lo sacaron a patada de ahí adentro y siguieron toda la noche como si nada hubiera pasado muchos me estarán diciendo del otro lado qué perverso qué hijo de para mí no es ni perverso ni hdp es un tipo que liberó su instinto es un volumen sí fueron dos animalitos digamos sin ninguna restricción pero es inteligente liberó su instinto tronco pero liberaron en otro momento poco inteligente me extraña de vos que digas eso poco inteligente lo que pasa es que el tipo se ve ahí apretado por pero justamente en un casamiento ¿sabes? que desaparece uno 15 minutos y ya todo el mundo se está preguntando el novio pero el novio es el centro de la fiesta 600 personas sos el novio te vas 5 minutos a orinar te vas le decís fueron 5 bueno sí fueron 5 porque los enganchó al baño lo mojo pero los enganchó estuvo la mala a ver la mala leche fue que fue la amiga de la mina 600 personas siempre va a haber uno que vio que está al tanto de todo y sabés la cantidad de gente que había visto como la amiga le tocaba el culo al otro acá me dice un flaco no voy a dar el nombre dice yo me comía la mujer de un amigo y me arrepiento pero en ese momento no pude hacer otra cosa bueno cuando no podés pensar se libera el monstruo tronco un animal un animal el instinto animal que no tenés raciocinio ahí está la diferencia entre el hombre y el animal ahí está perfecto el tipo no lo liberó ni lo puso de por medio ¿por qué te quedaste casado? porque te sorprende la historia no me parece perversa me parece perverso perverso yo creo que hay una represión en serio te lo digo a mi me parece perverso vos si tenés primero es tu casamiento segundo tenés a tu mujer embarazada ahí tenés que cuidarla quererla protegerla no podés irte con otra mina es instintual no no es un polvo casi una enfermedad en serio al tipo le estaban tocando su amor propio porque ella lo estaba provocando diciéndole sos lento pará 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 te lo digo a vos te parece casi perverso del todo perverso a mi no me gusta nada te lo digo menos con tu mujer embarazada ¿en qué cambia si se lo hubiera este llevado a un telo a la vuelta de su viaje de bodas? no seguramente no a ver este siempre es lo que decís vos es la lucha entre lo que uno siente y lo que es la la cuestión cultural ¿sí? este pero me parece que hay formas y formas de esa manera en un casamiento con la señora embarazada mirá que si te contenés todo el tiempo generás una neurosis también así vos decís cada tanto entonces yo les aconsejo lleven al monstruo a pasear donde puedan un poquito ¿sí? no no chicos acá hay algo acá acá todos liberaron por lo menos uno de su monstruo ¿ustedes no? ¿ustedes no liberan su monstruo interno? ¿no sacan su bestia salvaje a pasear no le dan de comer ¿no tienen un trato? yo sí tengo un trato con mi bestia interna ¿te arrasco en ella? no es una cosa que yo hago con ella con esa bestia interior y que yo acuerdo y sé hasta dónde puede salir y hasta dónde no o sea ¿ustedes creen que Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un invento de un boludo que se le ocurrió? ¿y por qué creen que Breaking Bad es lo que es? porque tiene algo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque es la eterna lucha de la contención de nuestro instinto Heisenberg era un profesor un boludo iba a decir pero no un boludo porque era un gran profesor de bioquímica era un tipo que vivía atado de la cultura y de golpe sale su monstruo y se libera pero él es Mr. Hyde siempre deja de ser Dr. Jekyll pero para para entonces no existe la monogamia ¿no? sería la conclusión claro existe la monogamia existe la monogamia gran pregunta para mí existe la monogamia haciendo grandes esfuerzos para que exista porque todos los que están del otro lado no me pregunto qué pasaría si la poligamia fuera permitida o sea cuántos del otro lado que nos están escuchando son monógamos porque quieren o son monógamos porque están contenidos a a salir a cazar vos sos monógamo yo soy monógamo vos también sí y vivís contenido no sigas preguntando después no sigas preguntando ¿por qué? ¿por qué te incomoda? vos sos monógama ¿ves? lo más interesante es que te incomoda el tema ¿eh? pero por supuesto vos sos monógama ¿quién es la más incómoda de la mesa? Manse ¡ah claro! ¿y haces algún esfuerzo por mantenerte en la monogamia? sí contá dale contá no chicos no no tenemos la capacidad de pensar eso nos diferencia de los animales el instinto si no viviríamos del instinto y no podríamos pensar nada ni pensar antes de actuar hacer las cosas viviríamos por instinto ya tengo un estado jovesiano que me pone para que yo no me coma al otro me pone las reglas yo le entrego mi libertad individual para poder tener una vida civilizada hasta ahí la transo hasta ahí la transo porque a ver si no cuando Cavallo me metió el corralito hubiera agarrado una Magnum 357 que tenía iba y le metí un tiro en la 100 y no lo hice tuve ganas pero no lo hice ¿por qué? listo ya está el estado debería darme lo que o a Jaime por ejemplo cuando lo veo te van a arrancar a la cabeza una trompada bueno se supone se van a encargar al estado y la justicia ahora desde lo sexual explíquenme por qué no estábamos hablando de perversiones y no estamos hablando de cosas este absolutamente ustedes saben a qué me refiero yo les hablo de por qué me tengo que contener de hacer el amor con pisa y sembra porque la cultura dice que la monogamia es positiva y la poligamia es negativa pero no te cases si si siempre vos tenés la elección de todo ¿quién es la cultura? perdón yo no participo de la charla porque a veces es preferible no, claro la cultura ¿quién escribe la cultura? o sea ¿dónde está el reglamento de la cultura? claramente vos no tenés cultura no 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 pero ¿dónde está el reglamento ese con el cual vos hablás? ¿qué pasa? es un genio Fava es un genio lo banco porque perfecto es la cultura es una genialidad suprema la construcción de la pregunta ¿quién escribe la cultura? ¿quién escribe la cultura? es genial boludo es buenísimo yo te banco a morir en esta Dani se te rían estos dos a uno pero yo festejé yo hice así genial a mí es muy buena la pregunta ¿quién es la cultura? genial Fava es genial es una gran pregunta la cultura es la cultura la vida es todo la humanidad no la cultura es es un reglamento de copropiedad que marca qué está bien y qué está mal usted no puede pintar la medianera si la cultura ¿sabés quién construyó una cultura? la cultura la construyó pará en serio la cultura ¿quién es el reglamento la cultura? si por ejemplo los 10 los 10 mandamientos ¿por qué vos cuando estabas casado no podías salir con otras minas? porque no quería yo o porque estaba prohibido prohibido por quién? por la cultura porque sos una sociedad monogámica ¿sabés dónde se escribe la cultura? pero vamos a contestar el tema pero están equivocados los 10 por ejemplo ¿dónde nace la cultura judeo-cristiana? en las tablas de Moisés los 10 mandan bien no robarás no cometerás adulterio respeterás a tus padres ahí empiezan a hacer la cultura la biblia es cultura la religión es cultura todo eso es cultura después el trato con los padres es cultura la universidad es cultura la televisión es cultura ¿sabés dónde hay un desatado? ¿sabés dónde se ha desatado el ser humano de la cultura? ¿en qué lugar? ¿y dónde está? claro todo el tiempo en la cancha por ejemplo vos a un hijo de 5 años no le permitís que putea al director del colegio no le permitís a un pendejo de 6 que le cante son todos putos bueno es educación no, bueno es la liberación eso es el desatarse de la cultura ahí se libera de la represión de la represión exactamente bueno, pero perdón eso está mal eso es agredir al otro ahora él habla de eso está mal según lo que dice la cultura ¿entendés? ¿quién escribió la cultura? te lo estoy contestando te lo estoy contestando la religión escribió la cultura la televisión porque todavía no dice que es bueno y que es malo yo decido no sé engañar a tu pareja o mañana ser homosexual o pasado vivir con 3 personas bajo una misma cama vos me podés decir si está malo está bien lo que hago no, yo que tengo que hablar y bueno y si no podés vos no podés ella no podés no podés no podés nadie no podés nadie una restricción de parte de la cultura pero yo tenía que hacer lo que a mí me parece yo coincido con vos Faba yo no te lo estoy discutiendo yo te estoy diciendo dónde está instalado no es que yo lo comparta ah por ahí alguien dice lo que está alguien no alguien no ¿cómo no? ¿de dónde sale la cultura? la cultura está construida por años y años de interpretaciones religiosas fundamentalmente de la religión fundamentalmente de la religión no te enojás la decisión de cada uno ¿quién está? o sea no te enojás es tuya es tuya o sea claro ¿quién está preparado para juzgarte que lo que haces está bien o está mal? nadie nadie ni la iglesia si yo decido mañana empezar a salir con un hombre o vivir con dos mujeres a la vez nadie puede decirme que lo que yo hago está bien o está mal nadie pero ¿de dónde sale eso de que solamente podés tener una mujer? ¿dónde lo leíste por primera vez? ¿quién te lo volvá a escuchar? pero ¿dónde lo leíste? ¿por qué? ¿dónde lo escuchaste? te mando un mail y te digo salir con dos mujeres está mal ¿eh? ¿lo escribís? ¿quién te enseñó a vos que están tratando de decir quién? no, pero uno no enseña uno sugiere ¿para quién te puso en la cabeza a vos que salir con para contestame dos preguntas a mí, a John a Mancelis tenés ganas ¿quién te puso? porque vos pusiste como ejemplo de algo que sería entre comisas inaceptable o que deberías hacer vos y que algún otro te podría decir esto está mal salir con un tipo o vivir con dos mujeres ¿quién te puso a vos en la cabeza que es anormal salir con dos mujeres? es lo que yo pregunto o sea la cultura te puso hay que escribir un reglamento que no sabemos dónde está y que ¿vos lo aceptás ese reglamento? no, por eso yo solo participé cuando ustedes dijeron no, eso está mal la monogamia está bien y lo otro está mal no, pero está aceptada la monogamia en la cultura donde vivimos nosotros está aceptada la monogamia somos polígamos ¿quién escribió la cultura? y bueno la historia escribió la cultura porque si vos sos monógamo sos una persona correcta y si yo soy un loco un tiro al aire pero nadie dijo que seas una persona incorrecta que sos un polígamo bueno, pero está instalado eso está instalado eso después podemos discutir si lo compartimos o no si está bien o no está bien si hay un cambio o no hay un cambio pero de algún lado salió eso bueno, pero capaz que él necesita nombres concretos es decir a vos la cultura para vos está representada por ejemplo en tus padres que te enseñaron que padre y madre conformaban una familia en la ley de ellos que también forma parte de la cultura pero ellos te marcan un camino bueno, tomalo como la cultura nunca les ha pasado que vos con lo que fuere te pones a hablar con una persona y le decís no sé te invito a salir y esa persona está casada y te dice no, no corresponde no corresponde ¿por qué? ¿qué pasa? tronquito cerrame vos la idea nadie piensa en el otro que es la cultura que es esto que es el otro o sea, yo soy ateo a mí lo voy a decir de verdad los diez mandamientos a mí no me importa porque soy ateo yo no creo en nada para eso tenés la ley no, 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 perdón no, 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 perdón si yo estoy con alguien no sos ateo sos agnóstico 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 pero entonces ya tenés una cierta creencia no porque no crees en nada crees en la nada no, pero si crees en la nada crees en la nada entonces vos no estás es el respeto al otro por eso no voy a estar para eso tenés la ley para los que no tienen ningún tipo de creencia religiosa hay un estado de derecho el estado de derecho no discrimina entre judíos católicos musulmanes y te dice que en la Argentina tenés que ser monógamo está bien pero yo no lo hago porque lo dice la ley yo lo hago por respeto al otro a mí no me importa lo que dice la ley en este caso porque la ley no se puede meter en mi sentimiento listo Tronquito lo que vos estás diciendo que lo hacés por respeto al otro hay un momento donde nuestro monstruo interior nos pide no respetes al otro y sacá tu parte salvaje qué importa si el otro sufre no, hacé lo que quieras vos hacé lo que tenés ganas de hacer salí y chate el que quieras estés casado o no estés casada estés casada o no estés casada salí liberate ese monstruo es el que digo que muchas veces uno tiene que controlar o vos te pensás que no hay que controlar a ese monstruo preguntale la cantidad de pibes que han controlado el monstruo hoy de una mina que los miró en la oficina o de una mujer que casada o de novia que le gusta un flaco o le gustó un flaco y la miró y dijo no, no voy a acceder no voy a liberar el monstruo bueno hasta dónde lo podemos tener contenido esa es la pregunta mira, entró Zambrano a pedirnos que liberemos el monstruo ya venimos dale dejame contar esto porque yo no sé si es cierto dame un segundo y vos cortá porque es grave me llamó mi papá esta mañana desesperado a las 4.35 GTM como te marcan las agencias 4.35 AM o GTM no sé qué mierda es GTM 4.35 GTM esto es fuerte lo que voy a contar pero es real me lo contó mi papá están investigando saber si es cierto o si el tipo vio algo que no era pero le creemos 4.35 GTM verdura que es el muchacho que tiene concesionada la terminal de colectivos el bar de la terminal de colectivos en San Vicente se llama verdura se llama verdura verdura la aprecio es verdura de verdad verdura estaba verdura había cerrado había terminado una mesa de póker hacía rato una hora pasó al piso limpió la cafetera lavó los vasos le pasó un poco de alcohol para que brise el cristal porque los muchachos de ahí juegan el póker tomando champán en vaso de cristal barrió un poco los debajo del mostrador limpió la máquina que corta el fiambre y a las 4.35 antes de irse abrió el toldo viste que tenés un toldo que lo enrollás con la manivela abrió el toldo porque había llovido y quería que con el sol de la mañana se oree se seque un poquito tiene el toldo flojo abre el toldo tiene un toldo largo cuando lo abre tiene un toldo como de 7-8 metros entra a buscar la llave y apagar las luces y siente una explosión como si hubiese caído un monumento arriba del toldo toldo de buena calidad porque lo hizo con una lonera de resistencia chaco un buen muchacho camionero que le dijeron querés un toldo esta es la lonera que tenés que buscar bien lonera alcahuatí se llama 40 años la lona sale afuera desesperado el susto ve que el toldo estaba algo rasgado y vio como si fuese esto fue lo que él dijo a la policía fue hacer la denuncia vi como una especie de motor Perkin 6 alejándose a una velocidad increíble desde el toldo hacia el cielo ¿cómo? ¿cómo? vi una especie de motor Perkin 6 alejándose desde el toldo hacia el cielo vio como una especie de aparato de Perkin 6 alejándose del toldo hacia el cielo lo que sostienen es que la Progress M27M la nave rusa que cayó a la tierra cayó esta mañana pegó contra el toldo de verdura y se volvió a la estratófera pará no te rías pero pensaba como a mil toneladas el toldo es bueno claro la lona es buena escuchame la lonera de chaco escuchame verdura y hoy estaban buscando porque parece que había muestras de radioactividad en el toldo no te rías no te rías si no me tomas de boludo parece que la nave rusa que cayó en estas horas pegó en el toldo de verdura en San Vicente y volvió porque el tipo dijo era como un Perkin 6 que se iba alejando del toldo hacia el cielo el tipo nunca vio una nave espacial el tipo vio sacar un motor Perkin de una cosechadora y lo vio colgado de abajo dijo yo le vi dos amortiguadores de 12 de acumuladoras cada vez que va a saber tenía todo el bacal dice que vio progres pero ahora no está muy seguro porque también dice que había venido el auto de la municipalidad de progreso que es un pueblo y como están haciendo un acuerdo con unos muchachos que vienen de Estados Unidos y piden inglés acá le pusieron progres al pueblo le cambiaron el nombre entonces parece que decía municipalidad de progres dice yo no sé no sé si en ese revoleo no vi que pasó el auto de la municipalidad de progreso y lo mezclé con la progres era muy tarde la noche además hay versiones que indican que rebotó contra el toldo de verdura la nave espacial rusa y volvió a la estratosfera con más violencia que con la que había caído bueno capaz le llega la comida a los de la estación de pasión no sé no me tú tiré al pego pero no viste que llevaba comida regalos combustible ser respetuosa un montón de cosas ser respetuosa dame un minutito a ver que dice la gente en tu lista hace dos años yo estaba haciendo animales sueltos tal vez uno de los mejores años de animales sueltos fue el año pasado y hace dos años me fui un fin de semana a San Vicente yo voy muy poco la verdad que estoy con poco tiempo para ir y me dice lo encontré a mi papá con cierta tristeza como preocupado justo para esta época fue a solucionar este conocí a Tronco Yagos que estuve a punto de llamarte pues no lo hice pues lo solucionamos de otra manera entonces lo veo a mi viejo triste ¿qué te pasa? me dice estamos con un problema en el pueblo dice todo el sistema de manejo de la municipalidad de la comuna dice lo hackearon dice tenemos el pueblo está destruido dice porque ahí está todo contabilizado dice los impuestos dice es un ataque masivo a la computadora central de la comuna me dice vos no conocerás a alguien le digo si papá le digo por supuesto te iba a llamar vos me dice vamos para el pueblo que el intendente quiere hablarte me dice fuimos a San Vicente habré llegado las dos de la mañana porque yo llegué me fui de acá después de la radio no miento ese día no hice animales sueltos y me fui trabajado en radio salí al mediodía habré llegado a las cinco y media seis a Sauceviejo y habremos llegado a las doce y media de la noche a mi pueblo me acuerdo que fuimos a la municipalidad movieron un cuadro tocaron una perilla del cuadro se abrió una puerta de un empapelado que había y bajamos a un subsuelo y la sala de de emergencia de reuniones del comando mayor de la comuna estaba el intendente un montón de pantallas las leds le marcaban como tiene los avioncitos en manejo Juan Cruz Sanz le estaban marcando todos los movimientos de los pueblos alrededor me dice sentate me dice tipo yo conozco Don P de apellido ¿cómo anda Don P? bien me dice ¿conocí algún hacker? ¿qué te pasó? le digo me dice ataque masivo de Marijuana ¿cómo ataque masivo? se nos odian los de la municipal de Marijuana ataque masivo de Marijuana si van a reír no lo cuento más es respetuosa ataque masivo de Marijuana miralo yo conozco pero si no quedate tranquilo quedate acá si vos sos un hijo pródigo del pueblo y si estamos por traer conseguimos un hacker en Rafaela que trabaja en Sancor y que trabaja en Sancor en Sunchales pero que en los momentos libres se dedica al hackeo hackeo que suerte no que encontraron uno rápido bueno le digo que si querés te lo debo creyó la camioneta dice no no porque te van a conocer ese tiene que ser todo en secreto dice porque no tiene pinta de hacker dice es un tipo que lo ves común y corriente y se tiene pinta de un laburante común y corriente pero bueno le dale o arobero que no tiene pinta de hacker claro bueno lo fuimos a buscar lo fuimos a buscar yo estaba ahí todo en un café unos nervios se vivían las pantallas se volvían locos aparecían numeritos letras todo descontrolado dice no dice que no se entran dice no pero y como María Juana dice no empezaron a trajeron tres pendejos Rosario dice que estudiaban ingeniería sistema y se pusieron a laburar con estos pibes ahora dominan toda la zona todos de ellos San Jorge Sastre María Juana Clusella tienen los hackers estos de María Juana manejan todo una computadora central y se nos vuelven locos nosotros no nos van a llevar puesto me dice el intendente de mi pueblo dice acá si hay que poner plata ponemos bueno viene el hacker llega no me voy a olvidar nunca vive de unos 27, 28 años con un portafolio tenía una carterita sobaquera bajo el brazo como para despistar como que hacía pago de impuestos viste esas cosas y un portafolio primicia de cuero con la hebilla que no cerraba se la había ido el imán viste que el primicia no te cierra la hebilla te queda la lengua flotando bueno digo yo sentado a un costado y voy a ver que computadora pela este muchacho que saca viste pela saca así una notebook vieja pero vieja mucha mierda de 17 de la grande pero grande una Lenovo vieja de las primeras y yo lo codeo a mi viejo y le digo che este la verdad hace dos años que raro que no tenga Mac y empezó como una especie de muñecas rusas se llama la muñequita rusa la mamusca de adentro de la carcasa de la Lenovo saca una Mac me mira me guiña el ojo y me dice como te dijo como que te lo habías creído boludo voy a venir a hackear acá con esto era todo pinta bueno dice le voy a entrar con Linux de entrada dice porque estos de de María Juana trabajan todo Windows dice y le vamos a entrar con Linux se va a arrancar con el Nexus voy a buscar vulnerabilidad y el intendente miraba dice mira no queremos que busques nada queremos que los frenes no voy a buscar vulnerabilidad del sistema dice voy a acceder a datos del equipo por control remoto y voy a tratar de localizar password o parches no instalados salta uno que estaba ahí atrás dice no mira parches no instalamos ninguno dice la verdad que tranquilo yo me encargo si no dice lo hago con un netcat abro puertos con el netcat o con un kismet busco detecto redes o paquetes de instrucción dice quédense tranquilos déjenme mis manos ¿qué pasa tronco? nada nada se pone a trabajar yo no sé cómo hizo porque esta es una genialidad del internet que yo no lo entiendo y ahí dije este tipo te ha tocado con la varita empezó a lograr a las 3 de la mañana a las 7 y media de la mañana yo me dormía tomábamos café como ¿vieron las películas bélicas en Estados Unidos que se viene el ataque ruso? sí que están en una cueva esperando que manejan todo dice fíjense si mañana van a tener agua dicen los bebederos de los molinos los de marihuana para las vacas ¿cómo? le dicen le frenó los molinos con la computadora le trabó los molinos no sé cómo la mierda le trabó los molinos había un viento que daba vuelta te juro que te movía la camioneta donde estaba estacionada no le daban vuelta las paletas a los molinos se los trabó y se le metió un virus informático al molino está todo manejado por computadora es que es un crack es número uno entonces le dice el intendente bueno dice no quédense tranquilo que cuando las vacas empiecen a tener set a la tardecita dice ya va a empezar dice ahora les voy a empezar a hacer maldad desde a poco dice quédense tranquilo van a ver si calientan algo en el microondas dice ya en la municipalidad dice en los principales hogares de María Juana dice le desinstalé todo tipo electrodoméstico no le funciona nada nada eh le metió un virus a lo electrodoméstico no sé cómo carajo no le andaban aspiradora por la corriente no sé tipo matrix impulso electromagnético bueno así tiene que haber sido impulso electromagnético pulso pulso electromagnético sí les armó un quilombo les armó un quilombo les metió virus hasta uno de hepatitis C le metió estuvo internado el intendente como 6 meses con hepatitis C con suero no salía ahora qué bárbaro lo que puede hacer un hacker yo me levanté te le di la mano y después el tipo juntó todo y se fue de nuevo laburaba en Sancro en Sunchal en la parte lácteo y sigue con la sobaquera el primicia vos conocés hacker de verdad sí obvio yo también los anónimos los conocés sí este los hace mierda y cómo se resolvió todo si sabe manejar un pulso electromagnético sí cómo cómo se resolvió todo no los sacan la bandera blanca llegó un emisario levantaron todo y luego toda la fuente olvídate te voltea como dice Cache te voltea una Mac con la Coacillus una fiera pero una fiera a mí me quedó una sola cosa el cuadro ese que se movía ¿de quién era? para entrar a la sala secreta el cuadro era un un cuadro que pintado por Rania que es un un pintor local que te pasaba un pasadizo secreto todo mi pueblo está conectado por pasadizo secreto porque tiene el código de este ataque nuclear por las dudas ya te lo dije nosotros tenemos idea y creemos no lo hemos comprobado nunca que Angélica tiene ojivas nucleares entonces tenemos un código de evacuación de San Vicente por si hay ataque nuclear evacuamos el pueblo por las catacumbas por abajo salimos en Humberto Primo ¿acá en el centro? no Humberto Primo el pueblo dinosaurio el regreso va a estar bastante complicado bueno tronco no cree y para que él crea mirá cerró la computadora el cerro de su computadora el cerro de su computadora hoy leí un artículo más que leerlo vi un video de una situación terrible tremenda nosotros en Sudáfrica cuando estuvimos en Sudáfrica con el cabellón Ruggeri y la banda de América Totti Pasma cabellón Ruggeri estábamos el pedo con el Chino Tapia entonces una tarde nos fuimos a un parque tipo Temaiquén donde podías ver leones y podías ver leonas en su hábitat natural te dejaban entrar con el auto pero tenías que llevar puestos los cinturones de seguridad y te obligaban a tener los vidrios cerrados te enseñaban con un vidrio abierto y ibas despacito en un parque donde casi la entrada a la parte selvática de Sudáfrica cerca de Johannesburgo era hermoso el lugar y fuimos una tarde es más yo tengo una foto que creo que la viste de salva pantalla que aparece una jirafa atrás del cabellón Ruggeri si está eso es real la vi entonces fuimos a ver leones estaban en su hábitat natural realmente y en un momento dado íbamos con el auto íbamos el Chino Tapia y el cabellón Ruggeri y yo y creo que Juan Cruz también venía y se para un león no un león una leona se para una leona se que se puso como se le hemos abrió las fauces y estábamos todos arriba y el cabellón dijo miró miró si nos bajamos viste típica típico el chiste del cabellón y me contaban que los más peligrosos son los ataques de hipopótamos a los turistas en vejete pone muertes por hipopótamos no son tremendos pone muertes por hipopótamos porque son muy territoriales en serio muertes por hipopótamos si 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 se ponen muy violentos van en barcos en lanchas haciendo tours en los ríos internos de África y ha habido un montón de ataques y dramáticos y trágicos de ataques de hipopótamos son mal llevados los hipopótamos y hay un video hoy en Clarín que aparece el ataque de un rinoceronte a una camioneta están los tipos sacando la amortecía de arriba sacando fotos y el rinoceronte en cara toma carrera y le mete un topetazo a la camioneta casi lo perfora con el cuerno y me hizo acordar hace muchos años ustedes a veces cuando están al pedo en su casa si no se ponen a ver documentales son animales si si viste que ya no saben a que animal dedicaron documentales y ya hasta le hacen documentales hasta la mosca de tambo si ya no saben viste la mosca de tambo aparea a las 4 de la mañana te dicen ya no saben a que animal le meten documental a lo que se mueve le meten documental y había un naturalista español para que vea tronco que yo no leo y me acuerdo el nombre y el apellido se llama Félix Rodríguez de la Fuente buscalo si dale lo googleaste y cerraste la computadora cual es el problema dale tenés buena memoria ya lo sabemos pero si tengo una memoria pues me acuerdo de la historia Félix Rodríguez de la Fuente Félix Rodríguez de la Fuente era un naturalista que escribía unos capítulos y fue uno de los primeros naturalistas que grabó la historia de animales en vivo en directo en su hábitat natural Félix Rodríguez de la Fuente que había filmado en la sabana africana había trabajado sobre Serengeti había trabajado sobre la inmigración de los ñu había trabajado sobre bisontes sobre elefantes y se especializaba en jirafas averiguo y entendió que en la zona rural de San Vicente entre San Vicente y Margarita había cuises que tenían un comportamiento extraño había cuises agresivos es más se le llamaba a esos cuises nosotros en la jerga del pueblo los cuises peleadores eran casi te diría peleadores de bar no habíamos tenido un par se chupaban no se chupaban eran mal llevados los cuises habíamos tenido un par de altercados con unos cuises pero nos habíamos ido para no tener problemas estábamos pescando unas anguilas una tarde estábamos sacándonos amarillitas una mojarrita en el puente de Margarita y nos pateó la puerta de un auto un AMI 8 un cuise ¿eh? ¿por qué le molestaba? pero 20 centímetros ¿cuánto mide? tomo carguititos chiquititos chiquititos ¿me escuchás? era un AMI 8 estaba cagado de amortiguador estaba cerca del piso de la puerta y vino el cuise y pegó una patada y te voy a contar una cosa más tiró una patada ¿sabés cómo? la tiró como que hay jeiro una descendente y le pegó y nos hizo mierda la puerta entonces estaba con mi viejo ¿qué te reís? me estás riendo en todo dejame terminar la historia que lindo son lindos pero son lindos los cuises son lindos son racitas bueno no, no se cobre me dice mi viejo vamos no dice ¿por qué no vamos a tener quilombo? mal llevado es granada vino y nos quedó mirando nos hizo mierda la puerta una AMI 8 ah que te voy a contarte una cosa ahora te lo tengo que pedir así pequeña derrupción de la historia me quiero comprar un auto hecho mierda para venir a Buenos Aires quiero comprar un Opel K180 hecho mierda amasillado un FIBA 600 quiero empezar a venir en ese tipo de auto ¿por qué? basta de auto hecho mierda quiero gastarme 5 mil pesos en un auto que tenga la BTB hecha todo bien pero que esté hecho mierda te lo juro por mi madre ¿para qué? ¿para qué darte? por mi santa madre pero para con una comodidad de mi santa madre con aire aire mínimo aire quiero un auto que esté hecho mierda pero no es esos autos que sí como anda quiero un auto de eso quiero gastarme 5 mil pesos en un auto bueno hablá con la Sony porque te juro por mi madre por mi santa madre que la voy a comprar pero ¿por qué tomaste esa decisión? porque sí quiero un Falcon un Valiant o algo pero hecho mierda un vivache un vivache un 2.500 pero hecho mierda me escuchás tronco hecho mierda quiero venir a trabajar en un vivache se te va a quedar en la Panamericana super Europa se va si casi un 404 lo que quieras vos no feísimo el 404 bueno le hago cortito a la historia viene Félix Rodríguez de la Fuente va a la municipalidad y dice yo quiero filmar los juices ¿cómo se enteró que estaban los juices? y cuál tipo estaba informado de todo le contaban cuando había alguna cosa le pasaron en el lado y le dijimos mire don Félix no se la juegue porque estos juices son agresivos son malos tipos no que yo tengo equipo preparado bueno lleves un auto especial y se porque y llevó una Land Rover creo que una Discovery un Land Rover Discovery ¿qué año? 82 o 83 una Land Rover esas camionetas viejas de las Land Rover buenas una Land Rover no me acuerdo como si fuera ahora gris ¿no era una Panfinder? no era una Land Rover era una era marca Land Rover blindada es más se le había quebrado un cuerno a un rinoceronte que había tomado carrera le había pegado a la puerta se le quebraron dos el cuerno se fue con la parte del cuerno en la pata en la mano al rinoceronte diciendo ahora me lo tengo que ir a pegar había rinoceronte no le había pasado eso en África para que te veas la potencia de esa camioneta que rebotó un rinoceronte y se la trajo para donde vivió Angola la camioneta la trajo la trajo un barco sí entró por Paraná la bajaron a Laguna Setúbal agarró por la ruta 19 dobló la 34 entrada a San Vicente y a Margarita moteló corta ¿López? no, no, hizo 19 y vino por la 19 él le hicieron una multa en las Tunas viste porque venía con la patente española los canas de las Tunas no conocían en la patente negra no le vieron la S de Santa Fe ni la X de Córdoba en la patente no entendieron este es extranjero estaban acostumbrados a ver la S de Santa Fe la X de Córdoba en la patente negra vieron una que decía ciudad decía Algeciras la camioneta estaba radicada en Algeciras imaginate cuando los tres canas de las Tunas dijeron Algeciras Algeciras bueno se va a buscar los juices con unas cámaras sí y me cuenta porque en ese momento fue famosa la historia del bar que cuando los juices se dieron cuenta que el tipo venía a filmarlos primero que les dio por las pelotas mal llevadas mal mal sí había lomo la plataforma y hacían serie de 15 sentadillas no te puedo pero cuántos profunda uno como uno te levantaba una sentadilla hacían sentadillas profunda tenías la pata como Maradona en el 86 aparte usaban pantaloncito ajustado de acetato que se usaban en la época lecoc usaban pantaloncito ajustado de acetato los cuices marca lecoc esportif sabe lo que era en eso te levantaban tremendo se armó un quilombo cuando lo vieron llegar acá llego toma carrera 1 le pega un topetazo a la puerta rebota dice la puta que lo parió si no lo fuese rebota pero vos estás ¿qué te pasa? te estás quedando débil y empiezan los cuices tomaban carrera y le pegaban unos topetazos y rebotaban y si a uno se subió le empezó a pegar patada al vidrio estaba blindada y Félix Rodríguez de la Fuente adentro estaba picando un chorizo a la grasa cortado a filo lo mezclaba con mocacha en este momento lo mezclaba con un poco de pan pan Felipe comía y les erutaba en el vidrio ya estaba todo mal y se entraron a volver locos los cuices y yo les aviso una cosa muchachos todos nunca se metan con un quiz caliente llegas a ver un quiz que está caliente tomatela porque el quiz caliente es capaz de pegarte un botezazo en la cabeza como no les da el físico ¿sabés qué tienen para pegarte un botezazo en la cabeza tiene los potecitos de inyección tenían dos potecitos de vidrio de novalgina inyectable que eso le entra a la patita y te lo como uno te pega en constitución un botezazo en la cabeza esas peleas que filma crónica bueno viene un quiz y te pega una dosis de novalgina en la cabeza y te corta el quiz te corta mala leche el quiz es mala leche es mala leche el quiz es mala leche no te metas con un quiz caliente ¿por qué están tan enojados? porque le fueron a invadir la zona y a la hora de la siesta el quiz duerme siesta el quiz labura no el quiz es un tipo ordenado boludo olvidate vos se arma un quilombo que le cayó con el auto lo filmaba y los quiz y ya le querían pinchar la goma y que no había y que ta 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 miércoles y se entran a llamar entre ellos ¿cómo se llaman? con un caracol abandonado ¿viste los caracoles de río? ¿viste cuando empieza Gladiador? el cuerno ¿viste que en Gladiador empieza la pelea la principal y salen los bárbaros bol a pelear? los quiz se llaman así con un caracol y vinieron a pelear desnudos y se pusieron 36 quiz de costado se acomodaron en el lomo de la camioneta del gallego empezaron a hacer fuerza y uno daba la orden ¡un, dos, un, dos! y se la dieron vuelta ¡no! y el gallego adentro rodearon la camioneta pidieron 55 kilos de helado granizado en rescate le encanta el helado granizado ¿qué? 55 kilos 55 kilos que no teníamos San Vicente teníamos crema americana San Ballón crema del cielo pero no teníamos este helado granizado bueno vos sabés que tuvimos que engañarlos a Nuevo Torino hay una heladería ¿sabías vos? el Nuevo Torino hay una heladería que se especializa en helado granizado ah, no, no sabía si sabía si sabía me vamos a pedirle ahí bueno vos sabés que lo salvamos el gallego el cagazo que se pegó nos filmó y dijo mire muchachos mire yo he trabajado con leones en la sabana africana con tigre de bengala ahora los cuises de San Vicente son lo más agresivo que he visto en mi vida después nos enteramos que esos cuises muchos venían habían sacado cagándolos del ERP te cuento cuando Roby Santuccio levanta el ERP en los 70 parece que se estaban escondiendo en las zonas rurales y los cagaron a tiro los del ERP los cuises no te puedo un grupo de cuises incluso después se cindió se pusieron empezaron a militar montoneros y fueron echados a la plaza por Perón dice fuimos hasta Buenos Aires para que este tipo nos deguen verbes vos no crees nada ¿cuál es el final? el final es que se lo echaron a la Feli Rodríguez la fuente ese es el final sin helado le pagamos le fuimos a llevar el rescate dos monjas una que decía que era sorda le fue a llevar el rescate del helado ¿y ahora dónde están esos cuises? yo no piso ni loco por ahí ni loco y estas son cosas que a mí me da me cuesta contarlas me cuesta contarlas porque cuando uno ya se ha hecho fama de exagerado y de mentiroso después ya es como el pastorcito mentiroso y en el lobo 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 pero como yo lo viví y lo que les voy a contar pasó hace un rato no tengo por qué sentirme que estoy cayendo en algún tipo de falacia o cayendo en algún tipo de invento vos dale que después nosotras te decimos si te creemos o no bueno dale lo más probable es que no bueno pero lo que pasa lo que pasa es que tengo algunas cosas para comprobar que lo que voy a contar es cierto como testigos y como ropa sucia que la tengo en el auto fui a hacer deporte al mediodía a la 1 y cuarto de la tarde llego al club llego a tranquilo cerrame llego a este a Harots un club hermoso donde juego siempre tenis clase media de laburante de jugadores de tenis de fines de semana muchos de ellos y habíamos armado un doble digo bueno juego de 1 de la tarde a 2 y media y a las después me vengo para acá y estaba charlando el grupo mi grupo de amigos con un pibe este que lo conocemos todos en realidad yo lo conozco pero no soy amigo de él que no se le aprecio tampoco se llama Juan y Juan les contaba a todos que estaba por venir al club a almorzar con él un amigo que se hizo Shwami ¿qué es Shwami? Shwami es un sacerdote o monje hindú se hizo se hizo Krishna y se fue a vivir a India y se hizo Shwami bueno está todo bien viste uno que bueno todos le preguntaban que bueno digo no será uno de estos viste el arte de vivir no Shwami el flaco era de la pampa de que mu que mu vino a estudiar a Buenos Aires cortó cadena se fue con la en ese momento su novia a girar por se fue a conocer India como le pasa a mucha gente como le pasó a la locutora ¿cómo se llama? Daisy McQueen bueno cortó cadena hace 10 años un poco más 15 años y se quedó viviendo en Delhi claro se hizo Krishna no volvió a la Argentina muy amigo de él como si yo lo perdiera de vista 15 años a tronco y lo encuentro a tronco y es Shwami y es muy probable Shwami bueno hasta ahí todo bien yo ya cuando viste estaba desesperado quería jugar al tenis nada para jugar al tenis empiezo a pongo la ropa pongo la zapatilla empiezo a alongar un poco los cuadros y dice che y todos muy sorprendidos por la historia y bueno che muchachos vamos por rato el tenis le digo dale son una menos cuarta no no pará pará y me dice Pablo y me dijo que está escuchando la radio y dice no aguantá dale que yo lo conozco también los flacos hace mucho que está viniendo lo quiero saludar hace 12 años 13 años no lo veo vino la última vez de India hace 12 años no lo vi bueno dale Pablito vamos a jugar dale boludo que a las 3 y 4 me tengo que ir a la radio que no agarro a Libertador que se empasta para llegar a la radio dale aguantame dale boludo pero esperamos bueno digo dale esperemos a este muchacho este shwami me siento a esperarlo al shwami y entra un pibe de unos 50 años 47, 48 años parecía de 60 túnica ocre sandalia de cuero con las tiritas desatadas peinado para atrás puntito en la frente entre las plantas de Harrod le digo me están cargando este está disfrazado no como disfrazado escuchá no no porque no quiero faltar respeto porque después tengo que ir a en la casillita de tenis de Harrod en la casillita de tenis de Harrod exactamente esto pasó hace hace una hora y media así que muchos deben haber estado ahí presente llega este pibe el monje el shwami lo presenta en el grupo me da la mano me mira los ojos me saluda muy amablemente y me habló que tengas una buena vida el no sé que me dijo salud y amor para vos así agachó la cabeza me lo presentan le disculpame tu nombre Ipsari Bupati o sea el flaco se fue es que no es mentira lo cuento tal vez porque es bizarro y me pasó Ipsari Bupati shwami y el que crea que esté hablando boludo ese alguno por twitter que se empiece a twitter si estoy errando alguna terminología no shivahista es monje shwami shivahista de la ciudad de bumbay fue a vivir a delhi y ahora trabaja habita en un hospital allí y trabaja en la ciudad de bumbay creo que es la capital bumbay o es delhi nueva delhi bueno enloquecido todo con el tipo él tocaba la cabeza todos muy emocionados Pablo me dice que alegría verlo a Ipsari bueno Leo Pablito vamos a jugar al tenis boludo vamos a jugar al tenis no pará Ale bancano bueno yo estaba ya de mal humor el flaco con un amor una sensibilidad una mirada tan profunda tan limpia nos invita a comer Pablo yo no voy a comer le digo vamos a jugar al tenis viene hace 15 días que no juego tenía prendido el tendón de Aquiles quiero jugar al tenis vamos a jugar al tenis podría ser bicicleta vamos a jugar al tenis no vamos a comer para los que no conocen el restaurante Harrod es mesas de caño restaurante clase media club clásico mesa de caño los mozos que te vienen con la camiseta blanca cuando manches tuco acá aparecen dos medallas bueno vamos con el yo amigo del monje cinco yo digo no lo puedo creer que estoy haciendo yo un pantalón es corto y con la remera nos sentamos empieza a contar de su vida habla muy pausado dice no dice no podemos comer en la mesa tenemos que comer en el piso pero Pablo ¿cómo va a comer en el piso? no esa es una sensación única escucha 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 esto ¿cómo va a comer el piso Pablo? tenemos una mesa acá una mesa doble estaban dando una repetición del argentino B que estaba viendo justo desde TN estaba ahí dice no hacele caso vamos al piso bueno acomodaron como si fuese ¿viste cuando hace frío el invierno que le ponés los cartones desarmás una caja para que duerman los perros fuera? bueno nos desarmaron como unos cartones así trajeron como 10 metros cartón corrugado uno al lado del otro nos pusieron los platos en el piso 7 pelotudos y el Yohami en frente y la gente había trajeron nadie menos mal hasta ese momento digo lo voy a hacer porque esto me da para hablar en la radio de la hora digo lo voy a hacer le voy a comer con este muchacho que vino de Bumbay este monje Yohami voy a comer en el piso hay cuclillas sentado como en 10itos incómodo bueno le digo al mozo que lo conozco Ernesto le digo Ernesto Dan el mejor estofado con ravioles a la boloñesa que he visto en mi vida en ese restaurante le digo tení lo de siempre y me dice el pibe me dice discúlpenme muchachos si no les cae mal con este tono me gustaría que compartamos todos la misma comida digo bueno va a pedir ravioles escuchá Dios me estoy perdiendo una tarde con estofado el swami tú única te lo juro por Dios escuchá tiene arroz blanco si le dices a Ernesto se traiga una olla de arroz blanco a mi sumame una coca al aire le digo y por favor traiga agua en jarra mentira es que parece mentira y no es mentira tengo la prueba ahora ahora te la voy a mostrar porque quiero terminar la historia y mostrarte la prueba bueno dos menos cuarto digo yo estoy perdiendo tiempo acá con este con la túnica que me dice que es monje swami sentado arriba de un cartón que me tengo que ir a la huele a la radio no hago deporte pierdo la tarde acalambrado en los aductores porque estaba sentado como limpiecito bueno traen una olla blanca grande que además no tienen olla grande traen la olla no la viste viste que lo retiran lava los cubiertos dentro de una olla bueno se ve que esa trajo para siete arroz para siete dentro de la olla esa de como cachada vos te ubicás te lo juro por Dios no te digas mentir una cosa así ni la estoy leyendo me la acuerdo porque lo viví pone la olla a todo esto hablaba de la que hay que mirar el sol un minuto al día que hay que conectarse con la vida monje swami que hay que desprenderse de lo material que hay que tener una vida más allá del éxito del fracaso un tipo elevado le pregunté que mu que mu me dijo que ya no recordaba su vida en la pampa que el tipo me contó donde vivía le dije me gustaría conocer y me habla de su ubicación mía le digo me gustaría conocer India con mi mujer le digo mira de Bupati me encantaría ir pero pasa me dijeron que los primeros tres o cuatro días son muy duros en el choque de civilidad y de pronto las comidas y todo te podés descomponer incluso me gustaría bañarme en el Ganges pero no sé si no como si le hubiera escupido un simbolismo religioso me dijo el Ganges es un río sagrado se purifica el cuerpo en el río me dice no es para ir a bañarse el Ganges te encuentras y vos estás con ganas de purificar tu alma yo tenía ganas de decirle yo tengo ganas de ir a refrescarme los huevos el Ganges vos te lo tomaste como algo exótico yo tenía ganas de ir a la India y meterme en el Ganges y refrescarme los huevos hace calor o sea cada uno hace lo que tiene ganas o me lo refresco en la pileta de Megatron al Magro o me lo refresco en el Ganges yo refresco cuando tengo calor refresco mi huevo donde pueda eso no se lo dije bueno te lo juro no se lo dije no se lo dije ya es que estamos en presencia de un fundamentalista y dije de esto vamos a que siga ahora me van a empezar a matar los yoguis seguro seguro me van a empezar a matar por el Twitter no me importa nada porque pasó hace 40 minutos y tengo la remera ahí digo me voy a quedar ahora justo llega el flaco Gallardo que no es ni yo a mi ni nada no era de la banda con la raquetita dice nos mira de afuera del vidrio después se hace un rácado de risa de la comisión de directiva de Chacarita que hacen ahí me junta los dedos viste que hacen ahí todos nos miramos miró el monje le digo estamos por comer estamos con eso y le estuve a punto a hacer señas vamos a jugar con la raqueta vamos a jugar y digo me voy a quedar a ver en que termina esto no pará porque está llegando el arroz no el arroz había llegado como comiste el arroz bueno te cuento llega exactamente la cacerola con el arroz traen una jarra escuchá escuchá saca la yo una sed se me formaba ricota acá a los labios en vez de servirme en una copa agarra la jarra la eleva al cielo no sé qué carajo que recién hindú tiró un mantra tipo are 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 krishna 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 bombay salipan bat dijo unas cosas así le echó le metió un fondo blanco a la jarra dejó 20 centímetros de agua con unos barquitos dando vuelta escuchá 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 yo era el tercero tomó el de al lado mío tomó el de al lado mío me viene el agua digo cómo le digo que no los barcos que tenía adentro faltaba el caballo Omar Suárez el de los portuarios el del somu bueno hago que tomo me bebo me mojo a piena los labios y la dejo pasar a la jarra pido otra jarra más de agua la hago corta porque acá termina porque me vine me levanté y dije no puedo ser tan hablaba de la elevación espiritual le digo Ernesto los cuchillos silencio me miran todo y el monje Bupati agarra con la mano la mete dentro de la cacerola arroz escuchá hizo así mirá y se le empezó a caer todo arroz y comía con la palma y se tienen que conectarse con la felicidad de la comida la comida es feliz por entrar a sus cuerpos nos dice le digo cómo discúlpame cómo dijiste dice la comida vos estás feliz por comer me dice sí la verdad que sí le digo la comida también es feliz por entrar a tu cuerpo dice no podés tener un intermediario entre ella y vos entre tu cuerpo vos no podés un cuchillo interior comés con la mano o sea la conexión tiene que ser con la mano tiene vida espíritu la comida yo tenía que venir a laburar tenía dos remeras meto la mano entro a comer me manché me caí a los pedazos de arroz es decir que era arroz blanco pero mal sabés que estaba mal no mancha sí no mancha pero estaba mal mal cocido no mal cocido no aceite no estaba sano el punto de cocción mal colado entonces me manchó con el agua se hicieron tres menos diez de la tarde tres menos cinco nos contó su historia después elevó una oración que me bueno me habló de Shidarta Gautama me habló del shibaísmo me habló de Delhi me habló de Yakarta me habló de los lugares mágicos y me terminó casi convenciendo me dijo tengo que tener una conexión con las semillas que debo ingerir semillas para renacer semana a semana por lo menos dos días al mes debo comer semillas le pongo un día un día de semillas tenés que comer a la mañana semillas de lino no sé de qué para renacer dos veces al mes la hago corta le di la mano me fui a una ducha y me vine se llama Isari Bupati es monje es shibaísta es shuami y solamente estas cosas me pasan a mí en este momento deben estar terminando el almuerzo sobre cartón corrugado en la confitería de Haroch con un tipo que hace 15 años cortó cadena y se fue a vivir a Abeli que cambió el nombre que cambió el nombre que se llamaba Juan Carlos González y el tipo se llama Isari Bupati créanlo o no me pasó perdón la gente que hacía alrededor del restaurante tres personas estaba Martincito Dino que era clase de tenis que no lo podía creer que estaba ahí mirando que el tipo lo tomaba a mío en gracia y te toman de boludo pero sabes qué lo peor de esto es que estando vos en el medio dijo ay la gente no pero hay una cosa que me por eso me quedé porque voy a superar el preconcepto del que dirán está bien estoy sentado con este con la túnica ocre cantando mantras al aire en Haroch no, cantaba bueno, él decía Dije no me importa voy a superar el que dirán y bueno escuchame dale ahora sigue ahí ese hombre manda un móvil puedo ir yo se llama Pablo si está ahí debe de estar terminando de comer el arroz como lo come con la mano puede rajuñar con las uñas ¿puedo ir con Diego Vares? no, es malo Diego es malo no estaba Diego porque va a ser papá ¿se dan cuenta por qué yo no puedo conectarme con una historia así? porque esto que le pasa a Susana que yo se lo cuenta imagínese si me hubiera visto yo no te hablo más claro si usted cree que soy boludo sacame una foto yo lo voy a traer a la radio si puedo si no, no mira si llega a decir acá delante de nosotros que hay que tener una conexión con una semilla yo me pego un tiro que es como un USB te la conectas la semilla las dos cosas que me dijo no me parecieron sonsas me dijo desapegate de lo material y no pongas intermediarios entre la comida y vos me puse a pensar en un Martín Fierro manoteando un pollo delante de Mirta o voy a comer a lo de Mirta el sábado que viene manotearle por ejemplo algo a la señora enfrente y comerlo y me dijo lo de las semillas no es una sonsera porque en realidad ¿por qué no tronco? comer semillas para renacer internamente Ale tenés que empezar a tener una conexión con las semillas ya está listo dale la mano y andate ¿ya está qué? ya está bueno gracias negro sé feliz como la verdad no necesito que me lo crean lo viví me lo quieren creer me lo creen si no no me lo creen no lo que es muy loco es que él haya querido profetizar tanto con alguien que recién conoce con vos y con vos te estaba invitando Susana la sensación que yo tuve para mí parado ahí cuando apareció el de que mu que mu que cortó cadena digo bueno va a aparecer con unos de gabardina unos pantalones de gabardina con unos cabatini puestos acordonados y con una remera y apareció con una túnica ocre y con la sandalia con las tiras de cuero que le venían tintineando en el piso medio muriendo de cara también y con un puntito acá en la frente rojo una témpera está bárbaro no no pero se presenta con una humildad pero con una humildad casi no nos miraba a los ojos después elevó un shuami es un monje y después me dijo recuerdo la charla que tuvimos me preguntó si estaba casado le dije que si me preguntó si no quería hacer una reafirmación del amor en la conexión del alma con mi mujer en una unión que él hace no no te cobra y lo voy a llevar si lo encuentro nuevo lo voy a llevar a mi casa que me vuelva a casar de alma porque dice que mira lo que dijo me acuerdo en el almuerzo que en nuestras religiones en un país como este en una sociedad como esta occidental te casan de cuerpo te colocan el anillo este anillo que yo tengo de ser casado que hace ruido es de material lo toco y lo poseo pero no te casan de alma y él dice que hacen unas especies de trabajo no son trabajo sino de de ofrendas a su dios que te casan de alma así que me voy a casar de alma con Bupat yo avísame así voy así controlo que no se le escape nada bajo la túnica yo siempre me pregunto ¿sabes qué? ¿de qué vive esta gente? de dinero digamos ¿qué entrada tiene? como Daisy McQueen por ejemplo de una nota hace poco Daisy vive tiene un negocio en un pueblo hermoso yo la sigo en el Twitter no sé qué hacen este me contó de que vive vive en un hospital trabajando ayuda como la madre Teresa son elevados viven de la caridad la elevación no te da divisa perdóname Susana son tipos despojados él me decía que siguió el camino de Shidarta a Gautama antes de la elevación a ver Buda era un príncipe muy rico que recibe la elevación pasa por una etapa de ascetismo o sea se despoja de todo hasta de la ropa caminaba desnudo por los bosques hasta encontrarse bajo el árbol de la iluminación o sea recibe la iluminación de Dios y se convierte justamente no sé si es más o menos así pero pasa desde el príncipe Siddarta a Gautama ser Buda bueno estos tipos viven no le importa un rating no le importa y vos pero no le importa la radio no le importa boca no le importa nada vino vino desde India está parando en la casa de mi amigo y si no tiene para comer hoy comió con nosotros ahí mañana lo invito y come acá ¿quieren que lo invito y come acá? es con nosotros ¿quieren que lo invito a comer acá? lo llamo a mi amigo mañana lo tengo a Bupati comiendo acá con la mano ¿quieren hablar con él? lo traigo mañana no se puede comer en el estudio fíjate traelo afuera de última que se yo que venga a dar una charla no porque ¿sabés qué pasa? yo que entré como un pillo un boludo riéndomele terminé pidiendo disculpas internas porque el tipo por ahí me levó un poco más y me hizo un poco más hombre vos que sos un pillo bárbaro que te la reí pero ¿qué te levó? no, ponéle que sí decime ¿qué te levó? ¿qué es una pizza? voy a empezar a comer semillas pero ¿por qué no? si eso te hace bien ¡está perfecto! vamos a las noticias y ya vengo si ustedes me creen me lo dicen en arroba radio la red en arroba fantino fantino yo sé que lo viví y eso es lo más importante estaba recordando en realidad a uno no sé si les pasa selectivamente en el cerebro que las cosas que vos sufriste no las recordás hay mucha gente que selectivamente las elimina elimina nosotros teníamos un profesor que está totalmente loco que yo ahora pensándolo como nunca lo hablé con mis viejos como nunca le dije mira este nos va a lastimar en serio nos va a hacer era casi un sádico nueve años diez años equipo de tenis del club y nos llevaba donde no nos viera nadie al fondo éramos un grupo de veinte tenistas y yo recuerdo decir el tipo teníamos ampollas nos sacaban ampollas porque las zapatillas no eran lo que son ahora tú usas unas zapatillas te sacaban unas ampollas que te las llevabas a tu casa y tu mamá te las pinchaba te sacaban claro unas ampollas así las flechas por ejemplo te arruinaba entonces decía no hay dolor no hay ampollas no si hay ampollas hay dolor no hay dolor no hay ampollas entonces tenía preparado un tambor de doscientos litros con carbón carbón rojo pedí como si hiciera un asado prendido no 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 me gusta lo que me escuchan no camino de cincuenta metros y decía no hay ampollas no hay dolor no hay dolor no hay ampollas hay que atravesar caminando descalzo me escuchan lo que tengo no te puedo creer caminábamos descalzo sobre el carbón las brasas encendidas yo llegaba a mi casa con unas ampollas mi mamá me dice ¿qué te pasa? son unas zapatillas yo he pasado noches llorando infectada las ampollas hasta que un día le dijimos mire profe todo bien pero esto ya es un laburo de un payumbanda y el objetivo del tenis ¿cuál era? no hay dolor decía el tipo después para nosotros salió que era una ampolla era un viaje a Bahamas ¿puedes decir el nombre? no porque señor dale dale que lo detenga un día que esa fue donde yo dije yo mira no vengo más disculpame no vengo más yo acá no voy a venir acá con vos a sufrir bueno sos un cagón bueno si soy un cagón teníamos problemas porque perdíamos la medallita que nos daban con el número del locker y el número del club íbamos al provincial sobre todo íbamos a Rafaela y vos tenías una medallita 0-14 25-12 jugar 25-12 entonces nos olvidamos carne depende pendejo ya llegamos arriba un tronco cortado a la mitad un yunque rojo un yunque rojo pero como viste un yunque viste los potos de tortura le da medio un yunque rojo que salía humo y en fila y los pibes iban a gritar los hacía levantar el yunque con los antebrazos y salían con el número marcado en la carne mirás que tu mamá va a ver eso y no se le va a ir en la yugular al tipo hermana y meta tiene tatuado el número de locker el número de serie jugador 0-14-12 en el antebrazo yo no lo pude tatuar porque se enfrió el yunque ah justo cuando lleguese que tarde ese día dije no esto es demasiado le dije mire maestro yo todo bien yo entreno sobre las brasas le camino ahora levantar un yunque dice si esto lo hizo Kung Fu ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? y estaban todos los pibes con el salió el olor a carne quemada ¿sabes lo que es eso? ahora el sentimiento bueno y el nada te cuento la última cortita los pibes no resistían había había tres o cuatro jugadores que tenían miedo no cerraban los puntos tenían miedo 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 y miedo no cerraban los puntos no cerraban o sea 40-15 y mentalmente se le colgaba un enanito el codo y empezaban a tirar afuera 40 iguales ventaja del resto y chao listo lo perdían viste un enanito claro se le colgaba un enano el codo acá hay que trabajar el miedo dijo cuando empiece a trabajar el miedo ¿con qué va a salir ahora? si para trabajar las ampollas nos hizo caminar sobre brasas si perdimos el numerito de serie nos hizo con el yunque imagínate como que iba a laburar el miedo dice mañana venganse preparados a la salida del sol el sol sale 5.42 mañana 5.23 lo quiero acá 5.24 porque tiene que ser antes de la salida del sol bueno pongo el despertador mi vieja ¿por qué te vas tan temprano? porque es pretemporada mamá de verano llego escuchen trabajar el miedo tronco de eucalipto cortado cuatro agujeros grande entraba un puño era chiquito nueve años diez años temblando todo un trauma que bueno dice este dentro de uno de estos agujeros en el fondo hay una llagra que hace dos meses y medio que no come ¿cómo sabe? fue la la casó en el campo y la guardó dos meses y medio te juro la guardó en un balde dos meses y medio dos meses y medio sin comer en un balde la guardó en un balde al sol una llagra en un balde al sol la mojamos un poquito me hace deshidratar y vivirá bueno llegamos 5.23 estaba saliendo el sol ya noche todavía yo con la mochilita el oso yogui y tener la mochilita y tener la mochilita bueno dice ahora en fila bueno muchachos ¿le puedo contar o no? si no me van a tomar en serio no lo cuento más el gallo la hora dice en estos cuatro objetos de localipto en el fondo está la yararata dice y en los otros tres hay una peletita de tenis tipo el programa de Marley me traía la Marley pero este no era el programa Marley la vida me es malo quédense tranquilos acá tengo el antiofírico para dar al que lo picaba si tenis nos muestra una jeringa con el antiofírico en la mano dice primero me acuerdo pobrecito primero vos David Crivello era el que más asustaba David Crivello estaba temblaba y nos miró y el grupo le dijo a David hay que vencer el miedo ¿cómo estábamos en la época en la que había salido la guerra de las galaxias estábamos todos enloquecidos con los nos creíamos caballeros Jedi mete la mano yo me acuerdo todavía hoy la mirada fría como de pavor como si no sé te avisan que no tenés más tu familia una cosa así Penn 2 dice saca la pelotita no me acuerdo no era Penn era Lincoln sello de plata era bueno bueno Bajerman Bosch Bajerman Bosch eso no estaba antes Bajerman Bosch si David Crivello primero Bajerman Bosch creo que tiene una suadería al gordo y le sirvió no le tiene miedo nada mete la mano respirando ya estaba saliendo el sol Lincoln sello de plata quedaban dos agujeros yarrará y pelota digo que no me toque a mí la puta madre pero como yo venía bien porque yo no me asustaba jugaba tranquilo no tenía problema eso no era mi problema el problema era la movilidad me viene y me dice te toca a vos gringo bueno en ese momento recuerdo miré para el costado estaba la pileta estaban pasando limpiafondo Ulises que era quien pasaba limpiafondo yo le grito y me voy y dije no si está mis amigos acá que le puedo temer tiene el antiofílico de última sentiré como es un alfiler que te clava la picadura la mordedura de serpiente con una agujita que te entra y dije pero yo tengo que vencer el miedo y tengo que ser más rápido de lo que es la general morderme meto la mano empiezo a meter la mano y veo que se mueve algo abajo cuando veo que se mueve y la sombra ya salía el sol si hubiera sido me hubiera tocado pero que turbo cagaba acelero el guantazo veo que la bicha me rosa con el cuello con el cuerpo la firmo bien con tanta suerte con tanta suerte que la agarré abajo como si fuese de la cabecina no bravo se la saco y leo toma acá tenés tu miedo toma y se la tiré a los pies sos un genio me tiro sos un genio no no te lo juro por Dios soy capital del equipo de tenis durante 10 años se la tiré a los pies y que hizo se fue la bicha se fue por los chulos para mí pero en hambre es una historia sos un genio sos un genio yo le digo una cosa si usted no me lo cree no importa yo sé que lo viví yo sé que lo viví yo sé que lo viví la gente del otro lado también me dirá si lo cree o no cada uno tiene su historia ayer y vamos a arrancar con el día estaba recordando con mi padre está bien mi viejo está grande pero está bien y pensaba que cuando yo tenía 17 años me quiso hacer un regalo y me invitó a pescar al Amazonas yo algo conté el otro día en animales sueltos hay mucha gente que no lo creyó y hay otros que me pidieron que refiriera la historia porque son esas historias que reafirman más que la amistad la relación de un padre y un hijo y cuando yo cumplí 17 años cansado de pescar amarillos en el Bessia mi padre me propuso ir a sacar Tacunaré al Amazonas no, no, no no pone ningún efecto porque no es una bolude lo que voy a contar no, si no me la pones como que voy a mentir si me pone efecto es para un tipo que inventa yo no me entendía poner efecto porque es una cosa que viví con mi viejo entonces salimos a pescar a Tacunaré cachate lo cuento porque después pasaba con tu pibe igual es lo mismo y me acuerdo que nos fuimos a Buenos Aires tomamos un avión aeroparque nos fuimos a San Pablo todos pagos por supuesto mi viejo con los gustos y con las cañitas a pescar y un bolsito con la pesca y vamos a sacar Tacunaré y una ilusión 17 años faltaba un año para venir a capital tomamos un avión de Varig en ese momento era Varig en San Pablo a Goyaña y en Goyaña tomamos un avión a un pueblo que se llama Paseubú que está ya en la zona que es propiamente hablando ya del Amazonas y luego te llevaban en un hidroavión turístico porque te aterrizan en el medio del río y te dormís en un hotel no sé es un paquete para pescarte ojo que yo estuve ahí en el Amazonas es hermoso ¿dónde estuviste? en Manaos bueno nosotros vas a Manaos primero no nosotros fuimos a Goyaña a Goyaña fuimos a Paseubú y de ahí nos tomamos un hidroavión pago te juro ¿sabés quién nos compró quién nos vendió el paquete? el Cholo Motier que es el que vende paquetes de pesca en Santa Fe busquen si pero no te voy a mentir una cosa si el Cholo Motier busca busca ahora si no vende paquete de pesca el Cholo Motier yo para el Amazonas tuve que parar en Manaos es una manera de ir porque cuando fue a jugar Boca allá al Amazonas también se paró en Manaos nosotros fuimos y hicimos San Pablo Sí selva adentro fuimos a pecar Tacunaré o sea fuimos a buscar al Mar Negro no 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 fuimos a la Amazonas yo me acuerdo lo que fue fue dramático tomamos un hidroavión un Cessna viejito y tenía cuatro lugares iba el piloto un lugar vacío cinco lugares perdón iba el piloto un lugar vacío que era el del copiloto que ahí me pareció gravísimo viajar sin un copiloto pero viajamos igual un inglés de Manchester John de Manchester porque después terminamos generando una relación pistolar a través de algunas cartas mi padre y yo salimos de Pasebu y empezamos a sobrevolar esa enorme mancha verde que si algún día tiene la posibilidad de recorrerla sobre todo salimos a las once y media doce al mediodía para hacer una hora plácida de vuelo y recorrer esa cosa interminable ese mar verde y cuando llevábamos unos cincuenta minutos de vuelo sentimos como una especie de zumbido extraño en el motor tenía un solo motor una sola hélice y yo veo pasmado no me voy a olvidar nunca como el tipo pega contra los controles como no pudiendo entender lo que pasaba mi viejo muy asustado paralizado al lado y se planta el motor se planta empieza a escupir así decía tipo se da vuelta y dice tranquilo que voy a planear lo único que me acuerdo voy a planear una cosa así como vamos a aterrizarlo hidroavión estaba la serpiente del agua abajo digo bueno va a meter mil quientos metros mil metros entra en tirabuzón el avión y caemos entre las plantas caemos en el follaje se desprende una ala que eso es lo que nos salva porque se desprende el ala del lado que iba el de Manchester y quedó nuestra ala que nos terminó siendo nos terminó colgando de unos de unos ramajes altos y y terminamos este bueno para el avión les quiero contar algo por si alguna vez estuvieron o los que no estuvieron en una selva como es la selva la selva profunda tiene dos dos momentos del día debajo del follaje es de noche por arriba del follaje es de día o sea si vos te caes en la selva profunda no sabes si son las 11 de la noche o las 10 de la mañana es de noche es todo oscuro no ves nada y sentís un calor profundo que te invade que transpirás y te llena de mosquitos bueno caemos mi padre cae lejos de donde caímos nosotros yo caí sobre unas plantas sobre un verde desparramado el piloto el piloto estuvo muy herido salvó también su vida y el inglés de Manchester John cae a unos 200 metros donde caímos con mi padre cerca me grita mi padre me grita mi padre estás bien Alejandro no no me preguntó está bien en ese momento es una locura no sabes si estás bien si perdiste un brazo estás bien si pa estoy bien yo un cagazo me toco tenía un poquito de lastimado dice ¿dónde estás? ¿dónde estás? grita acá estoy acá papi gritar en la selva es gritar en la inmensidad se reparten los gritos y el eco te responde de distintos lugares cuando caigo al piso porque me bajo o sea estaba un poquito lastimado en la rodilla un poquito de sangre nada más si no pero no es el ruido es un ruido es un silencio es como un silencio como ¿sabes que sentís? zumbido de muchos insectos en los oídos esto eso eso sentís y ahí es donde empieza lo trágico porque me doy vuelta y había una yakumaná es la que se le llama serpiente come hombres bueno buscá en internet hermano si miento buscá yakumaná buscá yakumaná buscá porque ya estamos porque viste uno habla y después llega a hablar pero buscá yakumaná hermano ¿qué dice yakumaná? ¿qué dice yakumaná? ¿qué dice la yakumaná? un segundo porque parece que acá uno habla el pedo en wikipedia no la reconoce buscá yakumaná buscá serpiente del amazon el último llamán de amazon la yakumaná amazónica eso eso es la yakumaná es un mito pero ustedes tenían todas las vacunas reglamentarias para ir a esa zona de Brasil pero no existe se le llama serpiente del agua chicos dentro de los innumerables mitos se le llama serpiente del agua la yakumaná tampoco existe el pombero y te dicen que existe en Formosa se le llama serpiente del agua la grandota que es cara de hombre no tiene cara de hombre la yakumaná bueno eso es una gilada que estas buscando vos jajaja jajaja agilada pero busca otra le dice pito una yakumaná una yakumaná una yakumaná y se le dice Yakumaná y no me voy a olvidar nunca una yakumaná entonces agarro Le digo a mi padre ¿Qué crees que haga? Es un dinosaurio A todo esto, que es lo que me salvó Y se lo cuento y se lo hago cortito Porque estos boludos no me creen Y uno habla el pedo acá Yo te estoy escuchando Después de las noticias le voy a contar Qué nos salva Pero se los voy a dar como adelanto Antes que me empanga la cortina ¿Qué nos salva? ¿Saben qué nos salvó? Mi viejo había ido a Mar del Plata Mi viejo había ido a Mar del Plata Y había ido a pescar a la escollera Y había enganchado con camarones Un pez serrucho Chico En ese verano Y le cortó el pico al pez serrucho Y se había hecho un llavero Lo embalsamó y hizo un llavero Un llavero de unos 25 centímetros ¿Un llavero de un metro? No, porque es un pichón de pez serrucho Con un llavero de 25 centímetros Boludo Nos arregla Nos salvó la vida Bueno, no, cortito Porque tampoco voy a andar aburriendo la tarde Con una cosa que me pasó Y que me Queremos saber el final Costó mucho en olvidarla en realidad No, es que fue traumático Porque cuando veo la yacomaná Y cuando caigo Lo primero que hizo mi padre Es ver cómo estábamos Todo mi padre se puso al frente de la situación Y les contaba que él había sacado Las colleras en el coche Habíamos sacado esa tarde 10 corvinas Una pescadilla Y un pez serrucho Y él el pez serrucho Lo guardó Porque era extraño Se ve que hay un cachorro Pez serrucho Chiquito Y se llevó el pico El pez serrucho Que es la parte del serrucho La parte del serrucho Y le hizo Hizo dos estellaveros Uno para vos y uno para él Sí, lo tenía recuerdo Colgado en la casilla De las cosechadas De las máquinas Y le quemó Cuando lo barnizás Claro Lo barnizás como para que te quede bien Lo lavas bien Lo barnizás Primero lo lavó con querosén Bueno, la cuestión es que le quedó El serruchito Eso de unos 20 centímetros Y lo usaba como una especie de llavero A todos lados Una especie de llavero Y ayuda también Porque mirá No teníamos ningún vitorinol Ahora existe la victoria Antes el pez serrucho No, es que no la teníamos Parte de los bolsos se cayeron Se perdieron Yo tenía una camisita Estaba toda agujereada Toda rota A mí Que eso fue lo que me impresionó Digo, qué bárbaro Cómo uno aprende Mi viejo de chiquito Leyó la enciclopedia británica Y leía cuentos de Salgari Leía El tigre de la Malasia Leía Las historias del corsario negro Y leyó también Por ejemplo Leía muchísimo El corazón de las tinieblas De Conrad Lo de Mirta dijiste Robinson Crusoe Robinson Crusoe Era uno de los libros Que tenía puesto en su biblioteca Junto con Hormiga Negra De Eduardo Gutiérrez Robinson Crusoe Entonces ¿Sabés con qué me hizo Una especie de abrigo? Con una hoja de plátano grande ¿Para? ¿Por qué abrigo? ¿Se creó una plátano grande? Una noche hacia frío Ah bueno Tuvimos una noche Y la parte del otro día Me acuerdo que Le colocó una especie Digo, como mi papá sabe tanto Cortó unas especies de lianas Que había Que tenían una savia blanca Una especie de jugo blanco Y se los colocó Como especie de bálsamos Para el dolor De las heridas del inglés John de Manchester Que durante muchos años Debe haber muerto Porque nunca más Nos llegó una carta de él Ni nada Capaz de mandar mail Ayudamos al No, se manejaba con cartas Con mi padre Te estoy hablando Que esto pasó en el 83 82, 83 Volvimos y pasó lo de No, 17 años tenía yo No sé, sacá la cuenta 87 No, John se olvidó Dijo, bueno Ya pasó, ya fue Y Con el pecerrucho Cortó ramas Hizo una especie de choza Para cubrirnos A todo esto La jacula matata Estaba ahí en stand-by Estaba en stand-by Pero Porque te apareció Y quedó Le pusiste pausa Y seguiste El pecerrucho ¿Sabés lo que pasa? ¿Dónde estaba la jacula matata? A vos lo más importante Que te pasó Fue haber ido al Alto Palermo Yo, pidechino Le pusiste pausa O sea, vos lo más importante Que tuviste en tu vida Fue que tu viejo Te llevaron al Alto Palermo A comprarte unos cabatines Marrones Mientras yo estaba en el Amazonas Sobreviviendo con mi viejo Que se me había caído el hidroavión No, pero pará Tienes razón Porque vos contaste una vez La viejo La bicha Y después Pasaste a esto de la noche Y de pernoctar con el pecerruche Y de la manta Y de la... ¿Viste? Lo más maravilloso es que vivió Con el padre Le compraron unos cabatines Y una camisita Chemea te compraron Viste al Alto Palermo Y para vos fue toda una aventura Entraste por Coronel Lívia Pegaste la vuelta Te metiste en contramano En el estacionamiento Nosotros ya luchan Y me puede ayudar Los zapatos Los zapatos ¿Claro? Lo que me molesta es que la gente Aunque no la vivió Se ría Pero decime qué pasó Con la Yacumaná Si, si La ayuda comaná dijo, cuídate, la ayuda comaná desapareció a la inmensidad del verde. ¿Estuviste en una selva alguna vez? ¿Vos sabés lo que es la selva? Yo conozco a África. ¿Qué parte de África conoces? La selva. ¿Qué selva? ¿Qué parte de selva? Elefantes. ¿Dónde? La selva, donde están los elefantes. Sí, pero hay selva en Guinea. No a Guinea. Vamos a entrar acá con el jeep donde están los elefantes. Bueno, listo, la selva para mí me quedó donde están los elefantes. Llegás al árbol, doblás a la derecha. Yo estuve en la selva con los elefantes y con la selva con los leones. Y yo tengo una foto con un pitón, yo puedo demostrar. Y yo tengo una foto con una jirafa, con Ruggeri. ¿Quiere saber quién estuvo más lejos? Pero pará, pará, seguí. Basta. Yo quería saber qué pasó con Hakuna, nada más. ¿Con la yacumaná? Claro. Nada pasó porque se fue la yacumaná. Ahora te voy a contar lo que pasó después. Estamos en la noche ahora. Porque fue mucho más grave lo que pasó. Es que pierde, vos lo tenés que ir tirando pauta porque se va perdiendo en el relato porque le pasó tanto. No, ahora estamos en pernotar con la liana que tu papá hizo. No, no, cortó una liana. Cortó una especie de rama para sacar la savia blanca y ponerle en las heridas del inglés que gritaba porque estaba todo lacerado. Sí. Y le calmó el dolor. ¿Te la hago corta? Sí. Al otro día dormimos esa noche, mi padre nos cuidó. No recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien porque ya sería mentira y no quiero si no hice un arco y... No recuerdo si hice un arco y una flecha. En algún punto se mezclan las historias. El Puma, capaz de... Bueno, acá va. Es que vos sabés cómo terminó la historia? ¿Por qué me dijiste lo del Puma? Porque el Puma, ¿te acordás que le tiraste? No, el Puma fue la iniciación, el rito iniciático en el pueblo. Y no era un pumita vallo. Pumita, sí. ¿Pero vos sabés lo que pasó acá? No, no. La noche que pasamos ahí a las 3 y media, 4 de la mañana, se sentían ruidos y había como olor, olor rancio. Y me dice mi padre, tranquilos, que debe estar comiendo algún jaguareté o debe estar comiendo alguna pantera. Porque hay panteras ahí. Hay panteras, se les llama pantera amazónica. ¿Ustedes vieron la película Apocalipto? ¿La viste la película Apocalipto? Bueno, vos viste que en un momento dado una pantera salta y se come a uno de los tipos que lo perseguían, al principal. Aparece lo que se les llama pantera amazónica, olfateando, buscando comida, y nos descubre. El inglés soltaba sangre y parece que la sangre atrajo al animal. El animal, si vos no lo molestás, no te hace nada. No es tan grande como parece, es como si fuese un tamaño de un perro labrador. Una pantera amazónica del tamaño de un perro labrador, un poco más grande, o esta debe haber sido cachorra. Me dice, se aproxima y dice, mi padre, no se muevan, ni respiren. Cuando termina de decir eso, yo vi una mancha negra que voló hacia mi pecho. Y la genialidad y la velocidad, mi padre, se los quiero contar también, se dedicaba a hacer trasmayos, redes para sábalos. ¿Ustedes saben lo que es un trasmayo? Sí, la vas en el río o en el mar, el pescado extra... Eso se teje, se teje con soga, perdón, con soga. Se teje con soga, entonces tenés una capacidad de tejido, se cuelgan de un árbol a árbol y se teje con soga como la red, con soga. Cuando salta el bicho a la pantera amazónica, mi padre, con uno de los cinturones de seguridad que habían quedado en el asiento, le hizo un nudo en el hocico. Spider-Man. Bien. Frenó la cico, le ató el hocico. Lo vi yo. La montó atrás y le ató el hocico. En el aire. No, en el aire no, boludo, no. ¿A quién que me perdió un poco? ¡Se perdió a Pava, párenme! A la pantera, a la pantera. Listo, al otro día no se encontró la seguridad del parque. Pará, pará, la montó y ¿qué hizo? Le ató el hocico. Y la descuatada. La mató. La mató. Al puma, al puma. La pantera negra con un cinturón. La mató. De un avión en el hocico y la tuviste ahí. Ya está. Se fue el hocico. Como el hocico estaba. Ah, se asustó y se fue el puma. No se fue, se fue la pantera. Y cuando el bicho ve que hay una persona que tiene más fuerza que él, se va. Ah, claro. Se escapó. Se fue. Se desapareció en la inmensidad de la noche. ¿Qué querés que haga? Si querés te invento que pasaron cosas. ¿Cómo querés? ¿Qué querés que te invento? Te invento bajo un ovni. Ay, ¿ya había amanecido? Ay, pará, que ya había amanecido. Seis de la mañana era. No perdí, no perdí. Seis de la mañana desapareció. En la inmensidad de la mañana. Y a las once de la mañana nos encontró un tipo de una reserva de aborigen de ahí, que hablaba portugués, nos guió. El tipo, tuvimos que hacer una camilla con bambú, porque el inglés estaba muy mal, había perdido mucha sangre. De ahí nos fuimos a Paseú de nuevo y volvimos a los quince días. Tuvimos unos quilombos con el consulado, no nos querían dar los papeles, no nos creían, habíamos perdido los documentos. Eso fue. Mi viejo es un héroe. Ahora, todo bien, Troquito. Si vos, lo máximo que hacías era ir a quemar el rey momo al carnaval de, no sé, comunicaciones, es tu problema. Yo la viví. ¿Cómo es un pecerrucho? Ah, se quedó un año atrás. El pez espada lo conozco. El pez espada lo conozco. A pici rucho lo conozco, pero al pecerrucho no lo ubico. ¿No lo ubicás al pecerrucho? Ese que tiene como el pico largo y tiene todo como unos... Eso no existe, bola. ¿Ves que ahí no es creíble en la historia? Por eso, vos estás confundido con el pez espada, papá. El que tiene punta. No, lo único que... Yo te voy a contar una cosa, con un pez espada, porque hablás al pedón. Yo te voy a contar una cosa que yo lo vi eso también con un... Pero bueno, es que ya vamos. ¿El pez no existe nada? ¿En San Francisco se hizo un torneo de esgrima? ¡Otro, mamá! ¿En San Francisco se hizo un torneo de esgrima en los años 70 y pico, 80? Antes de Amazonas. Y había uno que había ido a pescar pez de espada a México. O se pescan los merlines y los pez de espada se pescan en México. Te atan, te atan en la silla. ¿Vos viste pescar pez merlín o pez de espada? No. El mago Manuel pesca merlín. ¿Te atan a la silla del barco? ¿En serio? ¿Te ponen un reel así? Tirás, te tira al agua. Son bichos de 250, 300 kilos. Se pesca el pez de espada y el merlín. ¿Habían traído un merlín como de 400 kilos en San Francisco? Estaba en el restaurante del Sport, donde jugábamos al tenis. La cabeza de ese pez de espada grande porque la había pescado el dueño. Se hizo un torneo de esgrima. Vinieron campeones provinciales de esgrima al club. Y yo tenía un tío mío que era tremendamente bueno con las manos. Y lo ganó con la cabeza del pez de espada. ¿Viste que el florete tiene como una protección? Bueno, el pez de espada no tenía las agallas y le quedaba la espada, claro. Y ganó el torneo provincial de esgrima con la cabeza del pez de espada. Es como la del pirata que mete el... Venga, vos te tomás toda la joda. No, pero viste que el pirata que está manco mete la mano... Sí, adentro. Bueno, lo mismo con una cabeza de pez de espada. Después la devolvió de nuevo con la copa al lado. El Capitán Garfio hace eso. Centauro, el mejor cabaret de todo Río de Janeiro. ¿Ya fue el cabaret? En la época en la que se podía gastar en Brasil, encerrarse... Ahí fue la anécdota que cuando ganamos con gol del Piojo López estábamos todos en Centauro. Y que yo te cuento acá que uno, un relator, reconocido relator, le dijo, che, muchachos, vamos, faltan cuatro horas por el partido, seguimos acá nosotros. Y dijo, tranquilo, fantino, sí. O nos vamos todos juntos o nos sale la transmisión para Argentina. Todos en Centauro estábamos. No. No. A ver. Genio. Eso es lo cierto. Estamos todos ahí, sentaditos, tomando algo. Me la pasaban bien. Che, acá me dice, dale, te banco, si estás con Gallardo, por favor, esa es otra pelotude, déjeme. No, ni vale la cuenta, aclaralo. Ayer me traen a correr la bola en Twitter. ¿En serio? Porque dice que Gallardo, Virginia, Virchus, mi amiga Virchus Gallardo, estaba en Río de Janeiro. No. Y vio fotos junto a Belén Francese. ¿En Río de Janeiro? Las dos juntas. No sabíamos de ese rumor. Yo estaba allá, mientras yo estaba cagando, me rompaba con Justin Bieber, estaba Gallardo con Belén Francese. Ah, y de ahí dedujeron que se habían ido. Ay, Dios mío. Por eso, estábamos lejos, ¿no? Seguramente acá están las chicas. A mí nomás que no las encontré caminando, porque si te encontras con estas... Dejo de categoría de hotel estaban. Claro, andás a ver. Están a la playa con Lonita, las chicas. Por eso. En la playa con Lonita, no lo veo a Fantino con la Lonita en la playa de Copacabana. Claro, estaban en otra fintonía. Acá me dice Lex Stanley, gracias maestro, al Río Stigia, es el que te cruzaba, Caron. Sí, Stigia. A ver, Lonita. Lonita de arena. Vos sabés que me pasaron tantas cosas en este video que... Ay, chicos, por Dios. Paré, después me fui al hotel de un amigo mío, que es un fenómeno, Luisianito Fontana, que maneja ahí el CISAR. ¿Vos tenés muchos amigos en Brasil? Sí, este pibe es un pibe macano. Lo conozco acá en Buenos Aires, siempre atento. Pago, eh, pero siempre atento el pibe. Entonces te dan los sillones para tirarte la reposera para tirarte ahí frente a la playa, en Ipanema. Y me tiro el día que hubo sol, el sábado, y entra a venir un olor a marihuana. Un olor a porro. Y me doy vuelta, vi un negro que está fumando este termo. ¡Ah, la, la! Mirá, este termo así, mirá, para mancilar así. Así. Y me lo tiraba todo en la cara. No, no, fumador pasivo, no. Ya, viste, era tan, 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 tan. Y los veo con una, estaban todos sentaditos en unas sillitas que decían Posada de Nildo. ¡Ah! Diez eran. Dos pendejos, 21, 22 años. Todos fumando, cada uno un porro en la mano. ¡Ah! Yo nunca lo vi en mi vida. Me fui, me corrí. No, me estaban ahogando. ¿Vos tenés ni idea de lo que fumar esos muchachos? No, no, Manselli, no sé, qué decirte, a ver. Y al ser mucho, sí. Pero nadie le dijo nada, o sea, nadie, una cosa, me escapé, me escabullé. Cien pasaditas, era uno cada uno. No entendés lo que te digo, Dani no sabés lo que era eso. Cien pasaditas de acá en... En la plaza, en la plaza, en la plaza. No, terrible, hay que tener cuidado. Otra cosa, Dani, tenemos que tener cuidado en Brasil de... ¿Qué? Primero los precios, vamos a comer en supermercados. Pero llevamos lata de acá. ¿Vos estás hablando? Dámelo a Penta, a ver dónde anda. Quiero saber dónde anda, si se alquiló. ¿Vos estás hablando para el Mundial? Sí. ¿Puede alquilar? ¿Puede alquilar? Tipo casa de gran hermano. Me gusta Pento, me cae bien, ¿eh? Porque está buscando lugares de alquiler en lindo... Me la jugué. Le digo, escuchame, no vamos a hacer base. No me hagas hacer base en Belo Horizonte, yo me suicido. Claro. Pero pará, tipo casa de gran hermano, una casa para todos... No, yo ya la pasé. Pero perdóname, yo me estoy perdiendo un capítulo, Alejandro. ¿Qué? Al Mundial de Brasil. ¿Vamos todos? Sí, vamos a estar de veedores. ¿Vos vas de veedor? No, yo no se lo entiendo, la tarde. No sé, yo voy. Yo a algún lado, yo ayudo. No, porque veo que nos estamos anotando. Le cuento a la gente, entonces está nuestro gerente allá alquilando. Le digo, escuchame, no alquiler en Belo Horizonte, porque Belo Horizonte es una ciudad industrial. No, no rígono. Es fea, ¿no? Factory, factory. Exacto. Sí, sí, no. Alquilate algo más o menos ocupado, le vamos... Jugatela, Pento, le vamos a alquilar trabajo diversificado. La jugué por San Pablo. Le alquilate algo en San Pablo, que yo no, no, San Pablo no estaba mal. ¿Eh, Río? ¿Vos querías Río? Ah. Pau, no tenés voz igual así. Volvés anémico, volvés anémico, Río, volvés anémico. Donde el trabajo la merite, donde el trabajo la merite estaremos. ¡Juaneme! ¿Vamos poner música, Seria? Te lo pido apartar. Es este pego de Michel Celo. ¿Qué me importa, León Mundial, nosotros vamos a ver a... ¡Aguá! Nos vamos a escuchar la última del Mundial. Le pego a ver a las canchas a transmitir. ¡Ah! Si estamos en condiciones, si la calle Pirozka fue hecha con callalla buena, nos vamos a recuperar. ¡No sabe! ¡No sabe! Así no se me mata. Mirá, mirá los dos, Pau, va, mirá, los dos, mirá. Mirá, Pau, va a contar, contar qué haces. Mirá, mirá, bailándolo, mirá. Dos garotas tienen mucho culo y poca atleta en la brasilera, eh. Los culos así grandotes, preciosos. Mirá, Dani, levantá, levantá. ¡Preciosos! ¡Levantá! ¡Mueve! Y le vamos a llevar a Cacha también, eh. Porque Cacha es uno de ellos y pasa por un muchacho de Río Grande, lo Zul. ¿Ah, sí? Y Johnny, también con nosotros. ¿Qué te has dicho? Pero Johnny no pasa. Pará, Johnny, atención con el protector solar, si vas. Vamos, 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 sin cuento. ¿Quiénes quieren venir las dos? Por eso, digamos, gente que nos acomode la casa. No, no, no. ¿El servicio doméstico no, papi? No. ¿Cómo que no? No, vamos a relatar así al lado tuyo. Yo lo más que te hago es cargar agua para el mate. No, eso lo tenemos. Vamos a tener garotas especialistas en cargar agua para el mate. Bueno, Dani, clima. Ahí está. Pippi Novello, me imagino a Pippi Novello entrando a la Watt en la Laguna de Freitas. Entrando, suponete, a por ingenio. Bailando Pippi Novello con camisita abierta hasta acá, flechado por el sol colorado, arrebatado. Último botón, manito así, agarrando la caipiroska y hablándole una garotinha al oído, diciéndole... O sea, se ve la garota más linda, tú mordas. Vámonos, vámonos, abrazo. ¡Bien! ¡Por Dios! ¡Vamos, Dani! Yo ya estoy ahí. Yo me imagino con Vilouta, alquilando bicicletas con Vilouta. ¿Qué tiene que ver una bicicleta con Vilouta? A dar vueltas por río en bicicleta con Vilouta. A cazar. En la bicicenda. Yendo a cazar. Me muero. ¿El topo va? El topo... El topo... No. ¿Ertola? Sí. Sí, claro. Pero va por el servicio secreto. Va por el casuleano. Se arregló con el casuleano. Y va por otro lado. Y Balazone... Balazone va. Ah, eh... Atención con Balazone. Atención con Balazone. Me dijeron que Balazone... Yo no lo creo, eh. Tiene contactos en las favelas de la Rocinha. Papá. Con Comando Vermelio. No. Con Fernando Beira Mar, que está preso. No, 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 está preso. Eh, parece que Balazone tiene contactos ahí. Es pesado Balazone en Brasil. No. Es pesado. En Siria. Pesado. Ojo, que Balazone... Pesado de verdad. Balazone ve al bopi. Pesado fuerte ahí. Mirá, cuando lo ven caminando a Balazone aparece el bopi. ¿Viste que aparece la tropa de élite en la película? Lo ven a Balazone y lo salen a buscar así, escuchá, por la calle del río. Ahí va. Pero se fusiona Balazone, mirá. Y Balazone tirando tiro del auto, mirá. Contra el bopi. Entrando la Rocinha. Mirá. Mirá lo que es Balazone, escuchá. Mirá lo que se levanta, mirá. Ahí entró. Por la avenida Atlántica. La avenida Atlántica. Sigue Balazone. Vamos para Rocinha. Ahí pasa por atrás del morro. Dos autos del bopi. Está resiguiendo a Balazone. Balazinho en Brasil. Balazinho. El único que va a laburar va a ser Badazone. Porque va a ser Badazone. Lo pone Balazone. Me contaron. Va a laburar todo. Ya pasó la música. Ya pasó el otro día. Te traté de ver qué le pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Gracias, Cacha. ¿A dónde lo sos? En AFA. Pónde lo abarajó Barandona. Ya, le pone la caripa, le pone el pecho, le pone el hombro, le pone la espalda. Pobre Balazone. Los que quieran mandar un pésame a tronco, arroba Sergio Figli, chicos. Los que quieran mandarle un pésame a tronco, arroba Sergio Figli. Pero que le tiren buena onda. Energía positiva. Balazone, y cierro con esto y después vamos a hablar un poquito de deporte. Uh, los penete no tienen un solo penete. Voy a agradecer libros. Tengo el todo hoy. Balazone el otro día jugando con nosotros. Lo banco agüito y lo voy a contar porque todavía ya pasó. Ya pasaron varios días. Estábamos hablando de lo de la AFA. Y venía escuchando Julio Grondona, don Julio en el auto. Radio La Red. Haciendo sin mala sangre. Venía escuchando. Juliño venía escuchando Radio La Red. Voy a escuchar este programa de Fantino. ¿Para qué mierda nos escucha si sabe que le vamos a dar? Es un mazoquita. Es un mazoquita. La verdad es que fue un tipo como Grondona que no lo escuche. ¿Qué te crees que te es mazoquita? No nos escuche. Ponga otra red. Ponga Pepe Liassef y escuche a una violinista china haciendo música clásica. Julio. Pero no nos escucha a nosotros si sabe que le vamos a dar. Le vamos a entrar como chancho a la batata. Si sabe que es una guerra personal que tengo en vosotros. ¿Está claro? Y parece que él estaba escuchando y le entramos a dar con balazones. Que la afa que esto, que aquello, que chernovil. Viste que Grondona hay que explicarle que chernovil me era, ¿no? Quería bajar los decibeles. Si, cuando entró balazones, a afa entró el viejo chernovil. O sea, uff. Y lo agarró. Pobre gala. Lo que se la bancó a balazones. Por eso lo banco a balazones. Porque se la banca. Porque se plantó. Y se le puso nariz contra nariz. Que plantarse, ¿eh? Apá. Que además, Hugo es uno de los mejores periodistas que tiene Argentina. Así que eso, nada más. No sé para qué no se escucha. Aparentemente. Parece que se llama la sangre. No te quería que no trascienda balazones. No hay información. Aparentemente, ¿eh? Pero ya está. Pero sí, no estoy contando nada extraño. No estoy contando que no sepa que no se escucha a Grondona. No tiene que escuchar más, Grondona. Es como en el Falcon Futura. ¿Te acuerdas en el Falcon Futura que tenían a rayo que apretabas una tecla y se movía el dial? Y lo tenías marcado donde lo querías. Tenías cinco teclas. Bueno, cinco teclas. Que no marque más a M910, Grondona. Si se va a hacer mala sangre. Si cada vez que ponga por lo menos esta hora, le va a mostrar como Rengo la muleta. Por Dios. Viejo. No nos escuchen más. Quiere divertir con este programa. Pero no se va a divertir acá. Va escuchando la de Justin Bieber. ¿Cómo te fue con Justin? Ponele a los que manejan AFA un poquito de música fúnebre. A todos los viejos ahí que están adentro. Que entras de dolor incienso. Esta es la música que suena cuando vas a los más altos niveles de la casa del fútbol. Yo no sé, yo no cambié esto. Es difícil estar ahí, ¿eh? Es bravo, ¿eh? Todo oscuro. Abrí las ventanas y salen unas águilas negras. ¿Qué haces, nene? ¿Querés morir en ese instante? Dicen que hay unos... Unos niños que beben sangre. Y un guito balazón en el medio. Es mi Val Helsing. Van Helsing. Van Helsing Balazone. Van Helsing. Ese es mi héroe. Mi héroe de radio y la red. Le voy a contar algo que no es verso. O muchas veces... No, 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 no. Pero esta es posta. Lobo, lobo. Para que ahora estoy yo. Y digo que es verdad. Y el testigo soy yo. Ah, no, no. Entonces ahí cambia la cosa. Bueno. Bizarro, ¿eh? Pero solamente a mí... A ver. Me pudo pasar, me pasó y me la recontrabanco y ya está. Por algo pasó y los problemas de la vida están por otro lado, ¿no? Sí. Uno se da cuenta con esta pelotudez que hay que meterle buena cara a la situación. Me fui el fin de semana. A mí hay una ciudad que de vez en cuando me voy a descansar dos días. Me van a decir, pero no, si te podés ir, ¿cómo no te vas a Río de Janeiro? Me voy a San Pablo. Me gusta San Pablo para ir, para me quedarme en un hotel, me voy a comer. No me conoce nadie. Porque nadie, o sea, no te da bola nadie. O sea, hay buena gastronomía en San Pablo. Ahí me fui a comprar algo de ropa también. Me gusta la ropa que viene en San Pablo. Unos trajes, unos sacos. Bueno. Entonces me tomo un avión de aerolíneas que después lo entendí también a Recalde. Porque uno lo primero que hace es encularse con Recalde. Y se lo voy a decir en la cara, Recalde, el miércoles, cuando lo tenga mano a mano unos minutos. Porque muchas cosas de aerolíneas funcionan mal. Pero en esta, lo entendí. Pero esto no tiene nada que ver con Recalde. Le voy a contar la situación porque es bizarra. Bizarra, ¿eh? Siete y media de la tarde salí el vuelo. Llego seis y media cuarto, me fui de acá. Llego seis, tenía el check-in hecho. Llego seis y veinte a aeroparque. Una horita antes. Y me siento a esperar la salida al vuelo. Estaban de paro los de limpieza de aeroparque. Venían frenándose todos los vuelos del día. Una hora uno, dos horas el otro. El mío dos horas y media tarde. Reitero, los de limpieza. Que no tiene nada que ver con aerolínea. Limpieza del aeropuerto de los aviones. No limpiaban los aviones. Bueno, no importa. Es que estamos de vacaciones. Me voy dos días. Desenchufo. Voy a morfar, a chupar hacia San Pablo. Vengo el domingo descansadito. Y arranco la semana nueva. Estaba solo. Estaba de gira. Sale el vuelo a las diez. Ningún problema, ¿eh? Estuve ahí. Volví un poquito en Twitter. Estaba escuchando música en Spotify. Le hicimos llegar a Pento a dos mil quinientos seguidores. En el revoleo. A las diez de la noche. Me subo al avión. Asiento cinco D. Cinco D. Terminaba business. Tres filas de asiento. A la derecha. Contra la ventanilla. Asiento vacío en el medio. A tres. Un muchacho brasilero. En el pasillo. El avión tenía sesenta y dos personas. Ahora les voy a contar por qué exactamente es el número. De las cuales cincuenta y nueve eran brasileros. Ajá. Tres éramos argentinos. Después nos enteramos de todo lo que pasó. Cincuenta y nueve brasileros. Sé que muchos brasileros vienen a trabajar a la Argentina. Y se toman ese vuelo para San Pablo. Después se desparraman para todos lados en Brasil. Y había fin de semana largo en Brasil. El lunes hoy es feriado en Brasil. No sé por qué carajo, pero no se labura. Bueno. Tomo el vuelo tranquilito. Cuarenta y cinco minutos de vuelo. Cincuenta minutos de vuelo. Muy apacible la noche. Estrellada. Se estabiliza el vuelo. No se movía el avión. Ya te daba sueño el ruido de las turbinas. El... Viste, bueno. Dije, bueno, me voy a dormir. Tenía el librito, el Paperwhite, el Kindle para leer. Tenía unos libros, me había comprado nuevos. Me compré uno de Chomsky, que está buenísimo. Lo recomiendo. Está Obama en la tapa del libro disfrazado. Lo car... Caracterizaron. No. Lo caracterizaron. No, caricaturizaron. Sí, como si fuese el guasón. Bueno, venía bien. Venía bien, relajado. Cara, cara... No me sale. Cara... Caricaturizaron. Cara... Caricaturizaron. Caricaturizaron. Venía bien, relajado. Me han trabajado una modorra. Ya me apoyo en la cabeza, se había acostado por dormir. Tenía un busito, lo hago un bollo. Bajo la ventanilla, porque si no el hueco de la ventanilla no te permite apoyar el almohadita, viste, que hacía con el buzo. Entonces ya, si bajás la tapita, apoyás mejor. Y en el medio de la noche, a las once menos cuarto de la noche, todo oscuro el avión, se siente diez asientos para atrás. Bueno... ¡Ay, Dios! Pegué la cabeza contra el techo. ¡Pero, más tarde! ¿Querás pegado al techo? Pegué la cabeza contra el techo, miré, y se levantaron. Los 50 del avión, todos al mismo tiempo, pegamos toda la cabeza contra el techo, y una persona gritaba... Bueno, dije acá, lo primero pensé, lo primero... Pero escuchá, y las azafatas corriendo. Dije, chau. Terrorista. Atentado. Lo primero que miré es dónde está, que o él o nosotros le iba a arrancar la cabeza. No, la cabeza no, me iba... Hoy traía la cabeza y la ponía en la pared. Bueno. ¡Ayuda! 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 Bueno, veo... No podía ver de qué se trataba. De 20 asientos está al final del avión, yo estaba en el 5, ahora siendo en el 19. Y entra la azafata a correr, pa, 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 pa. Y a los dos minutos se siente... Su atención, por favor, le solicitamos la presencia de algún médico a bordo. Por favor, si se encuentra un médico a bordo, presentarse con personal de a bordo. Muchas gracias. Tres médicos a bordo. Que después me cuentan que en todos los vuelos siempre hay médicos. ¿En serio? Es increíble. Siempre hay milicos, médicos y abogados. Ahora tengo que averiguar esto. Escuchá cómo termina, no, 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 es bizarra la situación. Bueno, la azafata venía, ni iba, venía. Está ahí tranquila, es que... Uy, pobre tipo, digo. O no sé, una mujer, no sé quién será. Ya pasa la azafata con la caja de primeros auxilios. El botiquín. El botiquín. Bueno, me relajo, ya no se gritó más. Se había iluminado, había como 5 personas alrededor de donde estaban atendiendo al enfermo o enferma. Hasta ese momento yo no sabía. Y ya veo un suero colgado. Se que tienen suero en el botiquín de primeros auxilios del avión, suero, colgado. Y la azafata, ahí va, venía, ahí va, venía. Y le iba a una hora y diez de vuelo. A San Pablo hay dos horas treinta. Le digo al brasileño. Le digo, acordate que esto bajan. Y si bajan, despelote. Bueno. Pasaron 15 minutos que le dije eso. El brasileño ni bola me dio. No te entendía por ahí. Su atención, por favor, les pedimos a todos ustedes, sabrán entender la situación. El comandante a bordo, el señor Roberto Filardi, por una indisposición de un pasajero, va a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Puerto Alegre. Disculpen las molestias ocasionadas. Por favor, abrocharse cinturones. Bueno, pum, cinturones, ya se había satado tormenta, papá, bueno, ¿qué va a hacer? Aterriza el avión con el tipo que estaba muriéndose en Puerto Alegre. Aterriza 12 menos cuarto en Puerto Alegre. Yo ya había llegado al aeropuerto, seis y media, 12 menos cuarto, yo pensaba llegar a San Pablo, ir a comer una proboleta a fuego de chavo y dormir en el hotel tranquilito y mañana arrancar el día. El sábado estacionado en la pista bajando a Puerto Alegre. Baja a Puerto Alegre y nos dicen por el altoparlante que nos quedáramos en el lugar porque iban a subir los médicos. Suben los médicos, tres paramédicos de Brasil, llegan las ambulancias, llovía, parece una película de terroristas, ¿viste? Llovía, dos ambulancias al costado, bueno, el tipo sale caminando. No, 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 con el suero. Ya me molestó que salga caminando, pero bueno, dibujámela, ¿no? Sí, pedí una chica de rueda, salga, talmente. Bueno, ¿qué tenía? No, escuchá, no sé qué tenía, escuchá lo que empieza a pasar, empieza ahí la joda. Parecía una cámara oculta, 12, 12 y cuarto, 12 y media, una menos cuarto, cagado de hambre, set, 75 grados de calor, todos los brasileros que puteaban a la Argentina, filo da puta, Argentina, filo da puta, ya me entré en cular porque había uno atrás que puteaba y puteaba. Digo, yo si me paro contra 60, cobro como chico malo. Tampoco no soy boludo, o sea, no hay como gritar en la lucha de flamengo, ¿viste? Bueno, filo da puta, argentino, bueno, nada. Viene la zapata y le escucha, me le digo, ¿pasa algo? Le digo, ¿qué hacemos? Mirá, dice, tiene que venir un mecánico para revisar el vuelo, porque si no, no despega. Tiene que venir el de aduana y dice, y nosotros estamos jugados con el tiempo. Dice, estamos con muchas ganas de seguir, pero tenemos una cuestión de gremio que en media hora nos vence lo que tenemos que trabajar. Le pregúchame. ¡Ay, Dios! Y me dice, la típica... Sí, son así, son duras. Sí, durísimo, durísimo, ahí es donde me pongo a pensar, pero no importa, ¿no? ¿Me van a decir que lo tienen anotado por gremio? Bueno. Dos menos cuarto de la mañana. Señor y señores, habla el capitán del vuelo, el señor Roberto Filardi, lamento comunicarles que el vuelo queda oficialmente cancelado. ¡Ay, no! Vendrá personal de tierra y el personal de Aerolíneas Argentinas se encargará de acomodarlos. Mil disculpas. Vale, empecé. Los brasileños. Filio de puta, era lo más lindo que le decías. Filio de puta, se ve que había un brasileño que nos quería porque le gritó a otro y casi se agarra la trompada atrás, lo separó una vieja, un quilombo, un desco. Yo hasta ahí, bueno, digo, qué sé yo, saldré a las 7 de la mañana, de 8. No, no saben lo que es que se le cancele un vuelo. Nos sacan del vuelo a las 2 y cuarto de la mañana. De 2 y cuarto, o sea, yo subí el avión a las 10 de la noche, estaba en Porto Alegre con lluvia, 2 y cuarto de la mañana nos bajan, nos vienen a buscar. Todo brasileño y dos argentinos. Llegamos a tierra y nos atiende un argentino de 25 años viviendo allá y acá viene lo más bizarro. Se para arriba un banco y dice, buenas noches, dice, miren, dice, yo les tendría que decir cosas para que ustedes se queden tranquilos. Dice, pero yo no les puedo mentir. Dice, yo no les puedo mentir, dice, porque la verdad no está conmigo. No esperaba esto, no tengo hotel, no tengo vuelo para sacarlos, he feriado el fin de semana en Brasil, no tengo vuelo de otras líneas, no sé qué hacer. Mi nombre es Alejandro. Bueno, yo lo miraba, digo, ¿cómo me estás cargando? Digo, ya tronco, ¿cómo este tipo me está cargando? Bueno, lo llamo a tronco, 2 y media de la mañana le digo, tronco, sacame un pasaje, pagalo, 4 palos verdes, sacame de Porto Alegre como sea, poneme en San Pablo, empieza tronco a llamar, escribida, metas en despegar, no pudo meter un puto pasaje, por la fit, bueno, en bola, en manos de este. Voy y lo corro de costado, le digo, Alejandro, ¿cómo te va? Mirá, soy Alejandro, Fantino, ah, te conozco, me dice, mi mujer te veía, mi antigua mujer, yo soy casado 3 veces, separado, el tipo me contaba su vida, sacame de acá. Lo único que te pido, ya que salen, para mentir, le digo, yo me tengo que ir a laburar a San Pablo, tengo que firmar un contrato mañana a la 1 de la tarde en San Pablo, dejé todo, me he debido a muerte. Lo bizarro es que el tipo se llamaba Alejandro, y yo estuve desde las 2 y media de la mañana hasta las 7 y media que me pusieron en un vuelo, con cada brasileño que le decía, Alessandro, yo me daba vuelta. Ay, qué molesto. Alessandro y me daba vuelta, me hubiera dado vuelta 45 veces, porque le daban Alessandro a él. Y me partió el alma, que acá me mata esa historia, había 4 senegaleses que me puse a hablar con uno, le digo, disculpame, le digo, ¿sos hablás español? Sí, me dice, bueno, eran 4 senegaleses que venden cintos en Avenida Corrientes. Habían ahorrado un año y medio para el pasaje. Habían sacado el vuelo de Aerolínea, escuchá, eh. Llegaban a las 12 de la noche del viernes a San Pablo a Guarulos. Dormían en el aeropuerto. A las 5 de la tarde se iban a Yohanesburgo. De Yohanesburgo, llegaban a Yohanesburgo, dormían ahí en Yohanesburgo y se tomaban un vuelo a Senegal. Si perdían el vuelo a Yohanesburgo, perdían toda la línea de pasaje. Un año y diez meses y medio. Bueno. ¿Y qué hicieron? A uno lo tuve que frenar porque estaba con una daga, quería cortarle la cabeza y beberle la sangre a la aerolínea. Bueno, a mí me saqué, yo me salvé. Saqué, hablé, apreté, apuré, típica, argentino, quedaron 60 brasileros colgados, no sé. Todos varados en el aeropuerto. Todos varados. Yo me sacaron por gol a las 5 y media de la mañana, 6, me mandé a mudar. ¿Vos podés creer? Me suspendieron el vuelo. Me suspendieron el vuelo. El tipo hablaba, yo no puedo creer, o sea, a ver, no tiene la culpa aerolínea, porque primero que se enferma un tipo, ¿no? Y baja el avión. Y nunca supimos qué le pasó. Y segundo, el tema de los gremios, ¿qué es que le queda? El tipo suspendió el vuelo, o sea, ya está, se bajó y se terminó todo, o sea, ya está, y bancátela. Pero me partieron el alma los senegaleses. Me partieron el alma. Ahora, se supone que cuando se suspende el vuelo, yo también sabía eso de que los, digamos, los tripulantes tienen un tiempo y una vez pasado ese tiempo, bueno, listo, tienen que terminar todo, pero vos si quedás varado te tienen que dar un hotel, te tienen que dar plata, si no tenés plata para el hotel, ¿cómo te vas a decir? En bola. Te tienen que dar comida, o sea, no puede ser que te dejen ahí varado. No había hotel, me olvidé otra frase, el tipo parado arriba como un baúl, decía, como son 60 ustedes y tengo solo 40 habitaciones, dice, no se podrán acomodar de a dos, te lo juro por Dios, tronco, te lo juro por Dios, claro, había un montón de matrimonios que estaban de a dos, se entró en la mirada y bueno, por lo menos me toca algún crone como la gente, viste, digo, con los senegaleses, viste, decía que vamos a perder, vamos a perder en grande. Bueno, no, y tronco, ahí está, mira, siempre se dice el jugador que te salva o no te salva. Sí. Donde necesité que me salve, no me salvó. No estuvo. Sacame, los tres argentinos, los dos argentinos que estaban además de EU, sacaron el pasaje por computadora. Mentira. Sí, eso es mentira. Sacaron de ahí, de colar juntos. Eso es mentira. Bueno, y vos no me lo sacaste. Eso es mentira. Gol tiene razón, no había, decía, salió un cartel enorme que decía, no hay vuelos, vayase a tu casa, te daba vuelo recién para, te daba vuelo para el martes y después el otro. ¿Está un poquito en nuestra suite? Tiraba, tiraba cartelón, dale, qué querés. Cartelón en todas las páginas. ¿Nunca les pasó eso? ¿Nunca les bajaron un vuelo con un enfermo? No. No, por suerte no. No, pero la desesperación no. No, pero la desesperación no. ¿Por qué? Porque toda la situación de estrés, escuchaba, se puso a gritar. Eh, no, pero. Con todas las cosas que vemos en la tele, todos los vuelos que me estrellan, las garras y mola. No sé si el tío te pone a gritar. ¿Qué haces? Primero, me muero ahí, me muero antes de averiguar qué pasó. Yo grité cuando despegó el avión. Yo grité. Me puse una frazada en la cabeza y grité. Está la mujer de él de testigo. Está Miriam de testigo. Ahora, con lo que me cuesta subir un avión a mí, que me pase eso, yo lo cago a trompar. Y más si va con el suero caminando. Bajo caminando. No, no, no. Voy preso al calabozo de Porto Alegre, donde sea, pero ese tipo me la paga. No. Tan peor que nosotros a veces nos quejamos, tan peor que nosotros. El aeropuerto de Porto Alegre era Vietnam después de dos bombardeos de los... Sí, es fulero, yo conozco. A ver. Cuatro, tres y media de la mañana. Todo fellado, todo cerrado. No puedo. ¿Sabés que me le menté? Me comí seis huevitos kinder. Seis, no tenía nada para comer. ¿Perdón? Sí, me dijo. Había un kiosco. Me dijo, me voy a un bar acá, ahora te llamo. ¿Cómo no hay bar? Y al resto yo, estás en el bar, no, estuvo quince minutos. Comiendo huevo kinder. Huevo kinder. Y me mastiqué una, adentro de una cosechadora de plástico, también la comí. No, no, no. No había nada en ese aeropuerto, no había nada. Los brasileros les chupan huevo. Se compró un diario. El tema es CS, dale. ¿Eh? El tema es CS, culturalmente, el brasileño... ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pero me mató el argentino que estaba ahí 25 años viviendo. Me mató porque ese tipo, ¿sabés que hacía el laburo? Alejandro Póveda se llama, me acuerdo el nombre. Hacía el laburo sintiéndolo. Esos son los que hacen patria. Porque yo en el lugar de él, el tipo se tenía que ir a las 3 de la mañana a su casa. No, perdón, a las 2 de la mañana. Porque después me fui a la oficina a comer a tomar un café. Me dice, no, yo me tendría que haber ido a las 2 de la mañana acá. Mi trabajo terminaba a las 2. Me avisaron que bajó el avión. Me dice, me podría haber ido. Se hacía cargo, dice, un brasilero que estaba acá. Dice, pero yo me quiero quedar. Yo hasta que no lo solucione, me tengo que ir hasta las 10 de la mañana. ¿Sabés a qué hora salió el vuelo? Al otro día, 7 de la tarde. Tremendo. Y hasta que te lo ubicará, 7 de la tarde. Y le digo, yo en el lugar tuyo, yo me mando a mudar para que me puteen. Y vos sabés que muy educados los brasileros. Si hubiese sido el revés, 60 argentinos, lo sacan a trompar. No, le prende fuego. No, le prende fuego. No, le prende fuego todo. El banquito donde estaba parado Alejandro lo prende fuego también. ¿Sabés qué educado? ¿Sabés qué educado los brasileros? Che, es muy educado. Lo único que me mató el morocho. Le decía, le decía al senegalés, le decía, necesito irme. Necesito, mezclado, necesito irme. Por favor, por favor, pierdo pasaje, pierdo pasaje. ¿Por qué no le dejaste el lugar al senegalés que te subiste vos como una rata? Pues yo no soy buen tipo. Pero lo estás contando como que te lastimó. No, a mí no me lastimó yo, quería salir yo. Juego al tenis, chico. Salí yo y salieron dos que tenían computadora con wifi para conseguir dos pasajes. Salí yo. Pero me mató el morocho. Y le dijo en un momento al morocho, le dijo, escúchame, quedate acá. Yo lo voy a solucionar. Pero necesito que te quedes acá. Yo voy a pasar esa puerta de vidrio, me voy a quedar ahí adentro y te lo voy a solucionar. Te voy a sacar. ¿Qué hice de bueno por el senegalés? Cuando me estaba poniendo a mí en un vuelo de gol, en la oficina solo, a un costado. Ya había chapeado con el Twitter, tengo un palo 700. Chapeado, él muestra Twitter. No, capaz que no. No, en esas situaciones tengo un palo 700, me estoy poniendo violento, un palo 700. Yo lo vi, antes de que se solucione algo, ya estaba así el tipo. Estaba a punto de mostrar el Twitter a un problema. Le digo, pone los morocho, le pone los pibes en este vuelo. Me dice, no, si le voy a poner un vuelo 940. Tranquilo que en un vuelo lo sacalo. Ahorraron un año y medio para ir a Senegal. ¿Dónde queda Senegal? En África, pero ¿dónde queda Senegal? Sí. ¿Abajo el desierto? ¿Dónde queda? Me parece que está en el medio. ¿Vos sabés lo que irte? Medio, medio. Escuchame. Saliste, uno llevaba, lo vi yo, eh. Llevaba envuelta la, llevaba la ropa en una bolsita de supermercado día. Uno de los pibes de los morochos. Llevaba un abriguito, se ve que para, para dormir, para hacerse la publicación. Tenía una bolsa de supermercado día y tenía la ropita metida. Igual el récord lo había en Los Ángeles, eh. Un tipo que se fue de Los Ángeles a Miami, no despachó con un poco de ropa, dos calzoncillos y dos remeras, envuelto en un papel de diario. Acá bajo el brazo. Con Miriam. Estábamos y lo vimos. Y no despachó. Dijo, lo voy a despachar a un tipo de unos 70 años. Llevaba un poco de ropa en un papel de diario, envuelto acá bajo el brazo. ¡Qué pequeño! Le digo, gringa, este se va. Mirá lo que llevamos nosotros. Mirá. Hacemos un cambio de departamento. Eh, bueno. ¿Sabés lo que es ese morocho? Bueno. Salió a las 2 de la tarde la pensión de ahí de 11. De 11, sí. Se fueron parque. La ilusión de ver a la familia de levantar un poco de polvo en el desierto a los dos días de comerse un bife de cebra a los dos días con la familia. No sé qué comen. O sea, debe ser algo como comemos nosotros acá. Cuando yo voy a San Vicente preparamos el chorizo a la grasa. Ahí está. Sacame una chuleta de cebra. ¿Qué sé yo? No sé qué se come en Senegal. No sé. Bueno. Y está en la costa oeste, me dicen. Sí, sí, sí. En este coste. Por dios, este... Pero llegaban. Si los metían a las 9.40, llegaban los tipos. Sí, sí. A las 5 de la tarde les salía el vuelo. Pobrecito. Llegar a Johannesburgo, que además cada vez que me nombraron Johannesburgo me aparecía Cherkis Viale con Johannesburg. Y de ahí tenés que hacer un transbordo a Senegal. ¿Cómo no le pediste el mail para ver si llegaron bien? Sí. Para saber la historia. No tenés cuenta de Twitter eso. ¿No podemos llamar a Poveda a ver si está todo bien? ¿Sabés que lo llamaría a Poveda? Llamaste... Escuchame. Al aeropuerto de Puerto Alegre. Llamaste al aeropuerto de Puerto Alegre y pedí con Alejandro Poveda de aerolínea y ponémelo like. Ya. Poné... Y a ver si llegaron la amorechada, lo sacó o no lo sacó. Hola Juli. ¿2.500 ya? Estamos en 2.500. Muy bien. Muy bien. Bueno. Cinco menos cuarto de la tarde. Eh... Dice... Eh... A ver. Por acá. Tengo un mensaje. Dice... Alejo querido. Lele de Café San Juan es un maravilloso cocinero y lo hace tragos como dijiste la otra noche. Dice Manuel Rodríguez. Bueno. Qué sé yo. Me equivoqué. No tengo una más remota idea de Lele con los quilombos que tenemos acá. Eh... Dice... Un Milton. Terminando un proyecto de arquitectura mate. Escuchando tus historias, Fantino. Son una risa. No. Esto es real. Esto es real. Esto es real. Esto es real. Yo lo certifico. ¿Cómo? Yo escuchaba los gritos. ¿Difícil qué? Creerte. Pero... No. Pero pará. Esto es verdad. Yo escuchaba los gritos. No, no. Yo los escucho y... Está bien. Pero me cuesta. Entiendanme. Después otro... Y pará. No termina ahí. Me olvidé. A la... Estaba esperándose un costado. Sentado. Comiendo. Seguía comiendo los Kinder. Cené Kinder. Pero no había un alfajor. Y vieron una viejita. Y vieron una viejita. Vieron nada había. No. Si te consigues un alfajor en Brasil te pago un palo verde. Vieron una viejita. Una señora de unos ochenta años. Un poquito más. Setenta y pico. Me hizo acordar mucho mi abuela. Me dice... Posee Poggi. Tenerme el bagallo. Voy al baño. Leo así en portugués. Lo sigue señora. Déjelo acá. Y me clavo dos valijas. Y dije... Esta es una vieja narco. Si. Me clavo dieciocho kilos de cocaína. Mañana salgo por todos lados. Y le tuve las dos valijas a la vieja. Y dije... Ahora caen acá los de la vea. Así son. Así sonido. ¿Pero por qué puede ser tan boludo? ¿Cuánto tardó eso de las valijas? Ay. Diez minutos. Fue el baño. Terrible. Diez minutos. La dejé ahí encostado. Me cambié de silla. Si había algo sospechoso. Cuando la vi salir a la señora me volví a acercar a la valija. No. No. Se las miré. Se las miré. Se las miré. Me dice Diego... Si alguna vez viajaste en ómnibus. Si. Son terribles los viajes en ómnibus. Lo dramático del ómnibus... A ver. Yo no hice nunca distancias largas a Santa Fe. El ómnibus sale y llega. Me tomaba el turista a San Francisco. Son nueve horas. O el flecha... O el... Si. O el tata que te traía de San Vicente acá. Son ocho horas. Pero lo dramático es el que vive en zona norte. O en la zona ya te va a resistencia, corriente. Es cuando para en la estación de servicio. Y si hay un parador donde te coinciden tres o cuatro bondis. No queda nada. Tienes que hacer cola para agua para mate y todo. Para ir al baño. Tronco, vos nunca viajaste en bondis. ¿Qué te hacés? Pero yo con el teatro viajé muchísimo. Yo hice San Luis, Mar del Plata. Todo de corrido. En micro. Si. En micro. Y nunca me enteré y no llegaba. Nunca me enteré que me paró en Liniere. Después en Retiro. Podía haber sacado otra cosa. Porque si o si pasan por Retiro. Yo no sabía. El baño del micro después de las cuatro horas. Venía corriendo yo desde la puerta de la radio hasta acá. Sí. Y pisé una baldosa que es de cerámica. Grande. Sí. Porchelanato. Bueno, porchelanato. Que es la que está acá en el medio. Sé que tapa una salida de agua. Ah, piso técnico. Piso técnico. Piso técnico. Abajo pasan unos cables. Crack. Raje la baldosa. No. Habiéndome apoyado arriba. Imaginate si mete un Apchagi con... Como estoy hoy poderoso. Juepa. Te hundo el esternón. Jajaja. Me contaban dos amigos hoy. Que se lo conté a Majul, pero a Majul esas cosas no le interesan en lo más mínimo. Y ustedes que son muy viajados y viajan constantemente al interior, sobre todo tronco. Que este... El otro día... Ah, es real. Es dramático. Cerca de Selva... ¿Selva es Santa Fe o Santiago del Estero? No es alemán. No, dale. En serio. Selva es... Ay, qué pillo que es. Selva es Santa Fe o Santiago del Estero. A ver si me ayuda alguien por Twitter. A ver, Selva. Es Santiago del Estero. Pero en el límite con Santa Fe. Debe estar por el 34. Se fueron a pescar al norte. El fin de semana de este pasado, no. El otro. Venían con el auto. Un Bora. 110. En la ruta, en la 34. 100, 110. Pasan un pueblo. Pasan creo que Selva. Hacen unos kilómetros. Se les cruza frente el... Este... El auto se les cruza por la ruta. Un jabalí. Un chancho salvaje. Típico en esa zona. Sí. Está lleno de chanchos salvajes. De jabalíes. ¿Qué te dicen? Que el caballo, cuando vos chocás un caballo... El otro día lo decía Patricio de Palma acá. Vos tenés que esquivar siempre el caballo porque el caballo se te mete adentro del auto. Y te mata. O sea, el caballo, cuando vos lo atropellás, como es alto, se te mete el cuerpo dentro del habitáculo y te... Y además sale de ahí, viene la frase famosa, estiró la pata. Porque el caballo cuando se muere, estira la pata... Y patea. Y patea. Y entonces automáticamente... Estos son accidentes. No estamos hablando de caza. Estamos hablando de accidentes. Me contaban también que lo mismo ocurre. Que no hay bicho más peligroso para tropecer que el ciervo. Porque se te mete adentro del auto y sigue pegando patadas. No. Patea, 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 asustado y por estertores. Patea y te mata con las patadas. Te agarra una pata de ciervo en la nuca o en la cabeza y te desmás. Te mata. Llevas un chico, te mata. Bueno, venían cuatro en el Bora. Chocan un jabalí, un chancho salvaje. Van a la banquina, se les mete el chancho adentro del auto. Le rompe el cubito y el radio al que manejaba el chancho. El chancho pesado, como 200 kilos. Le rompe el brazo. Queda con expuesta de brazo. Empieza a dar, mirá lo que es un tipo, empieza a dar patada al chancho arriba. A los gritos, en silencio, el pibe grita, ahhh, ahhh, grita bueno. Saca a uno de los de atrás que es empleado del campo bollero. Empleado del campo, mirá lo áspero que es, ¿no? Saca del cinto un cuchillo, un arbolito que usaba para el asado. El chancho, le metió 132 puñaladas al chancho en la yugular. Nooo. Arriba al auto. ¿132? No, bueno, te estoy dando un nombre. El montón. Lo mató arriba al auto para que no lastime más. Está bien. Pero imaginate a vos si venís en un auto y se temís a tronco. Vos que se te manda un mail, tronco. El morocho. Lo espanta por WhatsApp. Le busco el botón de O. El morocho sacó. No, busco el O. Busco cómo se resetea el chancho. Ehhh, este... No, no, aparte dale la reacción, ¿no? La velocidad, porque no es que estabas ahí en tu casa tranquilo y te entró un jabalí. Venís de chocar, de ir a la banquina. Escuchame, vos venís con el auto, venís con el auto. O sea, chocaste, te rompiste el radio y el cubito. El cubito y el radio. Sí, pero no lo cuchilló el que se le rompió el cubito al radio. Iba atrás, iban cuatro, uno atrás. ¿Y el auto qué hizo? Siguió, paró, volcó. El auto fue a la banquina, chocó el chancho del jabalí. El jabalí es como un cerdo. Tiene los colmillos... Exactamente. Sí. Tiene nada más que eso. Eh... Y... Estaba re loco el jabalí. No, empezó a dar extertores y daba cabezazo para todos lados y fue... A ver, tronco. Si querés creer, cree. Si no querés creer, no crees. ¿El único lastimado fue el que manejaba? Y el jabalí. Bueno, sí, me imaginaba. Ahí murió. Y el acompañante nada. El acompañante nada, pero me... Lo tomaban como héroe al tipo de atrás. Por lo que hicieron. Que... A ver, chico. Vamos a ser sinceros porque acá si no... Me andaba con el cuchillo colgado. Sí. Llevan un... ¿Tronco qué se va? ¿Vos llevas el iPhone encima? Un tipo que labura el puestero en un campo, en Entre Ríos, lleva un cuchillo, no lleva un iPhone. Pero no sólo... ¿Para qué quiere? ¿Para qué quiere? ¿Tuitear? ¿Qué lleva? Uno que labura el... Matando un jabalí después del choque. Una selfie con el jabalí. Una selfie con el jabalí. No, pero no me entiende nada. Escuchame una cosa. Ale, no sólo los puesteros llevan. Yo conozco gente del campo y gente que no sólo es del campo que tiene hasta incluso la... ¿Cómo se llama? La cortapluma tienen siempre... Hasta tienen... La Victorinox. La Victorinox. Exactamente. Eh... Mirá... Realmente... Son cosas que pasan... Yo tenía nueve... Doce años. Trece años. Y a... Y mi viejo me llevaba lo de Sodiro. Que era un tipo que... Tenía una estancia. Era un... Era cazador. Hacía caza mayor Sodiro. Un... Un perverso. O sea, un tipo que hace caza mayor a mí me parece un perverso. Un tipo que mate... Bueno. Pero estamos hablando de los años setenta. Yo tenía ocho años. Siete, ocho años. Sodiro tenía viviendo en... ¿Pero era caza mayor que sería? África iba. Ah... Iba África así a caza mayor. Iba... Iba al polo a cazar osos. O sea, una bestia en los setenta. Estamos hablando que era la caza mayor. Todo ilegal, claro. No, no ilegal. Legal. Como fue el rey de España cazar este... Claro. Ah, ah, ok. A mí me parece aberrante pensar un tipo cómo le apuntás a un hipopótamo a un elefante. Pero yo me metí un tiro a las bolas antes de pegar un tiro a un hipopótamo. Pero estos tipos hacían eso. Y... Tenía en la casa, en la estancia, un montón de animales. Muchos de esos salvajes. Y otros... A ver, qué sé yo. Tenía cinco llamas. Tenía cuatro guanacos. Tenía un pumita. Un yaguarete que le había creado de cachorrito. Y tenía en una... En un tanque australiano que se había roto. Estaba todo... Me acuerdo. Como si fuese oxidado. Y había hecho como una zanja cerca del chiquero. Eh... Caimanes. Acá hay caimanes correntinos que son los... Pero estos no. Estos eran caimanes. Lo B3 del Amazonas. Tenía tres caimanes. Grandes, eh. Había uno que medía como siete metros. No, siete no. Pero cuatro metros. Te juro, gordo. Unos caimanes gordos. Se enroscaban en el barro. Les tiraba medias reses para comer. Yo era chico y lo veía. Les tiraba... Iba a la carnicería. Compraba medias res. La partía con una sierra en el medio. Le tiraba la carne. Y el caimán. Agarraba la medias res. Y para rajarla. O sea, para cortar el pedazo. Giraba sobre su propio bebé. Una cosa de yo. Chiquitito, viste. Mi viejo laburaba ahí. Que se yo. Un día. Yo tenía ocho años. Y tenía un avioncito con control remoto. Chiquitito. Despego el Cessna. En el control remoto. Cerca de la casilla. Y se cae cerca de... Yo me olvidé. Cerca de la zanja. Donde estaban los dos caimanes. Hacía diez días que no comían. Porque Sodilo se había ido de viaje. Y no comían hace diez días. Estaban los negros para comerse. Le tirabas una carcasa de Telefunken. Y se la comían. Le tiraba, no sé. El almohadón del negro oro. Y se lo comían. Bueno. El avión. El avión. Pierde contacto con el control remoto. Con el joystick. Aterriza de emergencia. Contra el barro. Plip. Queda contra el barro. Yo pendejito. Siete, ocho años. Salto la... La verja. En realidad. El alambrado. Había un bollero eléctrico. No lo toco. Le tiro un pulogre encima. Para que no me dé electricidad. Salto del otro lado. Porque estaban los chanchos. Del otro lado estaban los maizales. El bollero eléctrico dividido en los maizales de los chanchos. Y me detecta. Porque detectan el calor tipo depredador. Me detecta el caimán más grande. Y dijo bocato de cardinales. Gordito yo. Culoncito. Dijo vamos a arrancar. Rubiecito. Me rodea. Me salta. Uno de los caimanes va por atrás. Y el otro me viene por adelante. Y quedo entre los dos caimanes. Imagínate en mí. Pero yo quedé aterrorizado. Claro. Pero aterrorizado. Y eso es el momento. Ese es uno de los momentos donde decís. Qué grosso. Pero qué grosso lo de mi papá. Qué tipo sin miedo. Qué tipo que logró aventar todo tipo de fantasmas de que algo podía pasar. Cuando se me acerca el primer caimán a tirarme el primer tarascón. Mi viejo se engancha de una rama verde de un sauce llorón. Se impulsa como si fuese una liana. Y quebró contra su rodilla. Un palo de escobillón. Todo en el mismo momento. Todo en el mismo momento. Vos sos boludo. Vos sos boludo. Pero por qué se ríe así. Vos sos boludo. Pero por qué se ríe así. En el medio de la red. Pero no la liana. ¿Cómo se agarraba boludo? Lo rompió antes de un escobillón que tenía. Lo fue todo en el mismo momento. Pero por qué se ríe así. El sauce se daba contra un. Vos sos boludo. Ya sé. Pero pará. No rompas el momento. Bueno. No. No se agarraba con la tinta. Se agarraba con la mano. Rompió el palo escobillón antes de subirse. Ah. Claro. Ahora sí. Toma carrera. Y desde el aire. Desde el aire. Le incrusta a uno el palo de escobillón en la boca y se la traba. Y al otro se ve que le había quedado como con filo el palo escobillón. Le atraviesa la cabeza. No. Y los taquea contra el piso. Y si se me iba a matar. El hijo. El hijo o el caimán. Con tanto odio. Al otro. Después lo agarró. Lo tiró al charco. Se asustó mucho. Le sacó dos dientes para hacerse un dije. Mi viejo. Bueno. Hay fotos de mi papá. Cuando me presentan a Radio Mitre. Lo ven a mi viejo. Tiene un dije. Como yo tengo esto de madera. Sí. Bueno. Mi viejo tiene dos dientes de. 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 De caimán. De caimán. Y al otro. Lo hizo en escarbeche. No. Seis meses lo mismo. No creo que se come. Pero eran tres. Eran dos. Eran dos. El otro estaba. No. Eran tres. El otro no entró en combate. Cuando vio el huevo que tenía mi viejo. Y se escapó. Estaba en cuero tu viejo. Pero usted nunca lo salvó así el padre de una situación complicada. No. De esa clase de situación. No. Por ahí de. Me agarró el brazo y me tiró para atrás. Cuando casi cruzo la calle. Por ahí largura. Sí. Una de esas. Yo pensaba. Yo me acuerdo en el Renault 12 de mi viejo. Una situación parecida nada más. Pero iba adelante sin cinturón. Yo de pistelas. Típica. Choc. Accidente. Mano. Pero lo único recuerdo. No. A mi me salió de algún palazo de algún policía en la cancha. Les quiero contar. Eh. Algo que. Tenía yo. A ver. Yo hace muchos años que hago radio. Y me crié. Yo atravesé dos etapas. Tres etapas muy importantes en la radio. Que. Cuando entro a la radio en el 92. 93. Y. Y acá nuestro compañero sobre todo quien está operando. Este. Según. Vos sos muy pendejo. Vos que edad tenés. Veinticuán. Veinticuán. Vos sos digital total digital. Sos de Icer. Sos de Icer. Claro. Vos entraste a la etapa digital. Pero yo. Cerrame Juancito si puede. Yo entré al. Al mundo de la radio donde había este. Eh. Caseteras. Y donde había unos imanes para borrar las. Las cintas. Y poder grabar encima. Como entré a esa época. Después entré a trabajar a Rivadavia. Y yo. Había un operador. Que se había quedado. En realidad. No sé si se había comprado. Como había sido. Con gran parte del archivo. Sonoro de radio Rivadavia. O sea. Que tenía. Desde al. Bavi López Furst. Y tenía Oscar Peterson. Tocando. Con Quincy Jones. En el estudio de radio Rivadavia. Hasta tenía los mejores programas de la red. Tenía Borges con. Con. Carrizo. Entonces. Empecé. Empecé a entender que. Comprar archivos sonoros. Era. Un negocio importante. No en plata. Sino. Tener una especie de acervo cultural. Eh. Privado. Es eso Juan. Es ese. Ya te aviso que es ese. Que hay que hacer. Que hay ruido. Un acervo. Cultural privado. Para. Golpearte el pecho. Y decir. Bueno. Lo tengo. Pero después llegué a una conclusión. Que es que. No es tan importante. El. El. El tema en sí. Sino. La condición en sí. Y cómo se daba. Eh. Este tipo de recitales. O este tipo de situaciones. Cada. Hay coleccionistas de todo. Tipo de cosas. Numismática. Eh. De. Cartas de amor. Hay coleccionistas de autos. Hay coleccionistas de. De lo que quieran. Bueno. Yo. Me. Propuse coleccionar. Recitales imposibles. Y hace. Veinte años. Empecé. A gastar plata. En. Averiguar. En investigar. Y en conseguir cintas. De recitales imposibles. Que es un recital imposible. Un recital imposible. Es un recital. Que es imposible. Que se dé. Que se dan. Unas condiciones. Extremadamente. Antinaturales. Para que ese recital. Se dé. En ese lugar. No es imposible ver. ver. De Tottenhosen. En Berlín. Si. No es imposible. En Munich. No es imposible. Ver. a. An. Los Ángeles. No sé si están. Todavía junto. No es imposible. Ver. Night. En. Este. Alabama. Claro. Pero es raro. Que se dé. Un recital imposible. En Argentina. No es imposible. Ver al chaqueño. Palabecino. Tocando una guitarra. En un. Restaurant. Termino. Comer una porción. De rana. Frita. La provençal. y dijo tráeme la guitarra y se canta tres chacareras para los mozos porque el chaqueño es así y el que graba eso que es un recital imposible la famosa rareza en las discografías de riff aparecen rarezas en las discografías de los redondos de ricota aparece cuando era la cofradía de la flor solar no me acuerdo como se llamaban o la luz solar, la cofradía de la flor solar hay rarezas como tocaban en cemento son rarezas pero a mi no me importaba la rareza musical me importaba la rareza de como se daba y empecé a pagar plata para conseguir historias sumadas a la cinta tengo unas 20 y las voy a empezar a compartir con ustedes las voy a quemar acá pero van a aparecer más porque tengo unas 40 que están dando vueltas y las tengo que investigar estas que van a escuchar hoy voy a empezar con la primera la próxima semana con otra o por ahí si la hacemos diaria este es el primer recital imposible y les voy a contar como se dio y de quien es en el año 96 el campo argentino estaba en el fondo del mar estaba absolutamente arruinado y el campo costaba 2 pesos con 50 además venían a comprar los Benetton venían a comprar campo al sur y había un montón de extranjeros que venían y se compraban campo en Argentina invertían porque sabían porque los tipos de los europeos saben saben dónde apostar antes de que esa zona explote un brúquer inmobiliario de campo en la zona en una zona de Córdoba en realidad cerca de Río perdón debía decir Río Cuarto en la zona de la Ruta 34 Centeno Totoras Cláus Las Bandurrias San Martín de las Escobas Cañarro Quín San Vicente empiezo con una de mi pueblo porque así entro yo a esta historia esta historia este recital imposible que ustedes van a tener lo que hizo tener León Gieco que es de Cañarro King y no pudo y lo gané yo un brúquer inmobiliario de Julio Alberto J. Ramos o Julio J. Ramos algo así que vende en este campo un brúquer inmobiliario es contactado por un consorcio francés para comprar campo en la zona de Marijuana un campo que en ese momento valía 8 o 9 mil dólares la hectárea hoy vale 20 mil dólares la hectárea querían comprar entre 3 y 4 mil hectáreas de campo un consorcio francés hacen el contacto y los citan a comprar el campo el campo era de un viudo un tipo tenía los hijos estudiando en en Santa Fe estudiaban odontología en la UTN en Santa Fe y también los hijos porque eran la típica de ahí vos estudiás en la semana y los fines de semana tenés un boliche chiquitito en la zona tenían un boliche se llamaba Zodíaco Disco en Marijuana 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 es un pueblito que tiene 4 mil 5 mil habitantes y dentro de Marijuana estaba Zodíaco Disco esquina frente a la plaza bolichito para 250 personas parroquianos del lugar te tomabas una ginebrita llave en la barra chiquitito 200 personas del pueblo algún separado algún divorciado de un pueblo bueno ¿cómo se da este recital imposible? en el año 90 y pico vienen a comprar campo y se da un tira y afloje 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 y finalmente terminan vendiéndole el campo al consorcio francés al consorcio francés y en ese consorcio francés estaba Manuel de Jomen Cristo Manuel de Jomen Cristo es uno de los DJ que componen Daft Punk deben tener más o menos 2500 hectáreas en la zona de Marijuana los Daft Punk The Jomen Cristo es uno de los dos D-Jockeys y tienen campo en Marijuana el año pasado para la navidad no son conocidos yo te digo quién es Marcame el D-Jockey de Daft Punk bueno sabés quién es aparecen los franceses en el campo a comprar caballo de polo y a probar caballo de polo y estaban los DJs que le dan vida a Daft Punk en Marijuana provincia de Santa Fe no había agua en el casco de la estancia y vinieron al hotel de Marijuana el viudo que ya está muy enfermo fue a conocerlos a contarles que ese campo era de él y los franceses de Daft Punk muy macanudos se quedaron charlando con él y con los hijos que ya son odontólogos y siguen teniendo Zodíaco Disco Zodíaco Disco hoy es un boliche que ya quedó medio fuera de moda y va gente muy grande o sea van tipo de arriba de 40 años jubilados de 50 orquestas típicas paso doble y uno de los hijos le dijo ¿ustedes están para tocar en Zodíaco? sería un sueño para nosotros que Daft Punk suene aquí y los Daft Punk porque esas son las cosas que tienen los grandes de Home en Cristo uno de los DJs de Daft Punk le dijo sí pero no trajimos los disfraces de los robots tocamos te vamos a hacer un tema para que vos lo tengas arma todo que esta noche tocamos esto fue el 26 de diciembre del año pasado Zodíaco Disco María Juana provincia de Santa Fe 150 personas en el lugar los Daft Punk tocando en la primera entrega el recital imposible les pido disculpas la calidad del sonido esto es Zodíaco disco Daft Punk en María Juana Santa Fe el recital imposible les voy a regalar mis grabaciones a ustedes las voy a ir compartiendo mañana van a escuchar tal vez una de las joyas que tengo ahí se dice en la Doma de San Justo festival de Gineteada y Doma en San Justo así como lo escuchan los hermanos Angus y Marcus y Ang tenían las guitarras arriba del auto y metieron para aquellos que están en el rock nosotros los saludamos después de Monchito Merlo en el festival de Doma y Gineteada en San Justo el recital imposible vamos a ejercicio